3. Trece. Cinco años después de la coronación de Hapsepsud durante la primavera, Tudmes se durmió una noche y no volvió a despertar. La festividad de Minya se había iniciado y Amón había sido transportado desde su templo hasta Luxor para convertirse en el dios de todos los excesos de la carne. Noche y día, Tebas era un centro tumultuoso donde reinaban la ebriedad y el tinaje y el palacio estaba casi vacío por el éxodo de sus habitantes hacia el sur. Y Neni encontró al viejo rey tendido sobre sus almohadones, los ojos cerrados y la boca abierta, sus dientes prominentes ostentando la sonrisa de la muerte. Por un momento quedó atónito contemplando al hombre, al que durante tantos años le había consagrado todas las horas de su vida. Luego giró sobre sus talones y envió a un criado a que fuera corriendo en busca del médico real y los sacerdotes Sem y se encaminó hacia los aposentos de Hapsepsud. La encontró preocupada vistiéndose para los rituales nocturnos mientras su litera la aguardaba fuera para llevarla a Luxor. Logró ser recibido sólo después de salirse de sus casillas y gritarle al guardia, apostado en la puerta, reacción que hizo que éste, azorado, lo dejara pasar raudo sin ser anunciado. La reina se le acercó con el tintineo metálico de sus pulseras y llamaradas de furia en sus enormes ojos. «¿Y Neni, has perdido el juicio? No ves que tengo mucha prisa. Debería hacerte arrestar por esto». La tensión asomaba en su rostro y en la rigidez de los músculos del cuello. Las celebraciones estaban llegando a su fin y Hapsepsud estaba agotada después de interminables noches de danza. Se quitó bruscamente la corona con la cobra y la sostuvo firmemente entre sus dedos nerviosos, y su criada se le acercó, peine en mano. Y Neni hizo una reverencia, pero no pudo articular palabra. «Habla, habla de una vez». Lo instó ella mientras impacientemente comenzaba a golpetear el suelo con un pie. «¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?» Por fin, y Neni abrió la boca, temeroso de las palabras que se vería obligado a pronunciar. Pero por la expresión de su rostro, Hapsepsud intuyó parte de lo que tenía que decirle. «Es mi padre. ¿Está enfermo?» Y Neni sacudió la cabeza. «El dios ha muerto, majestad. Fue llamado a comparecer ante la sala del juicio final mientras dormía. He mandado avisar a los sacerdotes y al médico. Tal vez vos deberíais hacérselo saber a su hijo». Ella se quedó mirándolo durante bastante tiempo y luego giró bruscamente y colocó la pequeña corona sobre el lecho. Y Neni sirvió vino en una copa y se lo ofreció, pero ella no quiso aceptarlo, y él permaneció impotente a su lado, sin saber bien qué hacer. Un momento después Hapsepsud hirguió los hombros y levantó la cabeza. «Sé que debe haberte resultado muy penoso traerme esta noticia, noble y Neni», dijo en voz baja. «Te ruego que mandes llamar a mi heraldo y cuando se presente lo envíes a Luxor. Es preciso que el dios regrese y que las celebraciones cesen». «¡Oh, padre mío!» exclamó de pronto, levantando los brazos. «¿Por qué tuviste que abandonarme tan pronto? Nos quedaban todavía tantas cosas por hacer juntos». Ineni partió y mientras se encontraba en camino ordenó al mayordomo de Hapsepsud que llamara a Semut. Lo hizo casi sin pensarlo, sabiendo instintivamente que él le brindaría el consuelo que ella necesitaba. Fue entonces en busca del heraldo, y esos corredores sin luces ni voces, que retumbaban con el ruido de sus pasos, le parecieron espantosamente vacíos. De un día al otro, Egipto, se encontraba sumido en un pantano de incertidumbre. Los pensamientos de Ineni se centraron en el joven Tutmes, quien seguramente se encontraba en ese momento en brazos de alguna de las sacerdotisas sobre el suelo del templo de Luxor. Sintió una opresión en la garganta. Semut corrió como nunca lo había hecho antes. La noticia lo encontró medio achispado y alegre en el momento en que él, Benia y Menk salían de un despacho de cerveza situado en los suburbios de Luxor. Tenía planeado asistir a las danzas que se llevarían a cabo en el jardín del templo, y luego regresar a Takaet. Pero, al oír las palabras susurradas por el temeroso y jadeante heraldo, había dejado su jarro a los pies de Benia y comenzado a correr. Sus pies aporrearon pesadamente los tres kilómetros largos que lo separaban de Tebas, y avanzó sin cejar, braceando y con la cabeza envuelta en vapores alcohólicos. En el camino se maldijo por no tener su carro, que se encontraba en las caballerizas del palacio, por no tener su barca, que se mecía anclada junto al muelle de la ciudad, y maldijo también a sus portadores, de litera, que lo habían abandonado para irse de parranda. Entró casi volando en el jardín privado de la reina y redujo la marcha hasta convertirla en un trote tambaleante, hasta que por fin llegó a las puertas doradas. Hizo una breve pausa para serenar su respiración y calmar sus temblorosas piernas antes de hacerle una seña con la cabeza al guardia y trasponer la puerta. Ella estaba parada en el centro de la habitación estrujándose las manos. Cuando vio quién era, lanzó un sollozo y corrió hacia él. Cuando ese cuerpo se estrechó contra el suyo, los brazos de Semud instintivamente la rodearon. Le ordenó a la esclava que abandonara el recinto, y cuando la puerta se cerró tras ella, condujo a Hapsepsut al lecho, la obligó a sentarse y comenzó a acariciarle la cabellera negra y despeinada, mientras ella le embapaba el pecho con sus lágrimas. —Lo lamento tanto, tanto, majestad —le dijo con ternura, los labios apoyados contra su cabeza. Ella siguió llorando y las lágrimas se convirtieron en estremecidos sollozos que la hicieron derrumbarse, y a él le resultaron desgarradores. Semud jamás se había sentido tan impotente. Permaneció quieto, apretándola con fuerza, mientras oía que afuera, del otro lado de las puertas, los corredores se poblaban de susurros y de un sinfín de pisadas. Por último, la apartó con suavidad, fue hasta la mesa con los afeites y tomó un paño, que mojó con vino y con el que le limpió el rostro. Tenía los párpados hinchados y estaba ojerosa, y las lágrimas se habían abierto camino por entre el col, llenándole de pintura a las mejillas y el cuello. Semud la lavó a conciencia y ella permaneció inmóvil, mirándolo inexpresivamente. Luego volvió a acunarla entre sus brazos y le acercó la copa de vino a los labios. Ella bebió dócilmente, dejando escapar cada tanto un leve sollozo. Luego gimió, cerró los ojos y le apoyó la cabeza en el hombro. «No puedo salir allá», afirmó. «Debéis hacerlo», replicó él. «Son muchas las tareas que os esperan, y a una reina sólo le está permitido llorar en la intimidad de su alcoba». «No», exclamó ella. «Era mi padre. Mi padre, creó señor poderoso. ¿Dónde está ahora? La luz de Egipto se ha apagado». «Vos sois la luz de Egipto», dijo Semud con firmeza, casi con severidad. «Vos sois la reina. Sobreponeos a vuestro dolor, y demostradles a vuestros súbitos en qué noble metal habéis sido forjada». Ella sacudió la cabeza y rompió llorar de nuevo. «No puedo», repitió. Era un lamento que le brotaba del alma, el lamento de una mujer acongojada que acaba de perder a alguien que le es muy querido. Buscó a tientas entre las cosas que cubrían la mesa. «Aquí están. Estos son mis sellos y mis cartuchos». «Tómalos, Semud. Yo no abandonaré esta habitación hasta el día en que deba acompañar a mi padre al valle, a su tumba. Ocúpate tú de todos los asuntos que surjan en la sala de audiencias». Él la escuchó con creciente inquietud, alarmado por ese derrumbe tan insólito en ella. Pensó en el joven Tutmes, que en ese momento se encontraba al otro lado de la puerta. La apartó con rudeza y se puso de pie, obligándola a levantar la cabeza y mirarlo. «Escuchadme», le dijo casi a gritos. «Y os ruego que lo hagáis con mucha atención. No sois una campesina ignorante y necia que huye a esconderse en la oscuridad de su choza. ¿Acaso vuestro padre os educó tan mal para que en un momento de debilidad destruyáis lo que a él le costó tanto edificar? ¿Deseáis que vuestros enemigos exclamen, mirad todos, la reina de Egipto se ha quebrado como la caña frágil que siempre sostuvimos que era?» Le aferró las manos y la impulsó hacia arriba. «De pie, poneos de pie en señal de gratitud hacia vuestro padre, quien os entregó el mundo como Dávida. No os dobleguéis ante el peso que ello implica. Allá afuera os aguardan el sumo sacerdote y vuestros gobernadores, y también Tutmes, vuestro hermano. ¿Le mostraréis la imagen de una mujer amedrentada?» Habsepsud liberó sus manos y se puso de pie de un salto. «¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo?» «Te haré encadenar y arrojar a un calabozo. Te azotaré con mis propias manos». Semud recibió sin amilanarse el antiguo y heraldo fuego de sus ojos llenos de cólera. Entonces Habsepsud bajó la vista y cruzó a toda prisa la habitación para sentarse frente al espejo. «Tienes razón», dijo. «Te perdono tus palabras. ¿Cuántas veces más necesitaré apoyarme en tu pecho, Semud? Abre las puertas y envíame a mi esclava. Cuando esté lista, hablaré con los que aguardan fuera». «Fue un gran dios y un gran faraón», dijo Semud. «Su recuerdo permanecerá sobre Egipto para siempre, mientras Ra, allá en lo alto, lo lleva a su lado en la barca sagrada». «Sí», respondió ella con una sonrisa lánguida. «No traicionaré el amor que nos hemos profesado. Fue mi padre, mi protector, mi amigo, y cumpliré su voluntad. Egipto me pertenece». Semud se acercó a la puerta y llamó a Nofret. Cuando la muchacha llegó al cuarto, los funcionarios que aguardaban fuera se agolparon tras ella con intención de seguirla, pero Semud le cerró la puerta en la cara. Se sentó sobre el lecho de Hapsepsud hasta asegurarse de que se encontraba repuesta, y cuando vio que se colocaba la corona en la cabeza con su típico cimbreo, abandonó los aposentos de la reina. Recorrió vacilante y cansado esos corredores, ahora atestados de gente, asustada y silenciosa, rumbo al refugio de su propia cama. Takaet estaba dormida sobre la estera, junto a la puerta, con el gato acurrucado a su lado. Y Semud no los despertó. Se quitó la ropa y se lavó rápidamente, pero antes de sucumbir al cansancio que amenazaba con hacerlo dormir varios días seguidos, envió un mensaje lacrado a Hapsepsud. En los setenta días de duelo, Hapsepsud no volvió a derrumbarse. Se ocupó de todos los asuntos relativos al gobierno con frialdad, sin una sonrisa, pero ocultando la intensa congoja que la consumía. Sólo con Semud se permitía hablar de su dolor, que volcaba inacabablemente en sus oídos, pero sin fomentar un contacto más estrecho entre ambos. Hapsepsud se refugió tras su naturaleza divina, y aunque Semud deseaba más que nada en el mundo poder estrecharla nuevamente entre sus brazos, ella parecía más una distante y fría estrella iluminando la noche que una mujer de carne y hueso. El día del funeral, ella y Tudmes atravesaron juntos la necrópolis y se dirigieron a las colinas del desierto. Una vez en la tumba, Hapsepsud se dejó caer sobre el ataúd, desparramando las flores con que ella misma lo había cubierto, en un último gesto desesperado frente a su pérdida. El funeral de su madre había sido sereno y consolador. Había emprendido el camino de regreso al palacio, prendida de la mano de su padre. Pero en ese momento, en la penumbra de la tumba, rodeada de las cosas que ambos habían compartido, cada una de las cuales llevaba impreso el sello de épocas más felices, le resultó imposible controlarse. Hasta su hermano Tudmes se mostró conmovido a pesar de sí mismo. Se inclinó torpemente para ayudarla a incorporarse, y ella no lo apartó sino que se apoyó en su muelle brazo. Cuando estuvieron nuevamente a la luz del sol, Hapsepsud lo soltó, y sin decirle una palabra, se alejó sola descendiendo deprisa el serpenteante sendero que la conducía junto al resto de la comitiva fúnebre, obligándolo así a seguirla como una sombra. No encontró ningún consuelo en el palacio, ninguna comida tranquila compartida con un padre que comprendía la necesidad que tiene una jovencita de una palabra, un juego, una broma que borre en ella la congoja y la formalidad de la muerte. Se dirigió a su habitación silenciosa y cerró la puerta con firmeza. «Más tarde elevaré mis súplicas a ti, oh Padre mío», pensó, de pie, en una zona del cuarto bañada por los rayos del sol, mientras se dejaba envolver por ellos y procuraba recuperar la paz. En este momento sólo deseó que todo vuelva a ser como antes. Se quitó la túnica azul de la mañana y la pequeña corona y se recostó en la cama. Aunque no lo deseaba, se quedó dormida. En mitad de la noche Semud fue despertado por un mensajero que venía del norte. El hombre estaba agotado, la ropa ajada y el rostro desencajado. Mientras Semud levantaba la mecha de la lámpara y se colocaba un faldellín, vio que no le llevaba un rollo ni una misiva. «Sobre la mesa encontrarás vino y pan», le dijo. «Siéntate y come antes de darme el mensaje». Pero el hombre declinó el ofrecimiento. «Soy el primero en llegar del delta», dijo con la voz ronca por el cansancio. «El mensaje que debo transmitiros es muy breve. Hace tres semanas, Menena abandonó sus tierras y en este preciso instante se encuentra en los aposentos de Tudmes el joven. Eso es todo». Semud dejó escapar un silbido. «Es suficiente». «¿Estás seguro de que Menena ya ha desembarcado y está en el palacio?» El hombre asintió enfáticamente. Lo vi con mis propios ojos. «Entonces ve enseguida ver a Japuseneb, el visir cuya casa se encuentra un kilómetro y medio río abajo. Haz que mis guardias te acompañen y llévale esto». Buscó con impaciencia en su caja de marfil hasta encontrar el sello de Japuseneb. «Dile que comparezca sin tardanza ante la reina. Yo lo estaré aguardando en el jardín, frente a la puerta de sus aposentos». El mensajero lo saludó con una reverencia y partió llevándose el sello. Los pensamientos se agolpaban en la mente de Semud. Era demasiado tarde y al mismo tiempo demasiado pronto. Demasiado tarde para que su reina hiciera mucho más que inclinarse ante lo inevitable. Y, por cierto, demasiado pronto para que ella reuniera y fortaleciera un gobierno que pudiera nombrar la faraón. Sus planes habían sufrido un serio revés. Parado a la sombra del muro y luego paseándose como un león enjaulado, Semud aguardaba a Japuseneb. En cualquier momento esperaba la aparición del antiguo sumo sacerdote y sus esbirros, y esa mera posibilidad le revolvió el estómago. Finalmente, una sombra más oscura se movió entre los troncos de los árboles. Japuseneb se le acercó sigilosamente, los ojos más grises que nunca, por el reflejo plateado de la luna, y Semud se apresuró a darle el mensaje. Japuseneb lo escuchó sin demasiada sorpresa y no dijo nada. Por último, se encogió de hombros. «No hay nada que podamos hacer», afirmó. «Las cosas no han madurado todavía lo suficiente para ella. No creo que Tudmes abrigue una ambición desmedida. En mi opinión, sólo desea vengarse por todos los años sembrados de fracasos bajo la mirada censora de su padre. Y pienso que quedará satisfecho si se asegura el título de faraón, con tal de que eso no represente un trabajo excesivo para él. Egipto no sufrirá. Al fin y al cabo, es un jovencito bastante simpático». La reina no opina lo mismo. Japuseneb rió en voz baja, y sus dientes blancos resplandecieron. Luego pasó un brazo alrededor de los hombros de Semud. La reina posee ese cuerpo suyo joven y hermoso, la mentalidad de un hombre, y eso le impide tolerar la debilidad en los demás. Pero Tudmes es su hermano, y creo que siente algún afecto por él, por leve que sea. Sin embargo, su inagotable sed de placeres le resultará irritante. Abandonaron el jardín y esperaron frente a su puerta, mientras el guardia obtenía el permiso de la reina para dejarlos pasar. Cuando ello sucedió, entraron y se inclinaron ante ella. Habsepsud estaba sentada en su silla baja junto al lecho, flanqueada por Nofret y envuelta en un sutil velo de garza fina. Estaba descalza y su cabello despeinado le caía sobre los hombros. Debe de tratarse de algo grave. Fueron las palabras con que lo recibió. Pues es la primera vez que mis dos amigos no han vacilado en turbar el descanso de su reina. Hablad, os escucho. Dijo cruzando las manos. Tudmes ha mandado llamar a Menena, dijo Semud. En este momento se encuentran conversando en los sentos del príncipe. Ella asintió. ¿Y qué más? Semud la miró con incredulidad. Majestad, ¿entonces lo sabíais? Tenía una vaga idea al respecto. Mis espías son tan buenos como los vuestros. ¿Qué es exactamente lo que os preocupa? Semud y Japusheneb se miraron, y fue Semud quien habló. Creo que Tudmes desea ser faraón y que ha hecho regresar a Menena del exilio para que lo apoye en su intento por hacer valer sus derechos al trono. Opino que el clero lo respaldará. Vuestra majestad no ha reinado suficiente tiempo como para demostrarle a la gente que tiene todas las condiciones necesarias para realizar un gobierno excelente. ¿Y tú, Japusheneb, qué me dices del ejército? Majestad, si os decidís por la lucha provocaréis un gran derramamiento de sangre. Los generales se inclinan por Tudmes porque es varón. El ejército necesita tener a un hombre como comandante en jefe, pero los soldados rasos os profesan verdadera adoración por la habilidad con que manejáis el arco y los carros de combate. También la gente del pueblo apoyará a Tudmes. Si bien os venera como la hija del dios y su reina poderosa, quiere que un hombre ocupe el trono de Horus. Os estoy agradecida porque veo que no habéis dudado en enfrentarme con la verdad. Entonces permaneció sentada e inmóvil durante un rato tan prolongado que los dos hombres se preguntaron si no se habría olvidado de ellos. Pero por último se puso de pie y golpeó las manos. Nofret, tráeme las vestiduras reales, las que usé el día de mi coronación. Busca mi peluca, la de las cien trenzas de oro. Consígueme el alajero y rompe el sello del frasco de cohol de alabastro que me regaló Ineni. En sus labios se dibujó una mueca de desprecio. Malditos sean Tudmes y su plañidero descaro. De acuerdo, debo ceder, pero él jamás reinará. El suyo será uno de los títulos más huecos de Egipto, hasta el mayordomo de Amón y el visir del norte detentarán más poder que él. Maldito sea. Ya me lo advirtió mi padre y yo no quise escucharlo. Y mi madre no hizo más que rogar por mí e implorar a Isis que me brindara su protección. Pero yo no necesito nada. Yo soy el dios. Ya verá Tudmes quién representa realmente a Egipto. Le daré un reino de papel, y eso lo hará sentirse satisfecho. Semud y Japuseneb se inclinaron para saludarla y partir, pero ella les ordenó quedarse. ¿Por qué os vais? les preguntó. ¿Acaso no sois hombres privilegiados, nada menos que los consejeros de la reina? Quedaos y sed testigos de las palabras del traidor menena. Con un floreo dejó caer el velo que la cubría y se dirigió al cuarto de baño. Oyeron que ordenaba que le llevaran inmediatamente a sus aposentos veinte lámparas, comida caliente, flores y el mejor vino que hubiera en el palacio. Antes de que Hapsepsud hubiera emergido del agua, ya las lámparas se encontraban en la habitación y estaban siendo encendidas. El cuarto se transformó en un refulgente e inmenso cáliz. Las paredes de plata, el suelo de oro y los biombos pintados con colores vivos quedaron inundados por una luz cálida. Media hora después ya estaba lista, sentada en su silla dorada frente a una mesa cubierta de alimentos y flores. Colocó a los dos hombres junto a ella, uno a cada lado. «No abráis la boca», les advirtió. «Y no os pongáis ni de pie ni os inclinéis para saludar cuando entre mi hermano. Todavía sigue siendo solo un príncipe, y por consiguiente, súbito mío». «Sirve el vino, Japusenet, pero todavía no lo beberemos. Permaneceremos inmóviles y esperaremos». «No, Fred, llama a mi jefe de heraldos y a mis mayordomos. Haz que vengan también el portador del abanico real y el portador del sello, y que dos miembros del ejército de su majestad monten guardia aquí dentro, uno a cada lado de las puertas. Le enseñaré lo que es enfrentarse a una reina». No tuvieron que esperar mucho. Minutos más tarde retumbaron pisadas en los corredores, y luego se oyó un murmullo de sorpresa al no encontrar ningún soldado custodiando la entrada. Cuando llamaron a la puerta, Hapsepsut hizo un gesto de asentimiento, y los dos guardias abrieron las puertas de par en par, pero les cerraron el paso con las lanzas. El azorado sumo sacerdote y el príncipe vieron surgir ante sus ojos la visión de una habitación tan iluminada que parecía en llamas, repleta de gente, que guardaba silencio. «¿Quién solicita ser recibido por la reina?» Preguntó con voz estentoria uno de los soldados. Tutmes se vio obligado a recitar su nombre y rango con los ojos de todos fijos en él. Una vez más, Hapsepsut asintió con la cabeza y los guardias se cuadraron y apartaron las lanzas. Menena, Tutmes y tres sacerdotes se abrieron paso a empellones por entre la gente que taponaba la entrada y se encontraron ante la reina, rodeada por sus consejeros. Enseguida se sintieron en desventaja. La figura dorada que estaba frente a ellos los contemplaba con frialdad, y los rostros severos de los hombres situados detrás y alrededor de ella parecían reflejar el leve desprecio de aquella. Menena y los sacerdotes se postraron y quedaron tendidos en el suelo, y Tutmes, de mala gana, la saludó con una inclinación y expresión de desconcierto. Hapsepsut dejó que los acompañantes de Tutmes permanecieran en su incómoda posición de bruces contra el suelo, mientras ella le hablaba solamente a su hermano. «Salud, Tutmes. Has elegido, por cierto, una hora bien extraña para visitarme. Así como es extraña la gentuza que te acompaña. Desde cuándo un príncipe de Egipto se codea con un individuo que ha sido condenado al exilio?» El tono de Hapsepsut destilaba un sarcasmo corrosivo y la corpulenta figura postrada se agitó levemente. Semud miró hacia abajo con aversión y cierta dosis de temor. Menena no había cambiado. Tal vez su cuerpo estuviera un poco más marchito y las arrugas de su rostro fueran un poco más profundas, pero los ojos no habían perdido nada de su astucia. Semud no olvidaría jamás aquellas voces fantasmales que secreteaban junto al árbol, y ese recuerdo le produjo un entristecimiento mientras su conciencia volvía a fustigarlo con reproches. Apartó la mirada de la calva del sacerdote y la fijó en el rostro del joven príncipe. Tutmes parecía sentirse muy incómodo de pie frente a Hapsepsut, con las manos trabadas detrás de la espalda, como un escolar obstinado. A Semud le inspiró cierta lástima a ese hombre poco atractivo, que parecía sentirse tan fuera de lugar. «No he venido para que me hirieras, Hapsepsut», dijo el joven con mal humor. «Nuestro padre ha muerto, y tú sabes tan bien como yo que Menena fue despojado de su cargo por un mero capricho. ¿Por qué no habría de regresar a Tebas si yo mismo se lo he pedido? Nuestro padre jamás actuó movido por un capricho», sostuvo Hapsepsut con frialdad. «Y no le corresponde al príncipe mandar llamar a los desterrados. Es prerrogativa de la reina». Sobre la mesa de la comida caliente se alzaban espirales de vapor y el vino se encontraba servido en copas de plata, pero nadie se movió. Todos percibían el poder concentrado en Hapsepsut, esa voluntad que proyectaba en el recinto una presencia de fuerza casi sobrehumana. También percibieron la empecinada voluntad de Tutmes, reforzada por su sumo sacerdote, y contuvieron el aliento y aguardaron. Tutmes asintió mientras con el rabillo del ojo miraba a Menena. Deseaba que Hapsepsut les ordenara a los sacerdotes que se incorporaran, pues se sentía mucho más confiado y seguro con Menena de pie a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso. Pero ella siguió sentada, interrogándolo con la mirada, haciéndole sentir que había interrumpido alguna reunión importante que proseguiría en cuando él partiera. Los hombres que la acompañaban, todos pertenecientes a la nobleza, que habían asistido a la escuela con él, paseaban la mirada por la habitación como si él no se encontrara allí. Estaba furioso y arrepentido, pues las palabras que deseaba escuchar no fueron pronunciadas, así que con gran dificultad se vio obligado a arreglársela solo. Una reina sin un rey puede asumir tales prerrogativas. Le respondió él por último. Pero he decidido, hermana mía, quitar de tus hombros un peso tan abrumador. Estoy dispuesto a ocupar sin pérdida de tiempo el lugar que me corresponde como faraón de Egipto. Aunque nadie se movió, fue como si todos los presentes hubiesen lanzado un gran suspiro de alivio y la tensión disminuyera. Hapsepsud comenzó a sonreírle y su mirada por fin se iluminó. Tudmes se cruzó de brazos y separó los pies. —¿Y bien? ¿Qué tienes que decir al respecto? —Sé perfectamente por qué estás aquí —le dijo. —Te he estado esperando. Oh, Tudmes, deja de fingir. Y tú, menena, levántate, lo mismo que los esbirros que te acompañan. No siento la menor simpatía por ti. Nunca me gustaste. Pero todo parece indicar que, a fin de cuentas, no me quedará más remedio que soportarte. El sumo sacerdote se incorporó con el rostro aceitado ardiendo de rubor, pero calmo, y le hizo una reverencia. —Sentaos todos —dijo Hapsepsud, acompañando sus palabras con un gesto imperioso. —Y comeremos y beberemos y hablaremos del asunto como corresponde a personas de nuestro rango. —Mis consejeros escucharán y expresarán su parecer. Pero tú, menena, tú no pronunciarás ni una sola palabra. Cuando se instalaron en los almohadones y Nofret comenzó a servirlos, Hapsepsud levantó su copa. —Bebete ahora, amigos míos —les dijo a Japusenep y a Semud, con una sonrisa y con la mirada atenta. —Vació su copa y volvió a colocarla sobre la mesa, con un golpe. —Y bien, Tudmes, a ver si te he entendido bien. Deseas ser faraón. ¿No es así? —No se trata solo de que lo desee —dijo con petulancia—. Es la ley. El trono de Egipto no puede ser ocupado por una mujer. ¿De veras? ¿Y qué ley es esa? ¿El soberano no es acaso la ley? ¿El bienamado de Maat? ¿La encarnación misma de Maat? Nuestro padre fue Maat, y él gobernó como faraón, ateniéndose a las leyes. Te convirtió en una reina poderosa, pero no tenía el poder de convertirte en varón. —Mi padre es Amón, rey de todos los dioses. Le respondió ella, inclinándose hacia adelante. Fue él quien me dio la vida y me preparó un trono en Egipto. Fue él quien dispuso que yo fuera faraón desde antes que la noble Amose me diera a luz. Y él fue también quien me bendijo con una señal visible el día de mi coronación. —¿Entonces, por qué no te hizo varón? Yo soy mujer porque el poderoso Amón deseaba tener un faraón cuya belleza sobrepasara la de cualquier otro ser sobre la tierra. —No puedes cambiar la ley de la tierra —repitió Tudmes con obstinación—. Al pueblo le resultará inexplicable que haya un horus mujer. Quieren ser gobernados por un hombre, un hombre que ofrezca sacrificios por ellos, que conduzca al ejército, al combate. ¿Puedes tú hacer esas cosas? —Desde luego que sí. Como reina soy mujer, pero como faraón gobernaré como un hombre. —Con tus ridículos argumentos no haces más que confundir las cosas. Lo cierto es que tengo derecho a ocupar el trono de Horus y me propongo hacer uso de lo que me corresponde por nacimiento. De pronto, los ojos se le iluminaron. —Además, Habsepsud, si tú reinas, ¿quién te sucederá en el trono? ¿Qué título llevaría tu marido? ¿El divino consorte? ¿Gran esposa real del Horus femenino? Y si no tomas esposo, Egipto se verá obligado a buscar un hijo real fuera de sus fronteras para que luego ocupe el trono. ¿Es eso lo que quieres? La astuta estocada había alcanzado su objetivo. Habsepsud se echó hacia atrás en el asiento como golpeada por un mazazo. Semud y Japuseneb se miraron con alarma. Esa faceta del problema se les había pasado completamente por alto. Japuseneb apretó los labios y sacudió imperceptiblemente la cabeza, y Semud supo que la reina estaba derrotada incluso antes de que comenzara a hablar. El amor entrañable que sentía por Egipto le impediría permitir que un poder extranjero ocupara el trono de Horus, y observó cómo en ese rostro pálido se reflejaba la lucha que se libraba en su interior. Finalmente respondió con voz examine y helada. Dime, Tutmes, ¿a ti te importa de veras la suerte de Egipto, o solo piensas en la gloria que implica llevar la doble corona sobre tu cabeza? Pues Egipto representa la razón de mi vida, y mi vocación es estar a su servicio. Tus palabras son sensatas, pero no creo que fueran dictadas por un corazón altruista. —Eres injusta —protestó su hermano—. Por supuesto que amo Egipto, y eso es precisamente lo que me lleva a querer desposarte y ascender al trono sacrosanto. —¿De veras? —suspiró en voz muy baja Hapsepsut, respirando contra la cara de Tutmes. Se agachó más todavía para poder mirarlo a los ojos. ¿Lo dices en serio? ¡Qué noble de tu parte, querido hermano! ¡Cuánta generosidad! —Jamás hemos estado de acuerdo en nada —dijo él bajando la vista—. Pero tal vez podamos trabajar juntos por una causa común. Nuestro padre envejeció, y su mente se perdió en el laberinto de sueños. Pero el sueño era el sueño de un anciano, para con su hija predilecta. Y ahora ya no está entre nosotros. Reconócelo, Hapsepsut. Por fin Egipto me necesita. —¿Y crees que no me necesita a mí? —le replicó ella echándose hacia atrás en su silla. —¿Dónde estabas tú cuando día tras día yo me levantaba al alba para atender los asuntos del reino? —¿Dónde estabas tú, las innumerables noches que permanecí insomne en el lecho, pues el peso del gobierno es mi frazada, y la dura piedra de la necesidad es mi almohada? Sus manos temblorosas aferraban con fuerza los brazos del sillón, en un esfuerzo por recuperar el control. Semud tenía tensos todos los músculos del cuerpo, y la acompañaba en la amarga decepción de ver morir una ilusión compartida con su padre. Por último Hapsepsut se hundió en la silla y adoptó una pose meditabunda. —No importa —dijo con voz opaca—. Haré un trato contigo, Tutmes. Debemos concertar un acuerdo, pues sabemos que ninguno de los dos es tan fuerte como creíamos. Yo construiré contigo y apareceré en público detrás de ti. Te acompañaré al templo y juntos celebraremos las ceremonias del culto, y también compartiré contigo mi lecho real, para que Egipto pueda tener un heredero. Así el pueblo quedará satisfecho, pues un varón ocupará el trono. Pero debes dejar en mis manos todo lo concerniente al gobierno. Menena lanzó una exclamación que sólo alcanzó a reprimir a medias, y ella se giró como un rayo y lo enfrentó. —No te atrevas a abrir la boca, traidor de la confianza del dios. Pues de lo contrario, en esta misma habitación te arrancaré las insignias de tu cargo y las trituraré bajo tus pies. Se dirigió de nuevo a Tutmes y le habló con suavidad. —Sólo así Egipto estará a salvo. Debes admitir que no tienes la menor idea de cuáles son los procedimientos empleados en una corte de justicia, y ni siquiera sabe redactar un informe. Yo, en cambio, estoy rodeada de muchos hombres leales que me brindan su consejo. —¿No estás de acuerdo conmigo? Tutmes contempló con extrañeza ese rostro dulce y sonriente. Había esperado una declaración de guerra, un violento y mortífero estallido de cólera. Pero todavía no la conocía bien ni estaba enterado del insondable afecto que sentía por Egipto. —¿Entonces seré faraón? —preguntó. —Por supuesto que sí. A ninguno de los dos le queda otra alternativa. Ahora veo con claridad que, en poco tiempo más, el pueblo y el ejército me lo habrían exigido, aunque yo estuviera en desacuerdo. —Entonces me habría visto obligada a continuar, pero como divina consorte. Así que es mejor que me rinda ante lo inevitable. Iremos juntos al templo, y yo te daré mi sangre para que puedas colocar la doble corona sobre tu cabeza. Pero no olvides jamás, Tutmes, que yo he ceñido mi frente con ella antes que tú. Esa humillación gratuita y cruel lo sublevó. —¿Cómo podría olvidarlo? —le contestó ofuscado. —Estás convencida de que yo no seré un buen faraón, pero mi padre fue también el tuyo, y en las venas de ambos cores sangre real. Más te vale recordarlo. —Jamás tuviste sentido del humor, Tutmes —dijo Hapsepsut. —Bueno, comamos y bebamos y luego regresa a tu lecho. Por la mañana enviaré a los heraldos y nos casaremos. —Pero tú —dijo mirando a Menena— procura servirlo con lealtad. Pues si no es así, en esta ocasión lo que te espera no es el exilio, sino la muerte. Y yo misma asistiré a la ejecución y aplaudiré con fervor. Cuando Tutmes y su cohorte partieron, Hapsepsut recorrió con la mirada a los que la acompañaban en silencio y con expresión adusta. —Al fin y al cabo no fue más que un sueño —dijo con gran pesar. No pudo ser de otra manera. —Ahora bebé todos conmigo y renovadme vuestro juramento de fidelidad, pues yo os necesitaré tanto como vosotros a mí. —Doua, Nene. Su jefe de heraldos se inclinó. —Haz propagar la noticia con la mayor celeridad posible. Comienza esta noche mismo, pues de lo contrario tal vez cambie de opinión. —Japuseneb, Semut, ¿os parece que también él cambiará de parecer? ¿Que intentará meter la nariz en todo lo que yo he hecho? Se agruparon alrededor de ella y bebieron con un dejo de melancolía. Y cada cual expresó sus puntos de vista. Cuando el sol se elevó en el horizonte, la acompañaron al templo para llevar a cabo los ritos matinales, y ofrecieron sacrificios con ella y ante ella, la reina de Egipto. 14. El día de la coronación soplaba viento del desierto. No era el Kamsim, y el cielo permanecía despejado y diáfano, pero hacía revolotear por igual las faltas de sacerdotes, plebeyos, nobles y esclavos. Habsepsud lo sintió agitarse contra ella como un gato impaciente cuando elevaron la litera cuyo trono ocupaba, y la peluca comenzó a azotarle la cara. En esta ocasión se había vestido con deliberada simplicidad. Sólo usaba un faldellín blanco y algunos adornos de plata, como corresponde a la reina. Sobre su cabeza se erguía la pequeña corona con la cobra que resplandecía bajo el sol, pues el viento era demasiado fuerte para desplegar los coloridos baldaquines, así que tanto ella como Tutmes quedaron a la vista de todo el pueblo. Hubo una pausa mientras el cortejo se formaba detrás de la pareja real, y Habsepsud permaneció sentada sin moverse escuchando las clamorosas exclamaciones de júbilo. «Estaba haciendo lo correcto, lo que debía hacer», se dijo. «El pueblo lo quiere a él. El hecho de que sea varón los hace sentirse protegidos. Para ellos yo soy poderosa y bella, pero no tan poderosa como un rey, ni tan hermosa como la cabeza que ostenta la doble corona». Seguridad. Eso es lo que los hace aplaudir tan frenéticamente. Pues entonces, que lo tengan. Que el pueblo y su rey elegido se brinden mutua felicidad mientras yo sigo el camino trazado por mi padre y hago que esta tierra quede ligada a mí con las cadenas del poder. No me interesa la corona, un símbolo hueco usado por un hombre vacío. Siempre me han importado solo dos cosas, mi pueblo y el poder. Y aunque por un tiempo haya perdido al pueblo, el poder sigue siendo mío. Ni por todo el oro del mundo me cambiaría por Tudmes. Pues, ¿quién es él, en el fondo? ¿Acaso fue engendrado por el dios? Tudmes hizo una señal con la mano y se inició la procesión, mientras el viento robaba el sonido de los tambores y los jaramillos, y lo llevaba al otro lado del río. Hapsepsud observó delante de ella el rítmico ascenso y descenso de la cabeza de su flamante marido, que parecía un adorno esférico más del elaborado respaldo alto de ese trono, que también ella había ocupado, camino de su propia coronación. «Parece que hubiera transcurrido tanto tiempo», pensó. «Pero no hacía más que cinco años. Cinco años. Ahora tengo veinte, y una vez más en mi vida, está a punto de operarse un cambio radical. ¿A esto se reducirá el resto de mi existencia inmortal, Amón, padre mío? ¿No seré otra cosa para ti, y para Egipto, que la esposa obstinada de un faraón blando y vacilante? Y lo más profundo de su ser algo le dijo que no había nacido para pasarse la vida caminando detrás de su hermano. Mientras los pétalos de plata entretejidos en su peluca le fustigaban las mejillas, simbolizando por obra del viento lo que la vida le hacía en ese momento, logró superar el resentimiento que amenazaba con inundarla. «Soy paciente y sé esperar», pensó mientras se apeaba. «Todavía tengo por delante los días de mi juventud». Caminó lentamente hacia donde se encontraba Tudmes, abrumado por el peso de las reales vestiduras doradas. Le tomó el brazo como su padre había hecho con ella y avanzó hacia el primer pilón mientras el fragor de las trompetas sonaba con estridencia y las sacerdotisas comenzaban a agitar los sistros. La ceremonia se llevó a cabo sin tropiezos y Tudmes II era ahora también el horus de oro, señor de Negbet y Per Huarchet, rey con soberanía divina, hijo de Amón, emanación de Amón, elegido de Amón, vengador de Ra, belleza de los amaneceres, príncipe de Tebas, el poder que da vida a todas las cosas. Él y su divina consorte fueron llevados de vuelta al palacio entre un alboroto histérico que parecía a punto de devorar al séquito real. En la gran fiesta los señores y vasallos del reino presentaron sus homenajes según correspondía a su rango, pero los hombres jóvenes que cinco años antes fueron colocados al pie del estrado y contemplaron desde abajo a Tudmes I y su hija. En esta oportunidad rodeaban a la pareja real. Semud se encontró sentado entre Shedmen y el nuevo faraón. Tudmes no pareció interesado en conversar, pero sí comió y bebió en exceso, y sólo levantó la vista para recorrer con mirada experta las curvas de las bailarinas núbiles. Semud observó sus manos regordetas que jugueteaban con la comida y su abultado vientre que se volcaba sobre el enjollado cinto, y comenzó a deprimirse cada vez más. Habsepsud parecía contenta, reía y conversaba con todos los que pasaban a su lado, y presentaba un aspecto travieso y diminuto al lado de ese rello beso y pomposo. Pero en su risa chillona, Semud creyó percibir una nota de desesperación. Intuyó que esa locuacidad incesante ocultaba su febril necesidad de detener el tiempo, de fijar ese momento. La tarde fue languideciendo y la tímida penumbra se transformó en noche cerrada. Por último, Tudmes vació su copa y se puso de pie, seguido por su portaestandarte y el resto de los dignatarios que escoltarían a la pareja al nuevo palacio de Habsepsud, quien interrumpió enseguida su conversación y dócilmente se situó detrás de Tudmes. Sólo Semud advirtió el temblor espasmódico de sus dedos al soltar la copa, la súbita tensión de esos hombros cubiertos de aceite. Apartó la mirada y vio a Japuseneb junto a él. «Tranquilo, amigo mío», dijo Japuseneb con su voz grave y serena. «Recuerda que sería una blasfemia verla como algo más que una reina poderosa, noble y divina. De nada le sirven tus miradas de desaprobación y desagrado. Por otra parte, Tudmes es un hombre versado en las artes de Alcoba. No olvides que ha dedicado buena parte de su vida a hacer ostentación de su virilidad. Las pequeñas esclavas y todas sus concubinas sienten verdadera adoración por él». Semud no pudo sonreír como habría deseado. «Ven a casa esta noche», le propuso Japuseneb, «y trae a tu hermano contigo. Nos sentaremos en el jardín y, para variar, charlaremos sobre cosas sin importancia, como la pesca, por ejemplo. Mañana no habrá audiencias y puedes quedarte a dormir en mi habitación de huéspedes». Semud aceptó la invitación de buena gana, llamó a su hermano y ambos abandonaron el salón por la entrada que daba al jardín. Hapsepsud despidió a la última de sus esclavas, cerró con desgana las puertas y se volvió para enfrentarse con su flamante marido, en esa habitación apenas iluminada por la lámpara que ardía en la mesita junto a su lecho, cubierto de fragantes capullos de loto y hojas de mirra. Tudmes se había quitado la doble corona y se servía vino. Ella se le acercó lentamente, frotándose la piel irritada de las muñecas por el roce de las pulseras de plata. Se las quitó y las arrojó sobre una mesa, mientras Tudmes le ofrecía una copa que ella rehusó con irritación, cansada por el trajín de ese día. «No deseo seguir bebiendo», dijo. «Y supuse que también tú habías bebido más que suficiente». «En invierno me gusta tomar un poco de vino tibio antes de acostarme», replicó. Echó la cabeza hacia atrás y bebió hasta la última gota. Se pasó la lengua por los labios y volvió a colocar la copa en su lugar mientras ella guardaba y lo contemplaba. Tudmes se quitó las sandalias, se aflojó el cinturón y lanzó un suspiro. «No creo que en el futuro tenga ocasión de volver a vestirme yo mismo». Ella sacudió la cabeza y, girando sobre sus talones, echó a andar hacia su mesa de cosméticos. Cuando se quitó la pequeña corona y la peluca, su cabellera negra le cayó sobre los hombros en una cascada perfumada. Habsepsud se pasó la mano por la cabeza con gesto de impaciencia, y Tudmes de pronto quedó inmóvil, hipnotizado por el brillo de su pelo. «Pues cuando vengas a mí tendrás que hacerlo», dijo con irritación. «Mis esclavas no están habituadas a ungir el cuerpo de un hombre». Al no recibir respuesta, giró la cabeza, pero cuando vio la expresión de sus ojos, volvió a concentrarse en el espejo. «No me mires con esa cara de embobado, como si nunca hubieses visto a una mujer», exclamó Habsepsud. «Conozco muy bien la reputación que tienes en las alcobas del harén». «Eres hermosa», dijo él lentamente, melosamente. «Con las vestiduras reales pareces un ser intocable, pero así, con el cabello suelto y los brazos desnudos, tu belleza supera a la de todas las mujeres de Egipto». Entre estancadas estuvo a su lado, y antes de que ella tuviera tiempo de decir nada, ya le había cubierto la boca con la suya, hundido las manos en el pelo y apretado su cuerpo contra el de ella. De pronto Habsepsud descubrió que su cuerpo respondía, y que la boca de su marido era más firme de lo que había supuesto. «¿Por qué no nos demostramos un poco de afecto?», preguntó él en voz baja mientras le acariciaba los pechos. «Somos hermano y hermana. ¿Es preciso que resulte tan gravoso darle un heredero a Egipto?». Ella sacudió la cabeza y con tenuos gemidos lo instó a seguir adelante. Antes de terminar desplomándose juntos sobre el lecho, dos pensamientos fugaces la asaltaron. Uno se refería a Semud. Con un estremecimiento de pasión recordó sus hombros musculosos, su cuerpo joven y firme. El otro pensamiento tenía que ver con Tutmes mismo, sus indecisiones, y cómo se las había ingeniado para malgastar las pocas habilidades de mando que había heredado. Reparó en el trágico contrasentido que se daba en él, la reciedumbre y las aptitudes que exhibía en ese momento que debería haber reservado para aplicarlas al ejercicio del poder. Cuando todo terminó le habría gustado conversar con él para llegar a conocerlo mejor. Pero Tutmes se quedó dormido casi enseguida y comenzó a roncar muy bajito, sus piernas laxas y fofas abiertas ocupando casi todo el lecho. Esa visión le provocó un profundo rechazo. Se levantó, se cubrió con una bata y se sentó en su silla. Contempló con gratitud cómo la noche cedía frente al alba, y permaneció allí con la mente y el cuerpo vacíos, hasta que pudo ver con claridad las pinturas de las paredes. Entonces se acercó al lecho, se inclinó sobre Tutmes, y comenzó a llamarlo y a sacudirle suavemente el brazo. «Despierta. El sumo sacerdote estará aquí de un momento a otro», le susurró. Él farfulló con rezongo y giró hacia el otro lado, acurrucando la cabeza sobre su mano todavía cubierta de aleña. Sólo abrió los ojos cuando dio comienzo el himno de alabanzas. Ambos permanecieron sentados en la cama escuchando los cánticos entonados por los sacerdotes, mientras con una luz perlada que se derramaba sobre el suelo, Ra les hacía llegar sus primeras salutaciones. Habsepsud advirtió que los ojos de Tutmes se iluminaban al oír las alabanzas. «No son para ti», pensó ella. «Serán siempre, eternamente, sólo para mí». Cuando el himno concluyó, Tutmes la besó y se levantó. «Hoy pienso salir de caza», dijo. «¿No quieres acompañarme?» «No, hoy no. Tengo otras obligaciones». Él se encogió de hombros. «Desde luego», dijo sonriendo y luego vacilante. «¿Me recibirás esta noche?» Ella miró esos cachetes mofletudos, esos ojos grandes, esos mechones de pelo castaño a los costados de la cabeza rapada, y le tuvo lástima. No era tan mal parecido a pesar de su cuerpo fofo y amorfo, y el hecho de verlo como un niño grande la conmovió. «Ven esta noche si lo deseas, pero no mañana. Para entonces habré dedicado el día completo a mis tareas y estaré muy cansada». «De acuerdo», dijo. Y con un gran bostezo echó a andar pesadamente hacia la puerta. «Supongo que los nobles ya estarán reunidos para presenciar mi baño. Disfruta de tu desayuno, Hapsepsud, como yo he disfrutado de la noche». Ella se paró y se inclinó hacia él, el faraón de todo Egipto. Después que Tutmes hubo partido, ordenó que sus criadas cambiara las sábanas, se metió en el baño y descansó, flotando en el agua con los ojos cerrados. Se quedó dormida mientras le masajeaban el cuerpo, y ese breve descanso la refrescó. A media mañana comió fruta y bebió un poco de agua, sin hacer caso de las miradas intencionadas y las sonrisas bobas de su peluquera. Luego salió a caminar un rato por su jardín con Nofred, y el percibir ese césped limpio y fresco, el murmullo seco de los árboles, y el silencio abierto e inundado de luz, su corazón se llenó de gozo. No intentó siquiera analizar la respuesta de su cuerpo ante Tutmes. Aunque ya era toda una mujer, nunca había tenido un amante. Pero su corazón clamaba por Semut, anhelaba el afecto y el apoyo que siempre había encontrado en sus ojos oscuros, y esa leve sonrisa algo cínica con que le advertía de su perspicacia. Pero no lo mandó llamar. Permaneció casi toda la tarde al aire libre, caminando sin rumbo fijo. En pleno mes de Famenot, sesenta días después de la coronación de Tutmes, llegaron noticias a Tebas de ciertos disturbios en Nubia. Habsepsud recibió el informe de manos de un soldado exhausto y hambriento que logró escapar al desierto y fue recogido luego por una caravana de nómadas. Incluso antes de concluir su lectura, convocó enseguida una reunión de gabinete en la sala de audiencias. Mandó buscar a Amés Pennekep, a Ineni y también a Tutmes, esperando que su marido no hubiese partido todavía de caza. Envió al soldado a los cuarteles para que comiera y descansara, y mientras aguardaba la llegada de todos, se puso a caminar por el recinto con gran desasosiego, aferrando el rollo de papiro con las dos manos. Mientras iba y venía por el salón no cesaba de dispararle órdenes a su escriba. Saca todos los mapas que encuentres del sur y de la primera catarata, y el emplazamiento de nuestras guarniciones en la frontera con Nubia, y tráemelos. Reúne a los generales. Busca las listas de reclutamiento. Quiero saber dónde se encuentran todas mis tropas. Consígueme un plano del fuerte mencionado aquí, dijo golpeando el rollo, y en nombre de su comandante. Apresúrate. Uno por uno entraron los hombres, la saludaron y ocuparon sus respectivos lugares alrededor de la enorme mesa vacía sobre cuya superficie la reina tenía por costumbre desplegar su correspondencia todas las mañanas. El último en llegar fue Pennekep, que avanzó renqueando lentamente hasta su lugar. Era la primera vez que Hapsepsud lo mandaba llamar y estaba alarmado, pues intuyó la proximidad de una guerra. Hapsepsud ordenó que las puertas fueran cerradas y se sentó a la cabecera de la mesa. Mientras Anem instalaba su banquito a los pies de la reina y se aprestaba a tomar nota, los labios de la soberana estaban tensos y las arrugas surcaban su frente. «Acabo de estar con un miembro de la Medjay, nuestra policía del desierto», informó. «Parece que una de nuestras guarniciones ha sido destruida y que una turba de nubios está realizando saqueos dentro de nuestro territorio». Se hizo un pesado silencio. «Era de esperar, majestad», acotó Yamun Efru. «Cada vez que un faraón va a reunirse con el dios y otro se eleva triunfante, esos asquerosos y execrables habitantes de Cush fomentan una sublevación». «¿Qué se sabe del comandante del fortín?», preguntó Useramun, con expresión grave. «Ignoramos si ha muerto o está con vida», respondió ella sacudiendo la cabeza. «En realidad ni siquiera sé quién estaba al mando de esa guarnición. He mandado llamar al escriba de enlace. Él nos lo dirá. Anem, dame los mapas». Semud tomó los rollos que el escriba tenía en la mano y los desplegó sobre la mesa. Todos se pusieron de pie y observaron el dedo moreno de Hapsepsud que recorría los trazos. «Aquí está Aswan y aquí la primera catarata. El camino del desierto se aleja del río en este punto y se desvía hacia el oeste. Nuestras guarniciones son dos, una de este lado de la frontera y la otra aquí, ochenta kilómetros más lejos, internándose en la tierra de Cush. El informe afirma que se han apoderado de la que se encuentra en nuestro territorio y han masacrado a los hombres, y que en este momento los Cushitas avanzan hacia la otra. Dejó que el mapa volviera a enrollarse por sí solo con un chasquido. Se sentó y observó a todos con una interrogación en la mirada. «Japusanep», dijo al fin. «Como visir del norte, a partir de este momento te nombro ministro de guerra. Dime lo que piensas al respecto». «Mis pensamientos, majestad», dijo inclinándose hacia delante, «son sin duda compartidos por todos los aquí presentes». «Es preciso reunir una fuerza militar sin pérdida de tiempo y marchar hacia el sur». «No me cabe ninguna duda de que, en poco tiempo, podemos derrotar a esos perros desgraciados, pero es menester que lo hagamos antes de que lleguen a la segunda guarnición». Por entre el murmullo de asentimiento suscitado por esas palabras, se oyó de pronto la voz de Amés Pennekep. «Majestad, ¿me concedéis permiso para hablar?» Habsepsut inclinó la cabeza y le sonrió con afecto. «Confíaba en que lo harías, viejo amigo. Mi padre jamás habría organizado una expedición semejante sin contar con tu inestimable ayuda. Habla». «Entonces, para decirlo sin rodeos, no comprendo cómo pudo caer la guarnición. Esos destacamentos son la espina dorsal de nuestras fronteras, están fuertemente amurallados, son inexpugnables y los custodian guerreros de probada experiencia. Infinidad de veces el enemigo ha atacado diversos puntos de nuestras fronteras, sin ton ni son, cometiendo pillajes, matando y robando excelente ganado egipcio, pero rara vez se ha atrevido a meterse en una guarnición. «Esto me huele muy mal». Todos lo miraron con desasosiego, pero fue Japuseneb quien le formuló la pregunta. «¿Qué es lo que temes? ¿Traición? Quizá. ¿No sería la primera vez que hombres abrumados por muchos años de servicio en el desierto, lejos de su familia y de su hogar, pierden la razón cuando les ofrecen oro o algún otro señuelo?». «Estamos a ciegas», terció Hapsepsut. «No tenemos detalles de lo sucedido. El oficial que me trajo el mensaje solo había peleado contra los kushitas en las arenas del desierto, y no estuvo presente cuando tomaron la guarnición». «Ah, aquí llega el escriba de enlace». El hombre se presentó con una montaña de papeles entre los brazos y la saludó con una reverencia. «Siéntate aquí», le dijo Hapsepsut, y él depositó su carga sobre la mesa y ocupó un banco junto a Nem. «Adelante, Japuseneb. Formúlale tus preguntas». Lo primero que le preguntó fue el nombre del comandante de la guarnición, y el escriba carraspeó y comenzó a hurgar entre los papeles. Menk le susurró al oído a Semut. «Este viejo idiota nos obligará a permanecer aquí el resto de la mañana. No creo que sea capaz de encontrar su propia nariz». Pero ya el hombrecillo respondía a la pregunta. «La guarnición está al mando del noble Watmose. Cincuenta soldados de infantería fueron apostados en ella por el padre de su majestad la reina, junto con un pequeño contingente de tropas de choque». Hapsepsut lanzó una exclamación y se incorporó de un salto. «Tutmes, que en el curso de la conversación había comenzado a sentirse cada vez más incómodo, también exclamó. «Watmose, mi propio hermano». «¿Y ahora qué dices, Pennekep? ¿Crees que un noble que lleva la sangre del faraón sería capaz de traicionar a sus compatriotas?» «Sigue existiendo la posibilidad, majestad, de que se tramara una traición y el comandante no estuviera enterado de ello. No soy partidario de descartar esa teoría». Respondió Pennekep. «Comparto esa opinión». Terció Hapsepsut. «Continúa». Pero era evidente que la noticia la había perturbado pues se quedó sentada con los ojos bajos y las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. «Puramón». Estalló de pronto Tutmes. «Lo que estamos planeando no es una incursión cualquiera. Nuestro hermano debe ser vengado. Aplastaré a los kushitas con la fuerza de todos mis ejércitos. Los destruiré a todos. No permitiré que quede ningún varón con vida». «Estoy de acuerdo contigo en que es preciso darles un escarmiento». Dijo Hapsepsut. «¿Acaso no fue para hacer frente a un momento como este Tutmes que rivalizaste conmigo por el trono?» «Me alegro de que te propongas imitar el ejemplo de nuestros antepasados y conduzcas a tus tropas al combate». Tutmes no respondió y se quedó mirándola con estupor mientras su cólera se desvanecía con la misma rapidez con que había nacido. Ella sonrió con pesar. Sabía que él jamás participaría de la lucha y le indicó a Japuseneb que prosiguiera con su interrogatorio. «¿De cuántos soldados disponemos?» le preguntó al escriba. «Sólo me interesa la cifra de los que puedan emprender la marcha desde Tebas en el curso de esta misma semana». «Una división, entonces», dijo Japuseneb, y reflexionó un momento. «Majestad, ¿tenéis una idea aproximada de la magnitud de las fuerzas que deberemos enfrentar?» «No contamos con una cifra exacta, pero estimo que no pueden exceder los tres mil. Entre ellos hay algunos arqueros». «¿Y también carros?» «No lo creo, a menos que hayan conseguido robarlos de la guarnición. ¿Cuántos había?» le preguntó al escriba. «Un escuadrón, majestad». Fue su respuesta imperturbable. «Pues bien, si Watmos es tan buen soldado como mi padre creía, tengo la certeza de que lo primero que habrá hecho cuando vio que las cosas tomaban un mal cariz es matar a los caballos, para asegurarse, de que los nubios no pudieran hacer uso de los carros. Ahora Japuseneb, preséntanos una síntesis de los datos con que contamos». El visir se echó hacia atrás en su silla y comenzó su exposición. «Al parecer una horda de kushitas, probablemente formada por hombres indisciplinados y sin un cabecilla capaz, se encuentra en algún lugar del desierto, aproximadamente a poco más de cien kilómetros del río, y converge en este momento hacia nuestro segundo fuerte. Se calcula que su número asciende alrededor de tres mil. Tienen arqueros y tal vez carros». «Opino que no resultará fácil derrotarlos. No creo que necesitemos más que media división de soldados y un escuadrón de carros». Habsepsud coincidió con él y se abocó a la tarea de impartir instrucciones precisas a cada uno de los presentes. Luego de lo cual, Japuseneb volvió a tomar la palabra. «Majestad, como ministro de guerra, os quito de los hombros esta responsabilidad, y creo poder cumplirla con eficiencia, pues conozco bien vuestro pensamiento. Pero, ¿quién comandará a las tropas en el campo de batalla? Es verdad que no se trata de una guerra, sino de una expedición de castigo, pero igual necesitamos la presencia de un hombre avezado que conozca bien el terreno y haya combatido antes». Todas las miradas convergieron en Ahamés Pennekep, quien levantó ambas manos y sacudió vigorosamente la cabeza. «Majestad, yo soy un hombre viejo. Los acompañaré y participaré en el planeamiento de las tácticas a adoptar. Pero no me es ya posible luchar». «Lo que dices es un verdadero golpe para mí», dijo Habsepsud con el ceño fruncido. «Contaba contigo, noble Amés. Pero si no te sientes en condiciones de guerrear, tal vez puedas sugerirnos a un hombre en el que pueda depositar mi confianza. Ese hombre existe, divina señora». Le respondió al cabo de un momento de vacilación. «Pero no estoy muy seguro de que lo aceptéis». «No lo sabrás hasta que me digas de quién se trata». «Entonces lo haré». «Se llama Neesi». La sola mención de ese nombre bastó para que en el recinto estallaran murmullos indignados. Yehuti gritó. «No podéis confiaros a él, majestad. Es un nubio». Tudmes hizo un gesto conciliatorio con el brazo y todos cayeron en un sorprendente silencio. Habían olvidado por completo su presencia. «Silencio todos. Yehuti, siéntate. ¿Acaso no confiamos en a Amés Pennekep, fiel amigo y camarada de nuestro padre? ¿Sus juicios no son sabios?». Yehuti obedeció de mala gana, farfullando y lanzándole miradas torvas a Pennekep, que permaneció imperturbable. «Es cierto que Neesi es negro», dijo el viejo guerrero. «Pero no es nubio. Nació en suelo egipcio. Su madre es una de las criadas de la madre del faraón, la hermosa Mutnefert, y su padre era un esclavo que Eineni trajo como botín. Neesi ha sido soldado desde que era muy joven y lo considero un verdadero genio. Es un hombre callado que no se deja dominar por los sentimientos ni por excesos de ningún tipo, y no creo que nadie iguale sus proezas con el arco, el hacha y la lanza. Además, posee una inteligencia fría y previsora». Habsepsud llamó a Dua-Enené y le ordenó. «Búscalo y tráilo aquí inmediatamente». Al cabo de un rato el jefe de Heraldo regresó con Neesi y todos lo miraron con abierta curiosidad. Era un hombre de estatura elevada, más alto que cualquiera de los presentes y más negro que las noches de Kamsim. Su faldellín parecía sólo un parche blanco y diminuto en ese cuerpo colosal y musculoso que se inclinaba frente a ellos. Su casco de cuero, también blanco, servía de marco para un rostro magnífico de ángulos contundentes. Su nariz recta indicaba cierta dosis de sangre egipcia en alguna rama remota de su árbol genealógico. Sus labios gruesos eran también firmes y fríos. Permaneció allí de pie sin prestarles atención, con la mirada fija en lo alto de la pared. «Acércate», dijo Tutmes, y el guerrero dio dos pasos ágiles y elásticos, con sus pies descalzos, todavía cubiertos por el polvo del campo de entrenamiento. De un hombro le colgaba un carcaj con tres flechas. «¿Cuánto hace que sirves en el ejército?», le preguntó con tono cordial. «Quince años, majestad», respondió Neés y sin vacilar. «¿Cuál es tu rango?», «Comandante de las tropas de choque. También estoy a cargo del adiestramiento de los conductores de carros y de juzgar el desempeño de los valientes del rey». El tono indiferente y casual con que lo dijo despertó una ola de admiración en los hombres que rodeaban la mesa. Semud miró a ese individuo negro con un nuevo respeto, pues los valientes del rey eran la élite del ejército, hombres escogidos que ocupaban la vanguardia en todos los ataques y sólo debían rendir cuentas ante el faraón mismo. «¿En cuántas acciones bélicas has participado?», le preguntó Usheramón. «No hemos tenido guerras desde que yo era apenas un novato en las filas de la infantería», respondió encogiendo sus hombros macizos con impaciencia. «Pero he intervenido en innumerables incursiones y escaramuzas de frontera. Mis tropas de choque jamás han sufrido una derrota». No lo dijo con jactancia, sino como una simple descripción de los hechos. «¿Sabes algo de estrategia?», le preguntó Hapsepsut. Nessie sacudió la cabeza. «Nací para la guerra», afirmó. «E intuyo lo acertado o no de cada movimiento. O acción. Pero eso me ocurre sólo durante el combate. Me resulta imposible planificar las cosas de antemano frente a un mapa». Amés Pennekep, que había estado observando divertido las reacciones que su protegido suscitaba, decidió intervenir. «Majestad, ya os he dicho que os acompañaré en calidad de consejero. Nessie se encargará de desplegar las tropas. Me animaría a decir que la batalla está ganada si se nos confía a ambos el planteamiento de la misma». «Entonces ya está todo arreglado, ¿no es así?», dijo Tudmes con un bostezo y miró ansiosamente a Hapsepsut. «Así lo creo», asintió ella. «Hapusenep, dejo en tus manos el abastecimiento, la provisión de armas y la concentración de las tropas. Encárgate de hacer instalar tiendas de campaña en los terrenos al sur de la ciudad. Y prepara todo para iniciar la marcha desde allí. Dales instrucciones precisas a tus oficiales, asistido por Amés y Nessie. Los escribas de enlace, infantería y distribución te aguardan. Nessie, te nombro general. Como comprenderás, tal nombramiento implica que lucharás hasta la muerte, si fuera preciso, y que sólo responderás de tus actos ante el rey o ante mí misma. ¿Tienes alguna duda? Te recuerdo que lucharemos contra tus compatriotas el pueblo de Cush. «No es la primera vez que lo hago», dijo con indiferencia. «Para mí todos los enemigos de Egipto son iguales. Yo sirvo solamente a Egipto, y seguiré haciéndolo durante todos los días de mi vida». Habsepsud despidió a todos los presentes, con excepción de Semud, Japuseneb y Useramón, y mientras los tres jóvenes aguardaban, se volvió hacia Tudmes, quien se alejaba rumbo al jardín. Lo condujo a un lugar más apartado y le preguntó. «Tudmes, ¿marcharás tú mismo al frente de las tropas? ¿Por qué tengo que hacerlo?» Respondió con aire desafiante, pero con expresión desdichada. «Egipto está lleno de generales capaces, y los capitanes son tantos que tropiezan entre sí. Además, sabes tan bien como yo que no tengo pasta de guerrero. Que Japuseneb guíe a mis hombres». Japuseneb ya tiene bastante con su propio escuadrón y con el planteamiento general de las operaciones. «Tudmes, ¿de veras no conducirás a tus hombres?» «No, no lo haré», respondió indignado. «Es absurdo arriesgar sin necesidad la preciosa vida del faraón». «Pero es que sí la hay», lo apremió. «Los hombres necesitan el estímulo de tu presencia, verte con tu traje de combate, guiándolos y alentándolos a la lucha». «Hablas como mi madre». Le contestó irritado. «No pienso hacerlo. Haré que me lleven en militera hasta Asuán, donde esperaré el regreso de las tropas. Allí me ocuparé de recibir los tributos y de decidir la suerte que correrán los cautivos. Pero no lucharé». «Entonces lo haré yo. El pueblo de Egipto me verá y sabrá que tiene la reina que merece». «¿Estás loca?», exclamó Tudmes, anonadado. «Jamás has visto sangre humana y nunca has corrido el menor peligro. ¿Podrás soportar el cansancio de la marcha, la garganta seca por la sed y la incomodidad que representa dormir en el suelo? ¿Podrás hacerlo tú?» Lo fustigó Hapsepsut. «Es increíble, Tudmes. ¿Acaso no tienes amor propio?» «Yo sé arrojar una lanza y disparar una flecha. Y desafío a cualquier miembro del ejército a que trate de aventajarme en el manejo de un carro de guerra. Confío en mis hombres. No me decepcionarán. No lo harán porque me aman». «Todo el mundo te ama, sin duda, a pesar de lo loca que eres. Hasta yo», gruñó Tudmes. Arrepentida, Hapsepsut le apoyó una mano sobre el brazo. «Yo debo ir si tú no lo haces», le dijo con tono bondadoso. «No correré ningún peligro. Estaré rodeada por los brazos más fuertes y los ojos más atentos de Egipto. Ven conmigo, Tudmes. Ofrezcámosle a Egipto y al pueblo de Kush, aunque solo sea un pálido reflejo de lo que fueron nuestros antepasados». Él la apartó y se alejó. «Estás loca, completamente loca», le dijo por encima del hombro. Hapsepsut giró sobre sus talones y con el rostro arrebolado y el corazón desbocado, avanzó majestuosamente hacia los hombres que la aguardaban. «Yo iré a Nubia con las tropas». Les anunció, y ellos la miraron con incredulidad. «¡Majestad, no debéis hacerlo!», exclamó Semud lleno de alarma. «El campo de batalla no es el lugar apropiado para una reina». «Yo no soy una reina», respondió Hapsepsut con una sonrisa enigmática y un tono que le heló la sangre a Semud. «Soy Dios, el principio de todas las cosas. No vuelvas a hablarme con ese tono imperativo, Semud. Quiero ir. Conduciré las tropas del faraón. Mi portaestandarte me precederá, y detrás de mí marcharán los valientes del rey, Inési». «Entonces, permitidme que os lo exprese en otros términos». Su tono era desesperado, pero cuando la miró a los ojos supo que era inútil, que nada de lo que dijera lograría hacerla cambiar de opinión. «Si llegarais a desaparecer, ¿qué sería de Egipto? Y además, ¿quién gobernará en vuestra ausencia?» «No moriré. Lo sé. Amón me protegerá. Y tú, Semud, gobernarás el país mientras yo lucho. Useramún, tú lo asistirás. Sé que no tienes aptitudes para la guerra». Giró y se enfrentó a Semud. «Semud, te nombro el paja». Pronunció estas últimas palabras en forma súbita, casi brusca, y los dos se quedaron mirándola con total perplejidad. A Semud le pareció que las palabras le llegaban de muy lejos. Una vez más, sintió que las alas del destino lo rozaban con la calidez de sus plumas. Buceó en los enormes ojos negros de Hapsepsud, como asomado a un abismo peligroso e insondable. Ella le tocó la frente, los hombros y el corazón, cuyo desenfrenado galope repercutió en sus dedos. Río, porque le temblaban los labios. «De todos modos, lo habría hecho tarde o temprano», afirmó. «Pues con la fidelidad con que me has servido, has demostrado bien a las claras que eres merecedor de ello. Pero debe ser ahora, hoy, estás loca, completamente loca», la dijo por encima del hombro. Hapsepsud giró sobre sus talones y con el rostro arrebolado y el corazón desbocado, avanzó majestuosamente hacia los hombres que la aguardaban. «Yo iré a Nubia con las tropas», les anunció, y ellos la miraron con incredulidad. «Majestad, no debéis hacerlo», exclamó Semud lleno de alarma. «El campo de batalla no es lugar apropiado para una reina». «Yo no soy una reina», respondió Hapsepsud con una sonrisa enigmática y un tono que le heló la sangre a Semud. «Soy Dios, el principio de todas las cosas. No vuelvas a hablarme con ese tono imperativo, Semud. Quiero ir. Conduciré las tropas del faraón. Mi portaestandarte me precederá, y detrás de mí marcharán los valientes del rey, Inési». «Entonces, permitidme que os lo exprese en otros términos». Su tono era desesperado, pero cuando la miró a los ojos supo que era inútil, que nada de lo que dijera lograría hacerla cambiar de opinión. «Si llegarais a desaparecer, ¿qué sería de Egipto? Y además, ¿quién gobernará en vuestra ausencia?» «No moriré». «Lo sé. Amón me protegerá. Y tú, Semud, gobernarás el país mientras yo lucho. Useramún, tú lo asistirás». «Sé que no tienes aptitudes para la guerra». Jiró y se enfrentó a Semud. «Semud, te nombro Erpaja». Pronunció estas últimas palabras en forma súbita, casi brusca, y los dos se quedaron mirándola con total perplejidad. A Semud le pareció que las palabras le llegaban de muy lejos. Una vez más, sintió que las alas del destino lo rozaban con la calidez de sus plumas. Buceó en los enormes ojos negros de Gapsepsud, como asomado a un abismo peligroso e insondable. Ella le tocó la frente, los hombros y el corazón, cuyo desenfrenado galope repercutió en sus dedos. Río, porque le temblaban los labios. «De todos modos, lo habría hecho tarde o temprano», afirmó. «Pues con la fidelidad con que me has servido, has demostrado bien a las claras que eres merecedor de ello. Pero debe ser ahora, hoy, pues no puedo dejar a un plebeyo en mi lugar mientras estoy lejos de aquí. «Se puede ser pajá, príncipe hereditario de Tebas y de todo Egipto. Tú y tus hijos, después de ti, por siempre jamás». «Yo Hapsepsud, bienamada de Amón, hija de Amón, reina de Egipto, así lo dispongo». Semud cayó de rodillas, le abrazó los tobillos y besó sus pies enjollados, pero el nudo que tenía en la garganta le impidió hablar. Inmediatamente ella lo abrazó y lo sostuvo apretado contra su cuerpo, rodeándolo con una nube de perfume y de cabello. «Nadie ha llevado ese título tan merecidamente como tú», dijo. «Regocíjate en el amor de tu señor, Semud». Lo soltó y se dirigió a Japuseneb. «¿Y a ti? ¿Qué podría darte?» Preguntó. «Pues ya posees todo lo que puede anhelar el corazón de un hombre, y tus antepasados caminaron por Egipto junto a los míos». Sonrió a esos ojos grises y decididos, y Japuseneb le devolvió la sonrisa. «Sin embargo, sé bien, Japuseneb, que lo único que realmente deseas te será negado para siempre, aunque daría cualquier cosa, porque no fuera así». «Yo también lo sé, majestad», respondió con una solemne reverencia. «Pero eso no me arredra. Vos sois mi reina, mi dueña. Os serviré mientras me quede un soplo de vida». «Entonces te ofrezco el cargo de gran profeta del sur y del norte. Como visir e hijo de un visir, debes saber lo que ello representa». «Lo sé muy bien», dijo, y se inclinó emocionado. «Es muy grande el poder que me otorgáis. Os prometo que lo usaré con prudencia». «Entonces manos a la obra, Semut o Seramun. Pasaremos el resto del día intercambiando ideas con Ineni y los otros. Confía ciegamente en Ineni, pues sabe incluso más que yo cómo debe gobernarse un país. Y tú, Japuseneb, concéntrate en las tareas que te he encomendado. Quiero salir de Teba rumbo a Aswan dentro de cinco días». Ese atardecer, cuando el sol se ocultó detrás del horizonte llevándose el calor más intenso, y su fuego quedó reducido a algunos jirones encarnados en la cresta de las colinas, Habsepsud y Semut paseaban a la vera del lago de Amón, y sus figuras se reflejaban en la superficie del agua, fragmentadas por los leves rizos formados por la brisa. Caminaban juntos en silencio, sumidos en sus propios pensamientos, la cabeza baja, las manos de ambos rozándose apenas. Cuando ya casi habían completado una vuelta alrededor del lago, Habsepsud se detuvo y los dos se sentaron en el césped, junto a la orilla. «¿Te parece que te quedará tiempo para seguir trabajando en el valle?» le preguntó ella. «Sería maravilloso que, a mi regreso, la primera terraza estuviera concluida. El templo que estás erigiendo para mí ya es una hermosura, Semut». «No es más que un espejo», replicó él. «El reflejo de vuestra belleza. Amón no podría pedir más de su dilecta a la hija». Ella bajó la cabeza y se puso a juguetear con las hojas secas y crujientes de sauce. «Dime, Semut», musitó mirando hacia otro lado. «¿Ahora quieres ser paja, un noble encumbrado y príncipe de estas tierras? ¿No piensas tener hijos para que hereden tu título?» Él sonrió en la penumbra, con la cabeza agachada, pero le contestó con seriedad. «No lo sé, majestad. Pero me parece que no. Para poder tener hijos, primero tendría que tener una esposa». «¿Tienes a Takaet?» «Es verdad. Pero aunque le profeso un gran afecto, no creo que me case con ella». «Es posible que cambies de idea con los años. ¿Qué edad tienes, Semut?» «Hace 26 años que estoy sobre la tierra». Seguía sin mirarlo, estrojando entre sus dedos nerviosos las rizadas hojas. «La mayoría de los hombres tienen por lo menos una esposa», dijo con un dejo de vacilación en la voz. «¿No deseas tener un hogar lleno de hijos?» «Majestad, ¿sabéis de sobra por qué no puedo casarme?» La reprendió con ternura, sabiendo que repentinamente ella se enfrentaba a un futuro incierto y estaba preocupada por la expedición al sur. «¿No sería más prudente elegir otro tema de conversación?» De pronto ella giró y le dijo. «Sí, conozco bien el motivo, pero ¿por qué no me lo dices con palabras? ¿Es acaso porque te he abrumado con demasiadas responsabilidades?» «También conocéis la respuesta a la pregunta que me formuláis». Sabían cuáles eran las palabras que ella deseaba escuchar. Él deseaba decírselo más que nada en el mundo, pero la cobra brillaba sobre su cabeza y en la garganta llevaba uno de sus cartuchos reales. Le resultaba imposible separar la reina de la mujer. Habsepsut echó la cabeza hacia atrás y extendió las manos con las palmas hacia arriba, en gesto de súplica. Le insistió. «Dímelo, y no creas que he tratado de sobornarte con un título para sonsacarte luego esas palabras. Te conozco demasiado bien. Jamás mientes, ni a ti mismo ni a mí. Dilo». «Muy bien. Os amo. No sólo como mi reina, sino como la mujer por la que suspira mi corazón. Os amo. Lo sabéis, y sin embargo me habéis obligado a deciroslo sin tomar en cuenta mi orgullo. Pues sois la reina, y no me queda otro remedio que obedeceros. Os habéis mostrado cruel conmigo. Te equivocas». Le respondió. «Debo partir al campo de batalla y tengo miedo, Semut. Necesito tus palabras para que me sostengan y me abriguen. Las necesito para llevármelas conmigo y que me protejan. Como reina espero recibir tu homenaje, pero como mujer». Y apoyó sobre su brazo una mano tan leve como la caricia del viento sobre el césped. «Regálame algo tuyo, Semut». «Lo que queráis», dijo sin apartar la mirada de los muros del templo. Pero Habsepsut sintió que bajo su mano los músculos de ese brazo fuerte se tensaban y luego se aflojaban. «Si me quito la corona y el cartucho, la cruz egipcia del brazo y el sello de la cintura y los coloco sobre el césped, ¿me besarás, Semut?». Giró la cabeza para mirarla y al ver sus ojos, brillantes por las lágrimas, que no se apartaban de los suyos y el imperceptible temblor de sus labios, tomó ese rostro tan amado entre sus manos y comenzó a acariciarle las tersas mejillas con increíble gozo. «No», le susurró. «No, poderosa señora, os besaré tal cual estáis, mi divina reina, alegría de mi corazón, hermana mía. No habrá engaños». Y con infinita ternura le cubrió la boca con sus labios, saboreando su dulzura y la sal de su llanto, mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos, y los últimos rayos, rezagados del sol, se deslizaban de las torres, rebotaban en tierra, correteaban deprisa por entre los árboles y se escondían tras el manto de la noche». Quince. Algunos días más tarde, en la frescura de las primeras horas de la mañana, el ejército de Egipto se formaba en el desierto, un kilómetro y medio al sur de Tebas. Tutmes estaba de pie en la plataforma que se había erigido para pasar revista a las tropas, acompañado por Hapsepsut, Pennekep, Hapuseneb y Neesi. Era una mañana espléndida y la brisa agitaba los estandartes y hacía flamear las banderas mientras el sol golpeaba como yesca contra las hileras de lanzas y hachas al hombro, y estallaba convertido en una lluvia de chispas. Las rígidas líneas de los soldados de infantería aguardaban inmóviles la mirada al frente. Detrás de ellos, a la distancia, los conos blancos de sus tiendas de campaña se arracimaban como pequeñas pirámides de juguete. A cada flanco de los cuatro mil hombres se alineaban los carros de combate, pequeños y ligeros, revestidos de cobre, cuyas enormes ruedas con rayos lanzaban destellos opacos. También los caballos aguardaban, sacudiendo sus crines y sus adornos de plumas blancas, amarillas y rojas, y resoplando con impaciencia. Habsepsud paseó su mirada por ese despliegue fantástico, el poder, el corazón y el puntal de Egipto. Allí estaba la división de Horus, cuyo portaestandarte ostentaba el pico curvo y los ojos crueles del dios. Los generales en uniforme de batalla se habían alineado al pie de la plataforma. Los más próximos a ella eran los miembros de las tropas de choque, hombres duros de mirada dura, los primeros en arriesgar la vida y los últimos en abandonar el campo de batalla. Estaban precedidos por sus oficiales, los arcos sujetos a los hombros y las puntas de las lanzas clavadas en la arena. Japuseneb era el príncipe de la división de Horus. Había decidido marchar con ellos en lugar de escoltar al faraón. También él aguardaba sin apartar sus ojos de la mujer que ocupaba el estrado. Tutmes luciera en esa oportunidad la doble corona. Todos los hombres tenían la mirada fija en Hapsepsut. Llevaba el atuendo de comandante, faldellín blanco corto, un casco de cuero que ocultaba su capellera, y apenas le llegaba a los hombros, y guantes blancos de cuero para protegerse las manos del roce de las rientas y el arco. También usaba botas de cuero, y debajo de los guantes, sus muñecas, ostentaban las bandas de plata, de comandante de los valientes del rey. Sólo la pequeña cobra de plata que se erguía sobre su frente y cuyos reflejos podían ser observados hasta por los hombres que cubrían la retaguardia, traicionaba su condición real. Recorrió con la mirada las hileras de tropas de infantería y los conductores de carros con sus cascos azules, y finalmente, por encima de esa selva de lanzas y arcos, contempló la silueta rojiza y distante de su palacio. E imaginó a Semuta guardando sobre el techo, y a Useramun y a Ineni, juntos sobre las murallas, atentos a la partida del ejército. Entonces, repentinamente, se volvió a Tudmes. —¿Les hablarás tú o lo haré yo? —preguntó. —Pennekep, ¿estamos listos? ¿Dónde están los valientes del rey? Giró la cabeza y miró preocupada a Neesi, quien la saludó y, señalando con su mano enguantada, dijo, —Aquí vienen. Se han demorado un poco, pero no me excuso en su nombre, majestad. Dentro de un momento descubriréis por qué. Por fin, sus cincuenta hombres asomaron por entre un bosquecillo de árboles junto al río, los escudos colgados de la espalda y levantando una nube de polvo a su paso. Delante de ellos avanzaba un carro de combate, nuevo, chapado en oro, muy ornamentado y elaborado con las plumas de amón grabadas en el frente y el ojo de Horus en cada uno de los lados de la caja. Las riendas y arneses eran de un cuero grueso de primera calidad, y los frenos y avíos de oro. Los rayos de las ruedas lanzaron también reflejos dorados cuando el conductor hizo restellar el látigo y los fuertes caballos rompieron a galopar. Entre una nube sofocante de polvo y cimbeantes plumas blancas se aproximó a la plataforma y luego Menk enroscó el látigo y saltó a tierra con una enorme sonrisa en el rostro. Detrás de él los valientes del rey detuvieron su marcha y saludaron. Neesi se dejó caer del estrado y se acercó a ellos. Habsepsud se aproximó al borde de la plataforma y miró a los recién llegados. Menk le hizo una reverencia y bajó su casco azul. La suya era una expresión de verdadero júbilo. —Este es un regalo para vuestra majestad de sus soldados leales que la veneran. Gritó desde abajo señalando el carro y los inquietos caballos que no cesaban de bailotear. Entonces también Habsepsud saltó a tierra y se acercó al carro, lo tocó e instintivamente revisó el eje de las ruedas, los frenos de los caballos y las riendas. Neesi se adelantó. —Dijo. —Es un carro de guerra, ligero y veloz, una ofrenda de los guerreros, a su comandante en jefe. Ella no respondió, pero trepó de un salto al vehículo, tomó bruscamente las riendas y se la sujetó alrededor de las enguantadas muñecas. Con un grito partió, agazapada y firme, con expresión resuelta y las piernas abiertas para mantener el equilibrio, mientras los hombres, en medio de la polvarela levantada por ella, rompieron filas por un momento y la vitorearon como al contendiente favorito de sus carreras anuales. Después de completar un circuito se apeó y con los ojos resplandecientes le arrojó las riendas a Menk. —¿Por casualidad eres el encargado de conducir mi carro, jovencito e insolente? —le preguntó al pasar, y él se inclinó sonriendo. Subió a la plataforma y volvió a ocupar su lugar junto al cada vez más irritado Tutmes, que ya comenzaba a transpirar con el creciente calor. Habsepsut levantó un brazo y se hizo un silencio profundo. Entonces les habló directamente a sus tropas. —Os agradezco esta demostración de estima —dijo con voz fuerte y clara. —Podéis tener la certeza de que, así como he sabido ganarme el afecto de todos vosotros, procuraré también hacerme merecedora de este presente. Quiero que sepáis, guerreros de Egipto, que ocupáis un lugar de privilegio en mi corazón y que me siento orgullosa de acompañaros en este día. Oíd ahora las palabras del faraón, el que vive por siempre jamás. Tutmes dio un paso adelante y le indicó a Menena que subiera al estrado con el incienso. Tenía un aspecto imponente con la doble corona, el callado y el desgranador en las manos, y su gran mole elevándose por encima de todos. Al oírlo hablar de la gloria y las recompensas, de los peligros que debían afrentar en aras de la seguridad de Egipto y del honor que significaba ofrendar la vida en el campo de batalla, los soldados creyeron percibir ciertos ecos distantes de su padre. En ese momento olvidaron que la que estaba junto a él, ataviada como comandante del ejército, era nada menos que la reina. Cuando Tutmes finalizó, su arenga fue vitoreado por los soldados, y ese vocerío, exaltado, quedó flotando en el aire, y fue llevado por la brisa hasta los hombres que aguardaban en silencio sobre el techo de la sala de audiencias, bajo los rayos ardientes del sol. Menena entonó las plegarias para la bendición y la victoria, y luego Japuseneb impartió órdenes a las tropas. —Valientes del rey, comandantes de división, capitanes, comandantes de escuadrón, portaestandartes, preparados para marchar. Formen filas. Japsepsut y Tutmes abandonaron el estrado. —Ven conmigo en mi carro. Lo invitó ella, empuniendo las riendas. —Abriré la marcha en mi litera. Respondió. —Hace demasiado calor para estar parado en esa cosa. Y partió seguido por Pennekep. Los soldados estaban formando nuevas filas, se cargaban al hombro las mochilas y verificaban sus armas. Japsepsut ordenó a Menk que bajara del carro. —Quiero conducir yo durante un rato, así que puedes seguirme a pie y comer la tierra que levanto. —Le dijo. —Le arrancó el látigo de las manos y le dio unos golpecitos afectuosos en la cabeza, y luego azuzó a los caballos que partieron al trote detrás de Tutmes. A sus espaldas avanzaban Nessie y sus hombres, y el vasto desfile de tropas comenzó a desplegarse sobre el camino, como una serpiente ondulante y multicolor. Cerraban la marcha los encargados de transportar el bagaje de tiendas y efectos varios, pues si bien los soldados marchaban a ritmo rápido, llevando cada uno a sus espaldas sus propios enseres, también era preciso transportar carpas, provisiones y agua, y además todos los efectos de la pareja real, alfombras, sillas, catres y altares. Los hombres comenzaron a entonar un himno de batalla al ritmo de su marcha, pero la música pronto se desvaneció y reinó el silencio, pues el calor era intenso y Aswan quedaba a considerable distancia. Semud permaneció oteando la distancia hasta que el viento disipó la última nubecilla de tierra rojiza. Luego le dijo a Ineni que todos los dioses los acompañen. El anciano sonrió ante ese comentario. —Sólo se trata de una pequeña escaramuza —dijo—. ¿Acaso dudas de que todos regresarán sanos y salvos, cargados con un nuevo botín para el templo y oro para la tesorería? Semud rió sin entusiasmo mientras descendían por la escalera y se zambullían en la penumbra del claustro. —No, no lo dudo —dijo—, pero sus pensamientos parecían medir la distancia que se acrecentaba entre el ejército y él. Y Neni apresuró el paso. —Entonces no pienses más en la guerra —dijo por encima del hombro—, pues los emisarios de Retenú nos aguardan en la sala de audiencias, y es mucha la tarea que nos espera, príncipe —dijo, con una sonrisa burlona mientras sacudía la cabeza. Dos días después, al atardecer, llegaron a Aswan y armaron el campamento en las afueras de la ciudad. Hapsepsud se puso su pequeña corona y su peluca y acompañó a Tudmes a la residencia real, donde él respiró aliviado e inmediatamente ordenó que le llevaran vino y pasteles calientes. —Quédate aquí conmigo esta noche —le suplicó—. No nos veremos durante algunas semanas, y además estoy seguro de que te vendría bien disfrutar de algunas comodidades antes de partir. Ella le sonrió y se entregó a sus brazos dócilmente, sin importarle demasiado, contenta de poder brindarle su cuerpo mientras sus pensamientos estaban muy lejos de allí, recorriendo una guarnición asolada y los soldados acosados y desesperados que custodiaba las murallas de la otra. Luego durmió profundamente junto a Tudmes, agotada por el cansancio del viaje y las exigencias del cuerpo ávido de su marido. Por la mañana se despidió de él afectuosamente, pero también con cierto alivio. Cuando sonaron las trompetas y trepó a su carro junto a Meng, a quien le permitiría conducirlo en esa oportunidad, le pareció maravilloso ser ella misma de nuevo, sentirse libre e independiente. Giró la cabeza y saludó a Tudmes y a sus cortesanos, sonriéndole al mismo tiempo a Nehesi, que conducía su propio carro, detrás de ella. Cuando Japuseneb dio la señal de partida, afirmó bien los pies para resistir la sacudida y comenzó a tararear internamente una melodía. Habsepsud volvió a encontrarse rodeada por el cascabeleo de los arneses, el crujido del cuero, el golpetear de las sandalias sobre el suelo. Cuando contempló frente a ella las aguas turbulentas y las fauces irregulares de la primera catarata, lo hizo con una felicidad casi exultante, mientras la piel se le curtía y bronceaba bajo el implacable sol, y sus músculos adquirían nueva fuerza. Después de pernoctar nuevamente en sus carpas, a la mañana siguiente llenaron de agua a los barriles, revisaron los arneses, controlaron el equipo y dieron de beber a los caballos. Muy pronto el camino se internaría en el desierto, y les esperaba una marcha ardua y escabrosa por entre kilómetros y kilómetros de rocas y de desierto, en llamas por un ra, que allí se mostraba en todo su esplendor, y las montañas que los habían acompañado en el flanco occidental los abandonarían para perderse en regiones ignotas. En breve deberían marchar sobre tierra dura y calcinada por el sol, pero las más de las veces deberían hacerlo por las abrumadoras arenas del desierto. Hapsepsud se ajustó el barbijo del casco y Menk revisó por última vez el carro, advirtiendo cómo las ruedas se hundían ya en la tierra. Hapusenep envió exploradores para que reconocieran el terreno y averiguaran cuál era la ruta más directa. Era un camino usado por hombres y soldados para ir y volver de las guarniciones, o por las caravanas que seguían camino hacia el oasis existente a más de trescientos kilómetros al norte, pero seguía siendo un sendero desértico, y los hombres sabían lo que les esperaba. Cuando Hapusenep y Neesi quedaron por fin satisfechos, dieron la orden de partida. Los pies ardiendo, chamuscados por la odiosa arena, incluso a través de las sandalias, los cuerpos abrasados por los carros de cobre cuyos flancos espejaban el sol. Todos se alegraron mucho de acampar esa noche. No se encendieron fogatas, pues al cabo de otro día, de dura marcha, se encontraba la segunda guarnición, y no sabían qué les esperaría allí. Al caer el sol, los hombres se cubrieron con mantas de lana, pues las noches del desierto son muy frías. Hapsepsud tomó asiento en el interior de su carpa, de cuyo poste central colgaba una lámpara, y ordenó vino para ella Hapusenep, Pennekep y sus generales. Neesi estaba allí, todavía medio desnudo despreciando el abrigo de una capa, pues no sufría el calor ni el frío. Hapsepsud, tiritando un poco bajo su manto de lana blanca, se preguntó de nuevo cuáles serían los sentimientos y los pensamientos profundos de ese hombre tan frío y remoto. Cuando apareció Meng e informó que los caballos ya habían comido y bebido y que los soldados descansaban, ella preguntó cuáles eran los planes para el día siguiente. Neesi le contestó. Después de todo un día de marcha por el desierto, los hombres no están en condiciones de luchar en cuanto se levanten. Afirmó. Sugiero que acampemos aquí una noche más y caigamos sorpresivamente sobre el enemigo al amanecer, si es que están en la guarnición o por los alrededores. «Conozco bien esta región», dijo serenamente Pennekep. Parecía cansado y representaba en ese momento más años de los que en realidad tenía, pero en el fondo le alegraba estar nuevamente en actividad. «En poco más de mediodía llegaremos a un macizo de rocas altas y hondonadas de todo tipo, y al otro lado, en pleno desierto, está el fuerte. El promontorio de rocas nos ocultará y podemos acampar en este lado mañana por la noche y desplegarnos a las grietas sin que nadie nos vea. Eso siempre y cuando el enemigo siga sitiando el fuerte. Pero tal vez avanza hacia nosotros o ha huido hacia Cush», dijo Hapusenet. «A mi juicio sería mucho mejor lanzar el ataque abiertamente al amanecer. Si la guarnición ha sido tomada, el enemigo se encontrará en su interior o habrá partido. Y si no es así, podemos terminar con todo en poco tiempo». «Enviad más exploradores», dijo Hapsepsut. «Que sigan avanzando todo el día. Así, mañana por la noche tendremos noticias de lo ocurrido. En caso contrario, propongo que aguardemos a la sombra de esas rocas hasta saber cuál es la situación». «Vuestra majestad habla con gran sensatez», observó Neesi. Y por primera vez Hapsepsut vio en su boca el esbozo de una sonrisa. «¿De qué sirve desplegar las tropas o tender celadas si se ignora cuál es la situación?». «De acuerdo», coincidió Hapusenet. «Puesto que soy ministro de guerra, mi consejo es que emprendamos la marcha mañana, acampemos al abrigo de los peñascos y esperemos a tener noticias de los exploradores. Hasta que pasemos por la primera guarnición, seguimos en territorio egipcio. Después veremos qué conviene hacer». Bebieron el vino y Hapsepsut los despidió temprano, pero le resultó imposible relajarse. Después que ellos partieron, se quedó sentada frente a la mesa, con los mapas bajo las manos, preguntándose qué encontrarían cuando avistaran la guarnición. Por último, guardó los mapas y se postró ante el altar de Amón, suplicándole que les concediera una victoria rápida. Cuando finalmente se quitó la ropa y se acostó, tuvo sueños llenos de fuego y de sangre, y a la mañana siguiente despertó con una opresión y una angustia que se negaron a abandonarla. Las tropas se formaron en silencio y ya estaban andando antes de la salida del sol. Hapsepsut pensó con alarma en Guatmose, el comandante del fuerte, el hermano que jamás había visto. Tuvo la sensación de que había estado montada en ese carro durante una eternidad, como si ya estuviese muerta y no se le hubiese permitido subir a la barca de Ra, condenada a seguirlo por toda la eternidad, cegada y acostada por su feroz aliento. Pero en el curso de la tarde su portaestandarte se volvió hacia ella y le gritó algo y entonces Hapsepsut vio brillar tenuemente en el horizonte un peñasco gris que parecía colgar, tembloroso, sobre la superficie del desierto. Ordenó hacer un breve alto y envió a Menk a hablar con a Amés Pennekep. El joven regresó jadeando y con la noticia de que se trataba sin duda de los acantilados en cuestión, y no de un mero espejismo. Justo cuando estaban a punto de entrar en la primera ondanada, regresaron los exploradores, y Hapsepsut y los demás generales rodearon a Nehesi. Al parecer la guarnición se encuentra desierta, fue el informe. Pero por los alrededores hay esparcidos cadáveres, flechas y otras pruebas de que se libró allí un combate. No quisimos acercarnos más por temor a ser vistos. —¿A qué nación pertenecían los cuerpos? —se apresuró a preguntar Hapsepsut. —Son negros, sobre todo negros, y rojos, majestad —dijo el explorador con una sonrisa cansada. —Creo que ha habido lucha, pero no una victoria, pues hay nada más que unos cien cadáveres y un rastro de despojos y de cacharros inservibles que se pierden en el desierto. —Yo soy partidario de avanzar hacia el norte —dijo Pennekep. Tengo la impresión de que el fuerte fue asediado pero permanece intacto. Aunque no soy un jugador, apostaría mi arco en tal sentido. —Entonces no perdamos más tiempo —declaró Hapsepsut. Una vez que hayamos atravesado las rocas, que la división se despliegue en abanico, y tú, Neshi, con las tropas de choque, ocuparás la vanguardia. No es prudente ser demasiado confiado. —Y más vale que nos apresuremos —terció Hapsepsut. —Antes de que estemos en el otro lado de los acantilados, ya el sol habrá comenzado a ponerse, y no me atrae la perspectiva de que nos acerquemos a la guarnición en la oscuridad. Volvieron a los carros y se oyó el sonido de las trompetas. El camino era más escarpado, pero los caballos sortearon sin dificultad los obstáculos, mientras los soldados de infantería avanzaban de a uno en fondo. En poco más de dos horas se encontraban ya en el llano, y Hapsepsut posó por primera vez sus ojos sobre la guarnición. No era más que un muro alto que rodeaba un terreno bastante amplio, y entre las casillas de los centinelas alcanzó a distinguir las puntas cuadradas de una torre. Los enormes portones de madera estaban cerrados. —Mirad, majestad —le gritó Neesi—, en el asta sigue flameando la bandera blanca y azul. Lo cual significó para Hapsepsut un enorme alivio. Abandonaron el refugio de los ventilados, y mientras su carro volvía a surcar la arena, oyó que a sus espaldas se ordenaba adelantarse al escuadrón de carros de guerra. Las tropas de asalto pasaron a un lado como una exhalación y ocuparon la vanguardia. Y Neesi se puso a la par de Hapsepsut con su carro. Avanzaban lentamente, y en la luz en rojo sangre del poniente, el contorno amenazador del fuerte se fue haciendo más voluminoso y nítido. Pronto descubrieron sobre la arena cuerpos amontonados aquí y allá, y Hapsepsut los contempló, armándose de fortaleza para poder enfrentarse a ese primer encuentro con la muerte violenta. Con los nervios tensos cubrieron la distancia que los separaba de la guarnición. Todos los hombres listos para el ataque, con el arco o la lanza preparados. Hapsepsut contuvo el aliento y se quedó allí, inmóvil, esperando que los portones se abrieran y vomitaran una horda vociferante de salvajes. Pero en cambio, debajo de ellos las arenas del desierto lanzaron perezosos reflejos rojizos y el silencio persistió. De pronto, desde lo alto de las murallas, brotó un grito. ¡Egipto! ¡Es Egipto! Hapsepsut alcanzó a ver fugazmente lo que parecía ser un casco de cuero blanco, un rostro borroso y un brazo desnudo, que saludó frenéticamente, y luego desapareció. Máscaras comenzaron a asomar por el muro y lentamente los portones se abrieron. Nessie dio el alto a sus tropas y se apeó del carro. Del interior del fuerte salieron seis soldados, tres de los cuales usaban el atuendo típico de los Mechay, lienzos largos y la cabeza envuelta en turbantes. Los precedía un hombre alto que llevaba un casco blanco de comandante. Hapsepsut se dejó caer del vehículo y le sorprendió descubrir que sentía las piernas flojas y temblequeantes. Acompañó a Nessie al encuentro de esos hombres. El comandante abrazó a Nessie con gran alegría, pero cuando miró a la esbelta mujer que estaba a su lado, con una sonrisa en los ojos y la cobra con destellos rojizos del atardecer cayó de rodillas. —Majestad, cuánto honor. Ayer divisamos un par de exploradores moviéndose entre las rocas. Teníamos la esperanza de que fueran de los nuestros, pero temimos que pertenecieran al enemigo. —Levántate —ordenó ella lacónicamente, y él la obedeció. —Hemos acudido aquí con la mayor celeridad posible y nos afligía la posibilidad de llegar demasiado tarde. —¿Cómo te llamas? —César Kerasom, comandante en jefe, hasta hace poco integrante de la división de Taa. —Condúcenos a la guardición, César Kerasom. —Pues se aproxima la noche. —Nessie, ocúpate de que se le reparta comida a los soldados y se armen las tiendas de campaña. Verifica también que se les dé de comer a los caballos. —¿Tenéis agua aquí? —Sí, poderosa señora. Aquellos riscos están llenos de manantiales, y en el interior del fuerte hemos perforado un pozo. Espléndido. Nessie saludó y partió rápidamente a organizar el campamento. Luego él, Pennekep, Japuseneb y Hapsepsut fueron conducidos al sector de comandancia. La guarnición era un lugar desnudo y funcional, un sitio de trabajo. Entraron a una habitación espaciosa que no tenía almohadones ni cortinas. El suelo era de tierra apisonada, y tanto los utensilios de comida del comandante como su catre eran de madera lustrada. Por una ventana soplaba el viento nocturno, agitando las llamas de las antorchas recién encendidas. César Kerasom le ofreció su silla a Hapsepsut y envió a su criado a buscar carne y cerveza. Luego él y los demás hombres se agruparon alrededor de la reina, en ese recinto donde privaba el desorden, y por todas partes se advertían huellas de lucha reciente. —Mis hombres están en el otro lado de las murallas enterrando los cuerpos de los nubios muertos —dijo en son de disculpa. —Era un hombre apuesto, de tezo oscura y pocas palabras, buen soldado y severo comandante, un exponente típico de los hombres del faraón apostados en el desierto. Mientras hablaba se preguntó dónde estaría el faraón, pero se cuidó bien de preguntarlo. Miró con curiosidad a su reina. Era, por cierto, muy hermosa, más aún que el recuerdo que de ella llevaba grabado en la mente desde que la vio el día de su coronación cinco años antes. —¿Y el resto de los soldados? —preguntó Hapsepsud con severidad. César Keramsom advirtió entonces la fuerza de su mentón y la firmeza de sus hombros, a pesar de encontrarse en posición de descanso, y pensó que no era en absoluto sólo una figura decorativa acostumbrada a la vida muelle y placentera de palacio, y eso hizo que le contestara con nuevo respeto. Salieron tras el enemigo, pero me temo que no servirá de mucho. Sólo tenemos algunos cientos de soldados, y si bien son suficientes para patrullar la frontera y poner fin a algunas escaramuzas y pequeñas insurrecciones, no estamos equipados para hacer frente a un combate en gran escala. Les di órdenes de que se limitaran a hostilizar los flancos de los hombres de Cush. Nuestros exploradores nos avisaron que habían quemado la primera guarnición, así que estábamos preparados para recibir su ataque, y logramos contenerlos hasta que comprendieron que no podrían vencernos. Los obligamos a retroceder de modo que han vuelto a internarse tierra adentro, no sé bien si para batirse en retirada o para atacarnos desde otro flanco. Me inclino más bien por la segunda posibilidad. Entre los ataques había gran cantidad de jefes y arqueros, y opino que se proponen saquear todo Egipto. —¡Qué idea más absurda y necia! —exclamó Pennekep indignado. —Jamás podré entender por qué los nubios insisten en sublevarse, una y otra vez, si siempre terminamos por aplastarlos. —Merecen ser sojuzgados —comentó Hapsepsut—, pues son demasiado estúpidos para gobernarse a sí mismos. Son afortunados por estar bajo la ala de Egipto. Nosotros nos ocupamos de su bienestar, los recibimos en Tebas, nos interesamos por sus problemas. ¿Y todo para qué? Cada vez que roban nuestro ganado, asesinan a nuestros indefensos campesinos y matan a nuestros soldados, volvemos a formularnos la misma pregunta. El criado regresó con carne ahumada y varios jarros de cerveza ordinaria y amarga, y todos comieron y bebieron sin el menor protocolo, mientras caía la noche. Cuando terminó de comer, Hapsepsut envió a Nesi a llamar al resto de los generales y comandantes. Yehuti, Jamunefru, Sennefer y los otros, quienes se presentaron poco después. César Keramsom despejó entonces el escritorio con un movimiento del brazo, hizo llevar masillas, y todos se agruparon en torno a él. —¡Adelante! —le dijo Hapsepsut a Hapsepsut. —¿Cuál es su estimación aproximada de las fuerzas de los kushitas? —preguntó Hapsepsut a César Keramsom. —Imagino que ese punto tiene una importancia extrema para ustedes —dijo con una tenue sonrisa. —Pues bien, calculo que el enemigo dispone de unos tres mil quinientos hombres, la mayor parte de los cuales pertenece a una suerte de infantería, y están armados con garrotes y hachas rudimentarias. Sin embargo, entre ellos, unos ochocientos o novecientos también poseen arcos. Estas palabras suscitaron una reacción de asombro en gran parte de los presentes y de inquietud entre los generales más jóvenes. El número de las tropas enemigas era bastante mayor de lo que habían previsto. —¿Y en cuanto a escuadrones? —preguntó Penneke. —No, no tienen carros. Y tampoco disciplina alguna. Los jefes conducen a sus hombres y arman un gran barullo, pero la turba corre de aquí para allá y mata sin ton ni son. No creo que sea difícil rodearlos. —¿Y eliminarlos? —añadió Hapsepsud con voz helada, y todos levantaron la vista y la miraron. —Quiero que cada uno de vosotros entienda muy bien esto —siguió diciendo. —Las órdenes del faraón deben cumplirse al pie de la letra. Todos los hombres, sin excepción, serán pasados por las armas. No deseo que durante el resto de mi reinado sigan corriendo ríos de sangre egipcia, y es preciso que estas muertes sirvan de escarmiento para que ya nadie se atreva a desafiar el derecho y el auténtico poder de Egipto. Pasará mucho tiempo antes de que los habitantes de estas tierras sucias e inhóspitas vuelvan a levantarse contra sus señores. Y yo tengo cosas más importantes que hacer, con mi oro y mis soldados, que dedicarlos a estas luchas incesantes. No tengo la menor intención de permitir que la disciplina del ejército se relaje. El número de miembros de mi ejército, permanente, seguirá siendo el mismo, pero no toleraré más guerras. Mi abuelo hizo la guerra para recuperar las tierras de que nos habían despojado, y mi padre la hizo en aras de la supervivencia. Pero yo no quiero más guerras. Lo que deseo es la paz para Egipto. Grabaos bien estas palabras. He dicho. Nesí asintió con la cabeza. Vuestras palabras son sabias, majestad. No quedará ningún varón con vida. Pero no morirá ninguna mujer ni ninguna criatura indefensa. Añadió Habsepsud, y levantó una mano como para subrayar su advertencia. Y tampoco permitiré que mis tropas se entreguen al saqueo y al pillaje como lo hacen los salvajes. A su debido tiempo, todos recibirán su recompensa de mis manos. Los presentes asintieron, y luego Jehuti preguntó. ¿A qué distancia de aquí se encuentra el enemigo? A no más de una jornada, respondió enseguida el comandante. Y presumo que avanzan con lentitud, cansados por la lucha y acosados por mis hombres. Entonces reanudaremos la marcha dentro de tres horas, dijo Japuseneb. Que los hombres descansen. Si Amón nos acompaña, podremos presentarles batalla por la mañana. De acuerdo, asintió Pennekeb. No creo que necesitemos trazar una estrategia muy elaborada si caemos por sorpresa sobre su retaguardia. Tal vez lo mejor sería hacer avanzar a las tropas de choque al frente, junto con los valientes del rey, apostar un escuadrón de carros en cada flanco, y la infantería en el último término. Así resultará sencillo rodearlos y acabar con ellos. Majestad, ¿querríais hacernos la merced de marchar bien a retaguardia entre los lanceros? Era una súplica, pero ella se tiró el cabello hacia atrás y sacudió la cabeza. Yo soy el comandante de los valientes del rey. Donde vayan ellos, también iré yo. Y no temas, Nessie, no pienses que deberás velar por mi integridad física en lugar de dedicarte a abatir al enemigo. Como Dios que soy, no temo a nada. Así que te ordeno que te ocupes de dirigir tus tropas. Como comandante de los valientes del rey, sois también mi superior, y os debo obediencia. La replicó él, y Hapsepsud percibió una expresión de aprobación en sus ojos negros. Pero como general, soy yo quien decide cuál es el lugar apropiado para los valientes del rey. Marcharán detrás de las tropas de asalto, y por otro lado, es su deber custodiaros en todo momento. Ella inclinó la cabeza. Entonces propongo que tratemos de dormir si podemos hacerlo, pues estamos todos muy cansados. César Keranshov, te enviaré a tus hombres de regreso cuando la operación haya concluido. Y te prometo que su valentía y la tuya no quedarán sin recompensa. Se levantaron y partieron rápidamente después de saludarla y desearle buenas noches. En lo más profundo de esa noche helada del desierto, Menk la despertó y todos se prepararon para iniciar la última etapa. Los soldados adoptaron una formación de combate mientras sus oficiales caminaban entre ellos dándoles instrucciones y brindándoles palabras de aliento. A cada lado se iban apostando los carros de guerra. Los conductores verificaban una y otra vez los arneses y realizaban las últimas prácticas, mientras los soldados que los acompañaban afirmaban bien las piernas para mantener el equilibrio en esos tambaleantes vehículos y preparaban las armas. Con rapidez y sigilo se estaban desarmando las tiendas de campaña y apagando las fogatas. Habsepsud franqueó los portones del fuerte con César Keransop. Todavía era noche cerrada. —¿Conocías a Watmose, mi hermano? —le preguntó. Sin darse cuenta, se refirió a él como si hubiese muerto, y el hombre que estaba a su lado lo advirtió. —Solía verlo con frecuencia. Fue su respuesta. Era un gran hombre y un oficial valeroso y muy querido. —Dime con franqueza, César Keransop, por todo el afecto que me profesas, ¿crees que la única razón de su derrota fue la superioridad numérica de sus atacantes? César Keransop permaneció en silencio durante un buen rato con la mirada perdida más allá del carro de Hapsepsud, de la figura embozada de Meng y de la imponente multitud de soldados formados a cierta distancia, hasta que por fin sacudió la cabeza a regañadiantes. —No —dijo en voz baja. Watmose podría haber resistido con toda facilidad los ataques a su guarnición durante varias semanas, hasta que él y sus hombres murieran de inanición por falta de provisiones. Pero las noticias que llegaron a mis oídos no se referían precisamente a una derrota por hambre. Mis exploradores informaron que la guarnición fue quemada por completo, y sus hombres aniquilados antes de que hubieran tenido tiempo de tomar sus armas. —¿Alguien les abrió los portones, entonces? —Sí, así lo creo. —Desdechados de ellos. Susurró Hapsepsud con odio en la voz. —Juro que los encontraré y cuando lo haga, desearán no haber nacido. Les cortaré en pedacitos y arrojaré sus despojos a los chacales, y ni siquiera quedarán de ellos sus nombres para que los dioses puedan encontrarlos. Trepó al carro detrás de Meng y su asistente le alcanzó su lanza y su arco. —Me despido de ti, César Keransop. Te aseguro que los dioses no te olvidarán, fiel servidor de Egipto. Meng fustigó los caballos con las riendas y Hapsepsud desapareció devorada por la oscuridad, mientras el comandante de la guarnición la saludaba con una reverencia. Giraba sobre sus talones, echaba a andar hacia el interior del fuerte, y los portones se cerraban tras él. Mientras tanto, el ejército lo fue dejando atrás con rapidez, engullendo el desierto como una boca gigantesca. No fue difícil seguirle el rastro al enemigo que, como muy bien conjeturó Pennekep, había abandonado el sendero que unía a ambas guarniciones y se internaba en el desierto. Era obvio que los nubios se proponían dar un gran rodeo y cruzar la frontera bastante más al sur, y los exploradores del ejército condujeron a las tropas tras ellos con gran habilidad. Despuntó el alba e hicieron una breve parada para sentarse un momento en la arena y comer algo. Pero antes de que la luz grisácea se volviera rosada, ya estaban nuevamente en marcha apretando el paso, como el cazador que olfatea la proximidad de su presa. De pronto apareció una nube en el horizonte, y Meng la señaló con el látigo. Allá están. Estoy seguro de que aquello es el polvo que esa escoria levanta a su paso. Los alcanzaremos antes de que finalice la mañana. Hapsepsut asintió con los labios apretados mientras el ritmo de marcha aumentaba. El sol ya había salido y se elevaba a la izquierda de ellos como una enorme esfera anaranjada, y con su presencia la temperatura comenzó a aumentar. La nube de polvo crecía más y más y comenzaron a oírse órdenes de mando. Hapsepsut sintió que el pulso se le aceleraba al ver que las tropas de asalto pasaban junto a ella y se abrían en abanico. También los carros pasaron a su lado, la saludaron, y luego se dividieron para acompañar a las tropas de choque. Los valientes del rey se arracimaron alrededor de ella, y a su lado, Neesi, se inclinó para decirle algo al conductor de su propio carro. A pesar de que el polvo le obstaculizaba la visión, sabía que a sus espaldas la infantería también se desplegaba. Entonces, de repente, a un grito de Hapuseneb, el ritmo se aceleró y sus caballos comenzaron a trotar. —¡Sujétales las riendas! —le gritó Amenk. —Oblígales a mantener la cabeza erguida. Entonces se descolgó el arco del hombro, contó las flechas y apoyó la lanza a sus pies en el piso del carro. No quería que nada la estorbaran en el momento de disparar el arco, y confió en no verse obligada a usar la lanza. De pronto, el estado de ánimo de sus hombres se le contagió y se sintió inundada de una feroz excitación. Ya se alcanzaba a ver la retaguardia del populacho de Cush, una masa apretada y negra de hombres tambaleantes. Neesi levantó un brazo. —¡Hagan sonar las trompetas! —gritó, y el aire caliente fue hendido por la estridencia de ese sonido metálico. A bastante distancia, a izquierda y derecha, Hapsepsud vio cómo el sol se reflejaba en los carros de combate. Las tropas de asalto dirigieron hacia delante las puntas de las lanzas e iniciaron la carga. De pronto los nubios cayeron en la cuenta de que eran perseguidos y comenzaron a dispersarse hacia todos los lados, lanzando gritos. Hapsepsud vio cómo una línea tras otra de sus arqueros se abría paso entre las filas enemigas y la rodeaba. Tomó una flecha con dedos templorosos y la colocó en el arco. Neesi gritó por tercera vez. —¡Adelante, al ataque! Cuando Menk hizo restellar el látigo, los caballos de la reina rompieron a galopar y avanzaron con estruendo por la planicie, mientras de los nubios brotaba un rugido como el de la creciente que se precipita por una cuenca estrecha. Ahora Menk estaba prácticamente doblado en dos, la arena levantada por los cascos de los caballos golpeándole la cara, y Hapsepsud pudo ver los carros que avanzaban a todo galope hacia el enemigo volando sobre el desierto. Los tobillos y las rodillas le dolían por el esfuerzo que hacía por mantener el equilibrio. —¡Escoge con cuidado a tu hombre! —le dijo desde muy lejos la voz de su maestro, y ella tensó la cuerda del arco. De repente las líneas prolijas y aceleradas de la potente fuerza destructiva de Egipto se desintegraron. Los carros se convirtieron en islas en un mar de cuerpos negros. Los cascos azules de los conductores de carros quedaron como entretejidos con los blancos y amarillos de los lanceros, y el tumulto de la guerra corrió a su encuentro. Nessie le gritó algo, una advertencia que la velocidad de la marcha le arrancó de la boca, pero ella no tuvo tiempo de prestarle atención. Eligió su hombre, un negro que tenía el brazo en alto, blandiendo un hacha, y la cabeza echada hacia atrás. De pronto los temblores de sus brazos y sus manos, enguantadas, cesaron y disparó con total frialdad. Antes de que su víctima se desplomara sobre la arena, ya ella estaba calzando otra flecha en el arco. Quedaron rodeados, ensordecidos por la violenta cacofonía, los caballos inmovilizados por la presión de los cuerpos que jadeaban, gritaban o maldecían. Meng trató desesperadamente de abrirse paso mientras Hapsepsud disparaba otra flecha, pero estaban atrapados y prácticamente tuvo que limitarse a sujetar los caballos encabritados. Una lluvia de flecha rebotó contra el carro y Hapsepsud se tiró al suelo enseguida y tomó la lanza. En ese momento vio que Nessie saltaba de su carro y otro oficial ocupaba su lugar. Un segundo después se encontraba a su lado, sin flechas y sin lanza, blandiendo el hacha para protegerle las espaldas, mientras ella se ponía de pie y apuntaba con la lanza. —No puedo hacerlo —pensó apabullada cuando desapareció su primera reacción de exaltación y se puso a mirar a su alrededor sumida en el pánico, cubierta de pies a cabeza por un repentino sudor. La lanza se le resbalaba en la palma húmeda y la aferró con desesperación sintiendo que lo único que deseaba era gritar, gritar muy fuerte y huir. Debajo de ella apareció un rostro de boca jadeante y babosa y unas manos ensangrentadas se sujetaron del lateral del carro. Se serenó, volvió a levantar la lanza y la clavó en lo más profundo de esas fauces abiertas. Entonces tanteó en busca del hacha que colgaba del cinturón de Meng y comenzó a tirar furiosamente de ella. A sus espaldas oyó una carcajada de Neesi, pero el carro comenzó a avanzar y antes de que ella hubiera logrado conseguir el hacha, ya Neesi había saltado a tierra y se había perdido de vista en ese caos. Meng comenzó a fustigar los caballos y a gritarles una sarta de imprecaciones, y los valientes del rey, al ver que su comandante se movía, cerraron filas y las siguieron. —¡Quedaos! ¡Quedaos y pelead! —les gritó. —Es una orden. Y los soldados la obedecieron. El polvo y los baos hediondos que se elevaban de la arena hicieron que los perdiera de vista casi enseguida. El carro fue cobrando velocidad a medida que el número de tropas disminuía. Cuando se encontraron en la periferia, Meng frenó los caballos. —¿Qué estás haciendo? —le gritó Hapsepsut con furia. Meng sacudió la cabeza y soltó las riendas de una mano para secarse el sudor de la frente. Sonrió ante el espectáculo que ofrecía su reina, el faldellín empapado y con manchones de polvo gris, un río de sudor corriéndole entre los pechos firmes y turgentes, la cara cubierta de rayas negras y rojas de col y de sangre, mientras con el brazo en alto sacudía con gesto amenazador su puño cerrado, protegido por un guante de cuero blanco. —Majestad, el general Neesy me ordenó que cuando ya no tuvierais lanza y tampoco pudierais usar vuestro arco, yo debía alejaros inmediatamente del campo de batalla, bajo pena de muerte. Y eso es lo que he hecho. Estaba ronco de tanto gritar, y ella lo miró un segundo, sorprendida y enojada, antes de esbozar una sonrisa, que Meng le devolvió. —¡Qué sabio por parte de Neesy proteger así a la flor de Egipto! —dijo Hapsepsud, y al ver los esfuerzos que hacía Meng por reprimir la risa, ella lanzó una carcajada. —Sí, ya lo sé —dijo—. Jamás he tenido menos aspecto de flor que en este momento. —Vuestro aspecto corresponde a lo que sois, majestad —comentó él, comandante de los valientes del rey. Y los ojos de Hapsepsud se iluminaron. Al cabo de un rato, ambos cayeron en la cuenta de que el sol se encontraba bien alto en el cielo, y que el calor se había vuelto asfixiante. —No podemos quedarnos aquí cruzados de brazos mientras nuestros hombres mueren —dijo Hapsepsud. —Condúceme alrededor del campo de batalla, Meng, pues todavía me quedan bastantes flechas, y pienso usar las dudas. Así, obedecerás a Nessie y también a mí, pues nos mantendremos a cierta distancia del centro de la lucha. Meng volvió a sostener las riendas, y llevó a los caballos al trote describiendo a los nubios que intentaban huir. Pero a esa altura, el enemigo, al observar que la de los egipcios era una lucha despiadada y sin cuartel, se convirtió en un conjunto de hombres desesperados. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, luchaban salvajemente, con uñas y dientes, cuando sus armas se rompían, y quedaban desperdigadas sobre la arena. Hapsepsud hirió a muchos de ellos, y fueron también muchos los que cayeron abatidos con una flecha de punta de oro clavada en la garganta o en la espalda. Por fin, cuando el sol de la tarde comenzaba a declinar, todo se fue tranquilizando, y Hapsepsud lanzó su última flecha. Apoyó el arco en el suelo del carro y le ordenó a Meng que tratara de localizar a Neesy. Se sentía cansada hasta los huesos y no había músculo que no le doliera. Habría dado cualquier cosa por dejarse caer en el suelo del carro y sentarse con la espalda apoyada sobre el cálido oro de la caja. Pero se obligó a permanecer de pie, sujetándose firmemente a los minerales. Por todos lados vio muerte y desolación. La arena estaba cubierta de cadáveres. Aquí y allá continuaban algunas pequeñas escaramuzas. En otros lugares, grupos de cansados soldados egipcios se agrupaban alrededor de sus estandartes y sus oficiales, sucios y ensangrentados. También la arena estaba empapada de sangre, que formaba pequeños charcos o cruzaba el terreno en grandes regueros. Pasó junto a un oficial y dos de sus soldados que recorrían los sitios donde había nubios heridos y les cortaban la garganta con mano firme y profesional. Giró la cabeza mientras oía su propia voz dando la orden que en ese momento se estaba cumpliendo. Deseó con terrible vehemencia que Tudmes estuviese allí en ese momento para que viera cómo era en realidad la guerra, y siguió avanzando por esa atmósfera pesada y calma que sigue a la lucha, sintiendo cada vez más rechazo por el cuerpo fofo y las actitudes poco viriles de su marido. Por fin encontraron a Nehesi junto a Pennekep, Habsepsud y otra serie de oficiales. A sus pies había diez cuerpos masculinos de tez oscura que al principio creyó sin vida. Se apeó, un poco entumecida, y echó a andar hacia sus comandantes. A sus espaldas, Meng se deslizó al suelo agradecido, las riendas sujetas con un nudo alrededor del brazo. Los hombres la saludaron con una reverencia, pero sin mirarla a los ojos, abrumados por el nuevo respeto que les despertaba el verla convertida en la vengadora hija de Amon. Pero ella los enfrentó y les dedicó una tenue sonrisa, a pesar de su agotamiento. «De modo que la victoria es nuestra», afirmó. «Hoy habéis peleado con valentía y haré colocar aquí una piedra en testimonio de vuestro coraje». De pronto, el cuerpo de uno de los hombres tendidos en la arena se sacudió, y ella dio un paso atrás. «¿Quiénes son?» preguntó. Japuseneb le contestó. También él se sentía cansado. Había luchado a brazo partido con sus hombres en el sector más reñido de la batalla y tenía una herida de flecha, pero los ojos que por último buscaron los de ella aparecían tan firmes y calmos como siempre. «Si no estuvieran desnudos sabríais, Majestad, que son los príncipes de Kush, los jefes de las diez tribus que veis diseminadas a vuestro alrededor». Habsepsud bajó la vista y miró con un renovado interés y creciente furor esos cuerpos desnudos con las cabezas rapadas. «Levantaos», les gritó, golpeando al más cercano con un pie. Se incorporaron trabajosamente y permanecieron de pie frente a ella, con la mirada baja. Habsepsud les dio la espalda para dirigirse a sus generales. «Reunid a todas las tropas», les dijo. «Cuando todos los hombres estén congregados antes de abandonar este lugar para buscar un sitio donde instalar nuestro campamento y pernoctar, traed a estos hombres y decapitadlos. Clavad sus cabezas en unos postes con el cuerpo bajo, pues mi cólera se ha acrecentado y quiero que todo el pueblo de Kush sepa lo que significa desafiar el poderío de Egipto». «Pero conservad a uno con vida. Lo llevaremos a Aswan, a los pies del faraón, y luego lo sacrificaremos a Amón. Una muerte mucho más decorosa, por cierto, de la que se merece». Entonces Japuseneb se le acercó con presteza. «Venid y descansad, majestad». Le dijo. «Hoy habéis luchado como vuestros antepasados y su gloria brilla en vos en todo su esplendor. Permitid que Meng os conduzca a algún sitio donde podáis dormir». Mientras él hablaba, Habsepsud se pasó una mano temblorosa por los ojos, y de pronto fue como si todo el trajín de esos días se abatiera de golpe sobre ella. «Estoy agotada», reconoció. «Pero todavía no puedo descansar». «Dime, Japuseneb, ¿cuántos hombres hemos perdido?». «No lo sabremos hasta hacer el recuento», le respondió. «Pero no creo que sean muchos». «¿Y qué me dices de los traidores? ¿Han encontrado algún egipcio entre los rebeldes?». «Eso tampoco lo sabemos, pero lo averiguaremos muy pronto». Con un gran tranco, Japuseneb se acercó a uno de los jefes. «Habla», le dijo en voz baja, con un tono frío cargado de amenazas y la mano enguantada rodeándole el cuello. «Y así tal vez puedas prolongar tu vida varios días y morir dignamente a los pies del dios. ¿Cómo fue que cayó la guarnición?». El hombre lo miró con cara hosca y rebelde, y el puño de Japuseneb lo derribó al suelo, donde quedó tendido y medio atontado, mientras la sangre le brotaba en un hilo de la boca y a borbotones por la nariz. «Levantadlo», dijo Japuseneb con voz calma. Varios pares de manos pusieron de pie al prisionero, y éste se quedó parado tambaleándose y restregándose la nariz con un dedo negro y mugriento. «Una vez más te pregunto, ¿qué pasó con la guarnición?» Al ver que Japuseneb volvía a amagar, el hombre se acobardó. «Hablaré», dijo. «Y puesto que me espera la muerte, también quiero decir que me dio un gran placer cortarles la garganta a los soldados. Mi pueblo está cansado de tener que entregar todas las riquezas a Egipto, año tras año, para que puedan derrotarnos hoy, mañana, el año que viene y el que les sigue. Pero jamás dejaremos de luchar». La guarnición imbécil lo azuzó Japuseneb y el nubio asintió. Sus compañeros no se habían movido. Parecían sumidos en las últimas etapas de la apatía que les producía la inminencia de su muerte, y continuaban con los brazos colgándoles laxamente, y las cabezas gachas. Los portones nos fueron abiertos por un oficial, un hombre que nos había favorecido durante muchos años y cuyo hermano fue condenado a muerte por el faraón tiempo atrás. El resto fue sencillo. «Su nombre», le gritó Hapsepsut. «Quiero que nos digas su nombre». El nubio se quedó mirándola con expresión obnubilada. «No conozco su nombre. Ninguno de nosotros sabía cómo se llamaba. El comandante lo mató cuando lo encontró junto a la puerta». «¿Y el comandante?» «¿Qué fue de él?» Yace en alguna parte del interior del fuerte. Se produjo un profundo silencio y por último Hapsepsut comenzó a alejarse. «Bien está que mi padre no viviera para ver este día», dijo, trepó lentamente al carro y se colocó detrás de Meng. «Nesi, toma tus hombres, hit al fuerte, y traer el cadáver de mi hermano si lográis encontrarlo. Tendrá la tumba más espléndida y el funeral que corresponde al príncipe que era». «Japuseneb, consígueme las listas de los heridos y los muertos. Meng, se encargará de armarme una carpa lejos de este lugar maloliente». Entonces se sentó en el suelo del carro con la cabeza reclinada hacia atrás mientras Meng conducía los caballos al paso. Antes de que éste hubiera terminado de levantar la tienda para Hapsepsut junto al convoy que transportaba el bagaje del ejército, a tres kilómetros de distancia en pleno desierto, ya el sol se había hundido en el horizonte. Nesi y los valientes del rey partieron a la mañana siguiente a cumplir su macabra misión. Mientras el resto de la compañía aguardaba su regreso, apilaron los cadáveres de los nubios y los quemaron, y embalsamaron y enterraron en la arena a los egipcios. Hapsepsut ordenó que se transportara allí lo antes posible una enorme piedra para colocarla sobre esa gran tumba egipcia. Recordó las tiendas donde estaban alojados los heridos y les ofreció a cada uno alguna palabra de consuelo. Luego se apropió de la carpa de Nesi y se sentó fuera, junto a la entrada, con los músculos y el alma cansados, observando cómo su ejército reimplantaba el orden con sigilo y eficiencia. Al permanecer allí quieta junto a su estandarte, mientras los demás limpiaban las armas y levantaba los uniformes, se sintió invadida por una gran depresión. El recuerdo de los hechos bélicos ya comenzaba a aborronearse en su mente, y el agotamiento nervioso y la reacción instintiva de su propio organismo se habían encargado de sepultarlo en las capas más profundas de su cerebro. Tuvo la certeza de haber cumplido con su deber y de que jamás volvería a guerrear con el ejército. Ya no necesitaba demostrar con hechos y no con meras palabras que tenían méritos más que suficientes para ceñirse la doble corona. En ese momento veía su futuro con pesimismo y se preguntó si esa no sería acaso la última aventura de su vida. Ese estado de ánimo fatalista no la había abandonado cuando presenció la ejecución de los jefes nubios que fueron al encuentro de su propia muerte, tan imperturbablemente silenciosos como lo estuvieron al día anterior. Nessie regresó al atardecer del tercer día portando el cadáver chamuscado y casi irreconocible de Watmose. Hapsepsud lo observó con incredulidad y espanto, y ordenó que también él fuera enterrado en la arena. No quedaba mucho de su cuerpo para preservar, pero le resultó difícil creer que nada más que por ese hecho, ese hombre tan valiente no tuviera un lugar entre los dioses. Ella haría tallar su nombre muchas veces sobre las piedras y las rocas y en las laderas de los acantilados para brindarle una oportunidad, pues si su nombre permanecía, los dioses podrían encontrarlo. Envió a las tropas de César Keranshov de vuelta al fuerte prometiéndole recompensa a cada uno. A la mañana siguiente emprenderían el regreso, pero esa perspectiva tampoco la llenaba de júbilo ni de impaciencia. La noche del desierto y la soledad de su carpa le resultaron agradables, pero su mente siguió funcionando con una actividad febril y le impidió conciliar el sueño. Mientras Hapsepsud se quedó sentada en su silla esperando que desmantelaran su tienda de campaña y las tropas estuvieran listas para la marcha, Nessie se le acercó y se sentó en el suelo junto a ella. Parecía disfrutar de su compañía, a pesar de que en ocasiones permanecían juntos mucho tiempo sin intercambiar palabra. Hapsepsud le preguntó si en su hogar de no le aguardaba una esposa. Tomado por sorpresa, lo primero que hizo fue sonreír. No, majestad, no tengo esposa ni tampoco concubinas. No necesito el amor de las mujeres y tampoco el de los hombres. Egipto y el ejército son mis amores, y la lucha es mi entrenamiento favorito. Prefiero mi propia compañía a la de los demás, salvo desde luego la vuestra. Reflexiono mucho y leo mucho. En ese momento fue Hapsepsud la sorprendida. ¡Qué extraño que un soldado sepa leer! Así es. Mi madre fue quien me enseñó a hacerlo, aunque jamás pude averiguar dónde lo aprendió ella. He leído acerca de las guerras libradas por vuestro padre y vuestros antepasados y sus luchas con los ixos, pero no creo que en el futuro me quede mucho tiempo libre para seguir leyendo. ¿Por qué no? ¿Acaso piensas que ahora que le he tomado el gusto a la guerra te obligaré a participar en una campaña tras otra? Le dijo sonriendo, y él le devolvió la sonrisa. Tal vez. Pues sin duda, habéis heredado el corazón guerrero de vuestra noble antepasada, la gran reina Tetiseri. ¿Qué tramó la caída de los invasores ixos? Y es para mí un verdadero orgullo ser vuestro general. Hapsepsud sacudió la cabeza con aire categórico. La guerra es algo a lo que no le encuentro sentido, a menos de que se trate de una acción defensiva o de una escaramuza de frontera como la que acabamos de librar. Pero tienes razón cuando afirmas que de ahora en adelante no te quedará mucho tiempo libre, pues tengo pensado nombrarte guardián del sello real. Nessie se quedó inmóvil y un momento después la miró. Ya es suficiente con haberme hecho general majestad. Comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. No lo es. Necesito tener a mi lado a un hombre fuerte, alguien a quien sólo puedan arrebatarle el sello real por la fuerza. El faraón no necesita el sello, pero yo sí. ¿Lo llevarás colgado de tu cinto, Nessie, y permanecerás junto a mí en todo momento? Eso no te impedirá cumplir con tus obligaciones como general. Lo que es más, creo que también te pondré al mando del ejército de su majestad. No cabe duda de que eres la persona ideal para ser mi escolta personal. Soy un hombre rudo, majestad, tosco y poco habituado a la vida de las cortes. Respondió. Pero en los labios le jugueteaba una sonrisa burlona. Sin embargo, no puedo pedir honor más grande que estar a vuestro servicio. Y al del faraón. Estoy convencido de que sois el dios, pues sólo él podría encarnarse en el cuerpo de una mujer, y no obstante, luchar como vos lo habéis hecho. Y todos los hombres lo saben. Me habéis concedido un enorme privilegio. Tal vez en este momento pronuncies esas palabras con facilidad, y algo de ligereza, Nessie. Pero te pido que la recuerdes siempre en los años venideros. Dijo ella. No creo haber nacido para ser sólo reina, pero ignoro lo que me depara el futuro. Es posible que debas volver a empuñar las armas en mi defensa. Nessie asintió bruscamente, aceptando sin más preguntas esa confianza que se le brindaba. Después que él hubo partido, Hapsepsud se sintió satisfecha, segura de haber tomado una decisión acertada. Cuando llegaron al río, Hapsepsud por fin pudo darse su anhelado baño. Pero no se demoraron demasiado, pues Aswan se encontraba una jornada de marcha, y los heraldos habían ya partido hacia allá con las noticias de la victoria. Hapsepsud abrió su estuche de viaje de marfil y extrajo la peluca, la corona y las pulseras de oro. Y cuando se formó la procesión triunfal, se instaló con su carro impecable y resplandeciente en primer lugar, detrás de los portaestandartes. Entraron lentamente en Aswan por entre un aluvión de personas que lloraban, reían, arrojaban flores a su paso y corrían a ofrecerles vino y manjares dulces. Tutmes los aguardaba frente a las puertas de la ciudad, sentado en su trono, con todas sus galas reales. Hapsepsud los saludó y fue a sentarse a su lado mientras los generales desfilaban uno a uno frente a él, depositaban sus bastones de mando y besaban sus pies pintados antes de recibir sus recompensas. El jefe nubio apareció en último término sujeto fuertemente con las riendas de un caballo muerto y tambaleándose de cansancio, pues durante toda la marcha los soldados no habían cesado de fustigarlo con sus látigos, así que tenía la espalda descarnada, llena de sangre y cubierta de moscas. Nessi lo condujo ante el faraón y lo arrojó bruscamente al suelo. Tutmes apoyó uno de sus pies enjollados sobre su nuca y el populacho lanzó un bramido de aprobación como una fiera que olfatea sangre. Penneke presentó un informe de los acontecimientos de las últimas semanas que todo el mundo escuchó con suma atención y que hizo que Tutmes sonriera y asintiera con entusiasmo. Cuando el viejo guerrero concluyó su relato, Tutmes se puso de y sostuvo en algo el callado y el desgranador con aire triunfal. —¡Así son derrotados todos los enemigos de Egipto! —gritó, y los soldados le respondieron golpeando los cabos de sus lanzas sobre el pavimento de piedra del patio. —Todos habéis escuchado cómo murió mi hermano, el noble Watmose, y cómo fue vengado. —Agradezcámosle ahora a Amón y llevémosle esta víctima a su templo de Tebas para ofrecérsela allí en sacrificio, a fin de que el dios sepa que su confianza ha recibido una recompensa. El nubio fue levantado en vilo y arrastrado de allí, y Tutmes y Hapsepsud se dirigieron juntos al salón de banquetes donde se celebraría una fiesta en su honor y el de todos los oficiales antes de su regreso a Tebas. —¿Fue muy terrible? —le preguntó Tutmes con cierta vacilación, mientras observaba con un dejo de envidia cómo el sol había oscurecido su piel aterciopelada hasta volverla casi negra, como la del nubio, y cómo sus brazos y piernas habían adquirido un aspecto firme y musculoso. Ella le sonrió con indulgencia. —Sí, fue terrible, y también maravilloso. —Le respondió. —Me apena muchísimo lo de Watmose, pero me alegra sobremanera haber llegado a conocer bien a mis oficiales y que ellos me hayan conocido a mí. Eso no era lo que él deseaba oír, y ella lo sabía, pero igual siguió mortificándolo, dedicándole esa sonrisa tan enigmática y exasperante. Tutmes se encogió de hombros y tomó asiento, esperando con impaciencia que todos los generales hubiesen entrado en el salón antes de golpear las manos para que la celebración comenzara. Realmente Hapsepsut era exasperante. Durante su ausencia, Tutmes la imaginó volviendo a él temblorosa y sumida en un mar de lágrimas, terriblemente necesitada de consuelo. Pero en cambio, allí estaba, tan retozona como una gacela joven y tan necesitada de su apoyo como las piedras del templo. Pero Tutmes también sabía que, aunque por momentos lo pusiera frenético, la amaba tanto como sus hombres, los soldados y los nobles de Egipto, con una suerte de desesperanzado anhelo. —Te he extrañado, Hapsepsut. No pensaba decirlo, así que giró la cabeza furioso consigo mismo. —También yo te he extrañado —respondió ella con tono cortés. —¿Qué es esto? Un hombre había llegado al recinto y lo saludaba, abrazado a un tambor. Salvo por un taparrabos estaba completamente desnudo. Alrededor de la cabeza usaba una cinta azul atada en la parte posterior, cuyos extremos le llegaban a los hombros. Detrás de él aparecía una mujer, y al verla, Tutmes lanzó un suspiro de satisfacción y se acomodó en los almohadones. Mientras ella se postraba, Tutmes le dijo a Hapsepsut. —Esta es Aset, mi nueva bailarina. Trabaja aquí, en el palacio del gobernador, pero estoy contemplando la posibilidad de llevármela a Tebas, a Mieren. Realmente me gusta muchísimo. Era una muchachita alta y de piernas largas, bastante distinta, por cierto, de las criadas voluptuosas y resueñas que a Tutmes solía gustarle llevarse a la cama. Mientras Aset aguardaba con una de sus piernas largas flexionada con gracia, Hapsepsut se sintió recorrida por un extraño y desagradable escalofrío, como si al levantar las mantas de su cama hubiese descubierto una serpiente enroscada. Se quedó mirándola bailar. En esa mujer anidaba un fuego reprimido y oculto, una promesa llena de atractivos y de pasión. Tutmes la contemplaba fascinado, con la respiración acelerada y los ojos brillantes por el deseo. —¿Por qué me molesta tanto? —se preguntó Hapsepsut. —No es la primera bailarina que Tutmes ha favorecido por un tiempo. Observó atentamente el baile hasta el final, y la mano que apoyó sobre el brazo de Tutmes, cuando estallaron los aplausos, estaba helada. —¿Qué te ha parecido? —le preguntó él con ansiedad, los mofletes arrebolados y un brillo especial en la mirada. —¿No es increíble? No necesita música para bailar, solo el tambor. Su cuerpo es toda la música que un hombre podría desear. Hapsepsut lo miró con cariño. —No es tan hermosa como yo. Se apresuró a acotar. Pero reconozco que tiene cierto encanto, sobre todo tratándose de una bailarina del montón. —Bueno, pues a mí me gusta —dijo Tutmes, molesto— y pienso llevármela a Tebas. —No he dicho que me disgustara —aclaró Hapsepsut con calma—, aunque lo cierto es que la encuentro un poco fría debajo de tanto fuego. Pero si te hace feliz, decididamente tómala. Su aceptación inmediata de Aset le molestó. Había abrigado la vaga esperanza de que su hermana tuviera un arranque de celos. Cuando vio que no era así, que ella seguía bebiendo su vino con una sonrisa exasperante, Tutmes se paró ásperamente. Aset aguardaba debajo del estrado a que le dieran permiso de irse, enfrentada a la pareja real con una perezosa sonrisa en su cara de zorra, con los ojos entornados. —¿Te vas tan pronto, Tutmes? ¿No vendrás a mi alcoba esta noche? —No, no lo haré. O, no sé, Hapsepsut. Tal vez sí. Bueno, quizá vayas si me lo pides. Y volvió a dejarse caer junto a ella y la rodeó con un brazo, y la sonrisa desapareció del rostro de Aset. Tutmes le arrojó una joya y le sonrió, pero aunque se inclinó y luego se alejó tan respetuosamente como Hapsepsut habría deseado, en cada milímetro de su espalda desnuda y erguida se percibían rastros del despecho y la ira, que luchaba por reprimir. —Creo que es una mujer peligrosa —pensó Hapsepsut, mientras su hermano la abrazaba. —No puedo imaginarme de qué manera. Tal vez he estado viviendo demasiado tiempo al filo del peligro, y en este momento no hago más que asustarme de una sombra. ¿Acaso puedo culpar a Tutmes porque me resulta un tonto agradable? Pero de pronto, en un inmenso e inexplicable estallido de pasión, deseó su cuerpo casi con voracidad. —Vayámonos de una vez —le susurró al oído—. Ya no puedo contener mis deseos. Tutmes, azorado, dejó el vino y se puso de pie. —¡Quedaos, comed y disfrutad de una buena noche! —les dijo a los presentes. Y mientras todos caían de bruces, se encontró empujado y arrastrado hacia la puerta, y luego por el comedor, por una mujer que le murmuraba cosas que lo excitaban más y más. Hapsepsut no esperó a llegar a sus aposentos, sino que lo condujo al jardín, bajo las copas de los árboles. Y fue allí mismo donde la posilló, con premura y precisión, como un soldado toma a una esclava recién capturada, y ambos permanecieron un rato juntos sobre el césped, jadeando, mientras en el aire de la noche resonaban los ecos tenues de la música de la fiesta. Llegaron a Tebas dos días después, ambos transportados en literas, Hapsepsut llena de repugnancia y odio, tanto hacia sí misma como hacia Tutmes. La ciudad lo recibió con los brazos abiertos. Antes de dirigirse al palacio fueron a rendirle homenaje a Amón, y mientras ella avanzaba lentamente por entre ese enorme atrio con su selva de pilares, vio a Semud, de pie, junto a Benia y Usheramón. La mirada de Hapsepsut quedó prendida de los ojos de Semud, y él comenzó a sonreír. Y la sonrisa se le desparramó por todo el rostro, hasta llenarle los ojos oscuros. Una sonrisa llena de aprobación y de firme y sana alegría. Y ella se la retornó mientras sentía que una sensación de alivio y de angustia comenzaba a inundarla. Allí, postrada sobre el suelo de Amón junto a Tutmes, envuelta en un manto de incienso, no podía pensar en otra cosa que en ella y en Tutmes unidos, debajo de los árboles. Y luego, en la sonrisa franca de Semud, y elevó sus plegarias con un profundo fervor, implorando a su padre que la protegiera de algo que ni ella misma sabía bien qué era. A continuación se sentaron en sus tronos frente al aureo Dios. Extendieron al nubio sobre el suelo, y en una leve y salvaje ceremonia, Menena le propinó una serie de golpes en la cabeza con un garrote de oro, hasta hacerle saltar los sesos. A continuación se sentaron en sus tronos frente al aureo Dios. Extendieron al nubio sobre el suelo, y en una breve y salvaje ceremonia, Menena le propinó una serie de golpes en la cabeza con un garrote de oro, hasta hacerle saltar los sesos. Hacía mucho que no se le ofrecía al Dios un sacrificio semejante, y Tutmes estaba perturbado, pero Hapsepsud y los generales contemplaron al rito impasibles con el recuerdo todavía fresco del cuerpo carbonizado de Watmose y los cadáveres enterrados en el desierto. Cuando los estertores de ese cuerpo renegrido cesaron, Hapsepsud se le acercó y se quedó mirándolo. —¡Egipto vivirá eternamente! —exclamó, y los presentes murmuraron su asentimiento. Entonces caminó con sus sandalias doradas sobre el charco de sangre, y se encaminó al aire libre y a la luz del sol. Dieciséis Hizo señas a Semud y a Useramund de que la siguieran, y ya en su palacio se instaló en su silla de plata y les indicó que tomaran asiento a su lado, mientras extendía la mano solicitando su sello. Semud se lo dio con una reverencia. Cuando los dos se rozaron, Hapsepsud percibió un leve temblor en los dedos de él. —¿Hay algo que deba saber? —les preguntó, colocando el sello sobre la mesa. —¿Todo ha ido bien? —Muy bien —le contestó Semud. Llegó el tributo de Retemnú, e Ineni se ocupó de distribuirlo. En este momento se encuentra aquí a Mose, el vizir del sur, trayendo impuestos. Y junto al templo los graneros del dios se están llenando. Me alegro. Y dime, Semud. Semud sonrió. La primera terraza está terminada como deseabais. Es incluso más hermosa de lo que yo imaginaba, y se está preparando el terreno para erigir la segunda. —Entonces debemos ir inmediatamente a verla —dijo Hapsepsud, con la mirada iluminada. —Useramun, quiero agradecerte toda tu ayuda. Vete ahora con tu padre, pues me he enterado de que está enfermo. Si él desea descansar por algunas semanas, estoy segura de que puedes hacerte cargo de sus tareas. Ah, me olvidaba. Semud, he nombrado a Neesi el Negro, portador del sello real. Debes llevarle a él cualquier documento que haya que sellar. Desde luego estará bajo mis órdenes y las tuyas. Búscalo, probablemente esté con los soldados, en el campo de entrenamiento, y llévale el sello y su correspondiente cinto. Y procura encontrarle alojamiento en otra parte. Ahora permíteme que me bañe, y entonces cruzaremos el río y le echaremos un vistazo a mi valle. No sabes cuánto lo he extrañado. Allá lejos, en el maldito desierto de Nubia. Cruzaron el Nilo juntos en la barca, montaron en literas cubiertas con baldaquines y fueron transportados al valle. Al apearse, Hapsepsud contuvo el aliento. —A ti, poderoso Amón, te ofrezco esta muestra de mi amor y devoción —exclamó—. Jamás persona alguna te ha dado semejante prueba de adoración. Aproximadamente a una cuarta parte de la altura del acantilado colgaba una terraza aparentemente suspendida en el aire, sujeta al costado de la roca, por puro arte de magia. Su hermosa fachada, llena de pilares, resplandecía con la luz suave y sonrosada del atardecer. Dos de sus lados abrazaban el flanco del valle, y el tercero estaba unido a una pared artificial planeada por Venia. No se trataba de un cuadrado, lo cual habría sido una afrenta para el valle, sino de una superficie oblonga que parecía haber estado allí desde siempre, esperando que la mano del hombre la puliera con unos pequeños toques. Pero Hapsepsud sabía bien que detrás de esos delicados pilares había dos santuarios cavados en lo más profundo de el acantilado, uno dedicado a Ator y el otro a Anubis. Justo en la mitad del frente había un enorme agujero dentado, alrededor del cual un millar de hombres se agrupaban como abejas sobre miel. —Ese es el punto en que la siguiente terraza se unirá con la que está terminada, por medio de la rampa de la que ya hemos hablado —le dijo Semud—. Esta terraza llegará hasta el suelo y otra más abajo completará el templo. Vuestro propio lugar sagrado está ahí adentro, entre los dioses, pero ninguno está terminado aún. ¿Desearía vuestra majestad acercarse un poco más? No. Fue su respuesta. Seguiré contemplando la marcha de las obras desde aquí, como siempre lo he hecho. Y sólo cuando esté totalmente listo, hollaré la piedra de sus suelos. —Has hecho un verdadero milagro, sacerdote. Hubo muchos que aseguraron que era una tarea imposible, pero tu genio ha logrado que mis sueños se hicieran realidad. Estaba extasiada como todas las veces que iba a ese lugar sintiendo la presencia del Dios alrededor de ella, dentro de ella. Pero en esta oportunidad, además, se sentía débil, mareada y con náuseas. Semud lo percibió y se preocupó, pero Habsepsud se alejó bruscamente de él y se recostó sobre la litera con los ojos cerrados. Semud sintió un toque de alarma. ¿Acaso estaría enferma? ¿Habría contraído alguna enfermedad en las arenas inhóspitas del desierto? Tuvo el tino suficiente de no sugerirle que se acostara y llamara al médico, pero habló del asunto con Japusenep y Neesi. Al día siguiente, cuando la vio aparecer en la sala de audiencias con su aspecto habitual, se avergonzó de haberse mostrado tan alarmista. Sin embargo, siguió vigilándola con mucha atención, mientras las imágenes de Neferu envenenada volvían a acosarlo. Sentía un gran cansancio, empujado de un lado al otro por sus obligaciones en el templo y el palacio y sus visitas diarias a la obra en construcción, quien más de una oportunidad se vio obligado a delegar en Semén, su hermano, responsabilidades que habría preferido asumir él mismo. Le disgustaba su tarea en el templo, donde con frecuencia se cruzaba con Menena. Desconfiaba de él. Nunca olvidaría que ese hombre había traicionado la confianza de un faraón, y solía preguntarse si Tutmes II jamás sentiría curiosidad acerca de los motivos que llevaron a su padre a destituir de su cargo al sumo sacerdote. Finalmente, y para su propia tranquilidad, Semud colocó espías en la casa de Menena y en el templo, pero no pudo evitar el fuerte presentimiento de que, algún día, ese hombre astuto e intrigante acabaría por significar la ruina de todos. Dos meses después del regreso de Habsepsud de las tierras de Kush, Nofret se dio por vencida y decidió abandonar sus intentos de cruzar los extremos del faldellín con que envolvía la cintura de su reina. Dejó caer las manos en un gesto de fugaz impotencia. —Perdonadme, majestad, pero estas faldellinas os quedan muy chicos. Tal vez deberíais mandaros a hacer otros un poco más holgados. —Lo que en realidad quieres decirme es que debería meter menos la mano en la caja de los dulces. Le contestó Habsepsud sonriendo hasta que de pronto, otra posibilidad, la llevó a palparse el vientre con manos inquisidoras. —Nofret, manda llamar a mi médico. Quiero que venga enseguida. —Y no te preocupes —agregó, al ver el ceño preocupado de la mujer—. No creo que se trate de ninguna enfermedad. Mientras esperaba, se sentó en el lecho, ajena por completo a las preocupaciones cotidianas, embargadas repentinamente por una mezcla de júbilo y aprensión. Por supuesto, tarde o temprano, tenía que suceder. Se dijo. —¿Cómo no se me ocurrió antes? He estado tan atareada haciendo la guerra que ni se me pasó por la cabeza la posibilidad de tener un bebé. Cuando llegó el médico, Habsepsud le ordenó que la examinara y permaneció tendida en el lecho muy tensa, mientras él cumplía con esa tarea. Cuando lo vio enderezarse, ella se incorporó con ansiedad. —¿Y bien? ¿Qué opinas? —Sería un poco prematuro decirlo en forma categórica, majestad. Claro, claro. La cautela es algo indispensable en tu profesión. —¿Pero no podrías adelantarme aunque solo fuera una conjetura? —Creo que vuestra majestad está encinta. —¡Oh, qué ciega y necia he sido! —Egipto tendrá un heredero. Se puso de pie y su aspecto era resplandeciente. —Nofret, ve a buscar al faraón. Ya debe de haber vuelto del templo. Dile que tengo urgencia por hablar con él. —Vuestra majestad debería evitar por completo los dulces y solo os estará permitido beber muy poco vino. Debéis acostaros temprano, descansar todo lo posible y no comer demasiados alimentos asados. Asimismo conviene que... El médico la seguía mientras Hapsepsud recorría acaloradamente la habitación, dándole toda clase de instrucciones con voz cortante y profesional. Pero ella ya no le prestaba atención. Tenía sus pensamientos enfocados hacia adentro, hacia su propio cuerpo, sus misterios, su belleza. De pronto el futuro le pareció más precioso que nunca. —Tutmes entró apresuradamente en el cuarto. Había estado observando los trabajos en sus nuevos pilones en el templo cuando Nofret le dio su mensaje. Abandonó el lugar de mala gana, pero la expresión de la mujer le transmitía una sensación de temor que le hizo caminar con una celeridad desacostumbrada. Cuando llegó al palacio de Hapsepsud, prácticamente corriendo, le faltaba el aliento y tenía la cara congestionada. —¿Qué ocurre? —preguntó, resollando al ver al médico. Hapsepsud corrió hacia él con el rostro encendido. Tutmes se desplomó en la sillita de su mujer y se secó el sudor de la frente. —No puede ser algo muy grave, pues jamás has tenido un aspecto más sano. —Tutmes —dijo ella extendiendo los brazos para que la abrazara—. Egipto tendrá un heredero y seré yo quien se lo proporcione. Se puso en pie de un salto, contagiado por el estado de ánimo burbujeante de Hapsepsud, le dio un corto abrazo y volvió a sentarse. Pero ella descubrió en el rostro de Tutmes un dejo de cansancio que le resultó incomprensible. —¿No te alegras? —le preguntó. —¿Acaso no te preguntaba si tendríamos alguna vez un heredero? ¿Y no te regocija pensar que ahora que estoy a punto de darle a Egipto el más preciado de los dones, ningún príncipe extranjero ocupará el trono de Horus? —Bueno, eso depende del sexo de la criatura —gruñó Tudmes. —Si es una niña, tendremos que buscar un príncipe real. —Se diría que no estás nada contento. A pesar de nuestras incompatibilidades, al menos podrías alegrarte por Egipto. —Me alegra, me alegra —se apresuró a asegurar. —Por supuesto que sí. Pero sabes que tengo razón, Hapsepsud. Si no es un varón, tendremos que empezar de nuevo. —Y desde luego, eso significará un enorme sacrificio para ti. —Se burló ella. —Francamente, Tudmes, me decepcionas. —Lo siento —respondió él, moviéndose con incomodidad en el pequeño asiento que casi no lograba contenerlo. —Es que... —¿Y bien? ¿Qué pasa? —Todo su alborozo había desaparecido y lo enfrentó con las manos apoyadas en las caderas. —¡Oh! ¿Por qué será que todos los Tudmesidas son tan difíciles de entender? —No olvides que tú también lo eres —le contestó Tudmes y irritado. —No creo que existe en el mundo un ser más insondable que tú, Hapsepsud. Lo que ocurre es que ayer recibí una noticia idéntica. También Aset espera un hijo. —¿Y en qué puede afectarme ese hecho? —le preguntó sorprendida. —Por el palacio corretean un sinnúmero de bastardos del rey. Y no veo por qué habría de preocuparme que haya uno más. —En cambio, mi hijo será absolutamente legítimo. Tudmes se agitó incómodo y bajó la vista. —También lo será el hijo de Aset. He decidido convertirla en mi segunda esposa. Hapsepsud quedó con la boca abierta y Nofred y el médico permanecieron inmóviles con la mirada fija en la espalda rígida de la reina. Hapsepsud clavó la vista en Tudmes hasta que él comenzó a sentirse molesto, y luego se desplomó en el lecho con actitud de total incredulidad. —A ver si he entendido bien —dijo con notorio esfuerzo. —¿Piensas casarte con esa... esa bailarina ordinaria? —Sí —contestó Tudmes, con tono desafiante, pero sin levantar los ojos. —Me gusta mucho. Es inteligente, cariñosa y capaz de manejar a todas las demás mujeres. Me hace muy feliz. —¿Con qué criterio juzgas la inteligencia de una persona? —lo increpó Hapsepsud. —¿Acaso el hecho de ser la mujer de piernas más largas del harén la convierte también en un ser inteligente? ¿Qué otro recurso posee Tudmes para evaluar esas dotes? Pero su intuición le dijo en dónde residía la verdadera fuerza de Aset. Hacía sentir al faraón más hombre que el resto de las mujeres. Y porque era más astuta que las otras esclavas bobas y llenas de sonrisas tontas, él se sentía halagado. Tudmes se enderezó en el asiento y frunció el ceño, y en ese enfurruñamiento Hapsepsud reconoció los signos de su voluntad empecinada, lenta en despertar, pero luego imposible de dominar. Le recordaba a su padre. Levantó las manos en ademán de exasperada sumisión. —Muy bien, entonces. Es tu derecho casarte con quien se te antoje. Lo único que lamento es que no hayas elegido a una mujer de la nobleza, la hija de Ineni, por ejemplo, o una de las bellísimas hermanas de Eusueramón. Esta tal Aset no es digna de un faraón, Tudmes. Es una intrigante, una trepadora, y es posible que te arrepientas de haberla hecho entrar al palacio. —No pienso seguir escuchándote —rugió Tudmes, presa de uno de los violentos ataques de malhumor que había heredado de su padre. —¿Desde cuándo posees una intuición infalible? —A veces descubres que estabas en un error, lo mismo que yo, y te aseguro que esta vez te equivocas. —Es raro que me equivoque, Tudmes —insistió ella—. Como soberana de este pueblo no puedo darme el lujo de juzgar a la gente con desacierto ni con ligereza, y te aseguro que Aset es una mujer mezquina y malvada. —Puras palabras —se mofó él impotente frente a la aplomada superioridad de su hermana. —Lo que pasa es que estás celosa, y temes que con Aset y su hijo yo te aparte de mi lado. Lo dijo sólo para defenderse, y Hapsepsud sonrió divertida, pues sabía tan bien como él que eso jamás ocurriría. —Bueno, sea como fuere —farfulló Tudmes—, no entiendo por qué te opones tan tenazmente. Le tengo mucho afecto, ¿sabes? Y por lo menos ella está donde yo quiero que esté en el momento en que lo deseo. —Ya lo sé, ya lo sé —concedió ella en dono más afectuoso, sabiendo que era inútil tratar de convencerlo de la peligrosidad que entrañaba Aset. —Cásate con ella entonces, y convierte a la criatura que lleva en su seno en descendiente real. —¿Qué crees que será, varón o niña? —Supongo que te resultaría muy gracioso que las dos tuvierais niñas —murmuró Tudmes con amargura. —Entonces habría dos hijas reales pero ningún varón para ocupar el trono de Horus. —En ese caso —dijo ella sonriendo—, mi hija ascendería a las gradas del trono sagrado, como la única heredera mujer de puro linaje real. —No seas absurda. Ninguna mujer ha ceñido a su frente la doble corona. Yo lo he hecho. Eso fue diferente. La usaste como regente, no como faraón. —No empecemos otra vez con lo mismo. Ya habrá tiempo de sobra para discutir quién tiene más derechos al trono. —No habrá ninguna discusión —dijo Dudmes poniéndose de pie. Como faraón soy yo quien decide quién deseo que sea mi sucesor. Siempre y cuando tu heredero se case con una mujer de linaje real. —Desde luego. —Ahora debo irme. Me alegro por nosotros, Habsepsud, y por Egipto —dijo y partió. Habsepsud se encontraba demasiado distraída como para sonreír ante estas palabras. Una bailarina ordinaria. No puedo creerlo. Pensó en voz alta. Despidió al médico y se recostó mientras Nofred le aplicaba paños fríos en la cabeza. Antes de que esa semana llegara a su fin, ya toda la ciudad estaba enterada, primero, de que Egipto tendría un heredero, y segundo, de que Dudmes se preparaba para tomar una esposa. En el lapso de un mes las noticias se habían esparcido desde el delta hasta las cataratas, y Egipto lanzó un enorme suspiro de alivio. Dudmes era un gran faraón y su reina una poderosa soberana, y en el país todo marchaba con orden y eficiencia. Pero el recuerdo de la dominación extranjera estaba todavía demasiado fresco en la memoria de sus habitantes como para que se resignaran a la idea de ser gobernados por un príncipe que no llevara sangre egiptia. Así que el nacimiento de un heredero real representaría la solución de ese problema. Semud recibió la noticia sin hacer ningún comentario. La misma Habsepsud se lo había dicho, observándolo ansiosamente, y al cabo de un momento, él hizo una profunda reverencia y le ofreció sus felicitaciones. Pero intuyó en él una tristeza profunda que le resultó penosa, y que la llevó a alejarlo de su lado. Habsepsud sentía a su hijo como una nueva seguridad para Egipto, otro dios que continuaría con su obra cuando ella se cansara de vivir y ascendiera a la barca celestial para sentarse junto a su padre. Había momentos, sin embargo, en que la sola idea de que su hijo recibiera todo lo que a ella le había sido negado le despertaba un profundo resentimiento. Así pues, sus estados de ánimo se volvieron muy inestables. Comenzó a ir a su valle con mayor frecuencia, transportada en la litera, mientras el nubio sordo corría junto a ella, metiendo su abanico escarlata. Una vez allí, se quedaba un buen rato extasiada contemplando con avidez las líneas armoniosas y las imponentes rampas de su monumento. Faltaba poco para que la segunda terraza quedara concluida, y ya le era posible imaginar el recorrido de la rampa que ascendería hasta los santuarios ocultos. Pero Habsepsud siguió observándolo todo de lejos. Entre ella y Semud parecía haber caído un velo. Habsepsud jamás perteneció tanto a Egipto y a Tudmes como en ese momento, en que su cuerpo se expandía con la criatura que llevaba en sus entrañas. Así que Semud, con mucho tacto, puso cierta distancia entre ambos, a pesar de lo mucho que le costaba hacerlo. Siguió viéndola todos los días y accediendo a sus peticiones de que le leyera algo o le relatara anécdotas en esas tardes interminables. Semud sabía que la tranquilizaba su presencia, pero entre ambos reinaban la serenidad y el compañerismo de un par de primos, y ninguno atormentaba al otro con problemas afectivos explícitos o sobreentendidos. Le había pedido a Semud que se asegurara de que Aset fuera vigilada constantemente, y él así lo hizo, sabiendo que la nueva esposa real no lo ignoraba y tampoco le molestaba. Lo temerario de ese desdén lo llenó de alarma, pero cuando intentó transmitirle su intranquilidad a Habsepsud, ella no hizo más que romper a reír. «No te preocupes», le dijo, «que siga haciendo gala de su engreimiento. No es más que un pavo real, y en algún momento tropezará con sus propias plumas». Pero Semud no estaba muy convencido de que así fuera, y tampoco lo estaba Habsepsud, aunque le ordenara continuar con la lectura, se recostara en el respaldo de la silla y cerrara los ojos. Tal vez Aset fuera veleidosa, pero era también astuta, y no tenía nada de tonta. 17. Aset fue la primera en dar a luz, triunfante y ruidosamente entre gritos y sollozos. Tudmes, luego de inclinarse hacia esa criatura empapada que berreaba a todo pulmón, aplaudió alborozado. «Un varón, poramón, y vaya si es robusto, oíd como grita», exclamó mientras alzaba a su hijo en sus brazos torpes y ansiosos. «Entrégaselo a la nodriza», dijo Aset, y Tudmes lo colocó en brazos de aquella mujer silenciosa, quien se lo llevó de la habitación. Tudmes se sentó entonces al borde del lecho de Aset y le tomó las dos manos. Ella lo sonrió y lo miró con ojos cansados. «¿Estás contento con tu hijo poderoso Horus?» «Muy contento. Te has portado muy bien, Aset. ¿Puedo ofrecerte alguna cosa? ¿Algo que te haga sentir más cómoda?» Aset, con gran habilidad, bajó la mirada y retiró las manos. «Saber que cuento con tu permanente amor, gran señor. Eso es todo lo que deseo. El hecho de gozar de tu protección es el mejor regalo para mí». Tudmes se sintió complacido y halagado, la atrajo hacia sí, y ella acurrucó la cabeza sobre su hombro como lo haría un gatito confiado e indefenso. «Todo Egipto te bendice en este día», dijo Tudmes. «Tu hijo será un príncipe poderoso». «¿Y tal vez llegue incluso a ser faraón?» De pronto, él se sintió un poco cansado y abrumado, y el gozo que había experimentado al ver a su primogénito quedó ensombrecido por la evidente codicia de las palabras de Aset. «Quizá», respondió. «Pero sabes tan bien como yo que eso depende en gran medida del sexo de la hija de la reina». «Pero tú eres el faraón en cuyas manos reside todo el poder. Si deseas que mi hijo te suceda en el trono, no tienes más que decirlo, y todos te obedecerán». «No es así de simple y bien que lo sabes». La regañó con ternura. «No seas demasiado voraz, Aset. Más de un príncipe excelente y de un apuesto noble han muerto carcomidos por esos sentimientos». Aset se ruborizó al oírlo, sobresaltada al descubrir en él una intuición que jamás supuso que tuviera, pues también ella tenía una pobre opinión de Tudmes. Nunca había presenciado los ataques de obstinación que Habsepsud le provocaba a menudo. Ni lo conoció en las épocas en que no era más que un príncipe que vagaba por el palacio con los ojos y la mente bien abiertas y la boca cerrada. No dijo más sobre el asunto, pero su resolución se vio más firme y se juró a sí misma que lo que no lograra llevar a cabo en forma directa lo obtendría valiéndose de una sutil persuasión. Su hijo sería faraón. Estaba decidida a que así fuera. Tudmes consultó a los astrólogos y los sacerdotes con respecto al nombre del pequeño, y recibió la respuesta unánime de que debía llamarse también Tudmes, cosa que él anhelaba fervientemente. Lo primero que hizo fue encaminarse tan ufano como un gallito joven en perifollado a ver a Habsepsud. Ella se estaba vistiendo después del descanso de mediodía, y el sueño todavía no había abandonado sus párpados. La habitación se encontraba en penumbra y la atmósfera era calurosa y pesada. Lo recibió, y mientras hablaban, Nofred le deslizó la túnica por encima de la cabeza y comenzó a cepillarle el cabello. —Aún no te he felicitado por el nacimiento de tu hijo —le dijo. —No sabes cuánto lo siento, Tudmes, pero estos dos últimos días he estado muy preocupada. Parece existir cierto litigio con respecto a la cantidad y la clase de tributo que ordenaste se le exigiera al desdichado Hanebú, y el monarca y mis recolectores de impuestos han estado regateando como dos viejas en el mercado. —¿Cómo está el pequeño? Tudmes acercó una silla y se sentó a su lado, observando cómo hipnotizado el ir y venir del cepillo por su brillante cabello. —¿Te has cortado un poco el pelo? —comentó. —Sí, en efecto. Prefiero que me llegue solo hasta los hombros, así no siento tanto calor en el cuello. —Háblame del niño. Es muy fuerte y vigoroso y se parece mucho a nuestro padre. Es un auténtico Tudmésida. —Entonces debes hacer que me lo traigan para que pueda juzgar por mí misma cuánto hay en él de osires Tudmes, y cuánto del orgullo tonto de un padre presumido y embobado. —Habsepsut. —protestó él con tono agraviado. —Hasta la servidumbre lo comenta, y también Aset está muy complacida de que así sea. Más le valiera no haberlo dicho. Habsepsut apartó de golpe la cabeza del peine, se paró y se alejó. —Me lo imagino. Bueno fuera. Es una verdadera suerte para ella que tu hijo lleve el sello de la realeza y no las huellas deshonrosas de su familia plebeya. Tudmés, furioso, abrió la boca para replicarle, pero ella se detuvo de pronto junto a su mesita. Sirvió vino y ordenó a Nofred que levantara las esteras de las ventanas. Cuando el sol entró a raudales en la habitación, le ofreció una copa y se sentó de nuevo frente a su mesa de cosméticos. —¿Y qué novedades hay del nombre que le pondrán? —preguntó. Tudmés se echó hacia delante, su acceso de cólera casi evaporado por completo. —Los sacerdotes dicen que debe llamarse Tudmés y que será un nombre lleno de poder y de magia. —¿Aset? —Sí, ya lo sé. —interrumpió ella con fastidio. —Aset está muy complacida. —No. —la corrigió él. —Aset no está nada complacida. Ella hubiese querido llamarlo Senkenenre. Habsepsud lanzó una carcajada y casi se ahogó con el vino que tenía en la boca. Cuando por fin pudo hablar, vio que Tudmés sonreía, a pesar de sí mismo, contagiado por su ataque de hilaridad. —¡Oh, Tudmés, imagínate! Senkenenre. ¿Acaso Aset ve a su hijo como el aniquilador de sus enemigos, un hombre poderoso en las batallas, un soldado recordado por las leyendas y las canciones? El nombre del grande y valeroso Senkenenre, el dios que es también mi antepasado, es sin duda un nombre lleno de fuerza y poderío. Pero, ¿sabe la pobre Aset que ese hombre está empañado, pues el buen Senkenenre pareció entre el dolor y la derrota a manos de los Ixos? Supongo que no. —Es posible, pero a pesar de todo, es un nombre bueno y sagrado. —Tiene razón —dijo ella—, pero Tudmés es mucho más adecuado para el hijo del faraón actual. Le habría gustado preguntarle acerca de los sueños que abrigaba para el pequeño, las esperanzas y temores que comparten todos los padres, pero estaban demasiado lejos el uno del otro como para hacerse auténticas confidencias. No necesitó preguntarle cuáles eran los planes de Aset con respecto al futuro de la criatura. Los conocía bien, así como conocía la mezquina ambición y la vanidad de esa mujer. —Sin embargo, no creo que sea una ambición despreciable —pensó, vislumbrando de pronto el futuro con inquietud. —Tudmés, el nombre de mi suave y benévolo hermano, o el de un rey poderoso y fuerte. Pero, ¿por qué me pongo a pensar en todo esto ahora, cuando mi propio hijo todavía no ha visto la luz de Ra? Tres semanas más tarde, a primera hora de la mañana, los nobles y portadores de títulos de Tebas recibieron la orden de presentarse en los aposentos de la reina. Fueron llegando uno por uno, todavía medio dormidos, y allí encontraron al faraón que los aguardaba hirviendo de impaciencia. Su majestad ha comenzado a dar a luz. Anuncio. —Como príncipes de Egipto, es vuestro derecho estar presentes conmigo en la alcoba —dijo, y desapareció al otro lado de la puerta entreabierta, por la que se colaba una pálida cinta de luz amarilla. Los hombres lo siguieron, pero Semud se quedó rezagado y habría huido hacia la oscuridad si Japuseneb no lo hubiera aferrado bruscamente del brazo, obligándolo a volverse. Semud se soltó y tuvo que contenerse para no golpear a su amigo, y Japuseneb vio el relámpago de ira que atravesó sus ojos negros. —¿Dónde vas, mayordomo de Amón? Semud cerró los puños debajo de la capa y respondió por entre sus dientes apretados. —Salgo de aquí, vizir. Me iré a casa a esperar allá las novedades. —¿Acaso piensas que puedo entrar en esa habitación? —Creo que debes hacerlo —dijo Japuseneb con expresión comprensiva. —En primer lugar, eres un erpaja, y como príncipe hereditario de Egipto debes estar presente y estampar tu sello junto a los de los demás, para atestiguar un evento de la importancia de este nacimiento real. —No has conseguido hacerme cambiar de opinión —saltó Semud con irritación. —He sido campesino e hijo de campesino mucho antes de que la reina me confiriera ningún título, y tengo la tosca obstinación de un campesino. ¿Cuándo dejarás de insultar a la hija del dios y a la reina inmortal al imaginarla como una débil y humilde mujer del montón? —¿Supones acaso que dará muestras de reconocerte allí dentro, o pronunciará una palabra, o dejará escapar siquiera un gemido? ¿Crees que una reina da a luz como las plañideras mujeres del harén? —Vamos, Semud, recupera la compostura. Has crecido mucho en cuanto a honores y cargos, y también en estatura. ¿Pero aquí? —dijo dándose golpecitos en la cabeza. —Todavía tienes muchos rincones llenos de necedad y de orgullo. —¿Osarías creerte superior a la reina, al faraón y a la ley? —Basta —exclamó Semud. —No soy un adolescente inexperto ni un estudiante torpe y estúpida. No necesito tus sermones, pues conozco mejor que tú los rincones más oscuros de mi mente. —Jamás —¿Me oyes? Jamás me he creído superior a ella, ni al faraón. Y no tengo la menor duda con respecto a qué y quién representa la ley. —No me hostigues, Japusanep. Últimamente son tantas las responsabilidades que me han cargado sobre las espaldas, como bolsas de cereales, que ya no sé si llegaré al fin de la jornada caminando o arrastrándome como un ciego en un sendero peligroso. Tal vez sea un príncipe, sí, como tú, pero también soy una bestia de carga. —No olvides que hablas con alguien que ha tenido que soportar el peso del poder desde mucho antes que tú abandonaras los estropajos y el jabón sobre el suelo del templo. Le recordó cordialmente a Japusanep. —¿Y por qué nos desgastamos de esta manera, Semud, día tras día? ¿Por qué nos gusta estar permanentemente en actividad? —Nada de eso, mi amigo —dijo apoyando pesadamente una mano en el hombro de Semud—, porque ambos sabemos dónde radica la salvación de Egipto, y porque ella es todo lo que afirma ser. —Ven, entremos juntos. Es una ocasión única para demostrarle nuestro apoyo. Inesperadamente, Semud se dio por vencido y se dejó conducir por Japusanep a esa habitación colmada de gente y saturada de vapores de incienso. Pero mientras su compañero ocupaba un lugar junto a la cama, como era su derecho, él se quedó en el otro extremo del cuarto y se quedó en el suelo, desde donde le resultaba imposible ver nada. Japsepsud yacía en el lecho con los ojos cerrados y las manos apoyadas flojamente sobre la colcha de lino blanco. De no haber sido por algún temblor esporádico de sus dedos alargados o los casi imperceptibles movimientos de su cabeza, se diría que estaba dormida. El trabajo del parto había dado comienzo al mediodía anterior, y ya al ocaso se sentía agotada. El médico le había administrado una poción de adormidera que la hizo sumirse en una suerte de penumbra de imágenes fugaces entretejidas con fogonazos de dolor lacerante. Sus sueños la transportaban muy lejos, pero tenía momentos de lucidez en los que abría los ojos y veía sobre ella la cara preocupada de Tutmes, y junto a ella, sobre la pared, las sombras de muchos hombres. Finalmente, la cabeza se le despejó y oyó que la comadrona exclamaba, «El parto es inminente». Entonces un espasmo de dolor la estrujó y le hizo apretar los labios con fuerza y girar la cabeza hacia un lado, en un esfuerzo supremo por no dejar escapar ni un gemido. Cuando el dolor cedió, el médico se inclinó y le dijo al oído, «No puedo daros más adormidera, majestad. De todos modos, no serviría de mucho, ya que la criatura está a punto de nacer». Hapsepsud asintió débilmente e hizo acopio de todas sus fuerzas cuando la última oleada de dolor se abatió sobre ella y pareció devorarla. La frente se le perló de transpiración, pero ella apenas lanzó un tenue quejido, y el grito de la partera le hizo olvidar el dolor. Una niña, nobles de Egipto, una niña. Los hombres se agolpaban para contemplar aunque sólo fuera fugazmente a la princesa, que lanzó un débil sollozo. Por entre ese remolino Semud vio que Hapsepsud se incorporaba apoyándose sobre su codo, los ojos más grandes que nunca, a causa de la droga, y la tez pálida y transparente como el velo arrugado que la cubría. «Ayudadme a sentarme», ordenó, y el médico la levantó con gran delicadeza. Entonces ella extendió los brazos para que le dieran la criatura y la apretó contra su cuerpo. Tudmes apoyó una rodilla en el suelo y ella le sonrió como a través de la bruma, todavía flotando en un mar de dormidera. «Una niña, Tudmes, una hermosa y delicada hija de Amón. Mira cómo sus dedos diminutos se prenden de los míos». «Ya lo creo que es delicada, Hapsepsud, y tan hermosa como tú», respondió él, sonriendo. «Pimpollo de la flor de Egipto». La besó en la mejilla y se puso de pie, pero Hapsepsud ya no lo miraba. Contemplaba ese montoncito de pelo negro acurrgado en sus brazos, y no prestó atención a la nodriza, que, impasible, aguardaba al pie de la cama. Tudmes se dirigió entonces a ese conjunto de hombres aliviados. «Los documentos aguardan vuestros sellos. El escriba a Nem os acompañará hasta la puerta». Todos comenzaron a enfilar hacia afuera, entre un murmullo de comentarios. Semud se encaminaba también hacia la puerta, pero la voz del lecho lo hizo detenerse. Hapsepsud lo llamó, y él se le acercó, inclinándose. Lo acompañaba Pennekep, que respiraba con cierta dificultad y desplazaba el peso de su cuerpo de uno a otro de sus pies cansados, y ambos esperaron a que ella dulcemente soltara esos dedos pequeñitos de su camisón y sostuviera en alto a la criatura. «Toma a mi hija, Semud». Al ver que él vacilaba, lo apremió. «Tómala. Te nombro gran tutor real. A partir de este momento eres responsable de su salud y su seguridad. Y tengo la certeza de que te encargarás de que no sea demasiado consentida ni demasiado exigente. Dejo en tus manos la organización de todo lo referente a la princesa y el cuarto de los niños. Y el ama de leche, aquí presente, queda bajo tus órdenes». Semud tomó ese paquetito de carne con infinito cuidado y dulzura, y al mirar a la pequeña, se topó con un rostro tan parecido al que él amaba, que su vista fue varias veces de una a otra, mientras Hapsepsud se recostaba con un suspiro. «Tenía que estar segura de que estuviera en buenas manos», le dijo. «Pues son muchas las cosas que suceden en un palacio tan grande como éste. ¿Y cómo podría estar yo enterada de todo? En cuanto a ti, Pennekep, te encomiendo su futura educación. Quiero que reciba el mismo tipo de instrucción que yo. Que tenga la libertad de estudiar en la escuela y ejercitarse en el campo de entrenamiento, y que ninguna puerta del saber le esté vedada». Cerró los ojos, y cuando estaba a punto de dormirse, volvió a y despidió a ambos hombres. Pennekep regresó a su casa a acostarse, pero Semud fue al cuarto de los niños y colocó él mismo a la pequeña en su cuna de oro, arropándola bien y asegurándose de que un soldado del ejército de su majestad montara guardia al otro lado de la puerta, y otro en el jardín debajo de la ventana alta y angosta. Abandonó el lugar y partió en busca de Neesi para pedirle que seleccionara a algunos hombres más de la escolta personal del rey y los apostara cerca del dormitorio de la niña para reforzar la custodia. Sólo cuando se sintió satisfecho y tranquilo, regresó a su pequeño palacio. Encontró todo en total silencio. Takaet le había dicho que lo esperaría para que le contara las novedades, pero la encontró dormida sobre la estera junto a su lecho, así que se acostó sin despertarla. Se sentía muy cansado. Las celebraciones del templo se prolongaron durante varios días, y a ellas asistieron el faraón y toda su corte. Takaet tuvo que sacar a relucir sus galas y acudir sola, pues Semud se pasaba el día en el cuarto de niños, vigilando cada detalle de la crianza de la nueva princesa. El ama de cría tenía leche en abundancia, y el resto del personal estaba constituido por mujeres de edad mediana que habían sido seleccionadas del harén por haber pasado muchos años atendiendo a sus propios hijos. Semud reunió a todas y les dio instrucciones con expresión adusta, recordándoles que procuraran que la criatura sólo recibiera afecto y paciencia en todo momento. Finalmente partió a regañadientes a inspeccionar los nuevos corrales para el ganado de Amón y hablar con Benia, quien se proponía discutir las dimensiones exactas del tercer pilar que debía erigirse en la segunda terraza. Pero no podía dejar de pensar en esa niñita que dormía tanto y parecía tan apática. No era extraño que una criatura del sexo femenino fuese menos movediza y ruidosa que un varón, pero de todos modos Semud decidió consultar al médico de Habsepsut al respecto, y tal vez conseguir algún encantamiento provechoso de los hechiceros del templo. La eficacia de la magia no terminaba de convencerlo, pero no se perdía nada a comprobar. Habsepsut aguardaba con impaciencia las noticias referentes al nombre elegido para la niña. Estaba levantada, pues prefería su pequeña silla al lecho, y aunque todavía débil y agotada, fue observando que lentamente su cuerpo iba recuperando su silueta habitual. Cierto día arrojó a un rincón los velos que la cubrían y se puso nuevamente uno de los escuetos faldellines, que siempre le resultaron tan cómodos, fascinada al sentir una vez más la familiar sensación de libertad que le proporcionaban. Cuando se encontraba absorta en la tarea de elegir un cinturón indecisa, mientras Nofred se los exhibía colgados de sus dos brazos extendidos, anunciaron la llegada del segundo sumo sacerdote de Amón. Inmediatamente, Habsepsut ordenó que lo hicieran pasar, y en cuanto lo vio, no anduvo con rodeos. —Dímelo enseguida —exclamó con impaciencia—. ¿Cuál será el nombre? Llegar a la decisión fue una tarea prolongada y difícil, pues como princesa real, de pura estirpe, su nombre debe detentar gran poder y ofrecerle una protección total. —Sí, sí, por supuesto. El nombre que llevará será Neferura, majestad. Las palabras quedaron flotando en el aire. La habitación pareció llenarse repentinamente de un viento helado, una bocanada de aliento fétido y maligno, del pasado, que le arrebató a Habsepsut el color de las mejillas y le produjo un escalofrío a Nofred. Habsepsut, estremecida, lo instó a acercársele. —Repíteme el nombre, y Puyenre, pues me parece haber oído mal. Neferura, majestad. Neferura. —Es imposible —insistió ella. —Es un hombre lleno de poder, no cabe duda. Pero no es un poder bueno ni saludable. Han cometido una equivocación. El sumo sacerdote se sintió agraviado por el comentario, aunque trató de no demostrarlo. —No hay ningún error, majestad. Los signos fueron leídos infinidad de veces. Se llamará Neferura. —Se llamará Neferura. —Repitió ella con voz opaca. —Muy bien. Amona ha hablado, y la niña llevará ese nombre. Puedes irte. Se acercó a la puerta, caminando hacia atrás y saludándola con una inclinación, y el guardia le abrió la puerta y luego la volvió a cerrar. Habsepsut permaneció sentada con la mirada perdida en el vacío, como en trance, murmurando el nombre una y otra vez. —Envía a Duháene a ver al faraón. Le dijo por último a Nofred. —Y ordenale que le comunique cuál será el nombre. Yo no puedo hacerlo. —Creo que pasaré el resto del día recostada en el lecho. Neferura. Volvía a decir lentamente, mientras Nofred le apartaba la ropa de cama para que se acostara. ¡Qué mal presagio para mi preciosa pequeña! Debería mandar buscar un hechicero y hacer que le lea su futuro. Pero sabía que esas cosas le eran ajenas y que jamás apelaría a los sacerdotes de Set. Tutmes envió de regreso a Duháene con una aceptación formal del nombre, pero no fue a ver a Habsepsut, sin duda porque, conjeturó ésta, se encontraba con a Set en los aposentos del pequeño Tutmes. Se puso de costado en el lecho, la cabeza apoyada sobre el brazo, la mirada perdida en la penumbra, de su habitación, y comenzó a pensar en su hermana Neferu Kevit y el cervatillo, desaparecidos, hacía ya tanto tiempo. A partir de ese momento rehusó levantarse. Semud le llevaba a la niña todos los días. Entonces jugaba con su hijita, la acunaba entre sus brazos y le sonreía, pero se negaba a abandonar el lecho. Se sentía invadida por una abrumadora laxitud, una apatía paralizante y destructiva. Día tras día, hacía sus comidas, bebía y dormía, encerrada en la seguridad de su alcoba. En las salas de audiencia y los despachos de los ministerios, Japuseneb, Ineni y Amose, el padre de Euseramun, luchaban a brazo partido para poder hacer frente a una creciente avalancha de trabajo, mientras Tudmes y Aset se dedicaban a salir de caza, a pasear en barco y a toda clase de diversiones y entretenimientos, y tanto sus risas como el sonido del ir y venir de su servidumbre eran una provocación permanente para los oídos de esos hombres agobiados por el cansancio, que comenzaban sus tareas muy temprano y a quienes el amanecer del día siguiente encontraba todavía en sus oficinas. Semud trató de hablarle a Hapsepsud de esa gran maquinaria que era Egipto, y que huérfana de su mano rectora comenzaba a chirriar y a deteriorarse, camino a una lenta pero segura destrucción. Pero ella le contestó irritada que se ocupara de sus propios asuntos, y le recordó que era tarea de los ministros hacer frente a las responsabilidades propias de su cargo. Hasta había recurrido a Tudmes, sólo porque era la única alternativa que le quedaba, a pesar de que la sola idea de hablar con él le provocaba un tremendo rechazo. El faraón se encontraba a punto de embarcarse con Aset y el pequeño Tudmes para realizar un breve paseo por el Nilo, hasta Memphis, y rendirle allí homenaje a Sigmet. Así que Semud tuvo que hablarle mientras los integrantes de su séquito se amontonaban en las gradas que daban al agua, y la barca imperial, empavesada con banderas y gallardetes, al viento, se mecía y los aguardaba. Tudmes no había querido prestarle atención. —Ya me ocuparé de todo cuando regrese. Fue su respuesta, sin apartar la vista de Aset, que ascendía por la rampa y le hacía señas de que se apresurara. Semud se volvió lleno de una furia imputente, pero cuando Tudmes regresó, sus promesas se diluyeron y los festejos continuaron. Por último, Nesi decidió enfrentarse con Habsepsut. Cierta tarde, en medio de un calor sofocante, entró resueltamente a los aposentos de la reina, sin ser anunciado, y la encontró sentada en el lecho, desnuda, excepto por un velo sutil que le cubría la zona de los muslos, con un ramillete de flores de loto marchitas, bajo sus manos laxas, y un jarro de vino vacío en la mesita contigua. Le hizo una reverencia, pero se acercó deprisa junto a ella, y la miró. —Es hora de levantarse, majestad —dijo con tono perentorio—. Los días vuelan, y Egipto os necesita. Ella lo contempló con ojos opacos. —¿Cómo entraste aquí, Nesi? —Ordenándole a mi soldado que me dejara pasar. —¿Qué quieres? —No quiero nada, majestad —dijo inclinándose sobre ella, con gesto apremiante—. Pero vuestro país clama pidiendo que volváis a empuñar las riendas de su destino. ¿Por qué permanecéis confinada en el lecho como si fuerais una criatura enfermiza? ¿Qué ha sido del comandante de los valientes del rey? Os aseguro que en este momento no pelearía bajo vuestras órdenes, aunque una horda colosal de cuchitas nos asediera. —Eso se llama traición —dijo Habsepsud, con un destello de su antigua severidad. —¿Quién eres tú, negro Nesi, para hablarle a tu reina de traición? —Soy el portador de vuestro sello real, que lleva colgado del cinto un trozo de metal inservible, que ya le cansa. Soy vuestro general, que observa cómo vuestros soldados engordan, se inquietan y pierden la disciplina. —¿Por qué no queréis levantaros? Habsepsud contempló esos enormes brazos negros y sólidos, extendidos como en una súplica, esa cintura gruesa y musculosa, esa cara lisa que irradiaba una vitalidad serena e irresistible, y se movió, incómoda, bajo la fresca sábana de hilo. —La cabeza me arde como un fuego —dijo— y tengo una constante opresión. Desde que el sacerdote me comunicó el nombre que llevaría mi hija, no he dejado de sentirme débil, agotada, vencida, como si ese nombre me hubiese quitado todas las energías. —No puedo pensar en otra cosa, Neesi. Es algo que me acosa sin cesar. —No es más que una palabra —alegó él—. Es verdad que en sí mismo, un nombre, posee mucho poder, pero es el hombre o la mujer que lo lleva quien debe canalizarlo hacia el bien o hacia el mal. —Neferu Kebit está muerta —respondió Habsepsud. —¿Crees que solo fue por accidente que su nombre volvió a aparecer en mi vida? —No —contestó Neesi casi gritando—. No fue ningún accidente. Es un buen nombre, un nombre real, un nombre amado por Amón. ¿Acaso creéis que elegiría para la hija de su hija un nombre que le resultara nocivo? ¿O que vuestra hermana murió a causa de su nombre? ¿Creéis que en este momento ella podría maldeciros con todo lo que la habéis amado y las cosas que habéis compartido? —Majestad, con vuestro comportamiento os deshonráis a vos misma, a vuestra hermana y a vuestro padre Amón. Neesi no aguardó a ser despedido. Le lanzó a Habsepsud una mirada de profundo desprecio y partió. Habsepsud permaneció acostada con el corazón latiéndole más deprisa. Las palabras de Neesi fueron como una sacudida, y de pronto se preguntó, llena de pánico, qué hacía recluida en esa habitación cómoda y lóbrega, cuando en el exterior, Ra, se regocijaba con todos los verdes que despuntaban de la tierra. Pero no se levantó. Cierta mañana que Aset no se sentía bien y el resfriado y el dolor de garganta la volvieron nerviosa e irritable, Tudmes fue al cuarto de los niños a ver a su hija. La encontró dormida. Siempre parecía adormilada, mientras que el pequeño Tudmes no hacía más que patear, sonreír y luchar por librarse de la ropa que lo ceñía. El faraón contempló a la niña con aire perplejo, y en su frente serena se dibujó una arruga de preocupación. Entonces se dirigió a los aposentos de Habsepsud y se instaló en la silla que su mujer tenía junto a la cama. —¿Cómo te sientes hoy? —le preguntó. Ella lo miró por el rabillo del ojo. —Bastante bien. ¿Cómo te las arreglas con los asuntos de gobierno, Tudmes? —No tengo la menor idea. Eso se lo dejo a los ministros. ¿Para qué los tenemos si no? Esas palabras le sonaron tan parecidas a las que ella le había respondido a Semud, que se incorporó en el lecho, espantada. —¿Quieres decir que no lees los informes todos los días? —No, no lo hago. La lectura nunca fue muy fuerte, y el garrapateo monótono de los escribas me aburre. Pero en cambio he cazado unas presas excelentes. Habsepsud se quedó mirando su rostro fatuo con más emoción de la que había experimentado en muchas semanas y unas ganas tremendas de borrarle esa sonrisa tonta con un cachete. Mientras su cólera iba en aumento, se deslizó de la cama y llamó a Nofred para que le alcanzara su bata. —Supuse que estarías encantado de mangonear a tus anchas por un tiempo. ¿Entonces no has hecho absolutamente nada? —exclamó, evocando de pronto el rostro suplicante de Semud y la furia que asomaba en sus labios, pero sin lograr recordar más que en forma muy vaga la naturaleza de su ruego. —Mientras yo descansaba, ¿no has hecho otra cosa que juguetear? —¿Juguetear? Solo los niños juegan. —¡Oh, mi querido Egipto! —musitó ella—. ¿Qué te he hecho? —Tutmes la miró con azoramiento y ella se envolvió en su bata. —Hapsepsut. —Balbuceó. Pero ella ordenó que le llevaran comida y leche antes de prestarle atención. —Viné a hablarte sobre Neferura. Ella oyó el nombre impasible preguntándose por qué razón le había producido antes semejante congoja. La niebla que le obnubilaba el cerebro comenzaba a despejarse con rapidez. Aunque todavía sentía las piernas un poco flojas, ya su mente corría hacia las alas de audiencia imaginando la pila de correspondencia intacta que aguardaba su sello. ¿Qué ocurre con ella? ¿Has consultado a los médicos con respecto a su salud? ¿Tiene un aspecto tan frágil? También Semud me comentó lo mismo, pero el médico sostiene que es así por naturaleza, y crecerá tan fuerte y sana como el torito que tienes en tu corral. —No te preocupes, ella será un buen faraón. Tutmes saltó de la silla. —Eso lo decidiré yo. —No lo creo. —¿Acaso tienes pensado como faraón nombrar a Neferura príncipe heredero, tu sucesor? —Claro que no. Sería descabellado. —Tu padre lo hizo, y de no haber sido por ti en este momento yo sería faraón. —¿Sugieres que era un insensato? —Sí, decididamente, y no es preciso discutir con respecto a la sucesión. Me propongo nombrar a mi hijo Tutme sucesor al trono y con el tiempo casarlo con Neferura para legitimar así sus derechos. —No, no lo harás. Puedes declarar lo que se te ocurra, Tutmes, pero no permitiré que Neferura se case con Tutmes. —He decidido fundar una nueva dinastía. De reinas. Modificaré la ley. —No puedes modificar la ley. —exclamó Tutmes atónito. —El faraón debe ser hombre. —¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Que el faraón debe poseer órganos masculinos, o que debe gobernar con la firmeza y autoridad propias de un hombre? —¿Quién es Egipto, Tutmes, tú o yo? —No necesitas contestar a esa pregunta. Más bien te suplico que no abras la boca. Yo gobierno Egipto, y Neferura será educada para que gobierne en mi lugar como faraón. —Tutmes será faraón. —De ningún modo. Tutmes se puso de pie, hecho una furia. —Pongo a Amón por testigo de que, así como yo soy faraón de Egipto, él reinará. —gruñó. —¡Ah, vete de una vez, Tutmes! —dijo Hapsepsut sonriente, haciéndole un gesto con el brazo. —Pero te prevengo una sola cosa más. Si no te inclinas por Neferura, jamás volverás a compartir mi lecho. Te lo juro. El faraón echó a andar furioso hacia la puerta. —No es mucho lo que tengo que perder, gata, perra. No quiero volver a sentir tus garras sobre mí. Tiró hacia atrás las puertas de bronce y salió. Pero mientras recorría el vestíbulo, mitad corriendo, mitad tambaleándose, lo asaltó una dolorosa nostalgia por las escasas noches que había pasado perdido entre sus brazos. Y al llegar a la sombra de los dulces y rozagantes sauces del jardín de Hapsepsut, la maldijo atormentado por el dolor. Una hora después, los hombres reunidos en la sala de audiencias oyeron el sonido de pisadas rápidas y resueltas que se aproximaban, y levantaron la vista de los papeles. Al otro lado de la puerta, el guardia pegó un salto. Golpeó el mango de la lanza contra el suelo a modo de saludo, e instantes más tarde, Hapsepsut entró como un vendaval, con la cobra lanzando destello sobre su frente y el corto faldellín arremolinándose alrededor de sus muslos. Recorrió la totalidad del emudecido recinto con pasos amplios y enojados, puntuando ese súbito silencio con el cacheteo intencional de sus sandalias de oro contra el suelo. Antes de que alcanzara a aproximarse a ellos, todos se postraron. Al cabo de un momento en que permaneció de pie, inspeccionándolos, con una mano apoyada en la cintura, dijo —Levantaos todos. Poramón, si la pila de papeles os llega casi a las rodillas. Nesi, el sello. Hapusenep, nos ocuparemos en primer lugar de tus asuntos. Y Neni, alcánzame una silla. Quiero sentarme. Vaya, si sois una sarta de ministros inútiles y perezosos. Esta oficina es un verdadero caos. Se pusieron de pie y le sonrieron, y en los ojos de todos brilló el inmenso alivio y agradecimiento que los embargaba. —Egipto ha venido a vosotros —dijo Hapsepsud, devolviéndoles la sonrisa e instalándose en la silla que Neni se apresuró a ofrecerle, y extendió la mano para que le entregaran el primer rollo. —Mis amigos, convertiremos a este país en el más grandioso de todos los tiempos. Acortaremos las riendas hasta que ni una sola persona en toda Tebas, en todo Egipto, tenga la osadía de oponerse a nuestros designios. La tarea que hemos llevado a cabo hasta ahora será insignificante al lado de las cosas maravillosas que realizaremos juntos a partir de este día, y hasta el propio faraón quedará anonadado. Buscó la cara de Semud, y al hallarla, los ojos de ambos se transmitieron un mensaje vertiginoso, que era a la vez un desafío. Se abocó entonces a la lectura del informe, y Anem se colocó sobre las piernas cruzadas, su tablilla de escriba, con sus cálamos y tintas. —El faraón está a punto de anunciar a su sucesor. —Les dijo, sin apartar la vista de lo que estaba leyendo. Y en esas palabras todos comprendieron la razón de su repentina recuperación. Afirma —aquí hizo una pausa y paseó la mirada por todos ellos— afirma que el halcón en el nido será el joven Tutmes. Todos permanecieron en silencio, y ella, con aire pensativo, se golpeteó los dientes con el crujiente rollo. —Pero nos dirigiremos al templo, y oiremos qué dice Amón al respecto. —Estoy segura de que eso no es lo que desea mi padre. —Mientras tanto, a trabajar. —Concluyó Hapsepsut. —Debemos esforzarnos por acrecentar la paz, el poder y todos los dones benéficos que el Dios nos ha concedido. Cuando llegó el año nuevo ya había logrado dar cuenta de la acumulación de tareas atrasadas, y Hapsepsut, despiadadamente, comenzó a consolidar el poder que le había pertenecido desde que su padre le anunció que la nombraría príncipe heredero. Fue implacable en sus exigencias para consigo misma, y los que la rodeaban, sabedora de que ella, y sólo ella, era la esperanza de Egipto. No ignoraba que si deseaba convertir algún día a Neferura en rey, sería preciso que antes salvara cualquier brecha existente entre ella misma y el trono de Horus. Conversó a fondo sobre el asunto con Semut y Japuseneb, y todos coincidieron en que mientras Tudmes viviera, y por consiguiente, mientras ella misma viviera, era poco lo que podía hacerse. Pero Hapsepsut deseaba el trono para Neferura con un apetito cada vez mayor, y se esforzó por encontrar alguna manera de asegurárselo a su hija, incluso después de que ella, o Tudmes, hubieran muerto. Con astuta previsión comenzó a reemplazar con sus propios hombres a muchos de los sacerdotes que ocupaban puestos clave en el templo, pero no podía librarse de Menena, al menos mientras Tudmes quisiera tenerlo a su lado, pero sólo el faraón tenía potestad para elegir al sumo sacerdote. Así que Menena seguía asesorando y aconsejando a Tudmes, mientras Hapsepsut se encargaba de rodearlo con un cerco de espías. Se aseguró lenta y discretamente de que todos los monarcas, virreyes y gobernadores de provincia le fueran fieles, y solía pasar mucho tiempo en las barracas, departiendo con los soldados y en los cuarteles de mando de los generales, cautivándolos a todos por igual con su encanto y su ardiente vehemencia. Nada de esto lo hizo movida por razones egoístas. Egipto debía ser fuerte. Amón debía reinar en todo su esplendor. Esa era su manera de expresar toda la devoción que sentía por el Dios, y por esa tierra que resplandecía ante sus ojos como una apreciada joya azul, verde y ocre. Nombró a Semud superintendente de la residencia real, sabiendo que nada de lo que ocurriera bajo su techo pasaría inadvertido a su mirada atenta y calculadora. También su hija creció al cuidado de Semud, dando sus primeros pasos en los aposentos de los niños, protegida por el círculo de sus largos brazos. Se había convertido en un hombre poderoso, el más eminente sobre la tierra después de la misma reina. Cuando finalmente Egipto comenzó a funcionar como una máquina bien aceitada, Habsepsud dirigió su atención a la escuela de arquitectos, pues los arquitectos formaban una clase aparte, reverenciada desde siempre por la realeza. Su mirada perspicaz descubrió el talento del joven y hermético Puamra. Le encargó distintos trabajos tanto para ella como para Tudmes, y él se desenvolvió con serena eficiencia. Comenzó a acudir cada vez con mayor frecuencia a las reuniones del círculo íntimo de la reina, permaneciendo callado contemplándolos, o haciendo, inesperadamente, algún comentario áspero e incisivo que esclareciera el problema en discusión, después de lo cual volvía a sumirse en sus pensamientos. Otro de los recientemente incorporados a su círculo fue Amunofis, cuyo padre había luchado junto a Habsepsud en el desierto. Lo nombró Mayordomos II, con lo cual compartía con Semud la responsabilidad de la administración del palacio, y el muchacho no tardó en demostrar sus aptitudes. Habsepsud necesitaba tener a su lado hombres inteligentes y de gran resistencia, pues la concentración y la urgencia que ponía en su tarea jamás la abandonaban, y fue así que todos sus ministros, heraldos y escribas, elevaban súplicas para no enfermar agobiados por el peso abrumador que ella les cargaba sobre sus hombros. Pero Habsepsud misma también trabajaba incansablemente sin darse tregua, así que, con gran satisfacción, poco a poco fue percibiendo los cambios sutiles en la balanza del poder. Una a una, todas las riendas iban cayendo en sus manos. Una tarde calurosa fue a ver al hijo de Aset. En un primer momento pensó ordenar que le llevaran al pequeño, pero luego decidió que le convenía estar algún tiempo en los aposentos de las mujeres para recordarle a Aset y a su séquito de quién era la mano que pulsaba todos los movimientos del palacio. Hizo que Semut y Japuseneb la acompañaran, y entró sin anunciarse a la sala de recepción de Aset, que en ese momento jugaba a las damas con una de sus criadas. Sus finos codos apoyados sobre el borde del tablero de alabastro y ébano. Tan concentrada estaba en la partida que Habsepsud se le acercó y permaneció un momento parada a su lado antes de que ambas mujeres se percataran de su presencia. Aset, sobresaltada, se levantó de un salto y rozó con la rodilla el tablero, haciendo que las piezas saltaran por el aire y se desperdigaran por el suelo, y tanto ella como la criada se postraron avergonzadas. Habsepsud inspeccionó la habitación con la mirada. Era espaciosa, llena de sol y evidentemente sin mucho uso, pues sabía que Aset y Tudmes eran inseparables. Pero tanto el lecho como las mesas, sillas, altares y estatuas eran todos de oro, que en los frisos de las paredes se advertía el brillo opaco de las figuras esbeltas de personas y animales y árboles, todos con incrustaciones de oro argentífero. Por todas partes se observaban indicios de la mano indulgente del faraón, y Habsepsud decidió que le preguntaría a Ineni, en su calidad de tesorero, cuántas riquezas había derrochado Tudmes en Aset. Contempló esa cabeza oscura con su cabellera despeinada y desparramada sobre las baldosas del suelo, hasta que por último dijo, —Levántate, Aset. He venido a ver a tu hijo. Aset se puso de pie como movida por un resorte, luciendo una sonrisa taimada. Pero sus ojos entornados y sus labios finos provocaron en Habsepsud una reacción de irritación que hizo que su propia sonrisa se desvaneciera. Hacía mucho tiempo que no veía a la bailarina, y había acudido a sus aposentos, decidida a esforzarse para que le cayera bien. Pero una vez más percibió en ella la arrogante superioridad de una adbenediza que abriga sueños temerarios. —Haz que tu nodriza vaya a buscar al pequeño —le dijo secamente. —Queremos verlo para poder opinar sobre él. El faraón insiste en que se parece a mi padre. —Se le parece muchísimo. Se apresuró a responder Aset antes de volverse para darle instrucciones a su criada. Cuando la otra mujer partió de prisa, Habsepsud se contuvo y no dijo lo que había estado a punto de replicarle. ¿Cómo podía Aset dar fe de tal semejanza, puesto que jamás había visto a Tutmes primero? Una vez más Habsepsud quedó sorprendida por la monumental falta de perspicacia y de discriminación de Tutmes. Mientras reflexionaba sobre esas cosas, interrogó cuidadosamente a Aset con respecto a todos los detalles de la crianza del joven Tutmes. ¿Qué comía, si dormía bien, quiénes eran sus compañeros de juegos? Aset contestó a todas sus preguntas sin vacilar y en forma respetuosa, mirando de vez en cuando de reojo a esos dos hombres altos y silenciosos, parados a cada lado de la reina. Por último, se abrió la puerta del otro extremo de la habitación y apareció la nodriza, llevando de la mano a un pequeño rollizo y moreno, que a pesar de no mantenerse todavía demasiado bien sobre sus propios pies, se soltó y avanzó resueltamente sin temor a caerse. Cuando Habsepsud lo vio acercarse caminando sobre el suelo lustrado, el corazón le dio un vuelco. No cabía duda de que era un Tutmesida. Llevaba los hombros echados hacia atrás y caminaba bien erguido. Sus ojos negros y redondos la descubrieron enseguida, y en ellos brilló una pizca de temor y de curiosidad. Sus rasgos eran fuertes y rechonchos, y los dientes superiores le sobresalían un poco debajo de la pequeña nariz respingada propia de la infancia, confiriéndole cierto aire de ave de rapiña, típico de su abuelo. Tanto la criatura como la nodriza se acercaron y se inclinaron ante ella, y al sacudir la cabeza confiadamente, el casco de príncipe que llevaba puesto el niño se le cayó hacia delante y le cubrió los ojos. Habsepsud se arrodilló y lo instó a acercársele. Él deambuló a su alrededor pero no permitió que lo abrazara, y su mirada se paseó sin cesar de Habsepsud, a su madre, mientras se metía el pulgar en la boca y comenzaba a chupárselo con fruición. Habsepsud levantó la vista. —¡Semut! ¿Qué opinas? Semut se encontraba meditando en los años venideros imaginando al niño convertido en un hombre joven, un tudmes primero arrollador con voluntad de hierro y modales bruscos. Estaba admirado al ver la expresión calma y la voz firme de la reina, pero sacudió sus pensamientos y se apresuró a contestarle. —Que sin duda lleva el sello de la simiente real que le dio origen. —¿Y tú, Japuseneb? Habsepsud asintió lentamente con la cabeza ocultando sus pensamientos, como de costumbre, tras un aspecto exterior cortés y cordial. —Veo a vuestro padre más allá de toda duda —reconoció. Cuando Habsepsud se incorporó y le indicó a la notriza que se llevara al niño, Aset sonrió afectadamente con aire triunfal. En cuanto ese par de piernecitas macizas se perdió de vista, Habsepsud se enfrentó a Aset. —No quiero volver a verlo con ese casco —dijo. —Aunque no lo dijo con palabras hirientes y su voz era calma, todos percibieron cierto tono de amenaza. —Mi marido lo ha proclamado príncipe heredero, pero todavía es una criatura y debe moverse con la misma libertad que los demás niños. Procura no llenarle la cabeza con sandeces, Aset, pues en caso contrario, tanto tú como él lo lamentaréis mucho. Aset hizo una reverencia y su cara de zorra se transformó en una máscara taciturna. De improviso, Habsepsud sonrió. —Es un muchachito hermoso, un auténtico y digno príncipe de Egipto. Y un hijo del que Tudmes bien puede sentirse orgulloso —dijo. —Cuídate mucho de malcriarlo. Ahora continúa con tu partida de damas, no te molestaré más. Japuseneb se agachó, recogió las piezas esparcidas y las colocó solemnemente sobre el tablero. Aset se inclinó una vez más ante la reina y las puertas se cerraron detrás de los tres visitantes. Cuando quedó nuevamente a solas, Aset permaneció con la mirada perdida en el vacío, el ceño fruncido, mordisqueándose las uñas con sus afilados dientes blancos. Dieciocho Durante los años siguientes, en tres ocasiones y muy a pesar suyo, Tudmes se vio obligado a ausentarse del palacio para hacer la guerra, y en cada una de ellas, Habsepsud lo vio partir con inmenso alivio. Aunque el faraón no presenciaba las batallas, no empuñaba las armas ni veía derramamiento de sangre, al menos conducía a sus tropas hasta el lugar del hecho, y eso lo llenaba de orgullo. Sus generales se encargaban de dispersar sin mucho esfuerzo a las tribus velicosas y de nariz aguileña de los nueve arqueros, realizando al mismo tiempo un despliegue del poderío militar egipcio, frente a los moradores de la zona occidental del desierto. Durante los periodos en que Tudmes estaba ausente, la construcción del templo soñado y etéreo del valle progresaba como en grandes arremetidas. A su regreso, siempre insistía en ir a ver la marcha de las obras, y muy pronto, el lugar se convirtió en un terreno neutral para él y Habsepsud. En ese valle que Habsepsud sentía tan suyo, dominado por el señorial acantilado de Gurnet, y venerado por cada piedra colocada, merceta al trabajo agobiador e infatigable de los operarios, ella y Tudmes podían conversar con mayor tranquilidad de temas poco controvertidos, y compartir la perspectiva del día en que el templo estuviera concluido, y ambos ascendieran por primera vez esa larga y suave rampa, portando incienso para dedicárselo al dios. También Tudmes tenía algunas obras propias en marcha, cuyos proyectos compartía con Habsepsud. En Medinet-Jabú planeaba erigir un pequeño templo en honor a su persona, y le preguntó a Habsepsud si no le importaría presentarle a un talentoso arquitecto. En un gesto de jovial magnanimidad, y después de burlarse un poco de él, le dio su consentimiento. Tudmes también encomendó a Semud los planos de su nuevo templo, dedicado a Ator. «Quiero que sea una prueba de gratitud a la diosa por mi querida Aset», le había dicho el faraón, mirándolo con el rabillo del ojo. Así que Semud se encontró de pronto trabajando para una mujer que instintivamente le resultaba antipática, y un faraón al que trataba desesperadamente de respetar. Pese a lo cual, sacó fuerzas de flaqueza e incorporó los pedidos de Tudmes a la larga lista de tareas que debía llevar a cabo todos los días. Sentía un afecto entrañable por la pequeña princesa Neferura. Era tan hermosa y frágil como una flor, y cuando jugaba con ella sobre el suelo del cuarto de niños, o la contemplaba deambular por el jardín con el andar vacilante de un borracho, Semud olvidaba las presiones inherentes a sus múltiples cargos. A fin de cuentas, pensó, ya se han cumplido todas mis aspiraciones, y el cuidado de esta criatura representa algo así como la culminación de todos mis anhelos. Pero de alguna manera, al escuchar los susurros más secretos de su corazón, supo que eran más, mucho más de lo que ambicionaba, y que no había hecho sino probar sus propias fuerzas. Cuando todo Egipto comenzó a girar más y más alrededor de Hapsepsud, y ella comprobó complacida que no había rincón donde no se respetara su voluntad, se dedicó a cubrir Egipto con estelas, obeliscos y pilones construidos en mármol, granito gris o piedra arenisca rosada. Monumentos que le recordaran permanentemente a su pueblo, quien era en realidad la que sostenía las riendas del poder. Mientras tanto, Tutme seguía cazando y divirtiéndose, sin prestar atención al creciente poderío y popularidad de la reina. Las festividades del dios se sucedieron, y ambos caminaron bordebas juntos, al ídolo de oro, ensalzando y venerando a Amón una y otra vez, mientras las estaciones se desgranaban y las inmutables tradiciones se observaban al pie de la letra. El pequeño Tutme se ingresó al servicio de Amón como acólito del templo, bajo la mirada circunspecta de Menena. Así que Hapsepsud se topaba con él cada vez que iba al templo a ofrecer sus homenajes. Era un muchachito robusto y de expresión agresiva, cuyos dedos aferraban con fuerza el incensario de oro, y cuyos ojos la observaban con tanta intensidad que a menudo le impedían orar. También Eferura crecía con la gracia de la dulce serenidad de su abuela Amose, y Hapsepsud cuidó de que en todas las celebraciones públicas la niña estuviese vestida con el lujo que correspondía a una princesa y fuera vista por todos. Hapsepsud y Semud no volvieron a pronunciar palabras de amor, pero la profundidad de los sentimientos que se profesaban alcanzó una intensidad nueva por el mismo hecho de verse obligados a sepultarlos en lo más ricóndito de su ser. Ella encargó a su escultor personal la realización de una enorme estatua de Semud sosteniendo a la princesa, que lo obligó a posar durante varios meses. Pero era evidente que el escultor llegó a conocer bien a su modelo, pues cuando la obra estuvo terminada y la descubrieron frente a Hapsepsud, tanto ella como el resto de los presentes quedaron impresionados. El artista la había tallado en granito negro y la cara serena y fuerte del superintendente de la Residencia Real los contemplaba sobre la pequeña cabeza arrogante de Eferura, con una expresión de adpertencia protectora y de plácida intrepidez. La escultura formaba un único bloque macizo de granito, de tal modo que sólo las dos cabezas, una encima de la otra, se erguían sobre el manto largo de Semud, dentro del cual se refugiaba la princesa. Hapsepsud quedó muy complacida y ordenó que fuera colocada frente al cuarto de los niños, para recordar a todos los que por allí pasaran acerca de los peligros a que se exponían si llegaban a hacer algún daño a Eferura. Y así fue transcurriendo el tiempo, la noche de la lágrima llegó y quedó atrás, y en cuatro oportunidades la barca del Dios avanzó por el río en guirnaldada. Hapsepsud se aproximaba a sus veinticinco años con indiferencia, sin advertir cambio alguno en el rostro que todas las mañanas la miraba desde la superficie brillante del espejo, y su cumpleaños llegó y pasó con el mismo ritmo lento y mesurado del resto de sus días colmados con la rutina del gobierno. Llevó a Eferura al otro lado del río, al santuario de quien lleva su mismo nombre. En ese templo pequeño y silencioso, de pie junto con el sacerdote Ani, frente a la estatua de Neferu Kavid, que sonreía desde hacía ya más de una década, le habló a su hija, de esa tía, que ya no se encontraba junto a ellas. La pequeña elevó sus propias plegarias, las cintas que le sujetaban el negro mechón rozándole los finos hombros, y su nariz aguileña y arrogante apretada contra los fríos pies de piedra. Al contemplar ese rostro perfecto y oval, con ojos oscuros y boca bien formada, que tan perfectamente reflejaba sus propios rasgos, Hapsepsud quedó inundada por una avalancha de recuerdos y una sensación de total impotencia que se negó a abandonarla. Luchó contra esa depresión durante algunas semanas, entregándose a sus tareas con redoblado énfasis, hasta que cierta noche tomó una decisión. Se vistió y maquilló con gran esmero, mandó llamar a dos miembros del ejército de su majestad, y se encaminó a la alcoba de Tutmes. Mientras aguardaba con impaciencia a que la anunciaran, oyó voces en el interior de la habitación, y cuando la hicieron pasar, vio que detrás del lecho real una puerta se cerraba suavemente. Era obvio que esa noche Aset dormiría sola. Tutmes estaba acostado tomando vino como de costumbre, la cabeza descubierta y lustrosa. La habitación destilaba el olor penetrante del perfume de Aset, que comenzó a mezclarse con la mirra de Hapsepsud, cuando ésta avanzó y se inclinó. Él se sentó en posición bien erguida y se quedó mirándola, y cuando ella se enderezó, permaneciendo en silencio, Tutmes no tuvo más remedio que carraspear y preguntarle qué deseaba. No confiaba en Hapsepsud. Esa nueva visión de una mujer hermosa y a la vez abyecta, vestida de amarillo, que aguardaba con los ojos bajos y la cabeza gacha, lo hizo ponerse a la defensiva. Giró el cuerpo y bajó las piernas del lecho. —¿Qué haces aquí? —gruñó con displicencia, cruzándose de brazos. Ella se estremeció pero no levantó la cabeza. —Vengo a que me brindes tu consuelo, Tutmes. Me siento muy sola. Esas palabras lo desconcertaron y arrancaron nuevos gruñidos de su boca, pero ya el perfume de Hapsepsud y su voz comenzaron a surtir efecto, y sintió que el viejo deseo volvía a encenderse en él. —No te creo —le dijo lisa y llanamente—. ¿Desde cuándo has necesitado mi consuelo? Y si te sientes sola, cosa que dudo mucho, ¿qué ha sido de tu corte de fervientes admiradores? —Hace mucho tiempo tú y yo solíamos brindarnos mutuo bienestar —contestó ella con mucha calma y en voz baja. —Y confieso que he comenzado a añorar tu cuerpo, Tutmes. Me despierto por las noches consumida por el deseo y tu imagen me impide conciliar el sueño. En ese momento Hapsepsud levantó la cabeza y detrás del temblor suplicante de su boca sensual y de los gestos armónicos y elocuentes de sus manos, teñidas de rojo, él alcanzó a detectar un fugaz estello de burla sofocado de inmediato. Tutmes saltó de la cama y se puso a gritar. —Mientes, mientes. No me deseas en absoluto. Estás aquí con otro propósito, y no puedes ocultármelo, Hapsepsud. Tú misma me expulsaste de tu lecho y jamás te ha retractado de tus palabras. Ella se le acercó y le apoyó las manos en los hombros. Mientras le respondía comenzó a masajearlo suavemente, y luego sus dedos descendieron al blanco abdomen de Tutmes. —Pero no llegué a jurarlo por el Dios. —Si lo hiciste, déjame tranquilo. Pero no la apartó de su lado. Ella se le acercó más y besó el cuello de su marido. —En aquella oportunidad te hablé en pleno arrebato de cólera —susurró Hapsepsud. —Déjame que te hable ahora de otro sentimiento que me consume. Con los últimos vestigios de autocontrol que le quedaban, la tomó bruscamente de los brazos y la obligó a sentarse, instalándose luego a su lado sobre la cama. Se oyeron unos golpes en la puerta contigua, y Tutmes gritó que quienquiera que fuese eslargase. Luego miró a Hapsepsud, quien le sonreía, respiraba agitadamente, y tenía el cabello revuelto y las mejillas arreboladas. —No tolero que nadie me ponga en ridículo —dijo con tono amenazador. —Te echaré inmediatamente de aquí si no me dices qué es lo que deseas en realidad. Eso la hizo sonreír aún más, pues sabía que jamás se animaría a cumplir sus amenazas. Vamos, dímelo. La urgió acariciando ya la secreta esperanza de derribarla sobre la cama, y ella se dio por vencida. —De acuerdo. Pero te advierto que lo que dije era cierto, Tutmes. De veras quería compartir tu lecho esta noche. —¿Por qué? —Qué astuto te estás volviendo, hermano mío. ¿No lo adivinas? —No. No puedo imaginármelo siquiera. Me desagrada participar de este tipo de juegos contigo, Hapsepsud, pues siempre te las ingenias para ganarme. Y perderás una vez más, pues casi no puedes reprimir los deseos que sientes de hacerme el amor. —Pues bien, he decidido que quiero tener otro hijo. —¿Eso es todo? —¿Te parece poco? Es algo importante, muy importante. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, eso es todo. Tutmes se quedó escrutándola para tratar de descubrir si se estaba mofando de él, pero la mirada límpida e inocente de Hapsepsud disipó sus temores. —¿Por qué quieres otro hijo? Y a Tutmes y Neferura han asegurado el trono a Horus para Egipto. —Eso será conforme a tus designios, quizá, pero no a los míos. Es posible que haya cambiado de opinión con respecto a permitirte que compartas mi lecho. Pero sigo oponiéndome inflexiblemente a que cases a Neferura con Tutmes. Pero, ¿por qué Hapsepsud, en nombre de todos los dioses? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué demonio te posee? ¿Qué pensamientos pueblan esa incomparable cabeza tuya? Tutmes tiene todo lo necesario para ser un faraón poderoso, y Neferura es preciosa y será una consorte perfecta. ¿Qué tiene eso de malo? Tutmes tendrá todas las dotes necesarias, pero no es hijo mío. —Dijo ella con dulzura, los ojos entreabiertos. Y mi Neferura necesita algo más que belleza y voluntad para caminar todos los días de su vida detrás del faraón. Quiero en el trono de Egipto a un faraón de mi propia sangre, alguien que sea todo mío. —Estás embrujada —dijo Tutmes—. Así que quieres que juntos hagamos un hijo para que se case con Neferura y gobierne Egipto. —Exactamente. Mi hijo y mi hija, ambos dioses. —Cabe la posibilidad de que no tengamos un varón sino otra niña. —Debo correr ese riesgo. Es preciso que lo hagamos, Tutmes. Ningún vástago de Aset usará la doble corona mientras yo pueda impedirlo. —Me adulas —exclamó él en tono sarcástico. Ella lanzó una interjección y le rozó el muslo. —No fue mi intención ofenderte, pero tú y yo fuimos engendrados por la misma simiente real. Yo soy faraón y tus palabras no me afectan —dijo él encogiéndose de hombros—, pues no puedes privarme de mis derechos. —Mi querido Tutmes —exclamó ella con dulzura—. ¿No te he brindado siempre el respeto que un faraón se merece? —No, de ninguna manera. Pero eso ya no tiene importancia. Te llevo en la sangre, Hapsepsut, como un veneno abominable. En todos estos años, en que estuvimos separados, jamás logré liberarme del anhelo que sentía por ti. —Entonces, sírveme vino y cierra las puertas con llave, y recuperemos todo el tiempo que mi necedad nos hizo perder. Tutmes tomó la jarra de oro cincelado y cumplió con su deseo, y su vanidad le impidió preguntarse el porqué de la impaciencia de Hapsepsut por beber. Se tomaron del brazo y bebieron con gran lentitud. Cuando ella sintió la calidez del vino en sus venas y cierto embotamiento en la cabeza, cerró los ojos y le ofreció su boca, sabiendo que en pocos momentos más el rechazo que el cuerpo de su marido le provocaba desaparecería, devorado por las oscuras corrientes de su propia pasión. Aguardó con verdadera ansiedad la aparición de los primeros síntomas de embarazo, acosando a su médico y escrutándose con impaciencia. Cuando por fin supo que una vez más le daría a Tutmes y a Equipto un hijo, se dirigió inmediatamente al templo para implorarle a Amón que fuera varón. Todo el país recibió la nueva con alborozo, a excepción de Aset, que lo hizo en un silencio ominoso. Alzó al pequeño Tutmes, lo sentó en sus faldas y lo abrazó con una ferocidad que atemorizó al pequeño, y jamás habló del futuro nacimiento con el faraón. Tutmes, por su parte, no estaba ni fascinado ni molesto ante la perspectiva de ese nuevo hijo. Pero, en cambio, estaba resuelto a no volver a ofender a Hapsepsud para poder seguir disfrutando de las delicias de su cuerpo firme. Y ella lo recibía de buen grado, entregándose a él, con gratitud, a medida que la antigua depresión que la embargaba la iba abandonando. Con el correr del tiempo volvió a asumirse en una especie de letargo y a preguntarse si la criatura que llevaba en sus entrañas no sería otra niña. Amó no le había dado ninguna señal, y aun en la intimidad de su propia alcoba, cuando noche tras noche se arrodillaba frente al altar del dios, en ningún momento tuvo la certeza de que sus súplicas hubieran tenido acogida favorable. A medida que la fecha de nacimiento se aproximaba, la ansiedad de Hapsepsud se fue propagando a los que la rodeaban, y luego a toda la ciudad, hasta que tanto Tebas como el palacio y el templo se convirtieron en un hervidero de conjeturas. Semud hizo todo lo posible por mantener a Hapsepsud ocupada con los problemas cotidianos de gobierno. Pero ni siquiera junto a él sus preocupaciones le daban tregua. Tenía la cabal y punzante certeza de que esa era su última oportunidad, de que sólo si lograba darle a Egipto un faraón varón, y de pleno linaje real, se resignaría a ocultar la impotencia que sentía por tener que permanecer en segundo plano con respecto a Tutmes por el resto de su vida. Finalmente, llegó la hora y una vez más los príncipes de Egipto fueron convocados junto al lecho real. Esta vez el alumbramiento fue más rápido. Hapsepsud, que recorría sin cesar el trayecto de la cama a la pared entre una punzada de dolor y la siguiente, carcomida por la duda y la impaciencia, casi no tuvo tiempo de acostarse y ser preparada antes de que la criatura hiciera su aparición en el mundo, entre llantos y sacudidas. Hubo un momento de intenso suspenso, y luego la comadrona giró sonriendo mientras el médico comenzaba a guardar sus drogas. —Es otra niña, y vaya si es hermosa. Hapsepsud lanzó un único y prolongado grito de protesta y sepultó la cara en las almohadas, y los hombres fueron abandonando la habitación en silencio, complacidos de que hubiera una nueva princesa, y algo azorados por la reacción de la reina, pues era obvio que la existencia de otra niña constituía una salvaguardia frente a la posibilidad de una súbita muerte de Neferura, y la seguridad de que, llegado el momento, el príncipe heredero vería legitimado sus derechos al trono. Semud vaciló un momento ante la puerta, pues habría deseado regresar a la habitación y consolar a esa mujer, cuyos sollozos ahogados oía con toda claridad, pero decidió que era más prudente dejarla sola. Así que estampó su enorme sello junto a los de los demás sobre el papel que Anem sostenía sobre sus rodillas, y caminó de vuelta a su palacio, entre los murmullos de la noche. Tutmes, en cambio, no se mostró tan sutil. Permaneció de pie junto al lecho de Hapsepsud, agachado sobre ella con expresión de muda indolencia, acariciando sus hombros abatidos. Pero cuando trató de levantarla, ella se soltó de sus manos casi con furia, y al cabo de un momento de indecisión, Tutmes también partió. Le apenaba saber que se sentía derrotada, y le apenaba también saber que jamás le sería posible comprender los vericuetos de su mente. A fin de cuentas, pensó con cierta culpa mientras regresaba a sus propios aposentos. Ella es realmente la hija de Amón, su auténtica e indudable imagen y semejanza, y debe ser doloroso para un dios morir sin dejar a otro dios para que gobierne en su lugar. Las sutiles ramificaciones de ese hecho le resultaron agotadoras, y puesto que se había levantado muy temprano, se acostó y durmió profundamente. En el cuarto de los niños, Neferura contempló a su nueva hermana con nerviosa desazón, y su madre se sumió finalmente en un sueño exhausto y malhumorado. Aset había obligado a Tutmes a prometerle que le comunicaría las novedades en cuanto Hapsepsud diera a luz, así que antes de ir a acostarse le ordenó a su heraldo con un suspiro que se encargara de comunicárselo. Imaginaba cuál sería su reacción, y deseó con cierta nostalgia que no fuera tan resentida y mezquina. Pero después de todo, se dijo mientras su esclava lo cubría con la sábana y se alejaba tras una inclinación, ni siquiera un faraón puede tenerlo todo. La reacción de Aset fue precisamente la esperada. El heraldo la encontró en el jardín arrojándole una pelota a su hijo, mientras el pequeño corría de un lado a otro por entre los árboles y trataba de saltar los macizos de flores. Al ver a ese hombre alto que se dirigía hacia ella caminando sobre el césped, flanqueado por dos escoltas que parecían leones gemelos, se puso de pie con el corazón en la boca, y el balón se resbaló de esos dedos que de repente se le habían congelado. El heraldo y los dos miembros del ejército de su majestad se inclinaron ante ella, y Aset se protegió los ojos del sol con mano temblorosa. —¿Y bien? —preguntó con impaciencia—, ¿qué ha dado a luz la reina, un varón o una niña? El heraldo sonrió tenuemente. —La divina consorte bienamada de las dos tierras ha dado a luz a... —Una niña, majestad. Aset entornó los ojos que ya le centelleaban y de improviso estalló en carcajadas. Rió hasta quedar con la cara empapada por las lágrimas, hasta terminar doblada en dos. Los tres hombres la contemplaban con incredulidad, incapaces de dar crédito a esa muestra flagrante de irreverencia. El pequeño corrió hacia ella, levantó la pelota del suelo y se abrazó a ese juguete suyo, mirando a su madre, con adoramiento, pero ella siguió riendo hasta que el dolor que sentía en todo el cuerpo le impidió continuar. Finalmente se enderezó, jadeando y secándose los ojos con la túnica. El heraldo aguardó con actitud indiferente y rostro impasible. —¿Deseáis enviarle algún mensaje el faraón? —le preguntó. Al oír su tono helado, Aset recuperó su compostura y lo enfrentó con aire insolente. —No, solo dile que hoy me siento muy bien y muy feliz. El heraldo le hizo una rígida reverencia y giró sobre sus talones, alejándose con la espalda bien erguida. Aset cayó de rodillas frente al pequeño Tudmes y se puso a acariciarle la cabeza rapada y los brazos tostados y musculosos, en un paroxismo de dicha. —¿Has oído, pequeño príncipe? ¿Lo has oído? ¿Serás rey? ¿El faraón Tudmes III? ¿Qué apuesto lucirás con esa brillante doble corona? ¡Y qué poderoso! Imagínate, y yo, una humilde bailarina de Asuán convertida en la madre de un faraón. Pero su expresión distaba mucho de ser humilde cuando le quitó la pelota y la arrojó hacia arriba con todas sus fuerzas. Fue trepando por el aire, cada vez más alto, hasta perderse en el sol y caer del otro lado del muro que separaba sus dominios de los de Hapsepsut. Entonces volvió a prorumpir en carcajadas frente a esa nueva señal, y tomando bruscamente a su hijo de la mano, lo condujo lentamente al interior. Lo cierto es que el episodio fue corriendo de boca en boca, y al cabo de dos días ya nadie ignoraba que la segunda esposa Ased se había reído a carcajadas de la nueva hija de la reina, y hasta había tenido el descaro de enviarle un mensaje al mismísimo faraón diciéndole lo feliz que se sentía. Hasta que cierta mañana el episodio llegó finalmente a oídos de Hapsepsut, de labios de su peluquera. A pesar de sentirse furiosa, logró conservar su máscara de indiferencia hasta que la necia mujer partió. Entonces arrojó los cosméticos al suelo con un solo movimiento violento del brazo y se encaminó a la sala de audiencias de Tudmes, apartando al guardia que custodiaba la puerta con tal ímpetu que el pobre hombre fue a dar contra la pared y dejó caer la lanza. Aunque Hapsepsut todavía no se encontraba del todo repuesta del parto, y estaba un poco débil, avanzó resueltamente hacia el trono, en cuyas gradas estaba instalada Ased y reunidos los miembros de su séquito, y les ordenó a todos que abandonaran la habitación. —¡Tú también, desvergonzada! —le gritó Ased, con una expresión de ferocidad tal en el rostro que Ased obedeció sin titubear, despojada de su habitual aplomo insolente. —Tudmes bajó del trono espantado y Hapsepsut arremetió contra él con cara enardecida, obligándolo así a retroceder. —Ya bastante tengo con tener que soportar tus torpezas, tu fragrante ineptitud y tus pavoneos —le gritó—. Pero ser insultada en mi propio palacio bajo las narices de un alto funcionario de la corte, por una campesina disfrazada de princesa, eso sí que no pienso tolerarlo. —Hasta ahora la he aguantado por ti, Tudmes. El faraón no está haciendo nada contra la ley —me dije—. Le está permitido tomar otra esposa porque es su privilegio hacerlo, aunque se le ocurra elegir una mujer cuya sangre y profesión son un insulto hasta para el aire que respiro. —Es estúpida y mezquina, Tudmes, y jamás podrá adquirir la educación y los modales que no recibió por herencia. Pero es a ti a quien le debo el golpe de gracia decisivo, la más alevosa vejación a mi paciencia y a mi cooperación, pues siempre te he brindado ambas cosas. Porque al dejar impune semejante irreverencia, una blasfemia de tal magnitud, es como si le estuvieras diciendo a todos —mirad, mi esposa se ríe de mi esposa y también yo prorrumpo en carcajadas. Quedó un momento sin aliento y se interrumpió, con los puños apretados y la cara de mudada. Pero no había concluido. —Lo que es más —dijo ya un poco más calmada, acercándosele—. Si no te ocupas de ordenar que sea confinada a sus aposentos hasta que mi cólera se haya aplacado, yo misma la haré azotar. —Puedo hacerlo, Tudmes, y ni siquiera tú puedes impedírmelo. Es preciso poner coto a Aset, y debe hacerse ahora mismo, antes de que su ostentosa codicia y ambición la lleven bajo el hacha del verdugo. Tudmes se puso a juguetear con sus anillos, con aire desdichado. El acceso de furia de Hapsepsud no le preocupaba demasiado, pues sabía que sus arrebatos solían desvanecerse con la misma celeridad que brotaban. Pero comprendía que la acusación era justa y que su propia cobardía lo había llevado a que una afrenta contra el protocolo y la decencia quedara impune. —De veras lo siento, Hapsepsud. Tienes toda la razón del mundo. Dijo observando que el furor de su hermana se encontraba ya en franca curva descendente. —Desde luego que castigaré a Aset, pero debes comprender que no recibió la misma educación que nosotros y que su vida no ha sido precisamente fácil. —¡Oh, Tudmes! —dijo Hapsepsud con aire cansino. —Muchas personas nacen con la indigencia y, sin embargo, consiguen vivir con humildad y rectitud al servicio de Dios y de su prójimo. —No creo que ninguna otra mujer de Tebas sea capaz de mostrarse tan dura de corazón como ella, ni siquiera con su peor enemigo. Y por otra parte, yo no soy en absoluto su enemiga, cosa que Aset comprendería si reflexionara un poco. Incluso podría haber sido su amiga. —¿Le inspiras temor? —señaló Tudmes. —Se siente insegura, como si tuviera que vigilar todo el tiempo por encima del hombro. Y para ella la reina es un rival formidable. Hapsepsud dejó escapar una carcajada. —¿Cómo se atreve a pensar en mí en términos de rivalidad? —Pues yo soy el dios y en cambio ella. ¿Quién es? —Es inútil que esté vigilando por encima del hombro, pues ella misma es su peor enemigo. —Lo siento —repitió Tudmes. —¿Quieres que la haga azotar? Hapsepsud contempló con lástima y desprecio ese rostro ceñudo y preocupado. —No será necesario, por lo menos en esta oportunidad. Pero si persiste en su actitud necia, tal vez no quede otro remedio. —No, Tudmes. Solo enciérrala en sus aposentos y prohíbele que salga al jardín. No deseo verla por mucho, mucho tiempo. Ni durante las comidas, ni en mis caminatas, y tampoco en ninguna celebración pública. Ahora regresaré a la cama. Le hizo una leve inclinación a Tudmes y avanzó hacia la puerta. De pronto se volvió mientras en su boca se dibujaba una extraña sonrisa. —¿Qué te parece tu nueva hija? —Tudmes se agitó con incomodidad. —Si quieres que te diga la verdad, Hapsepsud, no lo sé. No cabe duda de que es más robusta que Neferura, pero no encuentro en sus rasgos ninguna semejanza con nosotros dos, ni con sus abuelos. —Tampoco yo —dijo Hapsepsud con una mueca. —Oh, bueno, no fue la voluntad de Amón darme un rey. Y salió cerrando la puerta con suavidad. La niña fue llamada Merjet Hapsepset, y esta vez Hapsepsud aceptó el nombre sin inconvenientes. Era un hombre bueno, seguro, que no le provocaba reminiscencias, ni le hacía pensar en premoniciones, y la criatura fue llevada al templo y ofrecida al dios. Semud no abrigaba temores por ella. Era muy sana y parecía crecer con gran rapidez, pero él no le tenía el mismo afecto que a Neferura, y se alegró mucho de que en esa ocasión no lo hubiesen nombrado gran tutor. Le alivió comprobar que Hapsepsud se recuperaba con rapidez del parto, y pocas semanas después se encontraba nuevamente en su despacho. Una vez más, el palacio se convirtió en un inmenso panal en el cual reinaba una actividad incesante, al cual entraba el néctar del oro y desde donde se enviaban exploradores, operarios y mensajeros para recorrer Egipto, a lo ancho y a lo largo, por los asuntos de la reina. Hapsepsud se tragó su decepción, pero al igual que Semud descubrió que le resultaba imposible encariñarse con su segunda hija. Se preguntó si se debería al hecho de haber deseado tan desesperadamente que fuese varón o porque rehusó tomarla en sus brazos en cuanto nació. Cualquiera que fuese el motivo, lo cierto era que esa diminuta cara rojiza de rasgos finos la dejaba indiferente, y lamentaba mucho que así fuera. A medida que Merget Hapsepset se fue acercando a su primer año de vida, Hapsepsud, consternada, comenzó a descubrirle cierto parecido con Aset, no tanto en lo físico como en sus inclinaciones. La pequeña era una llorona, cuyas lágrimas por lo general no eran sino un medio para obtener lo que deseaba. Día tras día no cesaba de poner a prueba la paciencia de sus nodrizas. El cuarto de los niños se volvió un lugar muy ruidoso, tanto que Semud solicitó permiso para trasladar a Neferura al pequeño departamento que le estaba destinado. Hapsepsud dio su consentimiento y la niña fue alojada en un cuarto contiguo al de las criadas de su madre, especialmente redecorado para ella. Así que fue inevitable que la reina y la futura consorte establecieran una relación más estrecha, mientras que la pequeña malhumorada, que gritaba sin cesar, quedaba relegada al cuidado de la servidumbre. No era intención de Hapsepsud el descuidar a Meyert. Iba con frecuencia a jugar con ella al cuarto de los niños, pero era una mujer muy ocupada, exigida al máximo por innumerables responsabilidades. Le resultaba más sencillo hacer que Neferura la acompañara a todas partes, y así aprovechaba para conversar con ella camino al templo, a la oficina o al comedor. La más pequeña, en cambio, quedaba sumida en una rabia impotente al ver que su madre y su hermana partían juntas y a ella la abandonaban en manos de un grupo de nodrizas. Así fue como Merjet Hapsepsud comenzó a padecer desde muy pequeña el punzante dolor de los celos. 4. 19. A principios del mes de Thoth, cuando ya el río había comenzado a aumentar su caudal y los campesinos trabajaban día y noche con desesperación para recoger las cosechas antes de que las furiosas aguas invernales inundara los campos, Thothmes se resfrió. Varios días antes había rehusado comer alegando un fuerte dolor de cabeza. Cuando comenzaron a llorar en los ojos y le subió la temperatura, inmediatamente se quedó en el lecho. Su médico le recetó zumo caliente de limón con miel mezclado con casia, y Thothmes bebió la medicina con resignación y se rodeó de amuletos y hechizos. Al cabo de tres días, la fiebre no había cedido, a pesar de haber conseguido librarse de los síntomas del resfriado. Alarmado, el médico fue a hablar con Hapsepsud y la encontró con Ineni revisando los gastos del templo del último mes, mientras Neferura jugaba con sus muñecas en un rincón. —¿Cómo sigue Thothmes hoy? —preguntó inmediatamente Hapsepsud, sin apartar los ojos del rollo que tenía delante, concentrada todavía en las cifras de Ineni. El médico permaneció un momento en silencio sin saber bien cómo contestarle, aferrando con una mano el escarabajo de oro que pendía sobre su pecho hundido. —El poderoso Horus no se encuentra nada bien —dijo por fin, y su tono hizo que Hapsepsud se volviera rápidamente y le dedicara toda su atención. El resfriado ha desaparecido pero la fiebre no cede y su majestad se debilita. —Entonces manda llamar de inmediato a los magos. La fiebre se cura con hechizos y conjuros. ¿Qué has hecho por él? —Le traté la tos y la nariz congestionada, majestad, y ambos problemas desaparecieron. Pero ya no me quedan recursos para ayudarlo. El faraón clama por vuestra presencia, pero no creo que debáis acercaros a él. —¿Por qué no? Su aliento está lleno de baos perniciosos. Perdonadme el atrevimiento, pero no me parece prudente que acudáis a su lado. Disparates. ¿Desde cuándo me han arredrado los olores desagradables? —Y Neni, por hoy hemos terminado con todo esto. ¿Puedes devolverle los rollos al escriba? —¿Está muy enfermo mi padre? —preguntó Neferura, quien había dejado sus muñecas. Y fue acercándose sigilosamente a los demás, y ahora tenía sus ojos negros fijos en el rostro del médico del faraón. El hombre miró a Hapsepsud con expresión impotente. La reina se puso de rodillas y besó la mejilla pálida de su hija. —Bueno, está enfermo, pero no creo que debas preocuparte por él —le dijo con dulzura. —¿Acaso el faraón no es inmortal? La criatura sintió solemnemente. —¿Vas a verlo ahora? ¿Puedo ir contigo? —No. Debes guardar tus muñecas y buscar a Semud. Si lo deseas, puedes ir con él a ver los animales mientras yo esté ocupada. ¿No te gustaría eso? Neferura volvió a sentir, pero no corrió para recoger sus juguetes. Hapsepsud la dejó allí mirándola fijamente, mientras Neni reunía todos los rollos dispersos sobre la mesa. En la alcoba de Tutmes la atmósfera era sofocante y hedionda. El faraón se encontraba acostado de espaldas, lanzando tenues quejidos. Cuando Hapsepsud se agachó para besarlo, sintió su piel tan seca y ardiente que instintivamente retrocedió a la armada. —Hapsepsud —susurró él, girando la cabeza para mirarla—. —Diles a estos estúpidos que me traigan agua. No quieren dejarme beber. Ella miró al médico, sorprendida, lista para vomitarle toda clase de improperios, pero el anciano se mantuvo firme. —Su majestad sólo puede beber pequeñísimos sorbos —afirmó—, pero insiste en tragarse medio jeque de agua. Le he dicho que beber semejante cantidad de golpe le provocaría un intenso dolor. —¿Puedes decirle a sé todo eso que estás mascullendo? —protestó Tutmes, moviéndose con agitación bajo la delgada sabana de hilo. Su aliento fépido le llegó a Hapsepsud y se le quedó pegado a las ventanas de la nariz. —Al menos podríais haberlo bañado —exclamó ella con irritación. —Traedme agua caliente y paños, y yo lo lavaré. Y también levantad los cortinajes de las ventanas. —¿Cómo puede dormir con este calor? Los esclavos acurrucados en un rincón corrieron a cumplir sus órdenes, y ella se sentó en una banqueta. —Traed aquí ese abanico —ladró. Tutmes entornó los ojos al sentir que sobre su cuerpo comenzaba a correr aire. —Estoy ardiendo —susurró, y comenzó a tiritar, aferrando las mantas con ambas manos, mientras los dientes le castañeaban. Ella lo miró con auténtico miedo y le alisó la almohada. —No te preocupes, Tutmes —le dijo—. He mandado llamar a los magos, quienes muy pronto te sacarán la fiebre del cuerpo. Él se movió y se quejó, pero no respondió. Un esclavo se aproximó portando una palangana con agua caliente. Habsepsud le indicó que la colocara a su lado y se quitó los anillos. Luego añadió un poco de vino al agua, empapó en ella el paño y comenzó a lavarle la cara. Tutmes esbozó una sonrisa tenua y buscó sus manos. Con mucha suavidad Habsepsud lo destapó y le lavó todo el cuerpo, que se encontraba cubierto con un brillo malsano, que no era exactamente sudor. Parecía un poco hinchado, y mientras proseguía con su tarea, Habsepsud comenzó a pensar que de nada serviría ningún tipo de encantamiento. Cuando concluyó se lavó las manos en agua limpia y se volvió a colocar los anillos con aire pensativo. En ese momento fueron anunciados los magos, y ella, agachándose, le dijo a su esposo al oído. —Tutmes, han llegado los magos. Debo irme, pues me esperan en otro lado, pero regresaré en cuanto pueda y te volveré a lavar. ¿Te gustaría que lo hiciera? Él aspiró su fragancia y se sintió envuelto como en una nube etérea y placentera. Había deseado volverse y abrir los ojos, pero sus fuerzas no se lo permitieron, así que se limitó a sentir una vez. —Comenzad enseguida —les ordenó ella a esos hombres silenciosos y embozados mientras se ponía de pie—. Y no os detengáis hasta que el faraón abandone el lecho para irse de caza. Antes de que hubiese traspuesto la puerta, ya los cánticos habían comenzado. Le envió un mensaje a Seth diciéndole que tenía permiso para ir a visitar a Tutmes, pero que de ninguna manera debía acompañarla a su hijo. Ordenó al escolta que le llevó el mensaje que permaneciera allí hasta asegurarse de que sus órdenes se cumplían al pie de la letra. Cuando regresó a los aposentos de Tutmes, el médico la recibió en la puerta rodeado por los miembros del séquito del faraón. —Majestad, no debéis entrar —le dijo con expresión asustada. El faraón duerme, pero no es un sueño saludable y tiene el cuerpo lleno de pústulas. —¿Dónde está la segunda esposa a Seth? —preguntó. —Estuvo aquí, pero también le di órdenes de que se retirara a sus aposentos —dijo el médico. A pesar de la oposición vehemente del médico, Habsepsud se abrió paso a la habitación. —¡Basta! —les dijo a los magos, y la monótona letanía cesó. Entonces se acercó a Tutmes. Dormía de costado con la boca abierta, respiraba con dificultad y su agobio llenaba la habitación. Las mantas se le habían deslizado hasta la cintura, y eso le permitió ver los bultos blanquecinos que le cubrían el torso y el color amarillento y brillante de la piel entre uno y otro. —¿Es la peste? —le preguntó en un susurro al médico que la había seguido. —Una de ellas —fue su respuesta lacónica mientras elevaba los brazos al cielo en gesto de azoramiento y resignación. Ambos quedaron en silencio contemblando al rey que dormía, cada uno concentrado en sus propios pensamientos. —No te alejes de su lado —le ordenó— y mándame avisar de inmediato si se produce alguna novedad. Habsepsud se dirigió entonces al templo con sus criadas y su escolta. Entró sola hacia el santuario del dios, pero lo encontró cerrado con llave. Se postró frente a la puerta, con las manos extendidas sobre la cabeza para tocarla, y cerró los ojos. —¡Oh, padre mío! —oró—, vacía de todo otro deseo que no fuera a encontrarse con los abrios brazos del dios. —¿Acaso Tudmes va a morir? —¿Por qué si muriera? Le pareció oír el eco burlón de su propio pensamiento, atravesar en susurros el encambre de pilares y el incienso vacío del atrio interior, elevándose junto con el incienso. —Si muriera, si muriera, si muriera, si muriera. Cerró los ojos con más fuerza y aplastó la frente contra el suelo de oro, pero no pudo llorar por él. Al atardecer regresó a la alcoba de Tudmes y se sentó a su lado. Las pústulas segregaban un líquido incoloro que se adhería a las sábanas y le ocasionaba intensos sufrimientos. Pronunció su nombre sin cesar mientras se sacudía en el lecho, su pesado corpachón convertido en una masa tan flácida y fofa como la de un animal muerto. Aunque se inclinó muchas veces sobre él, Hapsepsud vio que no estaba consciente y que sin duda sus delirios lo retrotraían a algunos momentos compartidos con ella. El hedor a podredumbre y corrupción provocaba náuseas y arcadas entre los presentes. Pero Hapsepsud permaneció impertérrita mirándolo, su rostro perfecto convertido en una máscara impasible. Aset se deslizó en determinado momento dentro de la habitación, y al ver a Hapsepsud vaciló. Pero puesto que la reina no dijo nada, se acercó al lecho cubriéndose la nariz con las manos. Reprimiendo una exclamación bajo los ojos para mirar esa mole agitada y refunfuñante. Ya era de noche y las lámparas estaban encendidas, pero ni siquiera su luz suave y dorada pudo ocultar la podredumbre. Aset giró rápidamente para huir de allí y se encontró con la mirada impalacable de Hapsepsud. —¿Lo amas ahora, Aset? —le preguntó en voz baja. —¿Ya has saciado tu mirada en tu real marido? ¿Estás pensando acaso en huir a refugiarte en tu pequeño y dulce apartamento? Llamó entonces al mayordomo de Tutmes. —Tráele una silla a la segunda esposa. Colócasela al otro lado de la cama. —Ahora, Aset, siéntate. Siéntate, te he dicho. —La muchacha se desplomó sobre la silla, pero mantuvo la mirada apartada hasta que Hapsepsud le ordenó. —Míralo. Él te ha elevado y te ha cubierto con más tesoros y más amor de lo que puede recibir cualquier mujer en muchas vidas. Y, sin embargo, apartas la mirada de él como si fuera un bordiosero que mendiga en las puertas del templo. —Si despierta, quiero que se encuentre con tu mirada de adoración, mujer pérfida. Aset, tan pálida que hasta tenía los labios blancos, la obedeció. Pero Tutmes no despertó. Hacia la medianoche comenzó a gimotear lastimeramente, como un perro herido, las lágrimas surcándole el rostro. Hapsepsud tomó esas manos estremecidas entre las suyas y se las sostuvo con fuerza y seguridad, y él lanzó un suspiro. Pero siguió respirando con breves jadeos espasmódicos, entre un constante parpadeo. Cuando el sonido de las trompetas anunció medianoche, Tutmes murió, sin haber cesado de llorar, y sus lágrimas empaparon el lecho y los dedos de Hapsepsud. Ella se quedó sentada mirando un buen rato a ese chiquillo gordinflón a quien le encantaba mortificar, ese jovencito gruñón a quien solía menospreciar, el faraón que para ella había sido menos importante que sus propios ministros. Muerto, le inspiraba más pena de la que jamás le había tenido en vida. Pues, ¿quién había sido, a fin de cuentas, Tutmes II? ¿Qué otra cosa había hecho excepto aquello que es prerrogativa de todos los hombres, es decir, engendrar hijos? Lloró un poco por él, casi sin hacer ruido. Por ese hombre cuya genialidad y torpeza se resumían ahora en poco más que un cadáver maloliente que comenzaba a ponerse rígido, y en cuyas mejillas todavía brillaban las lágrimas. Le entreabrió los dedos y liberó su mano. Parecía increíble que el faraón estuviese muerto. Hapsepsud se puso de pie y se dirigió a los adorados presentes. Llamad a los sacerdotes Sem, y cuando se lo hayan llevado, aseguraos de que tanto las sábanas como el lecho sean lavados a fondo. Aset seguía hundida en su asiento, con expresión de embotada incredulidad en el rostro. Hapsepsud se le acercó y la ayudó a levantarse. «Ve con tu hijo», le dijo con tono bondadoso. «Tutmes os amaba mucho a ambos. Por el momento queda levantada la prohibición que te había impuesto sobre tus movimientos. Puedes ir donde desees». Aset abandonó la habitación con aire ausente, como sumida en un sueño profundo. Por último, también Hapsepsud se alejó. La muerte de Tutmes seguía pareciéndole irreal, como si al día siguiente ella fuese a retomar su rutina diaria mientras él iba de caza, y luego ambos cenarían juntos como de costumbre y volverían a lanzarse sutiles pullas en tono cordial. Le resultó casi afrentoso descubrir que, fuera de esa habitación dorada y fétida, nada había cambiado. Todo Egipto quedó anonadado. Era una mala época del año para que muriera un faraón, sobre todo tratándose de uno joven y saludable. La cosecha estaba a punto de terminar, y los hombres no tenían otra cosa que hacer que permanecer cruzados de brazos, chismorreando y contemplando cómo crecía el río. Fue inevitable que comenzaran a circular infinidad de rumores. Todos llegaron a oídos de Hapsepsud, quien, cierto día, hacia fines del periodo de duelo, mandó llamar al médico de Tutmes, solicitando que también estuvieran presentes en la entrevista los magistrados, Aset y el pequeño Tutmes. Cuando estuvieron reunidos no perdió ni un minuto. —Me he enterado —dijo Lisa y llanamente—, de que circulan ciertos rumores malévolos y difamatorios. Puesto que todos los hemos oído, no me ensuciaré la boca repitiéndolos. Por eso quiero que sea precisamente el médico del faraón quien os diga de qué murió mi hermano. —Murió de una peste, majestad —respondió el hombre sin vacilar—. De eso no me cabe ninguna duda. ¿Es posible administrar algún veneno que produzca los síntomas que él presentaba? El médico negó con la cabeza. —Hace muchos años que trato toda clase de enfermedades, majestad, y no conozco ningún veneno con esas características. Tenéis delante de ti una serie de documentos. ¿Puedes jurar por Amón sobre los nombres de tus antepasados que el faraón murió de muerte natural? Hapsepsud le lanzó entonces una mirada penetrante a Aset, que permanecía parada y en silencio, con sus ojos de pájaro fijos en el rostro del médico. —Sí, lo juraré en las condiciones que deseéis —respondió con tono seguro. —¿Me teméis, noble señor? En los labios del médico se dibujó una sonrisa. —Soy casi un anciano, majestad, y en este momento solo temo a Anubis y a su juicio. Mis palabras son ciertas. Horus murió a causa de la peste. Es así de simple. —Entonces siéntate y estampa tu sello en todos esos papeles. Mis heraldos los distribuirán por todas las ciudades y alteas del país. A partir de este día, quien afirme lo contrario, morirá. Todos la vieron mirar intencionadamente a Aset, que se movió con incomodidad y atrajo al pequeño Tutmes hacia ella. Los magistrados asintieron e intercambiaron comentarios en voz baja. Cuando Habsepsud les preguntó si estaban satisfechos, corearon afirmativamente, la saludaron con una profunda reverencia y salieron del recinto. También Aset partió, sin pronunciar palabra. El funeral pasó casi sin pena ni gloria. Tutmes II desapareció en su tumba cercana al hermoso templo de Habsepsud, prácticamente sin dejar huellas sobre la superficie de Egipto. Mucho antes de que el cortejo se dispersara sobre la arena, fue como si él jamás hubiese existido, excepto por los niños, que caminaban solemnemente detrás del féretro. Habsepsud se puso a pensar en todos los funerales que había presenciado. El de su hermana, el de su madre, el de su padre, y ahora el de su hermano. Tuvo la sensación de que ella y sólo ella continuaría viviendo joven, fuerte e incolume, por toda la eternidad. Durante las semanas que siguieron, Egipto esperó que la reina ratificara los derechos de Tutmes III al trono y se proclamara regente hasta que el niño tuviera edad suficiente para reinar. Quienes se encontraban más cerca de ella no se sorprendieron cuando el anuncio no se produjo. Los grandes engranajes del gobierno siguieron girando como de costumbre. La reina otorgaba audiencias y recibía embajadores, oraba y salía de caza, bailaba y celebraba, como si Aset y su hijo no existieran. La misma Aset vivió los días posteriores al funeral sumida en un incesante terror, esperando que en cualquier momento se le comunicara que tanto ella como el pequeño Tutmes habían sido condenados al exilio. A medida que el tiempo fue pasando y comprobó que sus temores carecían de fundamento, comenzó a hacer toda clase de sondeos e investigaciones para tratar de averiguar cuáles eran los planes de la reina. Pero cada intento suyo tropezó con el camino cortés pero inflexiblemente bloqueado. Se confinó entonces en sus aposentos, burlada y algo inquieta. Habsepsud no había vuelto a hacer referencia a la antigua prohibición que pesaba sobre sus desplazamientos, así que comenzó a recorrer su jardín casi con furia, y su miedo se trocó en cólera. Pasaba el tiempo y la reina no revalidaba la dignidad real de su hijo, así que decidió tomar cartas en el asunto. Cierta mañana, en el momento en que Habsepsud, Semud, Ineni y Japuseneb comenzaban la lectura de la correspondencia del día, Duaguá, Enené, el jefe de heraldos, entró precipitadamente al salón muy agitado y casi sin aliento. Apenas tuvo tiempo de comenzar a balbucear algunas palabras cuando Ipuyenre, segundo profeta de Amón, entró tras él. Menena se deslizó furtivamente en la habitación, las manos cruzadas sobre el vientre y una expresión de mojigato alborozo sobre su rostro zalamero. De rodillas todos, bramó Semud. Esto no es un despacho de bebidas. Ante esta ruidosa admonición todos se postraron. Levantaos, dijo Habsepsud con tono tranquilo. Su mente despierta y veloz los fue escrutando alternativamente, tratando de descubrir el motivo de semejante irrupción. Pero ambos permanecieron en silencio. Ipuyenre, amigo mío, tú pareces el menos trastornado, le dijo. Habla, puesto que he jurado no volver a intercambiar palabra alguna con el primer profeta de Amón. Ipuyenre se inclinó y Habsepsud notó que, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, las manos le temblaban mientras hablaba. Esta mañana se ha producido en el templo una gran señal, majestad. El príncipe heredero estaba cumpliendo con sus tareas de acólito junto a los demás niños y el sumo sacerdote, y el poderoso Amón le hizo una inclinación de cabeza. Japusenep contuvo el aliento. Y Neni dejó caer el rollo que tenía en las manos, y su débil crujido reverberó en el silencio. Aunque Semud sintió que el corazón se le detenía, no se movió y clavó su mirada llena de furia en el rostro de Menena. El sumo sacerdote permaneció imperturbable salvo por un leve rictus en la comisura de los labios. También Habsepsud quedó inmóvil, las manos congeladas alrededor del sello, mientras el sol encendía destellos en su collar de oro cada vez que respiraba. Entonces se aflojó y esbozó una sonrisa enigmática. —¿De veras? —murmuró, y avanzó hacia Nesi para entregarle el sello. —¿Y qué conclusiones sacáis vosotros de esa... señal? —Pues que Amón está complacido con el príncipe —farfulló su interlocutor. La sonrisa de Habsepsud se hizo más amplia. —Mi querido Ipu Yenre, eres fiel y leal, pero me temas demasiado, lo cual por otra parte es natural. —Duae nené, te agradezco tu precipitada aparición y te ruego que me relates qué ocurrió exactamente. El heraldo se acomodó el bastón debajo del brazo y se inclinó frente a Habsepsud con los labios apretados y la mirada dura. El príncipe se encontraba orando y le preguntó a Amón si sería faraón como su padre lo deseaba. ¿Y entonces? La reina parecía estar disfrutando de alguna broma secreta. La tibieza asomó en su boca y sus ojos dentellaron, pero detrás de esa fachada, Semud intuyó cierta tensión. Entonces, al cabo de un momento, Amón inclinó su aurea cabeza. —Dijo Duae nené, con voz tan monótona e inexpresiva que bien podría haber estado enunciando lo que había comido esa mañana. Él y Habsepsud intercambiaron una mirada fugaz y sonrieron. —Así que Amón inclinó su aurea cabeza. Repitió ella con aire pensativo. —Duae nené, busca al príncipe y a su madre y tráelos aquí inmediatamente. Menena, sal de esta habitación y aguarda en el vestíbulo. Y Puyenre, puedes quedarte. Luego de la partida del heraldo y el sumo sacerdote, Habsepsud se volvió rápidamente a los otros hombres. —¿Y bien? —preguntó arqueando las cejas. Y Neni fue el primero en responderle. —Se trata desde luego de algo que efectivamente ocurrió. Le dijo. —La señal tiene que haberse producido, pues de lo contrario Menena y los sacerdotes no se atreverían a hacerlo público. Pero... —Es un truco. —Prorpió Nehesi salvajemente. —El dios solo inclina su cabeza ante vos, poderosa señora. —Ya lo sé —reconoció ella—, pues son muchos los que se postran ante el dios, pero no lo reverencian con su corazón. —También yo opino que se trata de una artimaña —terció Japuseneb. ¿Quién estaba con el muchacho cuando sucedió? —Menena, desde luego —se apresuró a responderse Mut. Y los demás niños —le recordó Ipu-Yenre. —En ese caso —dijo Habsepsud con calma—, hay en el templo más sacerdotes ambiciosos de lo que supusimos, pues si Menena se encontraba con el muchacho, ¿quién estaba en el santuario detrás de Amon? Todas las miradas se centraron en Ipu-Yenre, pero él sacudió la cabeza. —No lo sé —dijo con aire impotente—. Yo me encontraba fuera del templo. Estaba en el atrio interior con las bailarinas y vi al muchacho y al dios desde muy lejos. Dubáe Nené regresó con Aset y Tutmes. Aset estaba visiblemente excitada. Bajo los afeites se observaban dos grandes manchones rojos en sus mejillas, y su cuerpo parecía más tenso y felino que nunca. Tutmes transutaba un aire solemne. Se acercó a su tía madre y la saludó con una reverencia, rezumando resabios del incienso que sus manos habían sostenido pocos momentos antes. —Salud, Tutmes —le dijo Habsepsud—. Acabo de enterarme de la gracia que el dios te ha acordado, y deseó conocer más detalles. Vamos, cuéntame cómo ha sido. Los ojos del niño se encontraron con los de la reina. Su madre le había advertido que ella no le tenía simpatía, que desearía no tenerlo en palacio para poder reinar sin estorbos. Pero le resultó difícil odiar a esa mujer alta y hermosa cuyo rostro era tan perfecto que no podía dejar de contemplarlo con arrobamiento. —Me encontraba orando. Lo hago con mucha frecuencia —añadió con tono desafiante. —Por supuesto —dijo ella sintiendo con la cabeza—. La oración es algo bueno y beneficioso. Y con una leve sonrisa lo alentó a continuar con su relato. El muchachito se sintió más seguro y prosiguió. Decidí pedirle consejo a Amón. Gorgeo. De pronto, los presentes tuvieron la cabal sensación de que Tutmes repetía como un loro una frase aprendida de memoria. Lancé el incienso bien alto y le supliqué que me dijera si llegaría a ser faraón. —¿Ah, sí? ¿Y qué te contestó? Me sonrió y entonces inclinó su majestuosa cabeza. La inclinó muy abajo, hasta que la barbilla quedó apoyada sobre su pecho inmortal. —Todos los que estaban conmigo lo vieron. —Aja. Dime, Tutmes, ¿quién soy yo? Él la miró perplejo. —Sois la reina de Egipto. —¿Y qué más soy? —Yo no lo sé. —Entonces te lo diré, puesto que tu madre no se ha dignado a hacerlo. —Soy también la hija de Amón, su encarnación viviente sobre la tierra, el fruto de su simiente sagrada, su bienamada, la que amó antes de que naciera. Sus pensamientos son mis pensamientos, y su voluntad es mi voluntad. ¿Crees acaso que te diría que puede ser faraón sin que yo lo supiera? Aset dejó escapar una exclamación reprimida a medias y dio un paso adelante. Tutmes sacudió la cabeza desconcertado. —No, supongo que no. ¿Qué fue entonces lo que quiso decirme? —Que estaba complacido contigo, que desea que trabajes mucho por él y por Egipto, y que quizás algún día seas faraón. Pero no todavía. —¿Todavía no? —Le temblaban los labios, pero logró controlarlos con su furia. —Pero yo soy el príncipe heredero. Eso significa que debo ser faraón. —Cuando Amón me haga saber que desea que seas faraón te lo comunicaré. Pero para eso falta mucho. No eres más que un pequeño príncipe, y tienes mucho que aprender antes de ocupar el trono de Horus. ¿Me has entendido? —Sí —respondió irritado. —Pero, majestad, os aseguro que aprendo con gran rapidez. Ella contempló con atención su rostro rebelde. —De eso estoy segura. Pues no podrías parecerte más a tu poderoso abuelo, mi padre, Tutmes primero. Ahora vete a tus aposentos. Quiero hablar un poco más con tu madre. Tutmes abandonó la habitación con los hombros bien echados hacia atrás y la cabeza rapada muy erguida. Habsepsud ordenó que hicieran entrar de nuevo a Menena. Le costaba un verdadero esfuerzo controlar su mal humor, pero deseaba mostrarse justa frente a esa insensata puja por el poder. Así que cuando Menena se situó junto a Aset, ya Habsepsud había recuperado su serenidad. —El dios no inclina su cabeza ante nadie más que yo —dijo—. Todo Egipto lo sabe desde el día en que nací. Vosotros dos habéis conseguido que un muchachito que cree en su dios se vea envuelto en una artimaña vil y despreciable. Habéis deshonrado a Amón, pero no habéis conseguido sino armar un pequeño alboroto entre quienes no tienen otra cosa que hacer que nutrirse de murmuraciones. Si con esto pensabais ejercer alguna presión sobre mí, entonces sois más necios e ingenuos de lo que supuse. ¿Acaso creíais que yo saldría corriendo a colocar la corona sobre la cabeza de Tutmes y luego abandonaría mi país en manos de gente de su calaña? —preguntó con una sonrisa de mofa—. —Ni siquiera merecéis mi desprecio. Aset la escuchó muy inquieta mientras sus manos jugueteaban nerviosamente con la tela del vestido. De pronto estalló. Mi hijo es el príncipe heredero y el legítimo sucesor al trono. Su padre así lo estipuló. —Y está muerto —le replicó Habsepsud en demora. Incluso cuando él vivía yo era Egipto, y sigo siendo Egipto. El pequeño Tutmes sería como plata maleable en vuestras manos, y entre los dos explotaríais y chuparíais a mi país hasta dejarlo seco. ¿Suponíais que frente al primer gesto que hicieran, el clero y el ejército os apoyarían? ¿Habéis estado ciegos durante los últimos siete años? —Esta ha sido vuestra última oportunidad. Mi paciencia está a punto de agotarse. No deseo enterarme de la existencia de ningún otro complot, pues, si así fuera, no vacilaré en acusaros de traición y haceros ejecutar a ambos. Vosotros dos sois un peligro para el país que fingís amar. Ahora iros. Aset estuvo a punto de contestarle. La fulminaba con la mirada, y ya sus labios se movían, pero en ese momento Nessie dio un paso adelante, y ambos se apresuraron a saludarla y a abandonar la habitación. —Sois demasiado indulgente, majestad —dijo Semud—. Las serpientes merecen ser pisoteadas. —Es posible —dijo ella con voz cansada—. Pero no quiero privar a mi sobrino hijo de su madre tan poco tiempo después de la muerte de su padre. No creo que Menena pueda hacer mucho sin el respaldo de Tutmes. Nessie, asegúrate de que los miembros del ejército de su majestad los tengan bien vigilados en todo momento. Semud, quiero el nombre de todos los sacerdotes que sirven en el templo, desde el acólito más insignificante hasta el mismo Menena, y las influencias que posee cada uno de ellos. Aún no he decidido qué haré, pero me resisto a darle la corona a Tutmes todavía. 20. Tardó dos años en decidirse. Durante ese lapso no hizo otra cosa que poner a prueba en forma permanente su dominio y su influencia sobre Egipto. Tiró suavemente de las riendas, en un lugar, fustigar con fuerza en otro, ajustar un poco más los arneses más allá. Y de pronto llegó el mes de Mechir, cuando entre las palmeras y las acacias la tierra se cubre de una alfombra frondosa y ondulante de sembradíos verdes, y los pichones de las aves se esfuerzan a toda costa por levantar vuelo de los nidos a lo largo de las márgenes del río. Nuevos y viejos canales zigzagueaban por entre los timbreantes terrenos, colmados de aguas serenas, que reflejaban el cielo suave de finales de primavera. Los hipopótamos del Nilo y sus crías yacen muy horondos entre el barro, postezando cada tanto de puro deleite. El templo del valle estaba terminado. El hermoso y etéreo santuario presentaba un aspecto resplandeciente y parecía vibrar en su tórrido cuenco de piedra, aguardando que los pies de la reina hollaran sus suelos de oro y de plata. Los sacerdotes habían elegido el día vigésimo noveno del mes por considerarlo una fecha auspiciosa para la consagración del templo. Esa mañana Habsepsud se encontraba de pie en el balcón mirando hacia los jardines, mientras elevaba sus plegarias matinales. A sus espaldas, en la alcoba, las criadas sacaban a relucir el corto faldellín cuyos pliegues estaban recubiertos de oro, para que cuando caminara lanzara destellos de luz. La peluca ceremonial con trenzas azules y doradas, y el cinturón de cordel de oro anudado, tachonado con diminutas cruces egipcias de corlalina. Se sentía embargada por un sentimiento de predestinación, la sensación de que una vez más su vida tomaría un nuevo rumbo. Tuvo la sensación de que el poder se derramaba sobre ella, la colmaba y se fusionaba con la sangre que le corría por las venas. Se supo inmortal, de pie allí en lo alto, desnuda, contemplando el mundo a sus pies, bendecida por ese sol que se esparcía sin cesar sobre su tez color miel. Las copas de los árboles parecían inclinarse incesantemente en su homenaje, mientras el viento se llevaba sus oraciones. Cuando terminó con sus plegarias, recorrió con la mirada la tierra, el río, y del otro lado la necrópolis, que bailoteaba entre las baharadas de calor. Entonces Hapsepsud se volvió y entró en las frescas sombras donde las mujeres aguardaban para vestirla. Permaneció de pie muy quieta mientras le colocaban el faltellín alrededor de la cintura, y luego el cinturón y el pesado collar, enjollado, que prácticamente le cubría el pecho. Extendía los brazos para que le calzara las pulseras y bandas, mientras su mente vagaba evocando los años de espera, durante los cuales día tras día se iban cortando las piedras y los pilares, que luego se pulían y herejían, y recordando las veces que, acompañada por Semud y Tudmes, había ido a ver cómo progresaban las obras y tomaban forma las terrazas. Pensó con orgullo en todas las maravillas que había contemplado con su padre. Esta ha sido mi manera de contestaros, dioses de las planicies. Os doy mi monumento, una obra mucho más grandiosa que cualquier otra que hayan visto mis ojos. Me siento satisfecha. Entonces tomó asiento y extendió las palmas hacia arriba para que pudieran pintárselas con la leña roja. Mientras se le secaban, levantó las piernas para que también le pintaran las plantas y las uñas de los pies. Le colocaron las sandalias doradas, cuyos jaspes absorbían ya con voracidad la luz de la habitación y la devolvían tan roja como la sangre. Le maquillaron la cara y se la cubrieron con polvo de oro que se le pegó a los labios y con col negro y espeso que le ribeteó los ojos. Mientras le colocaban la peluca y la pequeña corona de cobra, observó la resplandeciente imagen que el espejo le devolvía. Se vio convertida en una diosa, el símbolo dorado y radiante de un país igualmente dorado y radiante. Semud y los otros la aguardaban en el muelle. Otras cien embarcaciones empavesadas esperaban también para transportar el cortejo y los sacerdotes al otro lado del río. Semud llevaba el atuendo de los príncipes, casco de cuero blanco repujado en oro, pulseras e insignias de su cargo que contrastaban con su piel morena, y un enorme pectoral de oro formado por eslabones unidos y escarabajos de turquesa que le cubría también los hombros, el cuello y la espalda. Sobre su pecho ostentaba el emblema de los príncipes Erpajá, los señores sederitarios de Egipto. Delante de él aguardaba su portador de insignias con un bastón blanco con puntera de oro en la mano. Uno a uno los barcos fueron empujados con pértigas hasta el otro lado del Nilo, convertido ahora en un río transparente y de aguas rápidas que no alcanzaría su nivel más bajo hasta pleno verano. En la orilla opuesta la multitud comenzó a organizarse en una suerte de procesión cuyos integrantes parloteaban y reían bajo los inmensos baldaquines y banderas que flanqueaban el camino. Habsepsud se adelantó. Había decidido realizar el trayecto a pie, así que todos dejaron atrás sus literas y la siguieron. Cuando vio que Semud estaba por situarse junto a Hapusenep, Menk y otros brillantes ministros, lo llamó. Semud se acercó deprisa a la cabecera de la columna con una mirada sorprendida en sus ojos, enmarcados en col. —¿Dónde está Neferura? —Con las mujeres, majestad. Rodeada por los integrantes del ejército de su majestad, Inés y la escolta. La más pequeña es transportada en una litera. Me pareció lo más prudente. —Muy bien —asentió ella. Merjet Hatshepsut sólo tenía tres años, y ese trayecto, por lento que fuera, terminaría por cansarla. Habsepsud se hizo a un lado sonriendo. —Este es tu día tanto como el mío, noble Semud, así que he decidido compartir mi gloria contigo. Puedes caminar a mi lado. Sorprendido y emocionado, se colocó junto a ella, quien en ese momento indicaba por señas que hicieran sonar las trompetas. —Si de algo no cabe duda —siguió diciendo Habsepsud cuando la procesión inició la marcha—, es que tu mano está en el templo como lo está la mía. —Lo he pensado mucho, Semud, y quiero que inscribas tu nombre dentro del santuario del Dios, para que todos los hombres sepan cuánto te valoro y en qué alta estima te tengo. Él se volvió hacia ella y le hizo una reverencia. Siguieron andando, pero la mente de Semud era un videro de pensamientos. Era tan poco frecuente el honor que acababa de dispensarle que sólo pudo pensar en un único caso similar, que podía observarse en la planicie de Saqqara, donde el rey Zoser le había permitido al dios Imhotep firmar sus obras con su propio nombre. Era un don tan preciado que traspasaba los umbrales de este mundo, pues los dioses verían su nombre en un lugar donde sólo están tallados los nombres reales. Lo juzgarían como si fuera un rey. Enseguida supo dónde quería grabar su nombre y la historia de su vida y de sus títulos. Detrás de la puerta del santo de los santos, donde se encontraba la estatua divina, donde sólo podrían verlo los dioses y las personas del linaje real, que eran las únicas a quienes les estaba permitido entrar en el santuario y cerrar la puerta, privilegio del que ni siquiera los sacerdotes gozaban. —Me conferís un gran honor, majestad —dijo con el corazón alegre. Habsepsud sonrió y giró su cabeza adorada para mirarlo a los ojos. —Todavía no he terminado contigo, príncipe orgulloso y altanero. Así llegaron al primer y único pilón y siguieron avanzando entre chanzas y pullas. De pronto se detuvo para abarcar con la mirada esa obra maestra con ojos reverentes y voraces, y toda la procesión se frenó a tumbos detrás de ella. Cien pasos más allá nacía la primera terraza, debajo de la cual prolijas hileras de pilares, a cada lado, permitían que la luz fluyera hacia la vastedad del primer atrio. A otros cincuenta pasos se erguía la segunda rampa, que llevaba al techo de otro atrio rodeado de pilares. Hacía que la vista se dirigiera naturalmente hacia los pilares del fondo correspondientes a las capillas y continuara hasta las cumbres de los acantilados, como si el templo, el valle y los peñascos fueran una sola cosa, un conjunto armonioso y fusionado de piedra en estado natural y sometida a la mano del hombre. Todavía no había jardines. La avenida planeada por Habsepsud, que desembocaría en la orilla misma del río, estaba por el momento sólo en su cabeza. Pero la roca y la piedra del templo, en su austera simplicidad, no necesitaban ningún aditamiento para que sus líneas, a la vez fuertes y delicadas, tuvieran mayor belleza. Habsepsud suspiró con profunda satisfacción. Había hecho construir una imagen de oro de Amón para colocarla junto a su propia efigie en el santuario central, e hizo señas para quienes portaban la estatua divina la precedieran. Y los sacerdotes se aproximaron con su pesada carga, acompañados por el joven Tutmes, a quien habían designado para caminar junto a Amón llevando el incienso. La comitiva reinició la marcha y lentamente llegaron a la primera rampa, donde se detuvieron a orar. Luego a la segunda, donde el procedimiento se repitió. Habsepsud llegó entonces a la penumbra de su santuario, embargada por una gran emoción, recordando cuánto ella y su hermano habían planeado disfrutar ese día juntos, y preguntándose qué pensaría él, en ese momento, al contemplar a través de los ojos mágicos de su ataúd la más hermosa construcción conocida por Egipto. La efigie de Amón fue depositada en el trono elevado que la aguardaba, junto a la gigantesca estatua en oro y plata de Habsepsud, cuyos ojos parecían escrutar hasta los rincones más apartados del templo. El joven Tutmes colocó el incensario en su correspondiente soporte de cobre, mientras otro acólito hizo lo mismo en el extremo opuesto de la capilla. Entonces, todos los que habían sido admitidos en el santo de los santos se postraron en el suelo de plata, rindiendo homenaje a los dos dioses que dominaban sus vidas. Menena avanzó a grandes trancos por entre esos cuerpos yacentes para ocupar su lugar junto a Amón, y así dieron comienzo los ritos de la dedicación del templo. Los sacerdotes se arracimaron al sol sobre el techo de la primera terraza, escuchando los cánticos y el resonar de los sistros mientras colocaban incienso en sus propios túríbulos. Debajo de ellos, ocupando silenciosamente la primera rampa, los miembros del cortejo estiraban el cuello para contemplar la columna de humo que se elevaba en espirales hasta la cumbre de los acantilados. Cuando la ceremonia concluyó y Habsepsud terminó de recorrer reverentemente cada centímetro de su sueño hecho realidad, se puso de rodillas nuevamente frente a Amón y recitó las oraciones finales con la sensación de que todavía algo faltaba a los acontecimientos de la jornada. El sol había cambiado de posición y en ese momento, sus dedos largos y sedosos, tanteaban el suelo del santuario y exploraban los pilares interiores hasta llegar a las dos estatuas. Los que se encontraban detrás de Habsepsud la vieron como jamás la habían visto antes. La cabeza dorada, la tez cubierta de polvo de oro, los brazos encollados extendidos. Todo parecía refugir de manera especial, como un halo de fuego. Se hizo un silencio profundo. Tudmes se inclinó frente a Amón y volvió a colocar incienso en el turíbulo. Menena y los nobles comenzaron a moverse nerviosamente, pensando en el banquete que les esperaba, con las gargantas secas después de entonar tantos cánticos. Pero Habsepsud no se movió. Permaneció en actitud de adoración y de espera, convencida de que algo estaba a punto de suceder. Cuando se postraba por última vez de los labios del ídolo, brotó una voz pura y sonora, y todos los presentes quedaron paralizados. —Levántate y vete, amado rey de Egipto —dijo. En ese azorado silencio la cabeza de Habsepsud pegó una sacudida. Los recuerdos, ambiciones, frustraciones y sueños vividos en toda su existencia se acolparon en su mente y estallaron en un potente grito de triunfo. Se incorporó y comenzó a dar vueltas con los brazos en alto. —El Dios me ha hablado —gritó, con todos los músculos del cuerpo tensos por la victoria. Más abajo, en los patios y atrios exteriores, al oír la conmoción los presentes se miraron unos a otros como preguntándose cuál sería el motivo de ese alboroto. —Me proclamo faraón. De repente los nobles prorumpieron en aplausos, y muy pronto una oleada de batir de palmas se propagó por el santuario y se transformó en un río sonoro. Todos estaban de pie, aclamándola. Habsepsud se abrió paso entre ellos, flanqueada por Neesi y Semud, los brazos todavía extendidos y el rostro radiante. Salieron al exterior y la ovación se convirtió en un rugido al ser repetida por cada uno de los presentes. El templo se transformó en una desbordante y agitada masa de cuerpos adaviados de blanco. —Me proclamo faraón —volvió a gritar Habsepsud. Las vibrantes palabras reverberaron una y otra vez multiplicadas en cientos de ecos al ser repetidas por la multitud. —Faraón, faraón, faraón —atronaban todos. Neferura observó entonces con ojos azorados cómo levantaban en vilo a su madre, la sentaban en las andas que habían servido para transportar la estatua del dios, y la elevaban por encima de todos. Entonces Habsepsud se arrancó la pequeña corona de cobre de la cabeza, la sostuvo en alto, y luego se agachó y la arrojó a Neferura. Durante todo el trayecto estuvo sentada muy erguida, el rostro inundado por una sonrisa, mientras la llevaban a la barca real, y luego, de regreso al palacio, para que iniciara allí una nueva vida. Mientras Habsepsud se encontraba de pie y sola en las tinieblas de su balcón la noche previa a su coronación, pensó. —Todos estos años de trabajo, preocupación y espera, han rendido sus frutos. Por fin soy lo que mi padre quiso que fuera. No existe ninguna persona en Egipto que pueda oponerse a mi reinado. Tudmes ha muerto. Aset y Menena han perdido la carrera. Mi destino se ha hecho realidad. Y soy más fuerte que nunca, más hermosa y más poderosa que nunca, la primera mujer merecedora de ser faraón. Pensó también en Neferura, profundamente dormida en su camita, aferrando todavía con fuerza la pequeña corona de cobra. Y también en el joven Tudmes, cuyos sueños de ocupar el trono se veían ahora eclipsados por su resplandeciente presencia, su poderío sin par y su absoluto control sobre Egipto. Esa noche, nada le parecía real fuera de ella misma y de su dios. Ambos estaban como amalgamados en la oscuridad y contemplaban juntos los acontecimientos que habían culminado y precipitado la llegada de ese día. No estaba cansada. Todavía existían en ella pozos intactos de fortaleza que esperaban su coronación para abrir sus compuertas. Se sintió tan inmortal como las estrellas que brillaban en lo alto y la tierra que dormía a sus pies. Permaneció en el balcón casi toda la noche, bebiendo vino frío, observando a los guardias que patrullaban sus jardines, advirtiendo algún manchón ocasional de luz que se desplazaba con celeridad cuando un sacerdote acudía deprisa al templo para cumplir con sus funciones. Cuando la noche comenzó a hacerse menos densa, fue a su lecho y se recostó con los ojos abiertos, observando el techo azul y plateado, mientras mentalmente repasaba todo lo que planeaba hacer. Por la mañana apareció el barbero con sus afilados cuchillos. Habsepsud se quedó sentada e inmóvil mientras le cortaban sus hermosas trenzas negras que cayeron alrededor de su silla, formando una mullida alfombra. El hombre afiló su navaja y comenzó a afeitarle la cabeza. Llevó a cabo su tarea en silencio y con gran habilidad, sin extraerle ni una gota de sangre. Habsepsud fue observando cómo el rostro se le modificaba bajo sus manos. Con la cabeza rapada tenía un aspecto asexuado, los huesos de la cara se le destacaban más, sus ojos parecían todavía más grandes y luminosos, su boca más altiva, menos dispuesta a la sonrisa. Cuando el barbero se fue, Nofret le colocó el tocado de cuero que usaría hasta reemplazarlo por la doble corona. Sus alas le llegaban hasta los hombros y el borde le calzaba hasta la mitad de la frente, otorgándole a su rostro nueva severidad y simplicidad. Nofret le ajustó entonces alrededor del cuello el pesado ojo de Horus real, que le cubrió los pechos. El guardia abrió la puerta y dejó pasar a Semud, quien nuevamente se encontraba ataviado como un príncipe y llevaba a Neferura de la mano. La pequeña estaba lujosamente vestida, en oro y lapislázuli, y se había puesto la corona de cobra, que osciló peligrosamente cuando ella y Semud hicieron sus reverencias. Sonriendo, Hapsepsud les ordenó incorporarse. —No, querida mía —le dijo dulcemente a Neferura—, todavía no eres una reina. Espero algún día convertirte en rey. —¿Pero puedo tenerla en mi habitación y mirarla de vez en cuando? —preguntó la niña mientras se la quitaba. —Sí. Sí, si me prometes no sacarla de tu cuarto ni permitir que Mergette juegue con ella. —Muy bien, sacerdote. ¿Estamos listos? Semud contempló a esa joven espigada y relumbrante que tenía delante de los ojos, el casco masculino, el ojo de Horus y los anillos reales. Hizo una profunda reverencia. —Lo estamos. Vuestros estandartes y las banderas flamean por doquier, y la gente se apretuja a ambos lados del camino. —¿Y mi carro? —Semud sonrió. —En el patio, majestad. Y Meng se está impacientando. —Siempre ha sido muy impaciente. Entonces, más vale que no lo hagamos esperar. En el exterior el sol era abrasador. Hapsepsud trepó de un salto al carro detrás de Meng, afirmó bien las piernas y se agarró de los laterales dorados de la caja, mientras comenzaban a brotar aclamaciones y vítores. Meng hizo restallar el látigo y los caballos arrancaron a un trote lento y candencioso, pues Hapsepsud había decidido recorrer la ciudad íntegra para que todos pudieran verla. La rutilante procesión fue serpenteando lentamente por las calles. Los niños arrojaban flores a su paso y sus padres besaban el suelo ante ese dios que parecía haber perdido la suavidad propia de las mujeres y se erguía alto y delgado como un efebo. En el templo, llegado el momento, ella misma se quitó el tocado y extendió las manos para recibir la corona, tomándola de los dioses que se la ofrecían. Semud no pudo evitar cierta conmoción al verle la cabeza rapada. De alguna manera, eso lo obligó a tomar conciencia por primera vez de que Hapsepsud era ya, de hecho, un ser sin sexo ni edad. Cuando muy lentamente se colocó la doble corona roja y blanca y recibió el desgranador y el callado de oro, de manos de menena, el flamante Uraeus, la cobra y el buitre parecieron alzarse con renovado vigor sobre esos rasgos indómitos, que eran a todas luces los de un faraón. Entonces la cubrieron con el enjollado manto real. Después de ser conducida una vez más por menena alrededor del santuario, Hapsepsud se volvió y se dirigió a los allí reunidos. «Asumo en este mismo momento todos los títulos de mi padre», dijo. «Heraldo». Duáenene dio un paso adelante y comenzó a recitarlos. «Horus, amado de Maat, señor de Necbet y Peruarchet, el que ostenta la diadema con el Uraeus, el que da vida a los corazones, Hapsepsud, que vivirá por siempre». Semún notó que Duáenene había omitido el título de toro poderoso y sonrió para sus adentros. Hapsepsud continuó hablando elevando la barbilla bien alto. «También tomó para mí el título que me fuera conferido por Amón en mi primera coronación. Soy Maat Ka Ra, hijo del sol, criatura de la mañana. Usert Kao es el nombre que corresponde a mi dignidad real, así que he decidido que de aquí en adelante Hapsepsud no es nombre propio de un rey. Seré llamada, pues, Hapsepsud, primero entre los poderosos y honorables nobles del reino». Semún volvió a sonreír ante ese gesto típico de vanidad femenina. Todo parecía indicar que su rey no se había vuelto totalmente masculino. Entonces sujetaron con tiras la barba faraónica al mentón de Hapsepsud. Esto, que bien podría haber resultado grotesco, no hizo sino reforzar su poder mucho más que si se hubiese tratado de la barbilla de un hombre. Hapsepsud, primero rey de Egipto, salió caminando parsimoniosamente del templo de Karnak hacia el sol radiante del exterior. Y su hermoso rostro lució tan liso e inescrutable como el mármol. Recibió impertérrita el homenaje de los soldados que la esperaban en el atrio exterior para dedicarle un saludo especial a ese guerrero que los había conducido a Kush y los había hecho regresar sanos y salvos. Hapsepsud subió a su carro y regresó al palacio. Antes de que comenzaran los festejos, se sentó en el trono de Eurus, con el callado y el desgranador cruzado sobre el pecho, y sus hombres se congregaron frente a ella. —Bien —dijo Hapsepsud sonriendo—. —Empecemos. —¿Cómo podría olvidarme de vosotros, mis servidores más fieles, en este mi día más sagrado? —Semud, ven aquí. Semud se arrastró por el suelo de oro hasta llegar a sus pies, y ella misma se puso de pie y lo ayudó a levantarse. El gesto no hacía más que respetar las formas de un protocolo empleado durante siglos, pero fue inevitable que en él se trasluciera todo el amor que sentía por él. —Para ti, favorito del rey, custodio de la puerta, tengo algunos títulos más. De nombro interventor de todas las obras de la Casa de Plata, Gam, profeta de Montú, siervo de Nequén, profeta de Maat, y por último, Esmer, señor eminente sobre todos los nobles de Egipto. Uno a uno fueron cayendo sobre él todos los mantos de poder. Los presentes supieron entonces, de una vez por todas, quién compartía el poder total de Egipto. Y contemplaron con cierta cautela el rostro arrogante de Semud, a quien ahora veían con creciente respeto. Semud hizo una reverencia y se situó al lado de Hapsepsut. Entonces ella llamó a Hapusenep. —Dime, Hapusenep, ¿recuerdas el día en que te nombré gran profeta del sur y del norte? —Lo recuerdo bien, majestad. Fue antes de que derrotáreis a la gentuza de Cush. Ella asintió y dijo, —Nesi, ordena que Menena comparezca ante mí. Hapusenep sabía lo que vendría después. Los demás aguardaron sobrecogidos, hasta que el anciano sumo sacerdote se postró al pie del trono y le rindió su homenaje. Hapsepsut le habló con tono cordial, pero sus ojos lanzaban fulgores helados por debajo de la imponente doble corona. —Menena, el sumo sacerdote sólo puede ser nombrado por orden del mismísimo faraón. ¿No es así? —Menena, palidecía pero hizo una reverencia. —Así es, respondió con voz calma. —Ahora yo soy el faraón. Nombro sumo sacerdote de Amón al visir Hapusenep para que asuma el cargo que le conferí hace algunos años y lo ejerza ahora con total autoridad. En cuanto a ti, Menena, te doy las gracias en nombre del halcón que sea elevado al sol y te ordeno que abandones Tebas antes de fines de Famenut. Había terminado con él. Menena se inclinó nuevamente y partió tan impertárrito como siempre. Hapsepsut se quedó mirándolo un momento, recordando el odio que su padre sentía hacia él, y vio la mirada que Semud le lanzó cuando pasó a su lado. El rostro de su mayordomo destilaba odio y temor. Sorprendida, almacenó esa nueva información en su mente para investigarla más adelante. Era evidente que Semud sabía algo que ella ignoraba, y acerca de lo cual debería enterarse algún día. Hizo a Neesi su canciller, un nombramiento que todos esperaban y que era la consecuencia lógica de su cargo de portador del sello real. Colocó en manos de Tawiti la distribución de todos los tributos y nombró a Puanra inspector de monumentos. Entonces le tocó el turno a Useramun. Hapsepsut lo llamó y él se acercó con una sonrisa. Pero después que ella lo ayudó a incorporarse, le ordenó que se postrara una vez más. Hace muchos, muchos años, le dijo, tú me hiciste una reverencia en son de burla, y yo juré que algún día te obligaría a repetirme esas mismas palabras, pero en serio. ¿Recuerdas qué fue lo que me dijiste? Un murmullo de sonrisa recorrió el recinto cuando Useramun sacudió la cabeza con dificultad, con la nariz aplastada contra el suelo. Os aseguro, gran Horus, que mi necedad supera a mi memoria. ¿Permitís que humildemente os implore vuestro perdón? Anem. A esta altura, Hapsepsut reía abiertamente. Léeme las palabras que te ordené transcribir. El escriba se puso de pie desde la posición que ocupaba junto al pie izquierdo de Hapsepsut y entornó las siguientes palabras. Salve, majestad. Vuestra belleza eclipsa la de las estrellas, y su fulgor es tan intenso que me obliga a apartar la mirada. Repítelas ahora. Le ordenó, muerta de risa, y él así lo hizo, con una voz que el suelo amortiguaba. Ya puedes levantarte. Dijo por fin, y Useramun se incorporó de un salto con una enorme sonrisa en el rostro. Vuestra majestad tiene una memoria realmente sorprendente. Comentó. Desde luego, dijo asintiendo. Y para ti, mi pajarraco vistoso, te tengo reservado un recorrido por el visirato del sur perteneciente a tu padre, que últimamente has descuidado mucho para dedicarte en cambio a perseguir a mis criadas. Y así siguió confiriendo privilegios y recompensas hasta que el sol se hundió en el horizonte y el sonido de las trompetas anunció la cena. Hapsepsut se puso de pie, visiblemente cansada bajo el peso agobiante del manto de coronación. Comamos juntos, dijo, mirándolos uno por uno con intensidad. Y continuemos luego los trabajos que hemos comenzado en favor de Egipto. No quiero que nadie tenga motivos para decir en el futuro que esta tierra ha sufrido bajo nuestro gobierno. 21. Hapsepsut durmió profundamente durante varias horas, agotada por los excesos del día previo. Despertó sin esfuerzo pocos minutos antes del amanecer y se sentó en la cama, esperando ansiosamente el momento que representaría la culminación de todos sus esfuerzos. Hizo que Nofred le colocara la silla para que desde ella pudiera mirar por la ventana hacia el cielo del este, y mientras abandonaba su lecho y se cubría con la bata para protegerse del fresco de la mañana, oyó que el sumo sacerdote, el segundo sumo sacerdote y los acólitos se congregaban junto a su puerta. Por indicación suya, Nofred la abrió, y la comitiva permaneció allí reverentemente de pie mientras Japuseneb y Puyenre y el pequeño Tudmes llenaban la habitación de humo de incienso. Ella permaneció sentada e inmóvil, la mirada fija en el levante, mientras el borde rojizo de Ra empezaba a asomar por el horizonte, y los sacerdotes comenzaron a entonar el himno de alabanzas, y la glorificaban a medida que sus rayos le rozaban la cara. Salve, poderosa encarnación que se eleva como Ra en el este. Salve, emanación del Dios sagrado. Ella recibió el homenaje y se sintió inundada por una oleada de orgullo de feroz y celosa ansia poseedora. Todo eso y nada menos que eso le pertenecía por herencia. El trono, la tierra, el Dios. Cuando los cánticos concluyeron en un estallido de alabanzas, Ra se elevó en el cielo, libre ya del insistente abrazo de la noche, y dio comienzo a su jornada. Las puertas volvieron a cerrarse y los sacerdotes regresaron al templo para aguardar allí a que Habsepsud fuera a elevar sus oraciones matutinas. Nofret ordenó que le prepararan el baño. Los guardias fueron dejando pasar a los príncipes y nobles a quienes les estaba permitido observar las abluciones del faraón. Habsepsud se quitó la bata y se pasó junto a ellos para descender los escalones de la bañera, saludando a cada uno y aprovechando la oportunidad para intercambiar ideas con ellos sobre las tareas del día mientras las esclavas la bañaban. Cuando los hombres partieron, se tendió sobre una tabla de cedro para que la aceitaran y masajearan. Una vez vestida con el faldellín y el tocado, y la frente ceñida por la cobra y el buitre, se encaminó al templo para celebrar por primera vez los ritos de la mañana en su calidad de faraón. En el santuario asistida por Horus y Tot, abrió la capilla sagrada, tomó el turíbulo de manos de Tudmes e incensó al dios. Lo roció luego con agua de su lago sagrado y colocó su corona, sus insignias y alimentos a sus pies, mientras los sacerdotes oraban por la salud y la seguridad del faraón. Al realizar todos esos actos, experimentó un gozo supremo. Siempre estuvo convencida de que llegaría ese día. Lo había creído de manera vaga e imprecisa cuando era pequeña. Se aferró luego a esa certidumbre durante los años de sutil y secreta preparación, mientras se preguntaba qué la hacía derrochar así sus talentos mientras su marido mariposeaba de un lado a otro. Pero en ese momento, al cerrar con llave la capilla y caminar hacia la luz del sol, supo el motivo. Y Neni la esperaba sentado en la sala de audiencias, donde los informes del día estaban prolijamente apilados sobre su mesa, y Anen y los otros escribas aguardaban para poner por escrito sus órdenes. El anciano arquitecto tenía aspecto cansado, y las arrugas que le rodeaban la nariz de halcón y la boca recta parecían haberse profundizado. Cuando Hapsepsut entró, le hizo un saludo ceremonioso. Le dolían las articulaciones y las manos, y no se apresuró a entregarle el primer documento, como era su costumbre. —¿Qué ocurre, amigo mío? —le preguntó ella. Y Neni volvió a inclinarse con evidente embarazo. —Majestad, no encuentro la manera de decíroslo. Quisiera renunciar a mi cargo de tesorero. Ella observó de nuevo ese rostro cansado, advirtiendo su extrema palidez. —¿Acaso estás descontento conmigo, Neni? ¿No apruebas mis decisiones? —No —respondió él sonriendo. —Nada de eso. Pero me estoy volviendo viejo y mis responsabilidades me resultan muy gravosas. Seguiré construyendo para vos, pero en mi tiempo libre, si me lo permitís. Como alcalde de Tebas, tengo más trabajo del que mis años pueden tolerar, y me gustaría tener más tiempo para estar en casa con los míos y trabajar en mi tumba. —Has servido durante mucho tiempo —reconoció ella—. Para mi padre siempre fuiste indispensable, y te confieso que yo te extrañaré terriblemente aquí, pues tus conocimientos son vastísimos. —Muy bien —dijo con un suspiro—. Sea, retírate con mi bendición. ¿Cenarás conmigo alguna que otra vez? Siempre que lo deséis. ¿Quién te reemplazará? ¿Puedes recomendarme otro tesorero? Fue directamente al grano, pero Neni ya tenía preparada la respuesta. Os sugiero a Tauti. Es honesto y muy minucioso. Y aunque tal vez no pueda afirmarse que sea un genio, es un trabajador procrastinado. Ni un solo uten de peso escapará a su mirada avizora. —Estoy de acuerdo. Será Tauti, entonces. —Dueguá, Neni. Ve a buscarlo y tráelo. Opino que lo mejor será que comience inmediatamente. —Y Neni, te pido que permanezcas uno o dos meses a su lado adiestrándolo, y entonces te dejaré ir. Es obvio que se producen cambios en el antiguo orden. —Mientras esperamos a Tauti, propongo que pongamos manos a la obra. —¿Qué novedades hay esta mañana? Los asuntos terminaron de tratarse a mediodía y Hapsepsud comió en su cuarto antes del descanso de la tarde. Se sintió un poco sola, padeciendo en carne propia por primera vez del completo aislamiento que la suprema autoridad trae consigo, a pesar de lo cual no habría cambiado esa doble corona ni por un palacio repleto de amigos. Se recostó en el lecho y, en la suave y silenciosa penumbra de su alcoba, cerró los ojos con una plegaria a Amón y una sonrisa en sus arrogantes labios. Antes de que hubiera cumplido el primer año de su reinado, ya había hecho redecorar los aposentos faraónicos, tarribando paredes y techos y construyendo balcones. Cuando las reformas estuvieron listas, se mudó a habitaciones más amplias, más altas, más adornadas que las anteriores. Lo único que no quiso tocar fueron los suelos, pues estaban recubiertos de oro y carecían de todo adorno. Pero hizo que le tapizaran las paredes con plata sólida, en la que Tawiti realizó gigantescos bajorrelieves que iban desde los techos pintados de azul hasta los suelos dorados. Cuando se acostaba en el inmenso lecho en cuya cabecera había una efigie de Amón y a cuyos pies estaban sus patas de león, le era posible contemplar su propio rostro mirándola desde las tres paredes, su altiva barbilla ostentando la barba faraónica, sus ojos escrutando con helada superioridad la habitación, su frente amplia y serena bajo la doble corona con la cobra y el buitre. Las puertas eran también plata batida, cada una de ellas, una plancha maciza en la que se destacaba el ojo de Eurus. Con el tiempo llegó a estar rodeada dondequiera que fuera por ese fulgor blanquecino y opaco de la extraña aliación que tanto amaba. La plata lustrada de la sala de audiencias presentaba otras escenas. Las paredes parecían llenas de movimiento, y desde lo alto de su trono podía verse a sí misma corriendo con el callado y el desgranador en la mano. Mientras sus enemigos huían aterrados ante su sacrosanta ira, o montada en su carro, plantiendo un hacha, mientras los habitantes de Cush eran aplastados por los cascos de los caballos. Sobre los pilares de todas sus habitaciones se había hecho pintar lotos azules y rosados, cuyos tallos se enroscaban hasta el techo, y aves que remontaban vuelo con sus alas rojas y amarillas. Ordenó que plantaran más árboles contra las paredes de cada una de las habitaciones que daban al jardín, para poder percibir la frescura, la lozanía y el verdor de las plantas que crecen sobre la tierra. En el nacimiento del corredor que conducía del salón de banquetes a sus aposentos, y en la parte posterior de cada una de sus puertas, hizo colocar estatuas de granito de sí misma, sentada, con las manos apoyadas en sus rodillas de piedra, y su rostro contemplando, con mirada serena, a los corredores. O de pie, con un pie adelantado, en una actitud de movimiento congelado. No quiso que la piedra fuese pintada para acrecentar la impresión de fuerza y divinidad que recibían todos los que entraban y salían del corazón del palacio. No descuidó a Amón. Su imagen brillaba en cada cuarto, y delante de cada una de sus efigies había comida, vinos y flores. El incienso ardía día y noche ante él, llenando el palacio con un humo neblinoso y gris, y el aroma de la mirra. Mantuvo ocupados a todos sus arquitectos, artistas, albañiles e ingenieros. La avenida, que había planeado desde su templo hasta el río, finalmente se construyó, amplia, lisa y sólida. Ordenó que fuera bordeada de esfinges, esos cuerpos sagrados de león del dios Sol. Pero el rostro impasible que contemplaban quienes recorrían la avenida, eran todos el de Hapsepsud, hermoso, real y distante, enmarcado por la forondosa melena y coronado por las pequeñas orejas redondeadas de un león. Alrededor del templo se construyeron estanques y jardines, y muy pronto las aves asentaron allí sus reales. Las mariposas y las abejas se regodearon con sus flores, pero en sus frecuentes viajes al otro lado del río, Hapsepsud tuvo la sensación de que faltaba algo, que Amón no estaba del todo conforme con los esfuerzos de su hija por hacer que su santuario fuese más hermoso que cualquier otro monumento de Egipto. Todavía no le había dicho por qué, y Hapsepsud aguardaba serena, segura de saberlo muy pronto. Bajo su dirección poco a poco se fueron reconstruyendo todos los monumentos que habían destrozado los Ixos a lo largo del Nilo. Tuvo el placer de volver a visitar el hermoso templo de Kusae dedicado a la diosa Hathor, pero esta vez franqueando nuevos portones para entrar en un patio exterior lleno de árboles y senderos pavimentados, y luego en el santuario propiamente dicho, donde los sacerdotes de esa diosa sonriente y dulce elevaban una vez más sus incensarios. La misma Hathor le dio la bienvenida, restaurada y colocada nuevamente en el lugar que le correspondía, frente a los pilares blancos de su capilla. Hapsepsud comenzó a hacer inscribir su biografía en las extensas y luminosas paredes de las terrazas de su templo del valle. Los pintores trabajaban sin descanso bajo la supervisión de Semud para plasmar su milagrosa concepción, su nacimiento real, su coronación como heretera, junto a su padre, y todos los hechos sobresalientes e insignes de su vida. Semud también pasaba mucho tiempo en el santuario tallado en la roca, donde sus propios artistas dejaban registrados para la posteridad sus títulos y su ascenso a los círculos del poder. Pero Semud no estaba enceguecido por su triunfo. Hizo que su nombre fuese tallado debajo de las capas de yeso blanco con que se preparaban los muros antes de pintarlos, para que si llegaban a producirse circunstancias adversas, y su rey perdía la carrera que, en su opinión, sólo acababa de comenzar, los dioses pudieran igualmente encontrar su nombre. Por todo Egipto e incluso en las profundidades del desierto, Habsepsud hizo erigir un monumento tras otro, piedra sobre piedra. Dondequiera que volviera la mirada a sus súbbitos, veían una efigie de ella que le recordaba que el faraón no moriría jamás, y el mundo se maravilló y veneró a ese hijo del sol. En el fragrante y colorido palacio, en el imponente templo y en los campos, aldeas y ciudades, Habsepsud hizo cumplir su voluntad. Al nombrar a Japuseneb sumo sacerdote, había logrado entretejer astutamente la religión con su gobierno, asegurándose así de que no hubiera oposición por parte de ninguno de esos dos sectores de poder. Cinco años después de la coronación, Japuseneb renuncia a su cargo de visir para dedicarse por completo a sus responsabilidades en Tebas. Todavía no se había casado. Muchas de las mujeres de Habsepsud lo codiciaban, y más de una se puso en ridículo al tratar de pescarlo en sus redes y terminar siendo rechazada por ese hombre de implacables y sonrientes ojos grises. Japuseneb las trataba a todas, con la misma cordialidad, pero su casa llena de pilares, con anchas avenidas que conducían al río, permaneció vacía de esposas. Tenía así algunas concubinas y unos cinco o seis hijos que prácticamente no lo veían jamás. Su vida transcurría entre el templo y el palacio real, y cuando regresaba a casa era para descansar, dormir y leer. El mismo año en que Japuseneb renunció a su visirato murió el padre de Euseramun, con lo cual finalmente éste se convirtió en visir del sur. Tuvo que sentar cabeza ante la avalancha de trabajos que su padre dejó inconclusos debido a su enfermedad, pero no perdió su insolente ingenio ni su descaro frente a las mujeres. Era el terror y la delicia del palacio, y Habsepsud lo adoraba. Cierto frío amanecer le avisaron a Habsepsud que Mutnefer había muerto, lo cual le produjo unas sorpresas sin límites. Había olvidado por completo la existencia de esa mujer obesa y solitaria que jamás logró recuperarse de la muerte de su hijo, y que a partir de ese día se encerró en su departamento de tres habitaciones. Mutnefer jamás cesó de hacer duelo por Tudmes. Sus lágrimas y gemidos atormentaron durante semanas a las agotadas mujeres que la servían, hasta que lentamente sus sonoros sollozos de aflicción fueron transformándose en una indiferencia silenciosa y desganada, a lo que no fuera el recuerdo de Tudmes y las oraciones a los muertos. Abandonó toda actividad excepto la comida. Sus joyas yacían olvidadas en los alajeros, en sus aposentos ya no resonaban los ecos de parloteos y murmuraciones, y casi nadie la visitaba, salvo Neferura, quien aparecía de tanto en tanto para sentarse calladamente junto a su lecho y escuchar de sus labios relatos de hechos ocurridos mucho tiempo atrás, cuando su padre era un príncipe y su madre una criatura. Mutnefer siempre desconfió de Aset, y no cesó de reprocharle a su hijo el haber llevado al palacio a una mujer semejante. Jamás expresó deseos de ver a su nieto, pero en cambio amó a Neferura tanto como su edad avanzada se lo permitía, y los silencios que compartía veces con ella la llenaban de consuelo. Neferura no lloró cuando su madre le comunicó la muerte de Mutnefer, se le imitó a sentir con la cabeza y comentar. Abuela estaba muerta por dentro desde hace mucho tiempo, cuando perdió a mi padre real. Ahora es feliz, pues su corazón sin duda ha encontrado la paz junto a su hijo. No la lloraré. Se enojaría mucho conmigo si lo hiciera. Así fue como Mutnefer fue sepultada en la espléndida tumba que tantos años antes le había preparado su marido Tutmes I, y Habsepsud asistió al funeral, todavía no repuesta de la sorpresa de haber compartido durante tanto tiempo el mismo techo, sin percatarse de su existencia. En el curso del sexto año del reinado de Habsepsud, unos ladrones fueron sorprendidos cuando intentaban violar la tumba de su padre. La noticia la llenó de cólera. Presenció el interrogatorio de los reos sentada en los tribunales de justicia, demudada por la ira. Pensó enseguida en Benia, el único sobreviviente de las excavaciones del valle donde yacían su madre, su padre y su hermano. Lo mandó llamar lo mismo que asemud, pero habló con ellos en privado en sus aposentos. «Seis desdichados aguardan en este momento al verdugo», les dijo lacónicamente. «Ellos insisten en ser los únicos implicados en la profanación del Dios mi padre. Pero ¿cómo puedo estar segura de ello?» Le lanzó una mirada sombría a Benia, pálido y tenso, entre los dos guardias que lo sujetaban, pero sus ojos le sostuvieron la mirada. Se había convertido en un hombre apuesto y destacado ingeniero, y Habsepsud misma reconocía que no había en Egipto quien lo superara. Se volvió hacia Semud. «Han pasado muchos años desde que mi padre salvó a tu amigo de la muerte. ¿Qué puedes decirme de las riquezas y posesiones materiales que has acumulado desde entonces?» Semud le contestó con irritación sabiendo que ella estaba asustada y desconcertada, pero al mismo tiempo dolido por su falta de confianza. «Majestad, en todos los años transcurridos Benia jamás abrió la boca. De no haber sido así, el Dios Tudmes habría sido perturbado hace mucho. En cuanto a sus riquezas, creo que sería mejor que se lo preguntara a Ishael mismo. Te lo he preguntado a ti. ¿Tienes por costumbre responder con insolencia las preguntas que tu rey te formula?» Pero ya Habsepsud estaba arrepentida de haberlo citado y sacudió la cabeza perpleja. «Benia es el único que estaba en condiciones de indicarles a esos chacales en lugar de las tumbas. ¿Qué otra cosa puedo pensar?» Benia no había perdido su aplomo y le contestó con total sangre fría. «¿Y los que siguieron al Dios en su tumba, Majestad, las mujeres, los sacerdotes y todos los demás? ¿Acaso creéis que yo me rebajaría a robarle al Dios que me perdonó la vida?» «Oh, bueno, de acuerdo», exclamó ella moviendo las manos con impaciencia. «En realidad nunca pensé que fueras tú el culpable, Benia, y lamento haberte hecho arrestar. ¡Soltadlo!» Los guardias lo dejaron libre y salieron al recinto, y Benia comenzó a frotarse las muñecas. Entonces Semud tomó la palabra. «Majestad, os aconsejo que trasladéis el cuerpo de vuestro padre y todas sus pertenencias a un lugar más seguro». «Yo me ocuparé de encontrarle una tumba apropiada», terció Benia con el rostro iluminado. «Dejadlo en mis manos». Hapsepsud le contempló atónita, asombrada por su temeridad, pero un momento después los tres reían. «A pesar de este breve paréntesis de jocosidad, es un asunto muy serio», le advirtió Hapsepsud. «Puesto que eres un enamorado de tu trabajo, Benia, dejaré esto en tus manos. Te sugiero que investigues los acantilados detrás de mi templo. Por esa zona suele haber mucho movimiento, incluso por la noche, y no creo que nadie se atreva a violar una tumba que se encuentra al alcance del oído de mis sacerdotes». «Una buena idea, majestad», dijo Benia con aire de aprobación. «Ya que te has presentado hoy ante mí con tanta seguridad en ti mismo», siguió diciendo Hapsepsud con expresión traviesa. «Te encargaré otro trabajo más. Ya no deseo ser sepultado en la tumba que Hapusenep construyó para mí. Perfora un túnel desde mi capilla en el templo, Benia, detrás de mi estatua, hacia las entrañas de la roca. Así, mi cuerpo estará cerca de los fieles que acudan a rendirme culto. Haré construir una efigie de mi padre para colocarla en la capilla junto a la de Amón y la mía. De esa manera la gente podrá elevar sus plegarias simultáneamente a los tres, pues sin duda no hay dios más poderoso que Amón, faraón más insigne que Tudmes y encarnación del dios más hermosa y capaz que yo misma». Y fue así que Benia se encontró deslomándose y sudando una vez más en ese valle que parecía decidido a absorberle los mejores años de su vida. Talló las nuevas tumbas en la piedra y muy pronto las tres estatuas estuvieron lado a lado, derramando su bienhechora influencia mucho más allá del santuario en que estaban alojadas y elevándose por encima de todos los que acudían a reverenciarlas. Los hijos reales crecían con el irrefrenable ímpetu de las hierbas sanas. Tudmes se convirtió en sacerdote y seguía cumpliendo sus funciones cotidianas en el templo, pero cuantos lo miraban dudaban de que permaneciera allí mucho más tiempo. Era tan macizo y fuerte como un joven sicomoro, y se pasaba las tardes en las barracas o contemplando las maniobras y ejercicios de los soldados, abriendo y apretando los puños por la frustración que lo embargaba. Su madre sabiamente aguardaba a que le llegara su oportunidad. A medida que fue madurando, Aset dejó de bregar abiertamente en favor de su hijo. Pero sus arteros comentarios en voz baja, sus solapadas indirectas, sus insinuaciones de que el joven Tudmes sería un faraón tan competente como su abuelo, fueron infiltrándose poco a poco en los oídos de quienes rodeaban al joven príncipe. Aunque los destinatarios de sus palabras se encogieran de hombros, esa simiente produjo un fruto que lenta y calladamente comenzó a crecer. Habsepsud desechó con una carcajada los rumores referentes a las insidiosas intrigas de Aset. Se sentía tan afianzada como faraón que se creyó por fin inmune, sosteniendo con mano firme las riendas del gobierno y del templo, y cabalgando sin dificultad, a fuerza de rodillas, látigo y la persuasión de su voz. Pero en cambio Semud, cuya misión como mayordomo del faraón lo llevaba a revisar cuánto rincón en penumbra se descubriera, se sentía intranquilo, y Nessie, como de costumbre, fue más directo. —Majestad —le dijo cierto día mientras caminaban juntos desde la sala de audiencias hacia el lago para almorzar allí sobre el césped—, es hora de que le echéis otra mirada al joven Tutmes. —¿Otra mirada? —repitió ella con aire burlón. —¿Por qué otra? —Lo veo en todas partes, en el templo, comiendo a dos carrillos durante la cena y observándome cuando salgo con mi carro. ¿Qué más se supone que debo ver en él? —¿Qué está creciendo? —le contestó sucintamente. —Se cansa de las interminables letanías que entonan sus compañeros y de la penumbra del santuario. Se le ve inquieto mirando con anhelo a los soldados que marchan al sol. —Bah, sólo tiene doce años. Has estado inactivo demasiado tiempo, Nessie. ¿Quieres que declare la guerra para que puedas volver a combatir? —Sé muy bien lo que veo —insistió él con obstinación. —¿Puedo ofreceros mi opinión, majestad? Habsepsud se detuvo de pronto en medio del sendero y lo miró con exasperación. —Si estás empeñado en dármela, ya veo que sí. —Ya en el palacio surge una nueva generación de jóvenes, Tudmes y sus amigos, Yamu, Netge, Menkeperransom, Mimose, Mai, Nakt y los demás. Su sangre es nueva y ardiente, y casi no tienen nada que hacer fuera de trajinar un poco en la escuela y corretear por los terrenos reales. —Poned a Tudmes en el ejército, noble faraón, y quizá también a buena parte de sus compañeros. Haced que empiece desde abajo como simple asistente y exigidle mucho. No permitáis que permanezca ocioso. Habsepsud estudió su rostro negro, sorprendida al encontrarlo expresivo. Muchas veces pensó que sus facciones se prestaban más que las de cualquier otro a ser esculpidas debido a la suprema indiferencia que ostentaban, pero en ese momento vio una súplica en sus ojos. —¿Eso es lo que harías tú? Nessie apartó la mirada. —No. Fue su respuesta. —Entonces, ¿por qué me das un consejo que ni tú mismo seguirías? ¿Qué harías tú con mi pequeño y brioso sobrino hijo? —No me lo preguntéis, majestad. —Dijo con violencia. —Pues sé de saberlo. Dímelo, Nessie. ¿Acaso no eres mi escolta personal y el custodio de mi puerta? —No olvidéis entonces que vos me lo preguntasteis. Dijo con desesperación. Si yo fuera vos, me aseguraría de que el príncipe no pudiera ser nunca más una espina clavada en mi costado y expulsaría a su madre de Egipto. El rostro de Habsepsud fue adquiriendo una expresión de vigilante concentración, y sus ojos lo escrutaron con una mirada tan afilada como la punta de una lanza. —¿Eso harías? —dijo suavemente. —¿Y acaso no crees, general, que esa posibilidad se me ha cruzado por la mente infinidad de veces al verlo crecer tan alto e impetuoso como su abuelo, y ya fuerte, aunque no tenga más de doce años? —Pero dime, ¿qué opinaría el dios de una acción como la que me sugieres? —Diría que su hija encarna en sí toda la ley y toda la verdad, porque ella es el dios. Habsepsud sacudió la cabeza. —No, de ninguna manera. Diría más bien, ¿dónde está mi hijo Dudmes, sangre de mi sangre? —Pues no lo veo jugar ni trabajar. —Y me castigaría. —Majestad —dijo Neesi plantándose y mirando de frente sus ojos negros—. Estáis en un error. —Neesi —le respondió ella con una mirada desafiante—. Yo nunca, nunca me equivoco. Siguieron caminando en silencio, pero antes de que hubiese transcurrido una semana, tanto Dudmes como Nakt, Menkeperransom y Yamunechtge entraron a pertenecer a la división de Seth en calidad de asistentes. Dudmes abrazó el entrenamiento militar con entusiasmo, como si hubiera nacido para ser soldado. Neferura también crecía. A los doce años parecía un reflejo esbelto, pálido y delicado de esa madre suya ardiente y vital. Era una buena estudiante, pero no muy dada a las cavilaciones. Y se la veía merodear por el palacio sigilosamente, los brazos llenos de gatos, cachorros o flores. Su mechón infantil había desaparecido, pero de alguna manera seguía siendo una niña cuya mezcla de inocencia y de arrogancia, casi helada, hacían que resultara difícil acercarse a ella. Reservaba las corrientes profundas y ocultas de afecto que fluían dentro de su ser para volcarlas en su madre soberana y en ese noble moreno que era su tutor. Pero cada vez con mayor frecuencia se la veía acercarse al campo de entrenamiento militar y quedarse parada debajo del parasol en medio del calor y las nubes de polvo, observando cómo el joven Tutmes disparaba el arco y arrojaba la lanza, escuchándolo reír al hablarles a gritos a sus amigos, y contemplando cómo sus músculos jóvenes y firmes se le tensaban bajo la piel bronceada. Neferura no tenía otro trato con su hermana que el estrictamente imprescindible. A los seis años Merjet Hapsepset era una criatura regañosa, exigente, ordinaria y propensa a las pataletas. En una oportunidad había irrumpido en los aposentos de su madre, con la cara roja de celos y de rabia, acusándola de mostrar preferencia por Neferura. Hapsepset no negó la veracidad del cargo que la niña le hizo, pero ordenó que fuera castigada con severidad, y la pequeña se fue a la cama esa noche, con el trasero dolorido y la cabeza llena de sombríos y enconados juramentos de venganza. 22. Hapsepset alcanzó el pináculo de una gloriosa madurez y parecía permanecer allí ardiente en salud, vigor y belleza. Era como si su naturaleza divina la hubiera convertido realmente en un ser inmortal, cuyo influjo atraía a todos los hombres y estaba imbuido de los poderes y misterios del mismísimo dios Samón. Con frecuencia, sus servidores intuían su presencia antes de avistar a sus portaestandartes. En la atmósfera se operaba un cambio sutil, como si un hálito de omnipotencia precediera sus pasos, aunque tal vez no fuera otra cosa que su perfume, la pesada fragancia de la mirra transportada por la brisa. Era mirada cada vez más con una mezcla de admiración y temor supersticiosos, y el número de peregrinos que acudían a su santuario fue aumentando en el correr de los meses. Pero en su interior Hapsepset estaba llena de desasosiego. Acostada en su lecho durante las bochornosas noches de verano, no hacía sino pensar en Semut, y su presencia cotidiana le recordaba permanentemente que había un hombre capaz de satisfacer plenamente las necesidades de su cuerpo real con sólo decir una palabra. Durante años se había negado a hacerlo, primero por la posición que ocupaba en calidad de consorte de Tutmes, y más tarde por el hecho de ser faraón, un ser único destinado a padecer la soledad. Pero comenzó a cansarse de su viudez, y sus noches de insomnio y sus sueños febriles le indicaron que había llegado el momento de entregarse, de una vez por todas, al hombre que amaba, por encima de todos los demás. Cierta tarde calurosa, cuando los chorros purpurios de la barca de Ra lo arrastraron hacia el horizonte, Hapsepset hizo que sus criadas la untaran con aceites perfumados y la vistieran con tules transparentes, y mandó llamar a Semut. Esa noche decidió quitarse el tocado. Después de la coronación había vuelto a dejarse crecer el cabello, aunque no tan largo como antes, pues debía tener la cabeza cubierta en todo momento, como correspondía a un faraón. El pelo le acarició las mejillas y le enmarcó la cara, de por sí asombrosamente femenina, con sus hermosos ojos bordeados de col y su boca roja. Se colocó en la cabeza una sencilla cinta de plata cuyos flecos le tocaban los hombros desnudos. Ordenó que pusieran fruta y vino sobre la mesa, y también sus mejores lámparas de alabastro. Despidió a no Fred y a sus esclavas para que Semut la encontrara sola, como el día en que se conocieron, y aguardó. El guardia lo anunció y ella asintió para que lo dejaran pasar. Mientras las puertas de plata se cerraban lentamente a sus espaldas, Semut la saludó con una reverencia y avanzó hacia ella. Entonces, en sus ojos resplandeció un relámpago de sorpresa que pronto se desvaneció. Usaba un sencillo faldellín blanco, tenía la cabeza descubierta y los pies descalzos, pues estaba a punto de bañarse en el río, con Takaet. El aceite y la transpiración brillaron en su pecho cuando volvió a inclinarse. Ninguno de los pensamientos caóticos que lo asaltaron se reflejó en su rostro, pero Semut no tardó en evaluar la nueva imagen que se presentaba ante sus ojos. Las vestiduras tenues y flotantes, la maravillosa y brillante cabellera, la mirada levemente lánguida y provocativa de esos ojos espléndidos. Infinidad de veces había deseado ardientemente tocarla, al pasar junto a ella en la sala de audiencias, al aspirar su fragancia y su tibieza en las celebraciones, al contemplar la tensión de sus músculos antes de arrojar la lanza corta. Una y otra vez había reprimido esos pensamientos blasfemos, siguiendo los consejos de Hapusenep, y con el correr de los años su rostro se había vuelto hermético y algo duro. Su mirada penetrante, su porte altivo y poco acogedor para quienes no conocían bien al graner Pajá. Hapsepsud lo vio levantar las cejas cuando ella le sonrió y le tendió una mano. «Hace mucho que no comemos y bebemos juntos en privado, ni hablamos de otra cosa que no sean los asuntos de gobierno». Contestó ella mientras él le besaba la palma de la mano. «Ven y siéntate, Semud. Dime, ¿cómo está Takaet?» Semud se dejó conducir a la mesa baja y se sentó en uno de los almohadones. Mientras Hapsepsud se instalaba a su lado, él recorrió la habitación con la mirada en busca de la esclava que habría de servirles la comida. «Takaet está muy bien», respondió. «Cuando vuestra majestad no necesita de mis servicios, llevamos una vida muy tranquila, y tengo la impresión de que eso la aburre un poco». Hapsepsud comenzó a servirlo ella misma. Le llenó la copa de vino, le ofreció higos bañados en miel y melones impregnados de vino. «¿De veras? Entonces deberías conseguirle músicos y otras diversiones». «Lo he hecho, pero Takaet es de lo más estrafalaria. Afirma que ningún músico la entretiene tanto como yo». Se intercambiaron una sonrisa y la extraña formalidad de ese encuentro comenzó a desvanecerse. «Y tiene mucha razón», exclamó Hapsepsud levantando su copa de vino y espiándolo por encima del borde. «Ya te he dicho que deberías casarte con ella y hacerla princesa. Eso es lo que desea». «No me cabe duda», dijo él. «¿Entonces, por qué no te decides? Yo me encargaré de darle una buena dote, pues sé lo pobres que sois vosotros los príncipes». «Me parece», comentó Semud con tono jovial, «que ya hemos mantenido antes una conversación similar. ¿Acaso la memoria del rey es tan exigua que no lo recuerda?». «Es posible», dijo ella con sencillez. «Pues han pasado muchos años desde aquella ocasión gran príncipe, y los sentimientos de los hombres cambian». «Los de algunos quizá», respondió Semud. «Pero no los míos». «¿Te molestaría mucho decirme una vez más por qué Takaet sigue siendo solo tu esclava?». Semud depositó la copa de oro sobre la mesa y permaneció un momento con la vista baja. Y la habitación se llenó de un silencio expectante. Finalmente miró a Hapsepsut a los ojos. «No. No me molestaría en absoluto. Pero, majestad, ahora sois rey. Me parece que es a vos, y no a mí, a quien le corresponde hablar sobre el asunto. Pues si bien ya no temo hacer el ridículo, si me asusta la idea de que mis palabras caigan en oídos que esos mismos años a que habéis hecho referencia han vuelto sordos». «Ah, Semud», replicó ella dulcemente. «¿Por qué usamos las palabras como escudo, como si quisiéramos protegernos de algún peligro?». «¿No sabes acaso que en toda mi vida ha habido solo un hombre al que he entregado mi amor y a quien seguiré amando hasta la muerte?». Impulsivamente tomó sus manos, sepultó la cara entre ellas y comenzó a besarlas. Semud se acurrucó junto a ella. «Ahora me toca a mí escuchar». Dijo. «Dilo, Hapsepsut. Dilo». Ella gimió y dijo caer las manos de él sobre sus faldas para buscar, casi a tientas, ese rostro tan querido. «Te amo, Semud. Te amo. Me consume la impaciencia de ser poseída por ti. Mi cuerpo te desea, mi alma clama por ti. Me humillo ante ti, buscando encontrar tu amor, tu desdén o tu total indiferencia, pero buscándote. Abrázame». Los dedos de Hapsepsut temblaron sobre los ojos y las mejillas de Semud, y ella comenzó a llorar. Él la atrajo hacia sí, estrujándola vehementemente entre su cuerpo y susurrándole al oído palabras de amor que lograron eludir sus sólidas defensas. «Hapsepsut, mi bienamada, mi hermana». Le tomó el mentón entre ambas manos y le rodeó el rostro, y ella se aferró a Semud con la ferocidad de alguien que está a punto de ahogarse. Mientras se besaban, en los labios de ambos vibró una dolorosa ternura, y las lágrimas de Hapsepsut se escurrieron por entre los dedos de su amado. «¿Estás segura?», preguntó él dulcemente. «Mira que no es una decisión trivial, tratándose de un faraón». Ella asintió con ardor. «Hace mucho tiempo que estoy segura». Le respondió besándole el cuello, el mentón, los ojos. «Amémonos mientras podamos, querido hermano mío. Pues es cosa muy triste envejecer y ver cómo el amor se marchita, y muere por falta de sol». Hapsepsut se arrodilló y permaneció inmóvil, mientras las manos vigorosas y sensibles de Semud la recorrían como ella lo había soñado, noche tras noche, explorando las líneas firmes y las curvas perfectas de su cuerpo joven. Semud la aprisionó entre sus brazos con una risa sonora, que despertó a las sombras y retumbó hasta el techo, y también ella rió. Se incorporaron todavía abrazados, los brazos de él ciñendo la cintura de Hapsepsut, y los de ella enlazados detrás de su nuca, y volvieron a besarse con voracidad, dispuestos a beber hasta saciarse en esa fuente de amor compartido. La de Semud y Takaet era una relación basada en una mezcla de necesidad física y de afecto. Dos personas que se llevaban bien, a veces se necesitaban mutuamente, y compartían amigablemente la mesa y el lecho. Pero esa pasión ardiente y avasalladora, ese deseo incontenible de ser uno con la mujer que había amado y venerado día tras día, y año tras año, superaba cualquier sueño que pudo haber sepultado en lo más profundo de su mente. Depositó tiernamente a Hapsepsut sobre los almohadones, sosteniendo con un gozo tan intenso que le resultó doloroso ese cuerpo tenso y aterciopelado que se le brindaba. Olvidó su naturaleza divina, olvidó su linaje real. Lo único que sabía era que ella era su auténtica esposa, la compañera de sus días, la única persona capaz de leerle los pensamientos, la única que lo deseaba y quería complacerlo únicamente a él, para siempre. La poseyó lentamente, pacientemente, con los ojos fijos en su rostro, observando cómo sus facciones hermosas se transfiguraban con el éxtasis. Después permanecieron tendidos, juntos, sonriendo, la brisa cálida secándoles la transpiración del cuerpo, la cabeza de ella acurrocada sobre el hombro de él, cuyos brazos seguían rodeándola, pensando ambos en los días y las noches del futuro que veían ya resplandecer con una nueva luz. «No entiendo por qué he postergado tanto este momento», dijo Hapsepsut. Él sonrió satisfecho y cansado. «No nos había llegado la hora, la majestad», replicó. Ella le pegó unos golpecitos en el pecho con una uña afilada. «Te suplico, Semud, carido mío, que no me llames majestad en privado, y tampoco Hapsepsut. Llámame Hapsepsut, pues en tus brazos ya no soy el primero entre los poderosos y honorables nobles del reino, sino sólo la principal entre las damas de la nobleza». «La única mujer», dijo él. «Siempre has sido la única mujer para mí». «¿Y qué me dices de Takaet?» «Takaet es como la luna suave y amarillenta de la época de la cosecha, y yo me acerco a ella serenamente», respondió. «En cambio, tú eres el sol abrasador e implacable de un mediodía de verano». «¿Cómo regresar a los brazos de Takaet después de haber sido tocado por tus ardientes rayos?» «Pero no la echarás de tu lado, ¿no es cierto?» Embargada por su propia dicha, Hapsepsut deseaba que también Takaet fuera feliz. «No, sería una crueldad muy grande. Pero jamás me casaré con ella, pues también eso sería cruel». Hapsepsut se sentía amodorada, como si una extraña languidez se fuera apoderando de ella. «Entonces no te casarás nunca», murmuró. «Estaría dispuesta a compartirte con una esclava. Pero pobre de la que osara ser tu esposa». «Tú eres mi esposa, amada mía», dijo Semud apretándola con más fuerza. «Nadie logrará jamás arrancarme de tu lado, salvo la muerte». Al amanecer Jabuseneb y los demás sacerdotes se congregaron en la parte exterior de la Puerta de Plata, como lo hacían todas las mañanas, para entonar el himno de alabanzas. Pero la pareja que ocupaba la alcoba ni siquiera los oyó. Dormía profundamente. Aunque no se hubiera hecho ningún anuncio formal, muy pronto todos los moradores del palacio supieron que el poderoso Erpahá se había convertido en amante del rey. Durante esos días tan llenos de preocupaciones y responsabilidades, Hapsepsut y Semud se siguieron tratando con la formalidad que correspondía a la sala de audiencias o al despacho en que llevaban a cabo sus tareas. Las palabras que intercambiaban se referían exclusivamente a los asuntos de gobierno. Nadie podía señalar un cambio concreto de actitud y afirmar. Vean, en eso se nota la diferencia. Pero era evidente que se había operado un cambio, que existía una diferencia, y nadie lo sintió con tanta intensidad como Hapsepsenet. Mucho antes de convertirse en tema obligado de conversación en las cocinas, su instinto certero le dijo que las relaciones entre el rey y su mayordomo principal no eran las mismas. A pesar de haberlo previsto desde hacía tiempo, no pudo evitar tratar a Semud con frialdad, cosa que éste advirtió inmediatamente. Abordó a Hapsepsenet cierta mañana en el templo. El sumo sacerdote había finalizado sus abluciones y se encaminaba a almorzar cuando Semud surgió de detrás de un pilar y le cerró el paso. Hapsepsenet lo saludó con una inclinación y amagó seguir su camino, pero Semud extendió un brazo y lo obligó a detenerse. Hapsepsenet despidió a los acólitos que aguardaban junto a él y se volvió hacia Semud, quien no se anduvo con rodeos. —¿Qué te he hecho, Hapsepsenet, para que me trates con semejante indiferencia? No es propio de ti ser tan descortés. Después de haber trabajado juntos durante tanto tiempo, pensé que entre nosotros jamás surgirían problemas. —Tienes razón, Semud, pero no me disculpo —dijo con calma. —Es verdad que soy muy descortés contigo y que debo reconocer que soy el primer sorprendido al comprobarlo, pues siempre me he jactado de ser un hombre imparcial, que está por encima de cualquier discrepancia tonta y a quien sólo le importa servir a Egipto y al Dios. Siempre ha sido así y te he respetado por tu sabiduría. Pero de pronto descubro que estoy perdiendo a un amigo cuyo afecto me costó mucho tiempo y esfuerzos conquistar. Y no estoy dispuesto a aceptar que tú y yo, Hapsepsenet, nos enemistemos por un motivo que ignoro por completo. Me debes una explicación. —No te debo nada. Por primera vez Semud vio que esos ojos grises perdían la serenidad y adquirían una expresión implacable. ¿Es preciso acaso que te desnude mi corazón nada más que para demostrarte que no te debo nada? Déjame en paz. —¿Qué tiene que ver tu corazón con todo esto? —exclamó Semud. Hapsepsenet sonrió irónicamente. —Si de veras no lo sabes, entonces te ofrezco mis excusas y confieso que te he juzgado mal, Semud. Pero no puedo decirte más. —Seguiremos siendo amigos y aliados, pero debes darme tiempo para que vuelva a sentir respeto por mí mismo. Tras dedicarle una sonrisa fugaz partió, y sus vestiduras flamearon tras él cuando pasó por entre los pilares y traspuso las puertas del templo. Semud se quedó mirando lo furioso y perplejo. Esa noche le mencionó el incidente a Hapsepsud, quien permaneció en silencio durante un buen rato. —Japusenet tiene un secreto —dijo por último—, pero es de índole privada. Algo que nos concierne sólo a él y a mí. Por mucho que yo te ame, Semud, no traicionaré la confianza de Japusenet. Ese secreto no se ha interpuesto entre nosotros hasta ahora, y me preocupa. ¿Cómo puedo seguir trabajando en estrecho contacto con él? Japusenet me tomó bajo su protección cuando yo no era más que un aprendiz de Ineni, y me brindó su confianza mucho antes de conocer el grado de mi devoción hacia ti. ¿Por qué este cambio repentino en sus sentimientos? Mi Japusenet es un hombre sumamente sagaz, y me resulta inestimable por su capacidad para juzgar con acierto el carácter de la gente. Pero no olvides, Semud, que él y yo crecimos juntos compartiéndolo todo, y que lo conocí mucho antes que a ti. No puedo decirte más. De pronto Semud vislumbró la verdad y exclamó. —Pero yo no lo sabía. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza. —¿Por qué no confió en mí? —Porque es un hombre orgulloso. —No temas. Todo volverá a ser como antes. Es justo y recto, y no desea enemistarse contigo, pero se siente muy dolido. —Necesitará tiempo para recuperar la confianza en sí mismo. —Yo también le tengo mucho afecto, Semud, pues es mi amigo más antiguo y más querido, y su sufrimiento es también el mío. No hablaron más sobre el asunto, y ambos permanecieron inmóviles en el lecho, con la mirada perdida en la oscuridad, como sin duda lo estaba también Japusenet esa noche, cada uno envuelto en sus propios pensamientos. Se aproximaba la fecha en que se festejaría su miriada de años, y Hapsepsud veía transcurrir los días con cierta preocupación, pues aún no sabía cómo celebrar esa fiesta que era tan especial y que sólo tendría lugar una única vez durante su reinado. Recordó el jubileo de su padre y la algazara, que se desencadenó en el palacio y en la ciudad. Al sopesar por un lado, Atutmes, que crecía a pasos agigantados, y por el otro sus propios e incontables logros, decidió adelantar la fecha de los festejos. Pensó que, al llevar a cabo las celebraciones antes del tiempo señalado por las costumbres, conseguiría grabar en la mente de sus súbbitos los beneficios que su reinado había acarreado para Egipto, y afianzaría firmemente la corona sobre su cabeza. No era que sintiera la necesidad del apoyo que todo eso representaba, pero el nombre del joven príncipe salía a relucir con mayor frecuencia de lo que ella había deseado. Fuera por sus proezas con el arco, su certera puntería con la lanza, o su espectacular desempeño en el manejo de los carros de combate. Se preguntó si tal vez Nessie no habría estado en lo cierto. Imaginó por un momento cómo sería el palacio sin la presencia del muchacho. Ella misma, completamente afianzada, y sin que nadie se le opusiera. Neferura, convertida en su heredera, y un cielo diáfano y despejado sobre ellas. Pero después del momentáneo alivio que esa imagen le proporcionó, se había de pronto sola frente a Amón, taciturna, muda y culpable. Así que terminó por descartar la idea de envenenar a Tudmes. El veneno no sólo era un método cruel, sino además el arma de los débiles, y ella no era débil. Por lo menos no todavía. Ya manejaría a Tudmes a su manera. Cada vez que pasaba revista a sus tropas, estudiaba con atención a ese joven macizo e impaciente que azotaba a sus caballos y pasaba frente a ella como una exhalación junto a los demás soldados. A los catorce años, Tudmes se estaba volviendo cada vez más arrogante y andaba de un lado a otro, dándose ínfulas, seguido por sus secuaces, exigiendo obediencia de todos, la consiguiera o no. Realmente le preocupaba. Al ver las miradas secretas y anhelantes que Neferura le lanzaba, decidió que pronto discutiría con sus ministros la posibilidad de anunciar un compromiso entre ambos y controlar de esa manera cualquier sombrío pensamiento sedicioso, inmediato, que el muchacho pudiera albergar en su mente. Un compromiso era una manera de prometer mucho sin conceder en realidad nada. Cuando Tudmes cayera en la cuenta de que sus intenciones eran sentar a Neferura en el trono, y no a él, sería ya demasiado tarde. Su hija heredaría el poderoso gabinete que ella misma había formado, y Tudmes, por mucho que fanfarroneara y amenazara, quedaría impotente. Pero su miriada de años y de aniversario de su aparición se acercaban y seguía sin poder decidirse sobre cuál sería la manera más apropiada de conmemorar ese evento. La idea le nació en mitad de una plegaria cuando estaba sentada en el balcón comunicándose con el dios. Entró inmediatamente a la habitación y mandó llamar a Semud. Cuando él llegó, Habsepsud no perdió tiempo en explicaciones. Debe ser inmediatamente a Aswan. Dijo. Llévate a Venia y a todos los que necesites. Quiero que talléis para mí dos obeliscos de la cantera y los traigáis aquí antes de mis celebraciones. Pero, majestad, protestó Semud, me concedéis un plazo de sólo siete meses. Es imposible hacerlo en ese lapso. Es posible y lo harás. Partid hacia allá cuanto antes. La empresa que me encomendáis es colosal. Comentó Semud. Si hay alguien que pueda llevarla a cabo, ese soy yo. Pero esta vez no os prometo nada. Lo harás. Dijo ella. He suspendido todas las obras en marcha en Karnak, así que puedes llevarte cuantos hombres quieras. Semud, sé que te he pedido muchas cosas hasta ahora, pero esta es la más importante de todas. ¿Tratarás de hacerlo por mí? Semud se inclinó frente a ese rostro sonriente. Como de costumbre, estoy dispuesto a intentar hacer hasta lo imposible por vos, majestad. Muy bien. Entonces no hay más que hablar. Ella lo despidió y él partió casi corriendo con la sensación de que el tiempo ya le mordisqueaba los talones como un perro furioso. Pensaba que el trabajo podía hacerse siempre y cuando no surgiera ningún imprevisto. Sacudió la cabeza y balbuceó una breve plegaria a cualquier dios que quisiera escucharla mientras mandaba a buscar a Venia y ordenaba a Takaet que le preparara la ropa para el viaje. Era una mala época del año para recluirse en las sofocantes y ardientes canteras de Aswan. Se preguntó si alguno moriría bajo el lático de Venia antes de que los monolitos fueran atados a las balsas. Recordó que el rey había dicho claramente que debían ser los obeliscos más altos del mundo. Su mente trabajaba sin cesar cuando mandó llamar a sus escribas. Pronto se iniciaría la crecida del Nilo y si Amón deseaba que su hija tuviera sus anhelados monumentos, tendría que hacer que el caudal del agua se elevara en el momento preciso para poder transportar las enormes balsas que Semud se vería obligado a construir. No tenía sentido perder tiempo levantar casas para los operarios en un lugar de trabajo, así que ordenó a los escribas que consiguieran tiendas de campaña, que podrían armarse y desmantelarse en pocos minutos. Comenzó a confeccionar una lista mental de las herramientas, provisiones y alimentos que necesitaban, y antes de que los escribas hubiesen recogido sus tablillas y abandonado el recinto, Yasemud estaba camino del muelle preguntándose dónde conseguiría suficiente madera para construir una balsa capaz de soportar el formidable peso de esa asmoles de piedra. Semud, Venia y cientos de operarios abandonaron Tebas antes de que la semana hubiese concluido, y desembarcaron dos días después. Aunque era poco después del mediodía, Semud no perdió tiempo. Ordenó a los hombres que levantaran las tiendas, en cualquier lugar sombreado, que encontraran, y les advirtió que las puertas de la ciudad permanecerían cerradas para ellos. Mientras descargaban los materiales, Semud y Venia caminaron hasta la cantera y estuvieron a punto de perder el sentido por el intenso calor reinante. «Poramón», maldijo Venia. «Moriremos todos en este horno». «Bueno, supongo que es mejor que reúna a mis aprendices y comience a examinar la roca». «Dos obeliscos». «Dos verdugos, más bien». «Maldito el día que te conocí, conductor de hombres». «Escoge la piedra con cuidado y no te demores mucho», le advirtió Semud. «Tenemos poco tiempo. Los hombres pueden trabajar por turnos, y cuando baje el sol haré encender las lámparas». Venia lanzó un gruñido y se secó la frente. «¿Tú a tu trabajo, entonces, y yo al mío?». «Agradezco a los dioses que mi tumba ya esté lista». «Pero la mía no», pensó Semud, mientras veía alejarse a Venia. «Y yo no estoy listo todavía para yacer en ella». Se encaminó hacia los barcos, gritándoles a los abrumados trabajadores para que se movieran con rapidez. Con la mirada incisiva y las manos delicadas de un médico experto, Venia fue sondeando y explorando la amenazadora roca y eligiendo las vetas. Sus discípulos demarcaron la silueta de las dos formas ausadas. Inmediatamente Semud puso a trabajar a los hombres con las enormes mazas de picapedrero, y cuando comenzaron a golpear con ellas, el polvo formó una inmensa nube que les blanqueó la piel y les hizo toser. Semud cumplió su turno como un trabajador más, balanceando la maza inflexiblemente, mientras su transpiración se fusionaba con la de los campesinos. Día tras día Venia recorría en uno y otro sentido las hileras de espaldas musculosas y brillantes, lanzando gritos e imprecaciones, pero sin levantar jamás el lático, que colgaba de su mano oscura, como una delgada serpiente. Al mes, los obeliscos comenzaron a tomar forma, aunque todavía firmemente sujetos, a su lecho de roca. A los tres meses, los cinceles reemplazaron a las mazas. El ritmo se hizo más lento y el trabajo más delicado. Venia dejó de maldecir y se dedicó a observar por encima del hombro de cada uno de sus operarios, dando indicaciones e instrucciones. Robó a Semud que se interrumpiera el trabajo nocturno, pues las lámparas no proporcionaban suficiente luz y temía que se produjera alguna grieta repentina, pero fue en vano. Semud adujo que si no se continuaban trabajando por la noche, la obra no estaría lista a tiempo. Así que Venia se alejó farfullando y la actividad prosiguió sin interrupción. Terminaron cuatro días antes de la fecha límite, después de transportar los imponentes obeliscos de casi tres metros de base, cada uno, deslizándolos sobre los troncos que tapizaban el piso de la cantera hasta la orilla del río, y cuando estuvieron firmemente sujetos a la balsa, uno junto al otro, Semud ordenó que todos se sirvieran vino, y luego de brindar con sus hombres, se sentó a paladearlo junto a Venia. Le pareció que habían logrado un verdadero milagro, llevado a cabo gracias a su propia eficiencia profesional. Hicieron falta treinta y dos embarcaciones para remolcar los dos monolitos a cebas, a pesar de que Amón se había ocupado de aumentar el caudal del agua del Nilo, que ya comenzaba a derramarse sobre la tierra. Semud, en lo alto de su pequeño camarote, en la parte superior de la balsa, vigilaba ansiosamente mientras las cuerdas se tensaban, y los barcos, lenta y laboriosamente, vencían la inercia y comenzaban a moverse, a internarse en la corriente. Siguieron viaje sin detenerse ni siquiera por la noche, con los nervios tan tensos que parecían a punto de estallar. Hasta Venia permaneció en silencio durante horas, con la mirada fija en esas moles que yacían casi hundidas en el agua, y los nudillos blancos de tanto apretar las manos a la proa. Mucho antes de llegar a Tebas aparecieron cantidades de pequeñas embarcaciones, barcos de pesca y esquifes pertenecientes a los nobles para escoltarlos hasta la ciudad, distribuyéndose sobre ambas márgenes y repletos de rostros excitados y expectantes. En las primeras horas de la mañana, Habsepsud avistó esa marea oscura en el codo del río. Había convocado a todo su ejército en el muelle que conducía al templo, y el lugar estaba atestado. Debajo de los árboles, los jardines del templo se encontraban repletos de gente de la ciudad, a quien se le había dado el día libre para que pudiera contemplar el espectáculo de esos gigantes arrastrados hacia el atrio exterior del templo. Al aproximarse la balsa a las gradas del muelle, Habsepsud corrió hacia allí. Habuseneb, ataviado con su piel de leopardo, inició las oraciones. Semud abandonó la diminuta cabina en lo alto de la balsa y bajó a tierra. Al oír sus órdenes, el agua cenagosa se llenó de soldados que se descolgaron de las altas márgenes del río para arrastrar las piedras hasta los troncos sobre los cuales las harían avanzar. Centímetro a centímetro, los obeliscos se fueron acercando al primer pilón, rodeados por una multitud excitada. Semud caminó junto a Habsepsud con los ojos entornados para observar mejor los trabajos de preparación realizados en el templo. Dentro del templo, proyectándose por donde antes estaba el techo de cedro, vio un ancho haz de luz que iluminaba las dos montañas de arena hacia las que serían arrastrados los obeliscos, con las bases hacia delante. Desde allí serían dirigidos hacia el otro extremo, donde se encontraban los basamentos cavados en el suelo del atrio exterior. Semud y Puanra se hicieron a un lado, y Habsepsud se situó junto a ellos. Observaron silenciosamente cómo las imponentes columnas comenzaron a apuntar hacia arriba, y un enjambre de esclavos trepó por las colinas de arena para guiarlas. —¡Parecen dedos que apuntan a los cielos! —murmuró Habsepsud. —Has hecho un buen trabajo, Semud. ¿No te advertí acaso que juntos lograríamos lo que nos propusiéramos? Semud le hizo una reverencia con aire ausente, pues sus pensamientos estaban centrados en el imperceptible desplazamiento de esas moles grisáceas. Vio a Venia caminando de un lado a otro y gritando órdenes que retumbaban entre los pilares, mientras las sogas se desplegaban como una sombrilla de las cúspides de los monolitos, y cientos de hombres se echaban hacia atrás, ejerciendo prisión. Semud le hizo una seña a Puanra, y ambos fueron a situarse junto a los pozos, a la sombra de las oscilantes bases. Al cabo de algunos momentos de zozobra que hicieron contener la respiración de los presentes, las dos moles cayeron en sus correspondientes huecos, con las puntas bien erguidas hacia el cielo. Mientras Venia se desplomaba, convertido en un cuerpo flácido y tembloroso. Los capataces comenzaron a arrear a los esclavos fuera del atrio. —No quitéis la arena —le ordenó Habsepsud a Puanra—, pues aún debe recubrirse los extremos con plata y luego tallarles las inscripciones. Tudmes se acercó entonces al lugar donde ella estaba de pie junto a Semud y Neferura. Le dedicó una reverencia informal y la miró con sus ojos negros encendidos. —Felicitaciones, flor de Egipto —le dijo con una voz grave que delataba su incipiente virilidad. No cabe duda de que vuestros monumentos hablan de un reinado sin fin. Habsepsud miró con frialdad esas facciones rudas y altaneras, y decidió pasar por alto la ironía de sus palabras. —Salud, sobrino hijo. Me alegra que te gusten. ¿Dónde está tu madre en este día tan auspicioso? Tudmes se encogió de hombros. Le aquejaba una leve indisposición. —Pues más le vale estar curada antes de mi celebración. ¿Quieres que le envíe a mi médico? No será necesario, mi querida tía madre. No creo que el mal que padece merezca recibir los cuidados de las manos que atienden al faraón. Era un verdadero duelo verbal en el que ambos contendientes sonreían con los labios, pero se fulminaban con la mirada. Semud escuchó el diálogo con preocupación, percibiendo la tensión que iba cargando la atmósfera frente al choque de esas dos voluntades, decididas a todo. Tudmes era ya todo un hombre al que debía tenerse en cuenta, y Semud se preguntó por qué Habsepsud insistía en tratarlo como un chiquillo. Vio los ojos de Neferura mirando fijamente a su hermano, pero ni el rey ni el príncipe parecían percatarse de su presencia. El muchacho se debatía entre la rabia y la admiración que le profesaba a Habsepsud, hasta que se rindió ante la segunda y le dijo sacudiendo la cabeza. «Eres implacable conmigo, querida tía madre. Pero no cabe duda de que la doble corona te sienta muy bien». «Y a ti no te quedaría bien, Tudmes», replicó ella cuando echaron a andar hacia el atrio exterior. «Todavía es demasiado grande para tu cabeza». «Poco importa el tamaño de mi cabeza», le respondió Tudmes. «Lo que vale es lo que tengo dentro de ella». «¿De veras? No me digas. Entonces ocúpate de que tu superdotada cabeza asista a la celebración de mi miriada de años». «Es una orden, Tudmes. Últimamente te has mostrado por demás negligente, faltando al templo y a mis fiestas». «No tolero ninguna clase de insubordinación». El muchacho no le contestó. Hizo una reverencia y con el ceño fruncido regresó junto a Menkeperransom y Min Mosé. Neferura apoyó tímidamente una mano sobre el brazo de su madre. «¿Por qué te complaces en hacer rabiar tanto a Tudmes?» Preguntó. «¿Acaso no le tienes simpatía?» «Al contrario», respondió Hapsepsut. «Lo aprecio muchísimo. Tiene la misma fuerza taurina de tu abuelo. Pero es demasiado impaciente, Neferura. E incluso, a veces francamente descortés. Necesita ser dominado como un potro arisco». Neferura no dijo nada, pero Semud sintió que la tibia mano de la niña buscaba la suya. Después de apretársela con cariño, se encaminaron juntas al palacio, bajo los árboles secos del verano. 23. La miríada de los años era un evento extraordinario, formal y deslumbrante. Hapsepsut convocó a sus consejeros por la tarde y se sentó en el trono de Horus, con la doble corona en la cabeza, y el callado y el desgranador firmemente sujetos en las manos. En un discurso breve y preciso, le recordó todo lo que había llevado a cabo como gobernante, incluso antes de la muerte de su esposo. E hizo que su escriba leyera en voz alta el contenido de las inscripciones que los artesanos tallaban en la cara de sus obeliscos. Mientras Anén hablaba, recorrió el recinto con la mirada. Entre los asistentes vio a Tudmes con los brazos cruzados sobre su ancho pecho y los ojos contemplándola con orgullo y desafío. Escuchaba impasible la lista pronunciada por el escriba, pero cuando Anén estaba a punto de concluir, comenzó a ponerse nervioso. El dios reconoció en mí, Amon-Ra, señor de Tebas. Fue él quien dispuso que como recompensa yo reinara sobre la tierra negra y la tierra roja. No conozco enemigos en ningún territorio. Todos los países me están sometidos. Él ha hecho que mi heredad se extienda hasta los confines de los cielos. El cielo del sol ha trabajado para mí. Dios me ha concedido todas estas cosas a mí, que habito con él, pues sabía que yo se las ofrendaría. Soy auténticamente su hija, la que lo glorifica. Vida, estabilidad y satisfacción le sean otorgadas a la que ocupa el trono de Horus, y que como Ra vivirá eternamente. Habsepsud se encontró con la mirada de Tudmes y se la sostuvo, con cierto aire burlón pero triste. Él percibió esa nota de afecto en sus hermosos ojos, esbozó una sonrisa y bajó la vista. Esa misma mañana había estado en el valle, estudiando su biografía tallada en el santuario. Quedó azorado y furioso al descubrir que desde su última visita se habían añadido nuevas inscripciones. «Yo soy Dios, el principio de la existencia», leyó, y tuvo ganas de empuñar un martillo y arremeter contra la piedra hasta convertir esa línea ofensiva en un montoncito de polvo blanco a sus pies. Sabía que ella hablaba con tanta seguridad porque en lo más profundo de su ser tenía conocimiento de algo que era evidentemente para sus más allegados, así que permaneció de pie e impotente en el santuario, blandiendo amenazadoramente su puño cerrado ante su efigie, presa de un acceso feroz y de algo más, que se aproximaba peligrosamente al afecto. Volvió al presente y contempló a esa figura allá en lo alto del trono, revestida de oro, magnética, enigmática. La mujer odiada por su madre, el rey, que lo había despojado de sus derechos al trono. Pero en sus ojos, que lo miraban con tanta firmeza, descubrió cierta calidez, complicidad y algo parecido a la comprensión. Tudmes apartó la vista furioso consigo mismo por haberse ablandado y haber cedido a su mirada, olvidando lo que le había hecho. Y nada menos que allí, en la sala de audiencias, rodeada como estaba por todos los símbolos de su naturaleza divina. Los presentes se arrastraron hacia ella portándole toda suerte de ofrendas, y a medida que el sol fue descendiendo, la pila de abanicos, cajas taraceadas, miniaturas y otras lujosas chucherías fue creciendo cada vez más. En un determinado momento, Tudmes pescó una mirada intencionada y fugaz entre Semud y Hapsepsud, y una nueva rabia se apoderó de él. Pero puesto que sólo tenía quince años, no pudo captar su origen. Cuando ella se puso de pie para dirigirse al salón de banquetes, Tudmes abrió la puerta de un empujón y echó a correr por los pasillos. Ni siquiera el monótono saludo de un guardia tras otro logró suavizar las punzadas de dolor que sentía dentro de él. Esa noche, mientras Semud esperaba frente a las puertas abiertas del salón de banquetes, aquel heraldo terminara de enumerar sus numerosos títulos, y todos se encontraban listos para inclinarse a su paso cuando se encaminara a la tarima, ocupada por Hapsepsud. Sus pensamientos eran tan sombríos como el firmamento oscuro que se adivinaba en el otro extremo de esa habitación espaciosa y brillantemente iluminada. Precisamente ese día en que Hapsepsud celebraba su dominio total sobre Egipto, Semud sintió que faltaba un poco para que él perdiera el control sobre Tudmes, y las intrigas de Aset. Siempre le había sido posible llegar hasta los sirvientes y amigos de Tudmes a través de sus propios espías. Mientras Tudmes era una criatura, no había tenido escrúpulos de exiliar, eliminar, advertir y amenazar a quien fuera necesario. Pero ahora los amigos de Tudmes eran los hijos de sus propios amigos, y el mismo Tudmes se había vuelto intocable y poderoso. Mientras caminaba lentamente hacia el estrado, se sentaba y saludaba al rey con una leve inclinación y una sonrisa, Semud previó vagamente que muy pronto llegaría el momento en que Hapsepsud se encontraría cercada, acosada, luchando desesperadamente para conservar el trono. Un faraón no podía perder la corona como le había ocurrido a ella cuando su petulante marido le arrebató el trono prometido por su padre. Un rey sólo perdía su reino perdiendo la vida. El alboroto de la fiesta se prolongó hasta bien avanzada la noche. El ruido fue disminuyendo y el júbilo general comenzó a decaer cuando ya se aproximaba el amanecer, y Hapsepsud se quitó el cono de perfume de la cabeza y despidió a todos. Faltaba sólo una hora para que se iniciara el himno de alabanzas, momento en que darían comienzo las tareas del día. Quería bañarse y ponerse un faldellín limpio antes de dirigirse al templo para los ritos de la mañana. Semud sabía que no lo necesitaría hasta que lo convocara a la sala de audiencias, así que cuando ella abandonó el recinto, precedida por su portador de abanico, su portasellos y sus escoltas, se acercó a Hapsepsud y tiró levemente de su faldellín. El sumo sacerdote lo miró. —Acompáñame al jardín —le dijo Semud en voz baja—. Necesito tu consejo. Japuseneb asintió y juntos se abrieron paso por entre la multitud. Ambos atravesaron el claustro, se alejaron discretamente de los invitados que se encontraban disfrutando de la brisa fresca que corría por el jardín, y dirigieron sus pasos hacia la parte norte del templo. Finalmente se detuvieron. El silencio era total, y sólo el resplandor pálido y frío de la luna que se ponía destacaba el contorno negro de los muros por sobre las copas de los árboles. Semud le hizo una seña a Japuseneb y ambos se sentaron sobre el césped. —Escúchame, Japuseneb, y luego dame tu opinión, haciendo a un lado nuestras diferencias en nombre del faraón. Su interlocutor asintió en la oscuridad, y a Semud le costó un verdadero esfuerzo decir lo que deseaba consultarle. Como superintendente de la residencia real, estoy al tanto de las idas y venidas de todos los que viven en el palacio. Como mayordomo de Amón, nada de lo que ocurre en el templo escapa a mi conocimiento. Durante mucho tiempo, bajo las órdenes del rey, he controlado de manera absoluta los despachos y las audiencias. Así que creo poder afirmar, como tú mismo, que tengo a Egipto bajo mi mano, como una gran alfombra, la totalidad de cuyos hilos han sido devanados con mi conocimiento. Pero de pronto tengo la sensación de que las cosas comienzan a escaparseme de las manos, Japuseneb. De alguna manera descubro fisuras en todos los rincones vigilados por mí, y me siento impotente, pues las cuñas que en ellas penetran son martilladas por el príncipe heredero en persona. Creo que los días del faraón están contados. Japuseneb se agitó pero no dijo nada, y Semud continuó siempre con cierta dificultad. Ha llegado el momento de dejar de escabullirse por las sombras y tratar de proteger el trono de Horus por medio de espías. Ojos que jamás duermen, ojos que se impacientan frente a una fuerza que comienza a germinar y a ramificarse. Lo diré lisa y llanamente. Si no eliminamos inmediatamente a Tudmes, será demasiado tarde y perderemos no sólo al faraón sino también todo aquello por lo que ella trabajó tanto. Ya es demasiado tarde, dijo Japuseneb con su voz grave. También yo he visto crecer la simiente en los aposentos de las mujeres y en el campo de entrenamiento. He reflexionado sobre la manera de contrarrestar esas intrigas, pero es demasiado tarde. Si hubiésemos asesinado a Tudmes cuando era todavía una criatura, el hecho habría pasado inadvertido, pues son incontables los niños que mueren, víctimas de un sinnúmero de enfermedades. Pero ahora no, ahora que es fuerte y sano como un potrillo retozón. Nési nos lo sugirió al faraón y a mí, pero ella se opuso terminantemente. Y volvería a hacerlo en este momento si se encontrara aquí. No es una advenediza voraz, ambiciosa y sin escrúpulos como la madre del príncipe. Es una mujer noble que gobierna con la bendición del Dios, pero que también insiste en mantenerse dentro de la ley del Dios. Tudmes es como carne de su carne. No importa lo que pase, ella siempre luchará porque siga con vida. Sucumbirá entonces. Así lo creo, dijo Japusenep asintiendo. Pero preferiría morir antes que ofender a su padre, y el asesinato constituye un crimen cuyo olor nauseabundo percibiría el Dios sin tardanza. —¿Y qué me dices de ti y de mí, Japusenep? A mí no me importaría perder la vida si fuera en servicio del rey. ¿No podemos llevar a cabo este asunto en secreto? El secreto no se mantendría mucho tiempo. ¿Cómo crees poder destruir a un joven lleno de vigor y de amor a la vida sin que surja luego un dedo acusador? Y ese dedo señalaría al faraón, y sería ella la que sufriría y no nosotros. —Deberíamos haberlo envenenado hace años, a pesar de sus órdenes. —Entonces, es posible que se sintiera aliviada e incluso agradecida, pero su confianza en nosotros menguaría paulatinamente y habríamos terminado siendo despedidos. No. Ella sabe bien que al frenar su mano se está destruyendo a sí misma, pero no cambiará de parecer. Es un rey de una grandeza admirable. —¿Entonces no podemos hacer nada, amigo mío? Después de todo, ¿no nos quedará otro remedio que ver a Egipto en manos de Tudmes? Y ¿qué será de la princesa Neferura? Neferura se encuentra a salvo. Tudmes debe casarse con ella para asegurarse el trono, y no me cabe duda de que eso hará. Ya sabes que el rey tiene intenciones de comprometerlos. Para postergar el momento de su derrota. Pero Tudmes no se dejará embaucar. Ya está tan lleno de principios y de clemencia como ella. Una vez que tenga a Neferura... Quizá. Japuseneb extendió las manos con gesto impotente. Solo podemos seguir sirviendo a nuestra soberana como lo hemos hecho hasta ahora. Poniendo lo mejor de nosotros para prolongarle los años. Ella ha cuidado de Egipto como una criatura adorada. El mismo Tudmes debe reconocer la habilidad con que lo ha hecho. Más allá de eso... Pero si lo hiciéramos de una vez por todas, y Tudmes estuviera muerto, es posible que su cólera se abatiera sobre nosotros como un rayo. Pero después... Después... Se sentiría culpable, y Tudmes muerto acabaría con ella tan certeramente como Tudmes vivo. Afrenta la realidad, Semud. No es su voluntad que su sobrino hijo muera. De no haber sido así, el asunto se habría llevado a cabo hace mucho. Lo habrías hecho tú, yo, Nessie, Menk, o cualquiera de los que estamos a su servicio. Habló con vehemencia y sus palabras resonaron enérgicamente en los oídos de Semud. Pero éste, de pronto, levantó una mano y lo hizo callar. Permanecieron inmóviles en la oscuridad, conteniendo la respiración y aguzando el oído. Hubo un crujido a la derecha de donde se encontraban, debajo de los árboles. Semud se apoyó un dedo en los labios, lentamente comenzó a incorporarse, y de pronto saltó como movido por un resorte, lanzando un brazo hacia delante, mientras los arbustos comenzaban a ondular frenéticamente. Cuando Hapuseneb se puso de pie, vio que Semud arrastraba una figura pequeña y flacucha. Era un diminuto sacerdote Webb, con el lienzo envuelto alrededor de su delgada cintura y la cara consternada por el miedo. Aferraba medio ganso en una mano, mientras con la otra daba manotazos al aire cuando Semud lo ciñó con más fuerza. «¿A quién tenemos por aquí?» dijo Hapuseneb severamente. Semud lo soltó, y la figura cayó al suelo. «Vaya, si es uno de mis Webb. Levántate, criatura necia, y dime qué haces aquí fuera lejos de tu celda». Semud sintió de pronto que una suerte de bruma se levantaba frente a sus ojos. No era Hapuseneb el que hablaba con tanta serenidad, con un tono levemente amenazador, sino el desenvuelto y traidor Menena. Volvió a experimentar el pánico, aterrador, que lo había llevado a esconderse detrás del psicomoro, y el dolor que la corteza le provocó al rasguñarle la mejilla. El jovencito se puso de pie, abrazando el trozo de carne contra su pecho huesudo, y mirando a esos dos hombres poderosos, cuyos anillos lanzaban destellos malévolos a la luz de la luna, y cuyos ojos helados tenían una expresión implacable y colérica. «Yo puedo responder a esa pregunta», dijo Semud, con voz pastosa, mientras la cabeza le daba vueltas. «Acaba de hacer una incursión por las cocinas del dios, pues un Webb trabaja desde la salida hasta la puesta del sol, y su buche siempre está vacío». «Debe de haber escuchado todo lo que dijimos», dijo Japusenep en voz baja. «¿Qué haremos con él, Semud?». El muchachito se sobresaltó y lanzó un sonido ahogado e ininteligible, pero no intentó huir. Semud se le acercó, con el corazón repentinamente añorando el pasado, los días luminosos llenos de esperanzas y de promesas, sus sueños de grandeza, su propia niñez perdida. «¿Es así, no es cierto?», le preguntó francamente. «¿Nos escuchaste, no?». El chiquillo asintió con la cabeza. «¿Y qué piensas hacer al respecto?». «No lo sé, poderoso señor», le dijo con voz disonante y diosa, pero sus ojos claros no vacilaron. «Vaya si tienes agallas. Dime, ¿a quién sirves tú?». «Sirvo a Amón, rey de los dioses, y sirvo al faraón». «¿Y al príncipe, no?». «También a él sirvo, pero no sirvo a los hombres que llevan la muerte en sus corazones». El pequeño mentón se hirguió desafiante, pero las manos que sostenían el ganso se estremecieron. Japusenep exclamó indignado. Él mismo ha firmado su propia sentencia de muerte. «Si Tudmes se entera de esta conversación, moriremos antes de que nos haya llegado la hora». «No lo creo», dijo Semud mientras se sentaba en el suelo y miraba frente a frente a ese rostro delgado. «¿Quieres ir ante el faraón y relatarle lo que has oído, Webb?». «Debería hacerlo, pero quizás el faraón esté al tanto de vuestro complot y decida entonces matarme». «El faraón está bien enterado de nuestras maquinaciones, pues es un plan acariciado hace mucho, mucho tiempo, pero que nunca se puso en práctica». «Pero el faraón se opondría a que cumpliéramos nuestros deseos, así que si acudes a él, no te dañará». «¿Me crees?». «No». Semud se levantó todavía envuelto en el recuerdo de aquel niño que había regresado a su jergón en lugar de aporrear las puertas del palacio. Sólo entonces comprendió que esa única flaqueza lo había acosado durante el resto de su vida. Rápidamente tomó una decisión. «Japusenep, coincido contigo. Basta de confabulaciones». «Debo de haber estado loco. Será lo que deba ser y que se cumpla la voluntad de Amón». Se volvió al sacerdote Webb y lo aferró al brazo. «Tú y yo, mi pequeño gallito, iremos directamente a ver al faraón y le dirás todo lo que has oído». «Japusenep permaneció inmóvil, pero el muchachito balbuceó. Me llevaréis al río y me cortaréis la garganta. Juro en el nombre del faraón que no morirás», respondió Semud. «Japusenep, te agradezco que hayas aceptado irme. El amanecer se aproxima y ella aguarda su himno». Entónase loco la conciencia limpia. Lanzó una carcajada sombría y arrastró al reticente jovencito por el parque, mientras las penumbras cedían ante los primeros resplandores del alba. Japusenep giró sobre sus talones y se encaminó deprisa hacia su propia entrada, debajo de la estatua ceñuda del dios Tutmes I, el vengador de Egipto. «Es demasiado temprano para molestar al faraón», le dijo Semud al pequeño sacerdote. «Debemos esperar a que el sumo sacerdote le haya cantado a Ra en los cielos. Ven a mi palacio y desayuna conmigo». «¿Qué te gustaría comer?» «¿Cómo te llamas?» «Es Mencara, gran señor». Estaba azorado y no había perdido del todo su desconfianza. Semud siguió agarrándole con firmeza mientras cruzaron la amplia avenida que desembocaba en el muelle real y continuaba bajo los árboles hasta cruzarse con sus propios senderos y su propio suelo dorado. «¿Cuánto hace que sirves en el templo?» «Dos años». «Mi hermano es maestro de ministerios». «¿De veras? ¿Y qué te gustaría ser a ti?» Pasaron junto a los guardias y llegaron al vestíbulo en penumbra. Semud lo condujo hacia la derecha, pasando por la sala de audiencias hasta su dormitorio privado y llamó a Paere, su criado personal. El muchacho observó atentamente en todas direcciones con una curiosidad que sobrepasaba a su temor. Había oído hablar de la magnificencia del favorito del faraón y de sus tentáculos de poder. Lo había visto algunas veces entrando en el templo con el faraón, ambos resplandecientes como dioses. De pronto se sintió embargado por una sobrecogedora timidez y admiración. «No sé, poderoso mayordomo. Creo que me gustaría llegar a ser sumo sacerdote». «De modo que tú también tienes ambiciones». Semud soltó al jovencito y envió a Paere en busca de comida y leche. Luego le indicó a su invitado una bonita silla de cedro tallado y el muchacho se sentó nerviosamente en el borde, contemplando a Semud mientras se quitaba la peluca. Cuando Takaet entró medio adormilada en la habitación envuelta todavía en su bata de dormir y descalza, encontró a su señor enfrascado en una profunda conversación con un desaliñado y joven sacerdote que parecía no haber probado una comida decente en toda su vida. Ambos no hacían más que llenarse la boca con pan caliente y trozos de ganso y parlotear alegremente. Habsepsud lo recibió una hora más tarde. Estaba vestida y lista para concurrir al templo, pero, servicilamente, se sentó y los escuchó, mientras el muchacho tartamudeaba y se ruborizaba. No deseaba crearle problemas al mayordomo principal, un hombre que lo había alimentado y le había hablado con tanta cortesía y comprensión. Pero Semud frunció el ceño y lo empujó hacia delante con dureza, ordenándole en voz baja que cumpliera con su deber. El muchacho se postró y relató su historia, temeroso de levantar la vista y contemplar a esa mujer alta y agraciada que ostentaba la cobra y el buitre en su tocado dorado. Cuando hubo terminado su relato, Habsepsud ya no reía. Le ordenó que se levantara y buscó los ojos de Semud por sobre la cabeza del muchacho, con una interrogación en la mirada. Al verlo asentir, se dirigió al pequeño sacerdote. —Esmecara, has hecho bien —le dijo—. Nos alegra mucho que seas un súbito fiel y hayas confiado en nosotros. Me ocuparé personalmente de este asunto, pues los cargos son graves, pero quiero que me prometas que nunca le dirás a nadie lo que has oído. Yo me encargaré de administrar los castigos a mi manera y en su debido tiempo. —Sí, majestad —murmuró el muchacho—. Ahora dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Te gustaría llevar el incienso esta mañana y que vayamos juntos a reverenciar al dios? El jovencito la miró atónito, con el rostro radiante, y Habsepsud le dijo que la esperara fuera del recinto. Cuando ella y Semud se quedaron solos, se dirigió a él con irritación. —Ha sido muy descuidado, y también Japuseneb fue muy poco prudente. —Conozco tus pensamientos, Semud, tanto como los de Japuseneb, Nes y el resto. —Tampoco ignoro la avasallante impaciencia de Tudmes, su decisión de dominarme y derrocarme. Pero no toleraré ningún asesinato. Es la última vez que te lo digo. Si llego a descubrir que estás implicado en un complot de esta naturaleza, te haré disciplinar como si fueras un delincuente común. Tudmes es de mi propia sangre. No permitiré que nadie le haga daño. —Entonces, al menos alejadlo de aquí. ¿Para que hurda sus intrigas a mis espaldas? —No. —¿Por qué me trajiste a esa criatura? ¿No podrías haberte ocupado tú mismo de él? —Majestad, ¿puedo sentarme? Ella sintió sorprendida y se desplomó en una silla. Lo traje porque hoy, finalmente, un sacerdote web, asustado y cobarde, que no se animó a cumplir con su deber, debe afrentar el juicio de Amón. —No te comprendo. Semud sonrió con expresión cansada. Hace muchos años, yo también era un sacerdote hambriento que acudía por las noches a las cocinas del dios para robar comida. Y como este pequeño, fui testigo de un diálogo que no estaba destinado a mis oídos. Hapsepsud permaneció inmóvil y su cuerpo se tensó. A pesar de advertirlo, Semud no se detuvo. —Vuestra hermana, su Alteza Osiris Neferu Kebit, no murió a causa de ninguna enfermedad. Menena la hizo envenenar. Semud se sentía de pronto libre de un enorme peso, y en el silencio profundo que siguió, roto solo por la respiración entrecortada de Hapsepsud, se puso de pie y se acercó a ella. Hapsepsud palideció y de las sombrías profundidades de su mente, fue surgiendo un recuerdo muy lejano, vago y confuso. Apenas el fragmento de un sueño. Neferu, encarnada en el cuerpecillo del pobre corzuelo, prisionero, y Nebanún, de pie, con la llave en sus manos. ¿Pero se trataba en realidad de Nebanún? Yo quería ir a hablar con vuestro padre y relatarle todo como este sacerdote ha hecho hoy. Pero tuve miedo, porque pensé que el faraón deseaba que el plan se llevara a cabo. Mientras yo me debatía y me torturaba, los conspiradores le administraron el veneno, y Neferu murió. Los hombros de Hapsepsud se abatieron, y tras lanzar un suspiro, instintivamente, buscó su amuleto con las manos. Por fin. Por fin. He visto tu odio hacia Venena, y siempre quise conocer los motivos de tu miedo. Durante todos estos años yo misma he reflexionado sobre la muerte de mi hermana, y me he llenado de temor, a pesar de no poder entender el origen de esos sentimientos. Pero ahora todo resulta claro. ¿Así que crees que mi padre deseaba la muerte de su hija? El recuerdo saltó a la superficie y estalló. No era Nebanún, desde luego que no. Los ojos rojizos y asesinos del poderoso toro la horadaron dolorosamente. Sigo sin saberlo a ciencia cierta, majestad. Pero así lo creo. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo podría querer hacerle eso? Lo único que ella deseaba era que la dejaran en paz. Porque ya por aquel entonces veía la doble corona sobre vuestra cabeza, y si ella permanecía con vida, ¿quién la llevaría en este momento? Tudmes, vuestro marido, se habría casado con Neferú, y con el tiempo habría muerto a su vez, y hoy su hijo no os llamaría precisamente faraón. Habsepsud se llevó una mano al pecho y los ojos se le llenaron de lágrimas. Es así. Lo sé. Lo intuía. Cuando todavía era una criatura, el hecho de presentir vagamente este horror me provocaba pesadillas. Pero incluso ahora es algo difícil de sobrellevar. Habsepsud luchó por controlar la expresión de su rostro. Vete, Semud. Me alegra comprobar la confianza que me tienes, pero también estoy furiosa. Lo único que quiero en este momento es ir al templo y pronunciar mis plegarias con ese muchachito tan afortunado. En fin de cuentas, podría haberle cortado la garganta y arrojarlo luego al río, como él mismo dijo. Habsepsud le dedicó a Semud una escueta sonrisa. Él le besó la mano y partió a reunirse con los funcionarios que lo aguardaban en la sala de audiencias. Antes de que el invierno llegara a su fin, Habsepsud dispuso que se concertara el compromiso entre Tudmes y la resplandeciente Neferúra, e inmediatamente envió al príncipe y a sus tropas al norte para realizar maniobras. Pero se había asegurado de que quedara bien claro que se trataba sólo de un compromiso, y no de un matrimonio. De pie frente a ella en el salón del trono, con los brazos cruzados sobre el pecho, Tudmes esbozó una sonrisa despectiva. —Habéis empeñado vuestra palabra, majestad —le dijo—. Podéis enviarme de un extremo al otro del país, en toda suerte de misiones o expediciones, pero tarde o temprano debéis conducir a Neferúra al templo y dármela en matrimonio, pues ya no soy un niño. —No soy ciega —le retrucó Habsepsud. —Oh, Tudmes, ¿por qué te pones tan quisquilloso cada vez que tenemos que tratar algún asunto? ¿Acaso no te he prometido que un día este trono será tuyo? —Sí, pero no creo que tengáis intenciones de dármelo. Cuando era chico me inspirabais un sacrosanto temor, pero ahora prácticamente soy un hombre y continuáis cerrándome las puertas de la sala de audiencias, mi propio recinto, el lugar donde me corresponde sentarme, en mi calidad de faraón. Estoy convencido de que os proponéis colocar a Neferúra en el trono. Eres un necio si de veras crees lo que acabas de decir, y a pesar de ello propagas tus dudas a gritos por todo el palacio. ¿Qué me impide librarme de ti? Entonces Neferúra podría llevar la doble corona y casarse con algún general para darle heredero a Egipto. —No lo hacéis porque sabéis tan bien como yo que Neferúra es una mujercita dulce, suave y bondadosa, y por consiguiente carece de las condiciones necesarias para convertirse en faraón. —¿Y Merjet, entonces? A Habsepsud no le divertía el tema que estaban abordando. Tuvo que reconocer que las palabras de Tudmes encerraban una gran verdad. Neferúra no poseía esa ambición devoradora y ardiente que a ella la consumía a esa edad. Por mucho que Habsepsud la amara y deseara la corona para ella, casi con desesperación, Neferúra jamás tendría suficientes agallas para controlar a Tudmes ni a ningún otro despiadado joven noble que codiciara el reino. —Merjet. Tudmes lanzó una carcajada burlona. Está llena de desprecio y de rencor, y ya comienza a echarle el ojo a vuestros consejeros, como la ramera que es. Pero, ¿como faraón? Es tan poco profunda como el río en verano. Y vuestro Egipto no le interesa en absoluto. El muchacho se encogió de hombros y se aproximó a Habsepsud. —Aceptaré el compromiso siempre y cuando esté seguido de matrimonio. No tengo inconveniente en servir como soldado, pues disfruto ejercitándome con el arco, la lanza y el cuchillo. Y como veis afirmado con tanta frecuencia, soy joven todavía. Pero no lo posterguéis demasiado. —¿Olvidas con quién estás hablando? Yo soy Egipto, y si te doy una orden, debes obedecerla. No abuses de mi paciencia, Tudmes. Eres un muchacho necio y arrogante. Pero te perdono, porque tus días de instrucción todavía no han terminado. Si tu madre no te hubiese llenado la cabeza de tonterías mientras estabas a su cargo, podríamos haber trabajado muy bien juntos. Pero antes de que aprendieras a hablar, ya te inculcó un odio intenso hacia mí, y te resulta imposible ver más allá de tus rencorosas palabras. Tudmes ascendió las gradas del trono y se quedó de pie mirándola con fijeza. —Me habéis despojado de la corona y con ello violado la ley. Mi madre no tiene nada que ver con eso. Y con respecto a trabajar juntos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Acaso no soy ya capitán de asistentes y no seguiré escalando posiciones en el ejército que comandáis? No me afano y sudo en el campo de entrenamiento por vos, como todos vuestros súbbitos lo hacen obedeciendo vuestras órdenes. Cuando Tudmes hubo partido, Hapsepsud permaneció un rato sentada a solas, con la barbilla apoyada en una mano y la mirada perdida en la distancia. —¡Ah, Tudmes! —exclamó en ese recinto insólitamente, silencioso. —¿Qué no daría porque fueses mi hijo? 24. Esa noche, por primera vez, sintió el peso de los años. Mientras aguardaba a Semuto en la penumbra de su alcoba, se acercó el espejo al rostro y comenzó a examinárselo cuidadosamente en busca de una arruga, el asomo de algún pliegue, consolándose con la idea de que a los treinta años no podía pretender tener la misma cara que a los quince. Pero la mujer que la contempló desde la superficie azogada tenía la mirada límpida y clara de su juventud, y la piel más tersa e impecable que nunca. Entonces bajó la mirada y contempló su cuerpo desnudo, las piernas largas que terminaban en pies de minutos, el abdomen musculoso y flexible, los pechos gallardamente turgentes. —Es en mi mente donde descubro indicios de vejez —se dijo, colocando el espejo sobre la mesita y engaminándose al lecho. Tengo la cabeza llena de infinitas decisiones y políticas. Mis pensamientos están tan acalambrados y encorvados como los de una vieja hachacosa. Lo oyó acercarse a la puerta y detenerse. El guardia lo dejó pasar, y Hapsepsud lo miró también con nuevos ojos. Alto, con un cuerpo tenso y musculoso, por los ejercicios diarios con el arco y el carro. El rostro altanero y hoministiente. Los ojos oscuros rodeados de col. Los labios sensuales curvándose en una sonrisa cuando se inclinó para saludarla. Era todo un hombre. Lo había sido durante mucho tiempo, y ella lo había amado durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué esa súbita alarma ante la posibilidad de descubrirse alguna arruga alrededor de los ojos, algún pliegue encima del cinturón enjullado? Semud sintió enseguida su estado de ánimo, y no habló sino que se acercó a la cabecera de la cama y comenzó a acariciarle la frente acalorada para despojarla de las preocupaciones del día. Ella alzó los brazos y lo atrajo hacia sí, buscando sus labios con avidez. Pero esa noche, la satisfacción de su pasión no logró borrarle de la mente el rostro burlón de Tudmes en la sala del trono. Se durmió insatisfecha, rodeada por los brazos de Semud, pero sintiéndose agotada en cuerpo y alma. En la primavera, cuando Tudmes regresó del norte convertido en capitán de sección, Habsepsud volvió a alejarlo del palacio, enviándolo en esta ocasión a inspeccionar las guarniciones del desierto. Sabía que con ello hacía sufrir a Neferura, quien se despidió de su prometido con lágrimas en los ojos. Pero también ella percibía con alarma el sonido imperceptible pero casi audible del desmoronamiento de su poder, los cambios insignificantes que se operaban en la atmósfera, en la mesa y en las miradas de los hombres. Implacablemente ordenó al comandante de Tudmes que mantuviera ocupado al príncipe durante seis meses. Le habría gustado poder viajar a alguna parte, no importaba cuál, para alejarse de Tebas. El palacio se le había convertido en una presencia opresiva, un edificio vacío lleno de víboras sonrientes que la saludaban con reverencias. Acudió cada vez más seguido al templo, donde Amón la aguardaba en la oscuridad para compartir con ella los secretos de su mente inmortal. También iba a su propio templo día tras día, donde se arrodillaba frente a las estatuas de sí misma, su padre y el dios, como si así pudiera arrebatarles más poder, más tiempo. ¡Oh sí, más tiempo! En las profundas cavidades de las capillas y sobre los techos de las terrazas, sus sacerdotes entonaban cánticos ensalzando su belleza y su omnipotencia, y su música se derramó sobre ella como una lluvia de oro. Permaneció de pie en la segunda rampa y contempló hacia abajo la avenida que conducía el río. Pensó entonces en Mentujotep-Ra, cuyo templo había sido parcialmente arrasado para dar lugar al suyo. Mentujotep fue, como ella, un enamorado del misterio y la consagración de ese valle, y no había vacilado en mandar buscar al paraíso mismo, a la morada de los dioses cosas que embellecieran a su propia persona, y a Egipto. Prácticamente corrió hasta su litera, segura de pronto de haber descubierto por fin que Amón todavía no se mostraba del todo satisfecho con lo que ella le había ofrecido. Se encaminó derecha a la biblioteca del palacio, donde todos los rollos de papiro, nuevos y viejos, valiosos e inservibles, se encontraban prólijamente apilados en inmensos armarios de madera que tapizaban las paredes del recinto. El bibliotecario abandonó su cómodo asiento y se postró ante ella, azorado. —¡Punt! —farfulló Hapsepsud, mientras Nofret y sus criadas llegaban en tropel a la habitación detrás de ella. —¿Cómo decís, majestad? —¡Punt! ¡Punt! Búscame los mapas y escritos de Osiris Mentujotep-Ra, aquel que fue a Taneter, a la sagrada tierra de los dioses, y llévamelos a la sala de audiencias. Apresúrate. —Dugua enene. Llama a Semud y a Neesi. Neesi se encuentra adiestrando a los valientes del rey, majestad. Entonces, envíamelo cuando haya terminado. Salió como una exhalación y avanzó a la carrera por los corredores, mientras las integrantes de su séquito se esforzaban por no quedar rezagadas. Ordenó que despejaran el escritorio de la sala de audiencias. Necesitaba a Ineni, así que envió a Munnotpe a buscarlo a Karnak, donde el anciano arquitecto estaba supervisando su última obra. Grandes pórticos formados por pilares de piedra arenisca, flanqueados por estatuas de Hapsepsud. Ineni y el bibliotecario llegaron juntos, el primero con las manos y el faldellín cubiertos de polvo de piedra. Minutos más tarde apareció Semud, y los cuatro se sentaron alrededor de la mesa. Parecía un consejo de guerra. Hapsepsud apoyó las manos en el escritorio. —Muy bien —dijo. —Bibliotecario, ¿qué tienes para mí? —Muy poco, majestad —reconoció. —Vuestro ilustre antepasado sólo dejó un relato de su viaje, de una lista de las maravillas que trajo para el dios. —¿Algún mapa? —Algo que podría llamarse así. Por aquella época no hacían falta mapas, pues Egipto y Taneter comerciaban entre sí con frecuencia. —Por lo menos eso afirma la leyenda —la recordó Ineni. Durante muchos entis, el hombre de Punt no ha sido más que el reino de la leyenda de un cuento infantil. Pero antes de que los Ixos nos invadieran, ¿acaso nuestros barcos no hacían un servicio regular con las costas de Taneter? Terció Semud. Los antiguos monumentos abundan en pinturas que ilustran esos viajes. —Es verdad —asintió Hapsepsud. —Bibliotecario, ¿cuál es el producto más importante que podía obtenerse en Punt? El interrogado sonrió. —La mirra, desde luego. Hapsepsud asintió. —La mirra. La más sacrosanta de las fragancias. Una nueva visión me acosa, Semud. Veo los jardines de mi templo convertidos en un mar de hermosos árboles verdes de mirra. Su fragancia se elevará hasta mi padre Amón, y entonces se sentirá satisfecho conmigo. Semud se echó hacia adelante. —A ver si os entiendo bien, vuestra majestad —le dijo con gran atención. —¿Queréis decir que os proponéis montar una expedición para encontrar esa tierra santa? —Así es. Parece que lo has entendido perfectamente. Los Ixos ya no están entre nosotros y es hora de que volvamos a abrir la antigua ruta entre Egipto y Tanéter. Ambos se intercambiaron una mirada. —No lo sé a ciencia cierta —dijo lentamente Ineni—, pero he oído decir que queda muy muy lejos. Cabe la posibilidad de que los barcos no regresen. —Zarparán y regresarán —afirmó ella categóricamente—. Mi padre ha hablado. Tendremos mirra, y las generaciones venideras recordarán siempre quién devolvió Tanéter a Egipto. En ese momento entró Neesi al salón, todavía acalorado y sudando por el sol que se abatía sobre el campo de entrenamiento. Entregó su arco y su lanza al guardia, apostado en la puerta, saludó con una inclinación y se sentó junto a Habsepsud, como era su derecho. —Os ofrezco mis excusas por la tardanza—, dijo. —¿Necesitáis el sello, majestad? Ella le relató sucientamente el proyecto y tomó el desteñido mapa de manos del bibliotecario. Después de despedir al anciano funcionario, desplegó el rollo sobre la mesa para que todos pudiesen ver los trazos muy finos dibujados en él. Neesi sacudió la cabeza. —Mi madre me habló de esa tierra fabulosa, pero no conozco a ningún hombre que haya estado en ella y regresara para contarlo. Dijo que era un paraíso celestial del cual descendían los dioses. —No cabe duda de que los dioses vinieron de allá —dijo Habsepsud—, pero no se trata de un reino ubicado entre las nubes. Mentujotep pudo encontrarlo y llegar hasta él, y nosotros también lo haremos. Permanecieron con los ojos fijos en el mapa, como hipnotizados. —Nos tomaría muchos meses —dijo Ineni. En el fondo pensaba que se trataba de un proyecto irrealizable, y le lanzó una mirada a Semut, pero éste se encontraba absorto en sus reflexiones, mientras con los dedos seguía los contornos de las líneas dibujadas en el rollo. Los ojos de Neesi brillaban con una extraña luz. Habsepsud aguardó hasta que los demás hubiesen tenido tiempo de meditar sobre el asunto. —Semut, te eximo de las tareas que tienes para conmigo —le dijo. —Pues quiero que tú comandes la expedición en mi nombre. Neesi, tú también serás de la partida. Por el momento, Tauti será el portador del sello real. Llevaos el mapa y estudiadlo. Conversad con el bibliotecario, y luego venid a verme con un plan concreto. Puedo daros cuantos barcos queráis, y si fuera necesario, construirlos especialmente. Pongo mis diques a vuestra disposición. ¿Alguna otra pregunta? Los asistentes sacudieron la cabeza con aire vacilante, un poco aturdidos por el repentino viraje que había tenido lugar en su rutina cotidiana. Con gesto perentorio, Habsepsud despidió a todos, excepto a Semut. Cuando estuvieron solos, Habsepsud se volvió hacia él. Estaba sentado e inmóvil frente a la mesa, con los brazos apoyados sobre la superficie y una expresión reservada en el rostro. —¿Y bien? —le preguntó. —No lo apruebas, eso es evidente. ¿Cuál es el problema? —Creo que es una empresa grandiosa y que os acarreará grandes honores, pero no quiero participar en ella. —¿Quién organizará y controlará al personal del palacio durante mi ausencia? Y con Nesí también ausente, ¿quién comandará a vuestros escoltas? Majestad, os imploro, envíad a otros. En Tebas hay muchos marinos capaces. —Lo que tratas de decirme es que no quieres dejarme indefensa, ¿no es así? dijo con una tenue sonrisa. —Lo que dices es cierto, desde luego. Y tú, Inésí, sois mi mano derecha y mi mano izquierda. Pero tengo otras manos, Semut, infinidad de ellas, y este viaje es un asunto muy importante para mí. Quiero que la empresa tenga éxito, y sólo podré asegurármelo enviando a lo mejor que Egipto puede brindar. —¿Y qué ocurrirá con Dudmes y sus secuaces? ¿No teméis que al estar ausentes Nesí y yo, probablemente por muchos meses, traten de imponerse? —No lo sé, pero es tiempo de que lo averigüe. Siempre me queda la posibilidad de mantener atareado a Dudmes en los rincones más apartados del país. —Te he agobiado con responsabilidades durante mucho tiempo, Semut. ¿Cuánto hace que no te tomas un día libre para salir a caminar o pasear, o simplemente tenderte en tu esquife? —El ocio no me atrae —respondió con tono duro. —Permitidme que os diga, Majestad, que es una locura que alejéis a vuestros hombres leales precisamente en un momento en que está en juego vuestro destino. —De manera que es así como lo ves. No soy sólo yo. Día a día, Dudmes se vuelve más fuerte y más desfachatado en sus osadías. —Permíteme quedarme, Habsepsut. Me necesitas. Sería sin duda un triste faraón si me viera obligada a ocultarme de por vida detrás de las anchas espaldas de mis funcionarios. Le contestó serenamente. —Y si el momento tan temido ha llegado, como tú pareces creerlo, entonces más me valdría morir. Jamás seré un figurón carente de autoridad, Semut. Una hermosa cáscara vacía que alguna vez encerró dentro de sí la totalidad del poder. —Vete como te lo he ordenado. Y no temas. Cuando regreses, me encontrarás todavía aquí. Semut reprimió la airada respuesta que habría deseado darle y se puso de pie. —Estoy a vuestras órdenes —dijo cortesmente. —Iré entonces. —Cambiaré ideas con Neesi y calculo que en pocos días más os daremos noticias del proyecto. —Espléndido. Me siento muy satisfecha. Semut le hizo una reverencia y partió deprisa. Habsepsud mandó llamar a su portador de abanico y a Nofred, y mientras los esperaba, trató de imaginar cómo sería su vida sin Semut. Sabía que tenía razón al decir que era imprudente enviarlos lejos en un momento en que ya no parecía aferrar el callado y el desgranador con la misma firmeza que antes. Por un momento sintió la tentación de cambiar de idea, de llamarlo de vuelta junto a ella, pero no lo hizo. Quería comprobar la veracidad de sus propias palabras. ¿Seguía ella controlando Egipto o era Semut quien lo hacía? Tamborileó los dedos contra la superficie de la mesa, con aire ausente, y el ceño fruncido. Si Semut permanecía en Egipto, seguiría años tratando de mantenerse en el poder y aferrarse a la corona, con las muñecas doloridas y los brazos cansados, azuzada por su implacable amor. También Tutmes se prendería de la corona y tiraría de ella con todas sus fuerzas, hasta que tal vez terminara por partirse en dos, como antiguamente, una corona dividida, un reino dividido. Nofred entró a la habitación y después de saludarla, se quedó esperándola. Habsepsud suspiró y se puso de pie. Era preciso que Semut se fuera aunque se llevara con él todas las risas, la alegría y la seguridad. Ella debía someterse a esa última prueba a solas. Si Semut volvía y encontraba todo igual que cuando había partido, si regresaba y no la encontraba. Habsepsud meneó la cabeza y abandonó el recinto con la barbilla bien erguida. Veinticinco. Tardaron cuatro meses en construir los cinco barcos y equipar la expedición. Semen, el hermano de Semut, fue el encargado de conseguir los abastecimientos. Habsepsud le había recomendado que llevara lino, armas y otros productos para hacer trueque, y día tras día se dedicó a confeccionar listas, reunir las provisiones y luego verificarlas. Menk le había rogado a Habsepsud que le permitiera participar en la expedición, pero ella rehusó y lo nombró su escolta personal durante la ausencia de Neesi. Ambos acudieron juntos con frecuencia a los muelles para asistir a la carga de las bituellas. Ella, Neesi y Semut habían pasado muchas horas inclinados sobre un único mapa que quizá les indicara el camino hacia ese país misterioso, hasta que por fin, cierta tarde Semut volvió a enrollarlo y se lo metió debajo del cinturón. Navegarían hacia el norte, en dirección al delta, aprovechando la corriente del Nilo. Luego se desviarían hacia el este y se dirigirían hacia el Mar Rojo, por el canal construido por sus antepasados. Hacia el norte no había nada, sólo un vasto océano, así que enfilarían rumbo al sur, abrazando la costa este. Desde el momento en que las proas de los barcos apuntaran hacia el canal, se encontrarían navegando en aguas desconocidas, sin otra guía que los relatos legendarios. Neesi pasó mucho tiempo sentado pacientemente junto al anciano bibliotecario, escuchando una y otra vez, de sus labios, los relatos de Taneter, tratando de grabarse en la mente los detalles que podrían resultarle útiles. Semut y Japuseneb deambularon sin cesar por los jardines del templo, delineando la política que Japuseneb habría de seguir, esforzándose por avizorar el futuro, lo que los meses venideros les depararían, esbozando sombrías estrategias por si llegaba a surgir la necesidad de echar mano de ellas. El verano había llegado a su fin y en lo alto de las montañas del sur, Isis derramó la lágrima que se expandiría y multiplicaría hasta convertirse en una benéfica inundación que arrastraría las naves de Tebas hacia lo desconocido. Semut se despidió de Takaet el día antes de la partida. Se sintió muy apesadumbrado, pues sabía que la extrañaría y pensaría mucho en ella. Takaet se le colgó del cuello llorando desconsoladamente y suplicándole que no se fuera. Semut le pidió a su hermano que se ocupara de su bienestar y le entregó el rollo de papiro que contenía las palabras que convertirían a Takaet en una mujer libre, y le harían heredar sus bienes materiales en el caso de que él no regresara. Mientras avanzaba por los corredores de su casa y sus hermosos jardines, los sollozos de Takaet lo persiguieron. Pero él no miró hacia atrás. Estaba firmemente decidido a regresar, aunque para lograrlo tuviera que hacer el trayecto arrastrándose de rodillas. Tenía la absoluta certeza de que volvería a sentarse debajo de sus psicomoros y jugar a los dados con Takaet. En cambio, no estaba tan seguro de encontrar al faraón aguardándolo. La noche previa a la partida, Semut permaneció tendido muy quieto junto a Hapsepsud en la penumbra de su alcoba. Habían hecho el amor tierna y calladamente, como si fuera la última vez. Semut no podía descubrir en su interior ningún pensamiento o pálpito optimista que le brindara un atisbo de esperanza. En el silencio de esa noche que transcurría vertiginosamente, atormentado por sus pensamientos, acunó en sus brazos a ese ser tan querido. Los caprichos, los sueños, la perspicacia, la política pacifista y el profundo amor a Egipto de Hapsepsud, eran en ese momento para Semut una maraña absolutamente indescifrable, que tal vez sólo el dios estaba en condiciones de comprender. Cuando llegó el día y la oscuridad abandonó el dormitorio con una repentina y cruel inconstancia, ambos se levantaron y Hapsepsud se arrodilló ante él y le besó los pies. Al incorporarse y abrazarlo, le susurró. «Que el dios dé firmeza a la planta de tus pies». Fueron las únicas palabras que intercambiaron en toda la noche, palabras de despedida. Semut la besó con inmensa ternura y la dejó ir. En el muelle, los marineros, soldados, ingenieros y diplomáticos que integrarían la expedición se encontraban ya cargando sus pertrechos. Los ciudadanos de Tebas se iban acercando al río para ver zarpar las naves. Semut se dirigió a los aposentos de Menk, donde se bañó, se cambió el faldellín y las sandalias y se colocó un sencillo casco marrón de cuero sobre la cabeza rápida. Mientras deambulaba entre el dormitorio y el cuarto de baño, aprovechó para darle toda clase de instrucciones y recomendaciones a su decepcionado amigo, hablando casi sin parar hasta que fue hora de partir. Precedido por sus mensajeros y seguido por Takaet y el resto de las esclavas, Semut caminó lentamente por la ciudad hacia el muelle, donde Neesi ya se encontraba a bordo del primer barco. En la rampa estaba Hapsepsud, demacrada, ojerosa y ataviada con las vestiduras de su coronación, pues se trataba de un evento solemne. Junto a ella, los sacerdotes habían instalado la estatua de Amón en su barca de oro. Muy cerca del dios se encontraban Japuseneb y los demás sacerdotes, envueltos en una nube de incienso. También Tutmes flanqueaba a Hapsepsud y contemplaba impasible la multitud y el río. Semut y su séquito lo saludaron con una reverencia y él ascendió a la nave por la rampa. Saludó a Neesi rápida y fríamente, todavía no repuesto de la desagradable sorpresa, de ver a Tutmes allí, de vuelta tan pronto de su recorrido por las guarniciones del sur. Al cabo de un rato después de que Semén, con las listas en la mano y su escriba trotándole detrás, terminó de recorrer cada barco para la verificación final, dirán comienzo los sacrificios a Amón y a Ator, diosa de los vientos. Luego las velas se hincharon y las abarrotadas embarcaciones comenzaron a avanzar hacia la corriente. La multitud rompió en vítores que Semut casi no oyó, sacudido por una repentina y violenta premonición. Sus ojos buscaron los de Hapsepsud, en un postrero estallido de pesar. Tenía el rostro sereno bajo la corona roja y blanca, que resplandecía el sol, pero la mirada de sus enormes ojos oscuros le hablaba de su amor y de sus sufrimientos, y él no pudo apartar la vista de ellos. Las aclamaciones se hicieron más débiles y los oídos de Semut comenzaron a llenarse con el sonido del viento, el chasquido de las sogas y el aletear de las velas. Mucho después de que Tebas se hubiera perdido de vista, Semut seguía viendo a Hapsepsud, de pie en el muelle, erguida y arrogante, mientras el viento hacía que el faldellín le golpeara los muslos y tirara del manto que cubría sus delicados hombros. «Son un espectáculo de gran belleza. Parecen cinco aves blancas que levantan vuelo hacia parajes desconocidos», comentó Tutmes, acercándose a Hapsepsud. «Me pregunto si alguna vez regresarán». Ella se sobresaltó y giró lentamente la cabeza para mirarlo, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Trató de encontrar alguna huella del sarcasmo que siempre tenía sus palabras, pero Tutmes lo había dicho con tono inocente y una sonrisa cordial en los labios. «Supongo», pensó Hapsepsud, «que está convencido de que ahora puede ocultar sus propósitos tras un aparente afecto por creerme privada de todo apoyo». «Por supuesto que regresarán», respondió. «Amón los ha enviado, así que él se encargará de protegerlos y de traérmelos de vuelta». «Ah», ronroneó él. «Pero, ¿cuándo?» «Tardarán alrededor de un año en llegar a Punt». «Ya lo sé. Si es que Punt existe. ¿Lo dudáis?» «En realidad no. Lo que pasa es que también yo, Tutmes, como tú mismo, tengo momentos de fugaz vacilación». «Me parece que ya no podéis daros ese lujo», dijo el muchacho con un destello de su habitual hostilidad. «¡Oh, Tutmes!», exclamó Hapsepsud con una carcajada. «¿Crees acaso que me propongo pasar los próximos meses encerrada en la penumbra, llorando la ausencia de Semud?» «Soy faraón, y es mucho el trabajo que me espera». La barca sagrada comenzó a desplazarse lentamente de regreso al templo, así que abandonaron el muelle y la siguieron. «Tal vez vos tengáis mucho trabajo, pero...» «¿Y yo?» «Me he pasado los últimos tiempos entre maniobras, marchas e inspecciones, y ya estoy harto de ese tipo de vida». «Basta de instrucción para mí. Miradme, Hapsepsud. Casi tengo diecisiete años. Asignadme un puesto en la corte». Ella sacudió la cabeza vigorosamente. «¿Me crees tonta o loca? ¿No te parece que estás abusando de mi clemencia, Tutmes? He consultado a los generales, y todos insistan en que te nombre comandante. Parece que te consideran un brillante estratega. Así que, a partir de este momento, eres comandante». «¿Y qué se supone que puede hacer un comandante en tiempos de paz?» «Dijo con aire despectivo. ¿Reparar sus arneses y ilustrar sus armas?» «Haz lo que se te antoje. El ejército te pertenece, como príncipe heredero que eres». «Te aseguro que en sus filas tengo infinidad de tareas para encomendarte. Escoltar caravanas, disciplinar a los evasores de impuestos, y desde luego proseguir con la inspección de guarniciones». «Vaya perspectiva. Un manso comandante conduciendo a un manso ejército para un manso faraón, que ni siquiera lo es». Habsepsud se frenó de golpe en mitad del sendero y giró hacia él. Lo aferró del brazo y le clavó las uñas en la piel. «Te prevengo, Tutmes», dijo en voz baja. «Obedéceme o lo lamentarás. Mil veces pude haberte matado. No lo olvides nunca». «Y ya que estamos, quiero que entiendas bien que, como comandante, estás directamente bajo mis órdenes. Por lo menos yo he participado en acciones bélicas, cosa que tú no has hecho. Si llego a enterarme de que has conducido a tus tropas fuera de los límites de Egipto, te haré encarcelar, y dispersaré tus tropas asignando a los hombres a las demás divisiones». «¿Está claro?» El muchacho no hizo ningún intento de liberarse, y ambos se fulminaron con la mirada. «Sí, está muy claro», dijo. «Yo veo con claridad muchas cosas que os negáis a aceptar, faraón. Es hora de que abráis bien los ojos». Habsepsud lo soltó, y Tutmes se alejó caminando con furia, todavía con las marcas blancas de sus uñas en el brazo. Dos meses más tarde llegaron noticias al palacio de que la flota había llegado al delta y se preparaba para penetrar en el antiguo canal. Habsepsud ordenó que se ofrecieran más plegarias y sacrificios y escuchó ansiosamente el informe leído por Anem. Casi le parecía verlos flotar silenciosamente sobre los yermos ardientes en dirección al gran mar. Con la mirada de Tutmes fija en ella, tomó la carta personal que Semud le enviaba y fue a su dormitorio, donde rompió el sello y devoró sus palabras con una punzada de dolor. Le decía que estaba bien y que todo se desarrollaba según sus deseos. Encontraron el canal en un estado bastante deplorable, así que tuvieron que empuñar los remos y avanzar con gran cautela. Semud le recomendaba que aprovechando la época de la inundación en que los campesinos estaban ociosos enviara un equipo de trabajadores al norte para reparar esos muros semiderruidos. Le hablaba de la vida salvaje y de la belleza de los atardeceres en el desierto. Al final de la carta daba rienda suelta a su nostalgia y afirmaba que su anhelo por ella era tan intenso como el de sus marineros por agua en las horas más abrasadoras del día, y que su alma clamaba por estar a su lado. Habsepsud guardó la misiva en su caja de marfil, junto a las chucharías y recuerdos de toda su vida, y fue al templo. Allí se postró un buen rato ante el dios y le suplicó que le concediera fuerza para sobrellevar los meses venideros y salir ilesa. Le pidió que bendijera a los barcos, le imploró que pusiera freno a las pretensiones de Tutmes. Cuando finalmente se puso de pie, se obligó a desechar las dudas que abrigaba en su interior, y se encaminó a la sala de audiencias, donde Meng, Tauti y Usheramun la aguardaban en el resplandor de otra tarde tórrida. Neferura apareció en sus aposentos cierta noche, mientras sus criadas la preparaban para acostarse. La muchacha entró sin anunciarse y se le acercó deprisa, y sus pies descalzos no resonaron al apoyarse sobre el suelo dorado. Habsepsud le hizo señas a Nofred de que dejara el peine, colocara su bata de dormir sobre la cama y abandonara la habitación. Neferura quedó de pie frente a su madre y le hizo una reverencia. Estaba cubierta por un velo blanco transparente que permitía apreciar sus delgadas caderas y sus incipientes pechos, y usaba un collar de oro con incrustraciones de trozos cuadrados de amatista. Una cinta trenzada de color blanco y dorado le rodeaba la frente, pero no llevaba ningún afeite en el rostro, y sus ojos negros vacilaron al cruzarse con los de su madre. Habsepsud le sonrió y le ofrecía una silla, pero Neferura permaneció de pie, con la vista baja y las manos nerviosamente entrelazadas bajo sus diminutos senos. «¡Qué sorpresa tan agradable!» exclamó Habsepsud. Atareada con los preparativos de la expedición, había visto poco a su hija, aunque sí se había mantenido en contacto con el tutor de la niña, como lo hacía todas las semanas, para que la tuviera al tanto de sus progresos. Algunos meses antes, Pennekep le había recomendado que no obligara a su hija a someterse a un entrenamiento militar, pues tenía un físico demasiado frágil. En aquel momento, Habsepsud sufrió una gran decepción, pero coincidió en que nada debía poner en peligro la salud de la heredera del trono. Con preocupación observó el juego de las luces de las lámparas sobre esa pequeña figura. Las vacilantes llamas destacaban sus piernas largas y delgadas, y sus hombros afilados. No sabía bien por qué, pero en los últimos tiempos Neferura siempre le ponía los nervios de punta. «¿Cómo has pasado el día? ¿Parada al sol viendo los ejercicios de destreza de las tropas?» Le preguntó a Neferura con cordial tono de broma, pero su hija no rió. «Madre, quiero hablarte de Tutmes». Habsepsud suspiró. «¿Acaso no parecía ser ese el único tema del momento?» Se sentó en la silla, resignada. «Habla entonces. Sabes bien que siempre puedes confiarme tus pensamientos. Hace mucho tiempo que estamos prometidos, a pesar de lo cual no haces nada que indique que piensas conducirnos al templo. ¿Por qué lo postergas tanto? ¿Acaso has cambiado de opinión?» Habsepsud buceó los ojos atribulados y suplicantes de su hija. «¿Te envió Tutmes para que intercedieras en su favor?» «No. Estuve con él al mediodía, y comimos juntos, pero no hablamos mucho». Se ruborizó y bajó la vista. «Nunca es muy comunicativo conmigo». «¿Realmente lo amas, Neferura?» Ella asintió con vehemencia. «Sí. Lo he amado desde que recuerdo. Quiero casarme con él, y tú nos has comprometido en matrimonio. Pero el tiempo pasa, y yo no hago otra cosa que esperar. Los dos sois todavía tan jóvenes. Apenas tenéis diecisiete años. ¿No puedes esperar un poco más? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Qué edad tenías tú cuando te prendaste del mayordomo Semut? Oh, madre, estoy cansada de ser un muñeco que tú manejas y usas según tus conveniencias. ¿No me permitirás nunca ser yo misma y casarme con Tutmes?» Las palabras de su hija le provocaron una sacudida. «¿Realmente soy tan dura con ella?» Pensó consternada. «¿Estaré perdiendo todo, incluso el amor de mi querida Neferura?» Se puso de pie y rodeó con un brazo los delgados hombros de la muchacha, que se tensaron bajo su roce. «¿Esa es la imagen que tienes de mí, Neferura?» «¿Sabes lo que significa casarse con un príncipe heredero, sobre todo con uno como Tutmes?» Neferura se libró del brazo de su madre con una sacudida desafiante. «Por supuesto que lo sé. Y también sé que el motivo por el que dilatas mi matrimonio es que temes que al casarme con Tutmes, sus derechos quedarán inmediatamente legitimados, y podrá entonces derribarte del trono de Horus». «Correcto». «Y no te quepa la menor duda de que eso es precisamente lo que haría. Tú crees conocerlo, Neferura, porque lo amas. Pero yo lo veo con los ojos del reino. Lo conozco desde que nació, y he visto cómo lo crió su intrigante madre. Por eso te digo que si te casas con él, será como si firmaras mi sentencia de muerte». «Lo siento, pero así son las cosas». «No te creo. Tutmes será todo lo rebelde que quieras, pero no es inhumano ni cruel». Habsepsud regresó a su silla y se desplomó abatida, apartándose el cabello de la cara. «Lo que te digo es cierto, y no puedo correr ese riesgo. Lo lamento de veras, Neferura, pero jamás te casarás con Tutmes». «Entonces yo misma lo conduciré al templo». Sus ojos echaban chispas, con una violencia heredada de la misma Habsepsud. Pero luego se cubrió la cara con las manos y se volvió para abandonar la habitación. «No, no podría hacerlo. Jamás permitiría que él te hiciera eso, madre». Neferura se detuvo, regresó y se detuvo junto a la mesa donde se apoyaba la pequeña corona con la cobra. «No sé si sabes que no deseo ser faraón, porque eso es lo que anhelas para mí. ¿No es verdad?». «Preferiría mil veces seguir siendo princesa durante toda mi vida. Preferiría que me dejaras en paz, como Osiris Neferu Kebit». «No podrías», le sugirió con desesperación, «permitir que nos casáramos y luego nombrar a Tutmes visiro monarca de algún rincón de Egipto. Viviríamos lejos de Tebas y de ti, y entonces no correrías ningún peligro». «Mi pobre Neferura», dijo tiernamente Habsepsud. «¿Durante cuánto tiempo crees que se resignaría Tutmes a gobernar un pequeño gnomo teniendo la posibilidad de regir los destinos de su reino? Dame otro año más, uno solo, y entonces os llevaré ambos al templo. Te lo prometo». «No, no deseo ser la causa de tu muerte. Tal vez no llegue a ese extremo. Dentro de un año, Tutmes comprobará que no soy una amenaza para él, y me dejará vivir en paz». Neferura rompió a reír y se acachó para besar a Habsepsud en la mejilla. «Oh madre, jamás te das por vencida, ¿no es así? El poder es tu vida misma, el poder y Egipto. Para ti, con frecuencia ambos son una misma cosa». «¿Qué me dirás cuando expire ese plazo? ¿Te irás a gobernar un gnomo y dejarás a Egipto en manos de Tutmes? No lo creo. Y tampoco lo cree él. Sé que no me ama, pero no me importa. Seré una buena esposa para él». «De eso estoy segura. Dentro de un año». «Para ese entonces, Semuta estará emprendiendo el viaje de regreso». Neferura volvió a reír, luchando por no llorar. «Odio ser hija principal, madre. Odio esto», dijo, tomando la pequeña corona. «Odio los planes que tienes para mí, y odio las necesidades del Estado que me apartan de Tutmes. Que Merjet sea la hija principal». Neferura, la codicia de Merjet terminaría por despedazar al país si alguna vez se convirtiera en faraón. Y bien que lo sabes». Estuvo a punto de decirle a su hija que Tutmes jamás le habría puesto los ojos encima si no hubiese sido la hija principal. Pero la desdicha que vio en el rostro perturbado de Neferura la hizo callar. «Oh Amón», suplicó para sus adentros, «¿Por qué no me concedisteis una hija fogosa y un hijo altivo y capaz? ¿Qué será de mi vida, mi sangre, mi Egipto, cuando los abandone para extender a la barca sagrada?» «Sí, lo sé», asintió Neferura, mirando a su madre. «Preferiría ver a Tutmes con la doble corona saber que existe la menor oportunidad de que ella ascienda al trono». «También yo», dijo Hapsepsut. «No lo odio, Neferura. Lleva mi misma sangre real, y siempre lo he tratado con afecto. Pero no permitiré que me despoje de la corona mientras yo siga con vida, lo juro. No es suya y jamás le ha pertenecido. Como encarnación de Amón, la corona es y será siempre mía». «Pero cuando tú ya no estés, madre, ¿qué ocurrirá entonces? Pues en ese momento, si tú lo deseas, será de Tutmes». «Yo no la deseo». «Lo lamento de veras». Hapsepsut se quedó mirando a su hija mientras ella la saludaba con una inclinación y abandonaba sus aposentos, cerrando suavemente la puerta tras de sí. No llegaron a Tebas más noticias de la expedición y Hapsepsut se resignó a esperar con paciencia. Pensaba con frecuencia en Semut y Neshi, surcando aguas desconocidas. A medida que los meses fueron transcurriendo, trató de imaginar los bronceados por el sol, encallecidos, navegando sin tregua. Pero por algún motivo esa imagen la perturbaba, así que se sumergió en sus tareas cotidianas. Las fiestas del dios y el aniversario de su aparición llegaron y se celebraron con los habituales festejos, y Hapsepsut inició su trigésimo quinto año de vida con la misma vitalidad que cuando acababa de cumplir veinte. Pero Tutmes y sus secuaces la acosaban como perros rabiosos, y debió apelar a todo su autocontrol para no derrumbarse y huir de ellos, para no abandonar Egipto y correr a ocultarse en alguna parte. Cierta noche, el terrible odio que bullía en las penas de Tutmes se transformó en un devorador deseo de poseer a esa mujer, que conducía su carro como un hombre, y podía regir la vida de quien se le antojase. Mentalmente la vio avanzar contoneándose con los faldellines ridículamente diminutos que siempre usaba. Vio proyectarse sus pechos por entre los pesados collares de oro que solía ponerse. Vio sus ojos observándolo sin cesar. Tenía diecisiete años. Toda su vida la había odiado y la había admirado. Ahora sentía algo más, algo nacido de su inquieta, creciente y enloquecedora insatisfacción. Fue como si dentro de él se hubiese abierto un nuevo canal por el que corría su propia sangre, mezclada con la misma fiebre que había afligido a su padre, y que también había alcanzado a Semud, Japuseneb y cientos de otros hombres obligados a compartir su presencia en el ejercicio del poder. El hecho de descubrir ese nuevo sentimiento lo desconcertó y lo enfureció, a su vez, y casi sin darse cuenta abandonó el palacio en que vivía, y que Habsepsud había hecho construir para él en el otro extremo de sus jardines, y echó a andar hacia la residencia real. En el camino tropezó con un grupo de guardias que, luego de someterlo a un breve interrogatorio, lo dejaron pasar. El ritmo de su marcha se aceleró, y de pronto se convirtió en una carrera. Vio a lo lejos las luces de los aposentos de Habsepsud titilando alegremente, y dobló por la amplia avenida festoneada de imponentes árboles. No entró en el palacio por la sala de banquetes, sino que tomó un atajo y llegó a la puerta misma de los departamentos del faraón. Un miembro del ejército de su majestad le interceptó el paso. Salud, príncipe heredero. Es una hermosa noche. ¿Deseáis tener audiencia con el faraón? Tutmes asintió. ¿Está en sus aposentos? Así es. Podéis pasar. Tutmes franqueó la puerta y avanzó lentamente por los corredores desiertos, con andar cauto, pero con una sonrisa en los labios, y el cuerpo ardiendo. Cuando llegó a las enormes puertas dobles de Habsepsud, nuevamente dos guardias se interpusieron en su camino. El heraldo se puso de pie y lo saludó. Salud, príncipe heredero. Salud, Duae Nene. ¿Sabes si el poderoso oro se ha acostado ya? Me parece que no, pero está a punto de hacerlo. Quisiera hablar con ella. Anúnciame. Duae Nene se escabulló en la habitación y poco después salió y le hizo un gesto de asentimiento a los guardias, quienes inmediatamente levantaron las lanzas y se pusieron en posición de firmes. Podéis entrar, dijo el heraldo, y Tutmes traspuso las puertas. Había estado allí antes, pero no con demasiada frecuencia. Para sus sentidos, excitados, fue como si de pronto el perfume de Habsepsud lo hubiese envuelto por completo. Todo rezumaba mirra, su cuerpo, el lecho, los cortinajes, incluso las paredes plateadas. En el otro extremo de la habitación la oscuridad luchaba con la llama de las lámparas, y logró divisar el vago contorno negro de copas de árboles del otro lado del balcón. Habsepsud estaba de pie junto al lecho con su bata de dormir, una suerte de velo blanco y sutil que le caía de los hombros hasta el suelo. Tenía la cabeza descubierta y su cabellera negro azulado, que le rodeaba el mentón, brilló bajo la luz cuando ella se volvió para mirarlo. Tutmes le hizo una reverencia y ella le devolvió el saludo, con una tenue inclinación de cabeza. —Buenas noches, Tutmes. Por cierto, que has elegido una hora bien extraña para tener audiencia conmigo. La sobresaltó el aspecto del muchacho. Parecía ofuscado y no le quitaba los ojos de encima. En el fondo de su mirada percibía un brillo extraño. Él se acercó con andar vacilante. —Majestad, deseo hablar con vos a solas. Tened la bondad de despedir a Nofret. Habsepsud meneó la cabeza. —Me parece que no deseo estar a solas contigo. No es mi intención ser descortés, pero no confío en ti. Nofret no se moverá de aquí. Tutmes extendió las manos en son de súplica. —No pienso haceros ningún daño. Habsepsud. Solo conversar. Si llegáis a sentiros en peligro, no tenéis más que llamar a vuestros guardias. Y Duwaenene está sentado junto a vuestra puerta, listo para pedir ayuda en caso necesario. —¿Me teméis acaso? —preguntó con un esbozo de sonrisa. —No, en absoluto. Pero por el bien de mi país no debo confiar en ti. Sin embargo, no soy una adolescente inexperta. Hizo una pausa mientras meditaba cuál sería su decisión. —Muy bien. Puedes irte, Nofret. Espera en tu habitación hasta que te mande llamar. Ambos permanecieron en silencio mientras Nofret, saludaba, se dirigía a la puerta y desaparecía sigilosamente tras ella. —Habla entonces. ¿Qué quieres? Era obvio que estaba impaciente por terminar con él de una vez para poder acostarse. Tudmes se quedó inmóvil durante un momento, indeciso, deseando correr hacia ella y estrujarla entre sus brazos. Por un instante se preguntó qué hacía allí, pero al verla sonreír y enarcar las cejas como para alentarlo a hablar, decidió acercarse. —¿No podríamos beber un poco de vino mientras hablamos? —preguntó. —¿Pensáis dejarme aquí parado? —Encontrarás vino a tu derecha y una silla junto al vino. —¿Realmente has venido solo a hablar conmigo, Tudmes? —Puede ser. Tengo algo que proponeros. Giró y se sirvió vino, que bebió de un golpe y volvió a llenarse la copa. —¿De veras? Has despertado mi curiosidad. Sigue hablando. El muchacho se sentó y escondió las largas piernas debajo de la silla. Habría deseado que también ella tomara asiento. —Iré derecho al grano, majestad, para no demorar vuestro descanso. Aquí va entonces. Habíamos quedado en que me comprometeríais con Neferura para que algún día yo pudiera gobernar. —Sí. Pero jamás me daréis a vuestra hija. Lo sé bien. En cambio, yo no. —Deja de tratar de leerme los pensamientos, Tudmes. —Ambos sabemos bien que ya casi soy un hombre. Cuando llegue a la mayoría de edad, me resultará fácil apropiarme de lo que me pertenece, y vos no tendréis manera de impedírmelo. —Es posible que tú estés convencido de eso, pero yo no. —En nombre de Amon, Tudmes, ¿qué estás tramando? —¿Por qué no podemos gobernar vos y yo juntos? Habsepsud se sentó lentamente sobre el lecho, con un cansancio súbito en los ojos. —Confieso que no alcanzo a comprender el hilo de tus pensamientos. Habla. —Es muy simple —dijo Tudmes. Podemos terminar con nuestras diferencias en un instante y quedar satisfechos ambos. Nos casaremos. Llevadme al templo vos misma, y yo tendré la doble corona y mis derechos al trono quedarán convalidados. Ella lo contempló atónita durante largo rato. Él le devolvió la mirada con unos ojos llenos de fuego que, pocos momentos antes, eran sólo puntitos de resplandor amarillentos. Tenía los dientes apretados y la mandíbula tensa. —¿Es una broma de mal gusto? En la habitación reinó por un instante un silencio total. —Nada de eso. Así no tendré que pasarme la vida esperando a que me deis a Neferura, y vos quedaréis libre del peso de vuestras responsabilidades, y ya no me temeréis. —No es así de simple —dijo ella. —No, en absoluto. Tu padre vino a mí, Tudmes, casi con las mismas palabras con que hoy intenta seducirme. Por ser joven e inexperta, consentí en acudir con él al templo, pero le di una corona sin valor y una autoridad inexistente. —No soy tan tonta como para creer que tú eres blando y maleable como lo fue él. Jamás podría gobernar sin tu constante interferencia. Al casarme contigo, inmediatamente dejaría de ser faraón y me convertiría nada más que en divina consorte, y ya no tendría sentido luchar contra ti, pues en la palma de la mano tendrías a Egipto. Y a mí. ¿Te asusta la idea de tratar de conseguir la corona por tus propios medios? ¿Consideras que mi poder no tiene límites? ¿Te sientes acobardado? ¿No puedes esperar algunos años más y entonces arrancarme el trono? Habsepsud se inclinó hacia delante. —Lo que pasa es que babeas por tener la corona ahora mismo, pero todavía me temes. Me temes tanto que no te atreves a tomar la iniciativa. Tutmes se puso de pie de un salto y con dos pasos estuvo junto a ella. —No tiene nada que ver con la corona —le gritó. —Si la quisiera, podría tenerla mañana mismo. —¡Mientes! —respondió Habsepsud sin perder la calma. —Todavía no estás listo para dar semejante golpe y lo sabes. —¿Por qué estás aquí, Tutmes? ¿Qué es lo que en realidad quieres? Él la aferró de ambos brazos y se los empujó detrás de la espalda y la apretó contra su cuerpo. —¡A ti! —dijo salvajemente. —Te quiero a ti, orgulloso faraón. Acometió contra su boca, pero ella forcejeó y apartó la cara. Tutmes le soltó entonces un brazo y le sacudió la cabeza para obligarla a mirarlo, mientras enlazaba brutalmente los dedos en su cabellera. —Mírame, Habsepsud. —Aulló. —Soy un hombre y tu amante está muy lejos de aquí. No permitiré que sigas provocándome y burlándote de mí. Te haré mía y no te atrevas a gritar, porque si lo haces te romperé el brazo como una rama podrida antes de que tus guardias acudan en tu ayuda. Le retorció el brazo y Habsepsud gritó. Tutmes la besó incrustándole los labios dentro de la boca y se apretó contra ella con tal fuerza que Habsepsud tuvo la sensación de que se le quebraba la espalda. De pronto percibió sabor a sangre. No sabía si la suya propia o la de Tutmes. En un estallido de furia enloquecida arremetió contra su cara con la mano, que le quedaba libre. Le rasguñó la mejilla y comenzó a golpearle la nariz, con lo cual él se vio obligado a aflojar el brazo con que la tenía aprisionada. En un abrir y cerrar de ojos Habsepsud le clavó los dientes en el hombro y él la arrojó de su lado aullando de dolor, momento que ella aprovechó para correr hacia el altar, tomar un soporte pesado de cobre para el tiríbulo y blandirlo amenazadoramente. Se tanteó la boca con los dedos y los vio teñidos de sangre. «No eres más que una perra loca», jadeó él mientras se restregaba el hombro y se preparaba a lanzarse nuevamente sobre ella. Habsepsud empuñó el soporte con ambas manos y lo hizo girar sobre su propia cabeza. «Si vuelves a ponerme las manos encima, te aplastaré esos sesos podridos que tienes». Grito. «No te acerques, mozalbete cobarde. Atacarme cuando estoy en defensa. Ahora están muy claras tus intenciones». «Pero tratar de asegurarte tu trono mediante una seducción tan torpe es algo que supera por completo tus posibilidades, cachorrito». Se miraron, echando chispas desde ambos extremos de la habitación, los dos temblando de furia y de agotamiento. Tudmes agarró la jarra de vino y se la llevó a los labios, bebiendo con desesperación hasta dejarla vacía. Se limpió la boca con ademán lento y se quedó mirándola, los brazos colgándole a los costados del cuerpo. Habsepsud seguía aferrando el soporte sobre un hombro, y con los ojos vigilaba cada uno de sus movimientos. «Lo lamento», dijo Tudmes ceremoniosamente. «No sé qué me ha pasado. Pero te equivocas si piensas que quiero apoderarme del trono de esta manera tan ruda». «Cuando entré en tu habitación esta noche, no tenía la menor intención de portarme así. Únicamente deseaba casarme contigo». «¿Únicamente?», repitió ella todavía jadeando. «¿Qué quieres decir con eso?». «Te amo», dijo Tudmes sin mirarla a la cara. «Te odio más que a nadie y te amo más que a nadie. Pero creo que de ahora en adelante dejaré de amarte y te odiaré más todavía». No eres más que una trampa artera y profunda, como mi padre pudo comprobar para su desgracia. No sabes lo que dices. A nuestro modo tu padre y yo nos amamos, y era feliz conmigo. Sería un enorme disgusto para él verte aquí de pie, con sangre en la boca y el brillo turbulento de la lujuria aún en tus ojos. Hablas de amor, pero ni siquiera sabes de qué se trata. A los diecisiete años el amor es un juego que consume el cuerpo, pero en el cual no interviene todavía el corazón. Por eso te perdono que te hayas lanzado sobre mí con semejante violencia. Por eso no te hago arrojar en prisión». «¿Amor? ¿Acaso significan algo para ti mis pensamientos, mis planes o mis sueños? Vete de aquí enseguida». Los labios de Tudmes esbozaron una sonrisa irónica. «Sin embargo, apuesto a que habría sido glorioso hacer el amor contigo. Eso no lo sabrás jamás. Incluso si decidiera recibirte en mi lecho, nunca te daría mi reino. Antes preferiría casarme con Semud, pues es un hombre hábil, sagaz y bien templado. Preferiría darle a él la doble corona». Bajó el soporte de incienso y lo colocó en su lugar junto al altar de Amón. «Todavía puedo tener hijos, Tudmes. ¿Quieres que me case con Semud y le dé un hijo a Egipto?». El muchacho dejó de respirar y se atragantó. Por mucho que le escrutara el rostro, no pudo descubrir si ella hablaba o no en serio. «¿Es tanto el odio que me tienes, Hapsepsut?». Preguntó. Ella se le acercó, le apoyó un brazo sobre los hombros y le hizo un par de caricias. «No te odio en absoluto. ¿Cuántas veces tendré que repetírtelo para que me creas? Tú mismo provocas mi cólera con tus bravatas y amenazas. ¿No te he prometido acaso que te daré Egipto algún día? Sí, cuando estés muerta. Si tu padre siguiera con vida, ¿tramarías contra él y confabularías para despojarlo de su divinidad? Desde luego que no. Él sería el faraón de acuerdo con la ley. Y yo también, pues yo soy la ley. Si llegas a convertirte en faraón a tu debido tiempo, comprenderás cabalmente lo que eso significa. No representa un salvoconducto para hacer lo que a uno se le antoje, sino una responsabilidad muy grande. Muy bien. Me escabulliré furtivamente de aquí como un chico travieso reprendido. De pronto Hapsepsud lo abrazó y él se aferró a ella por un momento antes de separarse. «Desearía que no fuésemos enemigos», dijo Hapsepsud con pesar. Tutmes le hizo una reverencia desmañada, abatido y avergonzado, y abandonó la habitación sin mirarla. Ella lo miró irse y luego se volvió, lanzando un suspiro de alivio. Le latían los labios y tenía un dolor intenso en los músculos de la espalda. Se lavó la cara antes de llamar a Nofred, mientras dentro de ella comenzaba a nacer una mezcla de remordimiento y miedo que el silencio de la habitación magnificaba. Sabía que Tutmes no volvería a hablarle jamás de amor, de confianza ni de afecto familiar. A partir de esa noche ella se vería obligada a vigilar sus espaldas durante el día y a apostar otro par de guardias en su puerta por la noche. En una noche fría y silenciosa de mediados de invierno, durante el mes de Choyac, Neferura apareció en la alcoba de Hapsepsud y permaneció de pie frente a su madre, con el rostro pálido y contraído por el dolor. Hapsepsud despertó sobresaltada al ver esa forma vaga inclinada sobre ella. Al comprobar que su madre estaba despierta, Neferura se dejó caer sobre el lecho y comenzó a llorar. —Tengo un dolor, madre, un terrible dolor aquí —dijo tocándose el lado derecho del abdomen. —No puedo dormir. Hapsepsud envió inmediatamente a Nofret a buscar al médico, se levantó y arropó a Neferura en su lecho. La muchacha gemía y se retorcía, y la frente se le empapó con un sudor que, al tocarla, Hapsepsud sintió viscoso y frío. Ordenó que encendieran las lámparas y atizaran el brasero. Miró el reloj de agua. Solo habían transcurrido tres horas desde que se había acostado. Nofret regresó con el médico, y mientras éste revisaba a Neferura, Hapsepsud hizo que Nofret le ayudara a vestirse. Se instaló en la pequeña silla junto a la cama y Neferura buscó enseguida su mano, y encogió las rodillas al sentir las punzazas de dolor. El médico se enderezó y tapó con las mantas ese cuerpecillo delgado. —¿Y bien? —le preguntó Hapsepsud con impaciencia. El médico meneó la cabeza. —Tiene una gran inflamación en la zona de la ingle y la piel está caliente al tacto. —¿Qué piensas hacer al respecto? —Puedo administrarle una solución de arsénico y adormidera para quitarle el dolor, pero no mucho más. —¿Le servirá de algo la magia? —Un hechizo podría surtir efecto. He visto este mismo cuadro antes en muchas oportunidades. A veces la hinchazón desaparece, pero luego vuelve a producirse. —¿Crees que se trata de algún veneno? —Ningún veneno podría provocar una inflamación como la que tiene su alteza. En ese sentido podéis quedaros tranquila, majestad. Ella asintió pero no le creyó. —Dale la droga entonces. Nofret, envía a Dubá en Ené en busca de los magos. Y quiero que Japusené venga inmediatamente. Nofret salió corriendo y el médico midió cuidadosamente la dosis de medicamento y le dio a beber la solución a Neferura en su diminuta copa de alabastro. La muchacha la bebió con esfuerzo a pequeños sorbos y se desplomó sobre las almohadas cerrando los ojos. Japsepsud habría deseado que se quedara dormida, pero ello no ocurrió. Cuando Japusené y los magos llegaron y le ofrecieron sus reverencias, Neferura seguía sacudiéndose de un lado a otro entre gemidos. Los recién llegados quedaron confungidos al verla. Japsepsud se puso de pie. —Tiene el cuerpo trastornado —dijo. —Se le ha hinchado la ingle y siente mucho dolor. Preparen un encantamiento para librarla del demonio que la posee. Mientras los magos intercambiaban ideas, Japsepsud ordenó que le llevaran una silla a Japusené, quien se sentó a su lado y observó a Neferura. —¿Esto es obra de Tudmes? —le preguntó en voz baja. —No lo creo. El médico lo niega rotundamente. ¿Por qué habría Tudmes de destruir un instrumento tan dispuesto a servirlo? Para él, Neferura sigue representando el trono de Horus. Los magos se adelantaron y rodearon el lecho, llenando el recinto con sus monótonos exorcismos. Japsepsud los oyó con desesperanza y su mente se retrotrajo a la muerte de Tudmes. Japusené permaneció inmóvil con sus ojos grises fijos en la princesa. Momentos después, cuando las drogas comenzaron a surtir efecto, Neferura se durmió, pero su sueño fue agitado. Sollozaba y balbuceaba moviéndose sin cesar en ese lecho de oro. La mano con que seguía aferrando a Japsepsud estaba caliente, la frente húmeda y fría bajo los dedos del médico. Alguien saludó con una reverencia y Japsepsud levantó la cabeza. Para su sorpresa comprobó que se trataba de Tudmes. Todavía llevaba puesto el faldellín de dormir. Y su cabeza rapada estaba descubierta, lo cual acentuaba aún más sus ojos oscuros y las facciones que lo asemejaban tanto a su abuelo. —¿Está muy enferma? —No lo sé —murmuró Japsepsud abatida. —¿Puedo quedarme? Escudriñó su rostro, pero sólo encontró en él la expresión cortés de una pregunta. Japsepsud indicó que le acercaran otra silla. Tudmes tomó asiento y se echó hacia delante, los codos apoyados sobre las rodillas y las manos colgando. El encantamiento prosiguió interminablemente como una monótona canción de cuna. Cada vez de vez en cuando el médico apartaba las mantas y palpaba la piel inflamada. La noche fue transcurriendo y neferura pareció calmarse un poco. Cuando llegó el amanecer, la enferma abrió los ojos y esbozó una leve sonrisa. —¿Tudmes? —susurró con la cara iluminada. Su prometido se arrodilló junto a la cama y le acarició el cabello. —Soy yo mi pequeña. Tranquilízate. No me apartaré de tu lado. —Ya me siento un poco mejor. El dolor ha desaparecido. El médico se aproximó inmediatamente. Cuando volvió a incorporarse, la expresión de su rostro era grave. —La inflamación ha desaparecido súbitamente —dijo. Japsepsud ordenó que los magos interrumpieran su letanía. En el bienvenido silencio que siguió, todos oyeron la respiración corta y superficial de neferura. Japuseneb intercambió una mirada con el médico, quien respondió a su pregunta muda con una sacudida imperceptible de la cabeza. Japuseneb volvió a mirar a neferura, quien en ese momento sonreía con embeleso a tudmes. Había colocado sus manos entre las del muchacho y cerrado los dedos con fuerza sobre ellas. —¿Estoy muy grave? —Quizás si le doy un buen susto a mi madre, nos permitirá casarnos —susurró neferura. La niña giró entonces la cabeza para sonreír a Japsepsud, pero ésta vio algo pavoroso en esos ojos desenfocados, con las pupilas dilatadas por las drogas. Percibió la sombra vacilante de la sala del juicio final. Saltó con un gemido y se inclinó sobre su hija. Neferura hipó una vez, sólo una, y lanzó un suspiro. Estaba muerta. Los ojos se le cubrieron inmediatamente de un velo vidrioso. La sonrisa se convirtió en una mueca sin vida. Tudmes liberó lentamente sus manos y se puso de pie. Nadie se movió ni habló. Los rayos del sol bañaban la habitación y las pavesas del brasero se apagaron, pero los presentes quedaron congelados, azorados por la rapidez con que la princesa había muerto. Un momento después, Tudmes saludó y salió del cuarto sin decir una palabra. Japsepsud se volvió a Japuseneb con las manos extendidas y suplicantes. Está muerta. Muerta. Exclamó con incredulidad. El sumo sacerdote tomó esas manos heladas y las calentó entre las suyas. Estas cosas pasan, majestad. Le dijo serenamente. Sólo los dioses saben por qué. Ella seguía contemplándolo fijamente como mirando a través de él. Todos se han ido. Todos. Volvió junto al lecho, se arrodilló y abrazó el cuerpo flácido de su hija. Regresa pronto, Semut. Murmuró en el cabello húmedo que se desparramaba enredado sobre la almohada. Ahora sí que me haces falta. Japuseneb la dejó acunando a su hija, meciendo suavemente su cuerpo, como el de una criatura, y se dirigió a la casa de los muertos para convocar a los sacerdotes Sem. No podía hacer otra cosa. Japsepsud sobrellevó los días de duelo estoica y fríamente, y Tudmes la dejó tranquila. Todas las esperanzas que había acariciado de fundar una dinastía de reyes del sexo femenino estaban basadas en Neferura, y con su muerte tuvo la sensación de que otro clavo de oro penetraba profundamente en el hermoso y enorme sarcófago de cuarzo en el que estaba segura yacería muy pronto. Sintió que su dios la había abandonado, y que todos los años que había dejado atrás no eran sino un conglomerado de luchas, muertes y un fracaso tras otro. Olvidó todos los hechos positivos, Semut, su coronación y la afectuosa relación que mantenía con el dios, que le había concedido lo que ella tanto anhelaba. Sólo veía a Amón como un padre pérfido que la despojaba con crueldad de los que más amaba. Fue al templo de Karnak y caminó como una fiera enjaulada frente a su estatua, recordándole todas las plegarias a las que no había respondido. Pero el dios ya no le hablaba con la misma frecuencia que antes. Cruzó el río y estuvo en la tumba de Osiris Neferu Kebit, donde tampoco recibió ningún consuelo. Neferu permaneció muda, sonriéndole tristemente, con una mirada compasiva e impenetrable. Habsepsud regresó entonces al palacio para aguardar el momento del funeral, sintiéndose abandonada por los dioses y los hombres. Todos los miembros de la corte asistieron al funeral, Ineni, Tauti, Menk, Useramun, Amunhotpe, Puanra, Japuseneb e incluso Anem, el escriba real. Hombres cansados y abatidos, desgastados por años y años de abrumadoras responsabilidades. Habsepsud caminó delante de ellos con la cabeza gacha y los ojos fijos en el pequeño ataúd, sintiéndose tan vacía y sin vida como el cuerpo de su hija. Tutmes avanzó a su lado balanceándose silenciosamente. De alguna manera, Habsepsud experimentó cierto consuelo al ver esa vitalidad esbordante, la frescura y elasticidad de su paso. Sintió la ausencia de Semú Tinesi como la afilada punta de una lanza que se le desesperadamente tenerlos a su lado, cuando por fin entró en los oscuros pasadizos de la tumba y permaneció allí, mientras colocaban a Neferura dentro de los demás ataúdes. «Aquí estoy», pensó Habsepsud, tétricamente, todavía en pie, sin ceder. «Aunque me sienta tan cansada de mí misma, de Tutmes y de todos los demás. Es que yo, la hija del sol, la imagen y encarnación de Amón, no moriré jamás». Dejó a los sacerdotes profiriendo las maldiciones finales sobre cualquiera que en el futuro osara violar la tumba, y a los trabajadores iniciando la tarea de sellar las puertas de piedra, y regresó lentamente al palacio. Ascendió al esquife real y se sentó con la cabeza gacha preguntándose por primera vez en la vida qué haría el resto de la jornada, y el día siguiente y el otro. Había transcurrido un año desde que las cinco naves cargadas abandonaron el puerto de Tebas, pero ese evento maravilloso y feliz ya parecía pertenecer a una época muy remota, una época llena de esperanzas y expectativas, a pesar de los disturbios. Aquella mañana parecía brillar como el último resplandor amigo en una noche fría del desierto. Antes de ascender por las gradas que conducían a su amplia avenida, vio que Tudmes y Merjet ya habían desembarcado y caminaban por entre los árboles. Habsepsud se detuvo un momento para observarlos alejarse, con las cabezas juntas, absortos en la conversación. «Así que esta es la dirección en que ahora sopla el viento. Por supuesto». Dos días después del funeral, Yamun Efru, Sennefer y Yehuti se llevaron sus carros, sus carpas y su servidumbre, y partieron al desierto a cazar leones. La partida de caza duró tres días, en los cuales avistaron a dos leones y abatieron a un tercero, regresando cada noche a la sombra de los acantilados de Tebas para sentarse alrededor del fuego, las carpas armadas a sus espaldas y contemplar las espectaculares puestas de sol. Ninguno se sentía cómodo ni tranquilo. A pesar de ser amigos desde que muy jóvenes compartieron las aulas del palacio, a pesar de haber combatido y celebrado juntos, un manto de inhibiciones parecía haberse abatido sobre ellos, aislando a cada uno de los demás. Fue sólo la última noche de la cacería, después que Yamun Efru envió a los criados a sus tiendas de campaña y sirvió el mismo vino a sus amigos, que decidió enfrentar las cosas y hablar sin ambajes con sus compañeros. —No hemos tenido muy buena caza que digamos —comentó. —¿Será acaso porque nuestras mentes albergan otros pensamientos además de los leones? —Diría más bien que hemos estado pensando solamente en un león —gruñó Sennefer. —Creo que ha llegado el momento de hablar francamente. Los demás asintieron. Yehuti fue el primero en expresar sus pensamientos. Lo hizo en voz baja, los ojos fijos en el cielo anaranjado. El león lucha ferozmente en la trampa buscando cuchillos afilados con los cuales liberarse. Sus ataduras se debilitan. Pronto pegará un salto y abandonará su encierro. Y pobres de aquellos que no estén de su lado. Su cólera no nos asusta. Acotó Sennefer. Por lo menos yo quiero hablar sin reparos. Los sueños del faraón se han visto frustrados con la muerte de la princesa Neferura. Durante muchos años ella ha gobernado Egipto con mano firme y ojo alerta, pero ahora se enfrenta a un sucesor tumultuoso y vociferante. Tutmes reclama su derecho al trono desde el día de la muerte de su padre. —¿Tiene razón en hacerlo? —Según las leyes, sí —respondió Yehuti. —Eso lo sabemos todos. Pero hemos servido a Habsepsud durante mucho tiempo. Hemos combatido a su lado y hemos puesto nuestras tropas a su servicio. Y ella nos ha tratado con infinita bondad y largueza. No cabe duda de que ha sido un gran faraón. La paz que ha propiciado le ha brindado a Egipto una seguridad preciosa. Y si la abandonamos, esa paz desaparecerá. —Ya está desapareciendo de todos modos —dijo bruscamente Sennefer. —Tutmes se propone ocupar el trono muy pronto, con o sin su permiso. En este último caso es evidente que habrá derramamiento de sangre. Si a pesar de todo seguimos apoyándola, no haremos sino prolongar la lucha, pues son muchos los soldados que tenemos bajo nuestro mando, lo mismo que Tutmes. Pero si acudimos a Tutmes y le ofrecemos nuestra cooperación, ella quedará debilitada y la contienda será más corta. Su derrota será prácticamente indolora. —Será indolora para Tutmes —le retrocó Yamunefru. —Para ella, cualquier sublevación será una decidida traición. Y es natural que así sea, pues es evidente que ella es realmente el dios. No creo que presente lucha. Ha dedicado toda su vida a proteger a sus súbditos. Si sospecha que Tutmes piensa luchar y estirar de Egipto hasta destrozarlo, estoy seguro de que optará por rendirse antes que derramar sangre egipcia. —Muy cierto —asintió Jehuti. Y en ese caso Tutmes será faraón en poco tiempo más. Yo estoy de su parte. Es un hombre capaz, fuerte y será un espléndido halcón en el nido. Habsepsut está perdiendo terreno. A medida que se bate en retirada, su poder se debilita y con ello todo Egipto sufre. —Antes que tener que contemplar el espectáculo de un gobierno caótico, prefiero ponerme yo mismo y mis tropas a disposición de Tutmes. Todos bebieron un momento en silencio, meditando las palabras de Jehuti. —Yo te acompañaré —dijo Sennefer con desaliento. —Pero detesto tener que hacerlo. Es una mujer de gran coraje y recursos. Será un golpe cruel para ella vernos desertar. —No será una deserción —le recordó Yamunnefru. —Nosotros servimos a Egipto, y muy pronto Tutmes será Egipto. Es muy fácil conversar de todas estas cosas lejos de su presencia. Pero, ¿seremos capaces de plantarnos frente a ella en la sala de audiencias y repetirle nuestras palabras? —¿Es preciso hacerlo? ¿No podemos hablar con Tutmes y luego desaparecer durante un tiempo de la corte? Era obvio que Sennefer se sentía acongojado. —No somos cobardes —dijo Yamunnefru, con desdén. —Si decidimos plegarnos a Tutmes, ella debe enterarse por nuestros propios labios. De lo contrario, no seré de la partida. El sol ya se había puesto y sobre sus cabezas el cielo iba troncando sus llamaradas rojas por un celeste muy pálido, en el que se destacaban una luna redonda y despejada y el diminuto punto plateado del lucero de la tarde. Jehuti giró la cabeza lentamente, escudriñando la vastedad del horizonte. Luego miró a Yamunnefru cara a cara. —Todos amamos a la hija del dios —afirmó—. Pero es hora de que tengamos un nuevo Horus, un Horus varón y una nueva administración. No tiene por qué ser mañana. De hecho, todavía es demasiado pronto, pues Semúd y Nési le traerán una nueva gloria de Punt, y Tutmes deberá esperar a que su pueblo lo aclame de nuevo. Opino que debemos esperar, pero habiendo decidido, ¿cuál será nuestra posición? Todo depende de si Semúd regresa o no con la flota. Percioyamunefru. Tal vez lo haga, o tal vez no. Sennefer estuvo en desacuerdo. En cualquiera de los dos casos, está liquidada. Dijo brutalmente. Se quedaron contemplando el fuego con desasosiego, mientras el firmamento se volvía azul oscuro, y las estrellas del desierto brotaban de repente, centelleando, mirándolos desde arriba, con los ojos sabios y omniscientes de Habsepsut. Semúd y Nési también estaban sentados sobre la arena, pero delante de ellos se extendía el océano. Una inmensidad oscura y ondulada que se prolongaba hasta el infinito, con hileras de espuma grisácea que menguaban y volvían a formarse cuando las olas rompían. A sus espaldas se apretaba la jungla, una maraña densa y húmeda de fecundidad, horadada por los tímidos reflejos de las luces de Pariú. Las voces de sus marineros y de los súbitos de la ciudad llegaron hasta ellos propagadas por ese aire caliente y pegajoso. Nési suspiró. —Tanéter es sin duda una tierra maravillosa —dijo—, pero es tiempo de que regresemos a casa. Semúd se recostó hacia atrás hasta que las copas de las palmeras le ocultaron el cielo. —No veo la hora de hacerlo —comentó—. Este calor húmedo me agota, y te aseguro que tengo la sensación de que en cualquier momento me crecerán brotes. Qué bueno será aspirar nuevamente los vientos secos del desierto. —Nuestro faraón estará complacido —dijo Nési—. Sumamente complacido. Permanecieron un rato en amigable silencio, pensando en los hermosos salones y los fragantes jardines de Tebas, y en la mujer que los esperaba pacientemente, inclinada sobre el parapeto de su balcón, oteando el horizonte con ojos cansados. Durante la primavera la policía del desierto informó a Hapsepsud de algunos disturbios en Retennú. Comocó un consejo de guerra con cierta renuncia, pues en esa ocasión su corazón se encontraba muy lejos de allí. Pennekep había muerto, y de alguna manera el antiguo espíritu de cohesión estaba ausente entre los hombres que la enfrentaban en la sala de audiencias. Pero era Tudmes quien dominaba la mesa, de pie, frente a ellos, con su casco amarillo, los hombros echados hacia atrás y los ojos encendidos. Tenía un pie apoyado en una silla. —Retennú domina a Gaza —afirmó—, y Gaza es una ciudad poderosa y además un puerto marítimo. Concededme permiso, príncipes de Egipto, para tomar Gaza, y así no sólo darles un escarmiento a esos salvajes, siempre insatisfechos, sino también conquistar una salida al gran mar. —Soy yo quien ordeno la partida de mis tropas o la desautorizo —le advirtió Hapsepsud con furia. —Por consiguiente, dirígete a mí, Tudmes, y no a mis consejeros. Retennú es nuestra y nos ha pertenecido durante muchos centuries. ¿Por qué debemos hacer otra cosa que darles una buena lección? Pero los ojos de Tudmes avizoraban un futuro que ella no alcanzaba a divisar. —Porque Gaza es la puerta de acceso a otros países, a otros aliados, conquistas y riquezas. Si bien es cierto que Retennú nos pertenece, no le hacemos sentir nuestro dominio con suficiente fuerza. Ha llegado la hora de llenar Gaza de artesanos egipcios, comerciantes egipcios y naves egipcios. Pero ¿por qué? ¿Por qué arriesgar nuestro ejército para tomar una ciudad que puede estar fortificada y resistir nuestros embates, cuando lo único que necesitamos es recordarles a quién le deben tributo? Y para lograrlo, solo haría falta una expedición reducida de castigo. Tutmes bajó la vista y la miró con expresión incrédula. Los ministros permanecieron en silencio incluyendo a Menk, que siempre tenía algo que decir, pues todos sabían que su opinión no pesaría en absoluto y que estaban frente a otro altercado familiar. ¿Por qué? Porque Gaza constituye un excelente campo de prueba. ¿Prueba para qué? Para mí. Para el ejército, que ya se cansa de simulacros de batalla y de prolongadas marchas que no conducen a ninguna parte. Para Egipto, que así tendrá oportunidad de dar un salto desde Gaza y expandir sus fronteras. Bah, nuestras fronteras son ya tan amplias como el trayecto del sol. Habsepsud revisó con irritación los despachos que tenía en la mano, pensando no en la altanera y poderosa ciudad de Gaza, sino en el altanero y poderoso Tutmes, que deambulaba coléricamente del palacio a los cuarteles y de un extremo a otro del país, al mando de sus hombres. Por último, se frotó el cuello debajo del tocado, sintiendo que un dolor de cabeza le acechaba detrás de los ojos. De acuerdo. Toma tres o cuatro divisiones y apodérate de Gaza. Tutmes la contempló atónito. ¿Así como así? Así como así. Hace tiempo que Gaza es una espina que se nos clava en el costado, pero como sabes, hasta ahora me las he ingeniado para que la herida no sea demasiado profunda. Si crees que Retenú perderá sus ínfulas una vez que Gaza haya caído, entonces decididamente tómala. Pero una sola cosa te pido, Tutmes. Hagas lo que hagas. Por favor, no te mueras. Se sonrieron mutuamente, todavía capaces de tomar distancia y contemplar sus encontronazos, como si se tratara de esporádicas riñas familiares. Tutmes le dedicó una profunda reverencia. —Gracias, poderoso faraón. Gaza caerá bajo nuestro asedio y ciertamente regresaré a casa. —Ciertamente —repitió ella con una tenue sonrisa—, pero recuerda que el botín será mío. Tutmes río. Lo depositaré a vuestros pies. Habsepsud lo despidió, se volvió hacia esos hombres cansados que con tanta incomodidad se habían visto obligados a presenciar la escena, y le sonrió burlonamente. Ellos se agitaron en sus asientos y le devolvieron una sonrisa comprensiva mientras oían que en el exterior, Tutmes ordenaba gritos a los heraldos que convocaran a los generales. Todos abandonaron Tebas rumbo al norte. Tutmes, con su casco dorado y sus bandas plateadas de comandante en el brazo. Mimose, Nakt, Menkeperransom, Yamu-Negye, Mai, Yamun-Nefru, Yehuti, Sennefer y quince mil hombres. Las divisiones de Horus, Set y Anubis. Habsepsud se quedó toda la mañana contemplando ese relumbrante desfile que colmaba el camino al río. Cuando el último carro de pertrecho se perdió de vista, abandonó el balcón y entró a un palacio ahora vacío y silencioso. Sintió con intensidad ese contraste recordando la época en que fue ella la que partió alegremente, dejando a su marido deambulando por los departamentos reales en Asuán. Ahora, el que hacía de punta de lanza de las fuerzas de Egipto, en el campo de batalla, era Tudmes, y ella había sido dejada atrás pastando tranquilamente al sol como un viejo jamelgo. Pero era un verdadero alivio despertarse y oír a Japusenep entonando el himno de alabanzas junto a su puerta, vestirse sin prisa y acudir al templo en paz, sin tener que preocuparse por las demoledoras peleas y las sutiles pullas que tendría que soportar por parte de Tudmes a lo largo de la jornada. No bajó la guardia por completo, pues supuso que él habría dejado muchos espías en el palacio. Siguió haciendo patrullar sus salones día y noche, pero no creía que Tudmes diera un golpe contra ella sin estar en la ciudad para arrebatarle el callado y el desgranador, y esa certeza le brindó cierta dosis de tranquilidad. La suerte corrida por la expedición comenzó a inquietarla y la llevó a apostar mensajeros en todas las ciudades, a orillas del Nilo, para que la avisaran en cuanto avistaran las naves. Pero los días se fueron sucediendo y no llegó ninguna noticia. Dedicó más tiempo a estar con Merjet, tratando de interesarse por los chismorreos constantes, tontos y rencorosos de la niña. Pero ese rasgo ordinario y malévolo de su hija le provocaba un profundo rechazo. Habsepsud sabía que Tudmes y Merjet estaban cada vez más cerca el uno del otro. También sabía que cuando llegara el momento, Merjet lo acompañaría gozosamente al templo, encantada de contribuir así al derrocamiento definitivo de su madre. Habsepsud se lamentó de la pérdida de la pensativa y silenciosa Neferura, quien al menos habría intentado darle todo el apoyo posible, por frágil que fuera. Merjet consideraba a Habsepsud un ser frío y superior, lo cual la hacía preferir a todas luces la compañía de la madre de Tudmes. Habsepsud las veía con frecuencia caminando del brazo por el jardín, cubiertas de joyas, las dos delgadas y hermosas, pero con cierto e inquietante aire de aves de rapiña, meneándose lentamente entre los árboles mientras conversaban y reían. Habsepsud las observaba impasible, culpándose solo a sí misma por la deserción de Merjet. La vida no había sido nada fácil para esa niña, que tuvo que crecer bajo la sombra de una madre que era, al mismo tiempo, faraón de un imperio. La primavera se hizo más calurosa y se transformó en verano, y el segundo aniversario de la partida de Semud llegó y pasó sin que hubiera ninguna noticia del paradero de la flota. Habsepsud recibía regularmente despachos de su ejército, acampado en ese momento en la planicie frente a Gaza, preparándose para la batalla. En algunas oportunidades Tudmes le enviaba también sus saludos, junto con cartas para Aset y Merjet. Sin el menor asomo de remordimiento, Habsepsud abría y leía esas otras misivas de orden personal, pero no contenían ninguna información acerca de sus planes con respecto a ella. No supuso que la hubiera, pero tenía plena conciencia de que el momento de su derrocamiento se aproximaba cada vez más, y estaba decidida a no correr riesgos innecesarios y a no pasar nada por alto. Las cartas de Tudmes a Merjet estaban llenas de afecto, pero también de cautela. Al leerlas, Habsepsud sonrió sombríamente, sabiendo que Tudmes no sería tan tonto ni imprudente como para poner a Merjet en peligro con alguna palabra comprometedora que pudiera tomarse, incluso a estas alturas de las cosas, como traición. Mientras Anén se ocupaba de volver a colocarles el sello a los rollos que ella acababa de leer, Habsepsud reflexionó que, a pesar de sus modales violentos, Tudmes tenía una inteligencia profunda, profunda y artera. Tenía buen cuidado de que ningún papiro quedara estampado nada que, en el poco probable caso de un cambio desfavorable en sus planes, pudiera ser usado en su contra. Eso la complacía. Egipto tendría un faraón sabio y previsor. 26. Egipto se agitaba en el periodo previo a la inundación, y por fin Habsepsud oyó las anheladas palabras que ya comenzaba a dudar, escucharía alguna vez. Dua Enene corrió hacia ella por el césped cuando Habsepsud se dirigía a su lago, para tomar un baño. Tenía el rostro encendido, y ella se detuvo y lo esperó ansiosamente, con las manos apoyadas en la cintura. El heraldo se frenó de golpe y le hizo una reverencia. Habsepsud tuvo que contenerse para no tomarlo de los hombros y comenzar a zamarrearlo. Han sido avistados, gritó él, entrando en el río por el canal. El mensajero se encuentra en el interior del palacio. Ella giró sobre sus talones y desandó camino con su séquito de mujeres detrás. En la sala de audiencias, el medjay se postró. De pie, cuéntamelo todo. ¿Son todavía cinco las naves? ¿Qué aspecto tienen? El de cinco cisnes destartalados, majestad, dijo el hombre y luego sonrió. Pero avanzan velozmente por tratarse de embarcaciones que deben oponerse a los comienzos de la inundación. ¿Cuánto tardarán en llegar aquí? Diría que unas cinco o seis semanas más. Parecen estar muy cargados y pronto se verán obligados a bajar la marcha a medida que el caudal del agua vaya creciendo. Habsepsud se volvió al altar emplazado en un rincón, sintiendo que una nueva vida comenzaba a inundarla. Pero no pudo expresar su gratitud. A pesar de que Amón le sonreía complacido, el hombre que sus labios pronunciaron en voz baja fue el de Semut, pues estaba como aturdida y obnupilada por la felicidad que la embargaba. Despidió al mensajero y mandó llamar a Japusenet. Acudió de inmediato, aliviado al ver su expresión radiante. Cuando Habsepsud le contó que los barcos habían sido avistados, Japusenet sintió que le quitaban un enorme peso de los hombros. Loado sea Amón. ¿Habéis recibido cartas, majestad? No, solamente el mensaje. Muy pronto llegarán sin duda noticias del mismo Semut. Pero mientras tanto, quiero que comiences los preparativos de un día de festejos solemnes, Japusenet. Le daremos la bienvenida, como la que ningún faraón ha recibido jamás de su pueblo. No comprendo. Japusenet quedó atónito. Sus ojos buscaron los de Habsepsud. Tampoco yo lo comprendo bien, pero es posible que, en fin de cuentas, Tudmes acabe perdiendo el trono a pesar de su podrío. De pronto Japusenet supo lo que ella se proponía. Majestad, le dijo acercándosele, os suplico, os imploro como mi soberana divina y mi Dios que no lo hagáis. ¿Por qué no? ¿Por qué no habría de casarme con él? Sería un faraón poderoso. Sí, pero demasiado poderoso. ¿Creéis que se resignaría recibir los títulos y que vos retuvierais el poder, como ocurrió con el dios Tudmes? Como vuestro brazo derecho su fuerza es muy grande, pero como vuestra cabeza terminaría por quitaros el trono. ¿Y cuánto tiempo creéis que transcurriría antes de que Tudmes formara un ejército y arremetiera contra Semud para reclamarle lo que considera suyo? Entonces no se habría ganado otra cosa más que tiempo. Tiempo. Murmuró ella recorriendo con la mirada esa habitación enorme en la que reverberaron sus palabras. Tiempo. Lo lamento, Japusenet. En un momento de debilidad sólo trataba de eludir lo que vendrá. Es imposible eludirlo, Majestad. Sólo es posible postergarlo. Perdonadme, pero no es propio de la divina perfección que sustentáis el intentar prolongar vuestra agonía con un recurso tan barato. —Me ofendes —dijo Hapsepsud con serenidad, cerrando los ojos un momento y luego volviéndolos a abrir. Pero tiene razón. Siempre tiene razón, viejo amigo. Entonces habrá sufrimientos. ¿No es verdad? ¿Estaré algún día preparada para enfrentarlos? Pero dejemos de hablar de futuro y vivamos el presente cuanto nos sea posible. Dispón todo para que Amón sea traído a la ciudad en su barca sagrada antes de la llegada de la flota. Juntos les daremos la bienvenida a las naves. No creo que falte mucho. Japusenet se preguntó si el proyecto de casarse con Semud habría ido tomando forma durante mucho tiempo en su mente, o si se trataba de un súbito estallido de emoción. No deseaba pasar los últimos años de su vida ensuciándose las manos con sangre, y estaba convencido de que si ella llevaba delante sus planes no tendría otra alternativa que hacerlo. Ella se alejó pensativamente, y Japusenet no se atrevió a hablar más del asunto. No cabe duda de que se trata de un gran logro. Comentó. Algo que ningún faraón podrá igualar. Habsepsud se detuvo y sin volver se dijo fríamente. Tutmes sí lo hará. Todos los días recibía noticias frescas de sus centinelas, y las cinco naves avanzaban trabajosamente río arriba, luchando contra la colérica y cenagosa corriente provocada por la lágrima de Isis. Finalmente un agotado marinero le llevó a Japsepsud un rollo que ostentaba el sello del propio Semud. Lo rompió con impaciencia para enterarse lo antes posible de su contenido. Había olvidado que Semud ignoraba lo acontecido desde su partida, y que tal vez la creyera prisionera mientras Tutmes se arrogaba la dignidad real. Las palabras que leyó eran corteses, admirativas, las palabras de un súbito a su señor. Ningún asomo de afecto campeaba por esas páginas descoloridas. Afirmaba que se encontraba bien y no habían perdido a ningún hombre. Habían llegado a Taneter, y era mucho lo que tenían para contar sobre las riquezas y la barbarie que allí encontró. Nessie también le enviaba sus respetuosos saludos. Hizo la carta a un lado, a punto de llorar, abrumada por todo el tiempo transcurrido. En ese preciso instante llegó otro despacho, esta vez de Gaza. Mientras le echaba un vistazo superficial al informe, al principio sonrió y terminó riendo histéricamente. El rollo era de Tutmes y en él le anunciaba que había tomado Gaza y se encontraba camino de Tebas. Esa última noche, cuando la flota ancló río abajo, a sólo 30 kilómetros de allí, y esperaba su arribo a la mañana siguiente, creyó que no podría conciliar el sueño. Pero durmió profundamente sin sueños, como solía hacerlo en su juventud. Despertó al despuntar el alba y oír las voces sonoras de los sacerdotes, más vital y fresca de lo que se había sentido en meses. Envió a Japusenep a elevar sus plegarias en su nombre, para tener tiempo de prepararse para recibir a los hombres que habían realizado una travesía a lugares tan remotos y regresaban casi como si volvieran de la muerte. También el palacio despertó con nuevo vigor. Las multitudes ya se dirigían a los muelles entre gritos y risas. Las calles que conducían del puerto al palacio habían sido festoneadas con flores. Las banderas flameaban en las altas astas de madera, y los valientes del rey se encontraban apostados debajo de ellas, vestidos con sus mejores y relucientes galas. Amón fue sacado del templo y los moradores de la ciudad hicieron un silencio reverente cuando el sol iluminó su cuerpo de oro. El faraón caminaba junto al dios, llevando los símbolos de su autoridad cruzados sobre su pecho, enjollado. La cabeza erguida y una tenue sonrisa en su boca roja, mientras a su paso todos se postraban sobre las calles de piedra. Detrás de Japsepsud marchaban los nobles de Egipto, y el silencio se hizo más intenso, pues muchos de los hombres que la seguían eran figuras casi legendarias, cuyos nombres estaban en boca de todos desde hacía casi veinte años. Junto con el glorioso júbilo propio de una ocasión tan memorable, flotaba en el aire cierta nota de pesar, como si todo aquello estuviera a punto de derrumbarse con un estallido postrero de majestad. El sol derramaba sobre la procesión una luz clara y transparente que parecía convertir a esas figuras en llamas vivas de la barca de Ra. El hechizo se rompió y las aclamaciones volvieron a estallar. Japsepsud y sus nobles llegaron a orillas del río, ovacionados por un aplauso ensordecedor. Se sentó y los miembros de la corte se agruparon junto a ella. Estaba inmóvil, mirando fijamente río arriba, hacia el recodo todavía vacío, un estanque de agua cenagosa entre los campos de tierra oscura que se extendían hasta unas colinas distantes. Gradualmente los sonidos fueron acallándose y transformándose en una quietud tensa y expectante. Todas las cabezas estaban vueltas hacia el norte. Los ojos de todos se cansaron de escudriñar en vano en esa dirección. Permanecieron así durante una hora, como congelados por un hechizo, un extraño conjunto de estatuas ancestrales. Alguien lanzó un grito excitado, sofocado a medias y señaló. Japsepsud se puso de pie de un salto mareada y débil por el repentino estremecimiento de temor y de júbilo que la recorrió de arriba a abajo. Allí venían, doblando el recodo, con majestuosa lentitud, los remos hundiéndose y saliendo de nuevo a la superficie, las velas izadas para aprovechar el viento del norte. Las cubiertas estaban atestadas de diminutas figuras oscuras que comenzaron a agitar los brazos y a gritar, cuyas voces llegaron vagamente a la bullente ciudad. Japsepsud asió el callado y el desgranador, se aferró a ellos y se los estrujó contra el pecho, consumida por la impaciencia. Los barcos siguieron acercándose. Ahora se divisaban con claridad dos personas inmóviles, de pie en el extremo de la proa de la primera nave. La mirada de Japsepsud voló hacia ellas y no las abandonó. Los remos se hundían una y otra vez, pero Japsepsud no pudo seguir escuchando los gritos de los marineros, pues a su alrededor estalló una clamorosa ovación que fue creciendo y creciendo en intensidad. Al cabo de un momento de contemplación y de espera que le resultó interminable, por fin encontró su cara y su mirada firme y cálida. Se miraron a través de ese trecho de agua que era cada vez más angosto, sin moverse ni decir nada, solo bebiéndose con los ojos. Ambos comenzaron a sonreír y Japsepsud lanzó los brazos hacia arriba, riendo ya sin control, mientras el incienso se elevaba una vez más triunfalmente. Los sacerdotes entonaban cánticos y la gente aullaba su bienvenida. «Debas y todo Egipto os saluda, guerreros y príncipes», gritó Japsepsud cuando el primer barco viró suavemente hacia sus amarras y bajaron la rampa. Los otros barcos maniobraban para amarrar, con las cubiertas repletas de toda clase de extrañas maravillas. Todos la miraban con regocijo, pero ella solo tuvo ojos para Semud. Descendió por la rampa y dirección a ella, franqueado por Nessie, y luego ambos se postraron sobre la piedra caliente del suelo del emparcadero. Luego se incorporaron y aguardaron, mirando cómo ella los observaba fijamente. Semud no había cambiado. De hecho, parecía más joven y en mejor estado físico que cuando zarpó. Su mirada era límpida y bajo sus ojos ya no había sombras. Las arrugas que las preocupaciones habían comenzado a trazar alrededor de su nariz y su boca habían desaparecido. Sus músculos se veían más tensos y atractivos. También en Nessie se había operado un leve cambio. Los suaves planos de su rostro negro estaban, tal vez, más destacados. Su cuerpo macizo y fuerte lucía más compacto y ágil. La saludó con el mismo respeto sereno y la misma monumental indiferencia que siempre había demostrado ante la muchedumbre exultante y los cortesanos obsecuentes. Habsepsud le entregó el callado y el desgranador a Usheramún y abrazó a ambos, mientras en sus largas pestañas brillaban algunas lágrimas. Semud se volvió hacia las naves e indicó sus cubiertas cargadas. «Presentes para Mon y para vos, Majestad», dijo. Antes de mirar las naves, volvieron a intercambiarse una mirada y ella volvió a sonreír, deleitada con esa dulce voz que seguía resonándole los oídos. En cada cubierta habían instalado un toldo, debajo del cual se apiñaban los árboles de mirra, con sus troncos jóvenes y flexibles, y sus ramas alegres y oscilantes. Sus raíces seguían hundidas en panes de tierra que habían excavado para extraerlos, y que luego fueron atados flojamente con telas húmedas. Junto a ellos había otra pila de bolsas, árboles de mirra para los jardines del valle sagrado, dijo Semud, y bolsas de mirra listas para perfumar e incensar. «Árboles para Amón, tal como él lo deseaba», dijo Hapsepsud con los ojos brillantes y brazos que ya le dolían de tanto desear abrazarlo. «Oh, Semud, esto es realmente maravilloso. Haz que los marineros los descarguen enseguida y los lleven al otro lado del río para que los jardineros puedan comenzar a plantarlos. Necesitarán mucha agua. ¿Cuántos son?» No pudo calcularlo con la vista, pues le parecieron una suerte de bosque verde que nacía de los maderos mismos de los barcos. 31. También traemos ganado, mucho oro y otras cosas preciosas. Durante un rato permanecieron allí viendo descargar con gran cuidado los árboles. Amón fue llevado de vuelta al templo, y Hapsepsud y su espejo regresaron lentamente al palacio, parloteando excitadamente como un grupo de coloridos pavos reales. En la sala de audiencias ella ascendió al trono y los nobles se agruparon a su alrededor, preparados para presenciar la ofrenda de los tributos. Semud y Neesi se situaron de pie, uno a cada lado del trono dorado, observando con mirada serena los dones que le eran presentados a Hapsepsud, uno por uno, de acuerdo con el ceremonial, y luego quedaban depositados a sus pies. En primer lugar le ofrecieron las bolsas de mirra que saturaron el recinto con su fragancia pesada y persistente. Tauti y sus escribas comenzaron a pesarlas y a notar su valor. Punt abundaba tanto en oro como Egipto, y Tauti vigiló atentamente e idéntico procedimiento con las pepitas y el polvo y las incontables bandas de oro, que luego se dividieron entre Amón y las arcas del tesoro real. Neesi se inclinó hacia Hapsepsud y le dijo. —Prestad atención, majestad, a la enorme cantidad de bandas muy anchas de oro. Son tantas porque la gente de Punt las confecciona para cubrirse las piernas. Lo veréis en un momento, pues siete de los jefes insistieron en acompañarnos con sus correspondientes esposas y familias para manifestarle a vuestra majestad su alegría al ver restablecida las relaciones con Egipto, y presentaros sus votos de paz y prosperidad. Neesi lo dijo con una sonrisa un tanto irónica en los labios, y Hapsepsud no pudo menos que sonreír también, segura de que si esos moradores de Punt se encontraban en Egipto no era precisamente por propia voluntad. A la derecha del trono comenzaba a apilarse el oro, mientras otros miembros de la servidumbre formaban una verdadera montaña de colmillos de marfil, y otros se esforzaban por transportar enormes planchas de renegrido ébano. Detrás aguardaban más esclavos prácticamente sepultados bajo una serie de pieles de distintos animales, de pantera, de leopardo para los sacerdotes, y otras. Solo al cabo de un rato, Hapsepsud cayó en la cuenta de que no toda esa confusa masa de pelaje pertenecía a animales muertos, pues doce de los ciudadanos de su zoológico encontraban cierta dificultad en inclinarse ante ella y simultáneamente sostener de la correa una variedad de perros, monos y simios que armaban un estruendoso alboroto con sus ladridos, lloriqueos y aullidos. Luego le presentaron un guepardo, una bestia flaca, veteada y señorial que los contempló con mirada fría e impávida. Semud le aclaró a Hapsepsud que se trataba de una dávida muy especial que le enviaba Pairu, el más importante de los jefes de Punt, para su uso exclusivo, y que era un animal de caza extremadamente feroz y letal. Ella tomó la cadena de oro sujeta al collar del guepardo, y poco después la bestia se incorporó, trepó por las gradas y se instaló junto a Hapsepsud, con su tibio y huesudo lomo apoyado contra las piernas desnudas de Semud. El desfile de ofrendas prosiguió. Una infinita variedad de maderas, oscuras y duras, ligeras y con atractivas vetas y texturas, con fragancias dulzonas, capaces de llenar de gozo a cualquier tallador. También había plumas de avestruz, pintura para los ojos y aceite de mirra. Inési se había ocupado personalmente de llevarle una selección de flores y plantas exóticas de Punt, para que ella pudiera incorporarlas a su propio jardín. Cuando todas las dávidas quedaron finalmente depositadas a sus pies, Hapsepsud recorrió los distintos montones de pilas y ayudó a dividir los tributos, mientras los sacerdotes de Amón aguardaban su tajada, mirando y tocando cada objeto con el júbilo endusiasta de las criaturas. Cuando el salón fue despejado, volvió a ocupar el trono y le presentaron a los siete jefes. Hapsepsud quedó sorprendida al comprobar que se parecían mucho a los egipcios, pues tenían la tezclara, cabello negro y largo, y eran de constitución pequeña. Como Nessi le había adelantado, todos usaban bandas y pulseras de oro en una pierna, desde el tobillo hasta la cadera. Se le acercaron reptando por el suelo dorado y ella les indicó que se pusieran de pie. Los hombres llevaban barba y en sus rostros delgados y austeros asomaban ojos curiosos. Las mujeres y los niños vestían como ellos, faldellines cortos muy semejantes a los de la misma Hapsepsud. Les dio la bienvenida con tono cordial y recalcó el respeto que les profesaba como habitantes de la tierra de donde procedían los dioses, y también expresó votos para que entre ambos países hubiera siempre una relación de paz y de intercambio comercial como antaño. Los visitantes la escucharon con rostro impasible, sin apartar los ojos oscuros de su cara maquillada. Uno de los hombres dio un paso adelante, se inclinó y comenzó a cantarle loas con voz entrecortada y palabras apresuradas. De pronto Hapsepsud comprendió lo que sentía esa gente. Levantó una mano y el hombre interrumpió su discurso. «Os he dado la bienvenida», les dijo. «Y he hecho preparar una gran fiesta para vosotros, pues esta noche comeremos juntos. Pero vosotros no os sentís bienvenidos. Teméis que, así como habéis sido arrancados de vuestros hogares, jamás regresaréis a ellos. Quiero haceros la siguiente promesa. Quedaos en Egipto todo el tiempo que os se os antoje, y cuando queráis regresar a vuestras tierras, os enviaré a Tanéter con una escolta de soldados y muchos regalos. Os lo juro formalmente, como rey y faraón de Egipto». Las gentes de Punt sintieron un profundo alivio al escuchar esas palabras y comenzaron a parlotear entre sí en su extraño idioma. Hapsepsud se puso de pie. «Ahora iremos al templo para agradecerle a Amón y ofrecerle su tributo», dijo. Abandonó la sala de audiencias precedida por Hapuseneb y flanqueada por Semud, y echaron a andar solemnemente hacia el templo de Karnak. Frente a las puertas abiertas del santuario, Hapsepsud pudo por fin pronunciar las plegarias que debió reprimir durante esos dos años de espera. Oró fervientemente, primero tendida sobre el suelo y luego de pie, para dirigirse al Dios públicamente. «Quiero que sepáis lo que me fue ordenado. He prestado oídos a mi padre Amón, quien me expresó sus deseos de que, en su nombre, estableciera un punt en Egipto y plantara los árboles de la tierra del Dios junto a su templo en su jardín. No me mostré remisa en cumplir sus deseos. Él me eligió como su predilecta, y yo conozco todos sus deseos. Por eso le he creado un punto en su jardín, tal como me lo solicitó». Hapsepsud enumeró entonces todos los dones que le presentaba a su poderoso padre, excusándose luego en voz baja por su falta de fe, sus dudas y las palabras duras que le había dirigido. Y volvió a rendirle homenaje poniéndose de rodillas. Desde atrás de la estatua del Dios, la voz del oráculo flotó hasta los asistentes. «El Dios te da las gracias, hija de su cuerpo y rey de Egipto. Vete en paz. Punt ha venido a Egipto y Amón se encuentra complacido». El ritual había concluido. Los presentes se dispersaron para tomar su descanso acostumbrado, pero Hapsepsud se dirigió a los jardines con Semut. Se sentaron a la sombra fresca de un psicomoro de copa ancha, conscientes de cierta cohibición entre ambos. Por más que se abrazaron, era evidente que les costaba mirarse a los ojos. «Háblame de Punt», dijo ella por fin. «No tienes idea de cuántas veces he imaginado estar a tu lado en el barco y contemplar contigo esos horizontes desconocidos que jamás podré conocer». Camino a la sala de audiencias, Japuseneb había llevado aparte a Semut para ponerlo rápidamente al tanto de la muerte de Neferura y de la feroz presión ejercida por Tutmes. Semut seguía consternado por las noticias, y al percibir cierta nota de tristeza en la voz de Hapsepsud, y cierto aire de fatalismo y de apatía en su actitud, aunque exteriormente siguiera tan hermosa y agraciada como siempre, comprendió con cuánta intensidad la había acosado el destino en esos dos últimos años, mientras para él la vida pareció detenerse y dar un paso atrás. De repente volvió a sentir su apremio, solo que en esta ocasión el destino tomó la forma de un monstruo destructivo, dispuesto a arrojarlo inexorablemente al abismo que acababa de abrirse a sus pies, al final del largo camino recorrido desde sus épocas de aprendiz junto a Ineni. Al espiar dentro de ese hoyo profundo en que se había convertido su futuro, asomado vacilantemente al borde, sintió que un viento implacable le azotaba la espalda. No hizo referencia a alguna a Neferura, cosa que fue un verdadero alivio para Hapsipsut. Cuando salimos del canal, viramos hacia el sur, dijo. Pero eso ya lo sabes. Nos mantuvimos cerca de la costa durante muchos meses, buscando siempre el lugar del que tanto habían hablado el bibliotecario y nuestros antepasados. Ya casi desesperábamos de encontrarlo cuando, al echar anclas, cierta noche, fuimos recibidos por Pairu, el jefe que te mencionó Neesi. Era obvio que les inspirábamos miedo con nuestros arcos y hachas, pero nuestras palabras fueron de paz, y al contemplar las facciones de esos hombres, supimos enseguida que estábamos frente a los moradores de la Tierra Santa. Pariu estaba anonadado por nuestra intrepidez. Hasta nos preguntó si habíamos caído de los cielos. Hapsipsut sonrió apenas, pues sentía una presión en la garganta por el dolor y el placer que le causaban la voz y el cálido abrazo de Semud. ¡Qué momento! ¡Qué bendito momento! exclamó, y el alivio y la emoción hicieron que rompiera a llorar. Semud no recordaba ninguna otra ocasión en que el faraón hubiese llorado tanto en silencio, aparentemente sin motivo. Se preguntó cómo se las habrían arreglado Menk, Usheramun y Tauti en su ausencia, enfrentados a un gobierno inestable y una mujer acosada. La apretó más contra sí y prosiguió con su relato, como si las lágrimas de Hapsipsut no se guardaran ya sobre sus faldas. A ti, la esposa de Pariu, es la mujer más inmensamente gorda que he visto en mi vida, y llegó a la playa montada en el jumento más pequeño que he visto en mi vida. El inescrutable Neesi casi hizo fracasar la expedición con sus esfuerzos por contener la risa. Al parecer, para la gente de Punt la obesidad es un signo de gran belleza, y te aseguro que con ese criterio, a ti era una verdadera hermosura. Viven en chozas construidas con troncos de palmera, muy por encima del nivel del río, sobre pilotes rodeados por una jungla densa. Y así prosiguió Semud con su relato, acariciándole el pelo y hablando sin cesar, mientras el calor aumentaba y la quietud y el silencio se apoderaban de los jardines. Tratando de llenar su cabeza con imágenes que no fueran las de los fantasmas sombríos y desesperados que la carcomían. Cuando Semud bajó la vista, descubrió que Hapsipsut estaba dormida. Le besó los ojos, sonrió para sí, se recostó contra el tronco del árbol, arrastrándola con él, pero no se entregó al sueño. Descansó con la mirada fija en la tierra, que el calor hacía bailotear frente a sus ojos. Mientras por su mente desfilaban lentamente los eventos más importantes de su corta vida, teñidos de un aura triste y lejana, como algo definitivamente perdido. Hapsipsut siguió durmiendo acurrucada junto a Semud hasta el atardecer, cuando resonaron las trompetas en el interior de los muros del templo. En el salón de banquetes, la servidumbre se afanaba en dar los toques finales a las mesas doradas, llenas de flores para el banquete que se ofrecía en honor a los príncipes de Taneter. Hapsipsut despertó sobresaltada, se enderezó y miró a su alrededor para ver dónde estaba. Semud le rozó el brazo y ella se volvió, fijando sus ojos en ese rostro que amaba desde hacía tanto tiempo, tocando ese sueño hecho realidad. Por fin había regresado. Era una noche muy especial. Algo de la magia del pasado se derramaba sobre los vastos salones iluminados con lámparas y los corredores con columnatas, algo de las épocas en que Tudmes era apenas un niño y las fiestas de Hapsipsut se prolongaban hasta el amanecer. Pero también flotaba en el aire la sensación de que era un espectáculo hermoso, que ya llegaba a su fin. En lo más profundo de su ser, Hapsipsut sabía que esa era la última de sus grandes fiestas. Se había vestido para ella con el mismo cuidado y suntuosidad con que lo habría hecho si caminara hacia la muerte. Llevaba la doble corona y se preguntó si no Fred volvería a colocársela en alguna otra ocasión. Ostentaba el collar real de oro y el pesado pectoral de su coronación, en el que se destacaba el ojo de Horus. Las cruces egipcias, símbolos de la vida, le ceñían los brazos y en los dedos de la mano lucía grandes anillos de oro con piedras azules, púrpuras y verdes. Sus sandalias eran de cuero rojo y estaban adornadas con relieves de oro presentando flores de loto. Y en su faldellín, diminutas cuentas doradas, se adherían como gotas de lluvia a la suave tela de lino. Tomó asiento entre los hombres que habían formado el grupo de poder más indestructible y unido de Egipto de los últimos veinte años. Semut, su bienamado, con las vestiduras del príncipe que era, sus ojos bordeados del cohol contemplándola por encima de las flores. Neesi, el negro general y canciller portando nuevamente el gran sello, en su sencillo cinto de cuero, con el rostro impasible, bajo el casco azul. Japuseneb, el de la mirada serena y sensata, envuelto en su lienzo sacerdotal y con los dedos sumergidos en el bol de agua. Tauti, con el ceño todavía fruncido mientras las largas listas de tributos seguían desplegándose en su mente. Useramun, los ojos negros lanzando destellos y articulando exageradamente con las manos, con una sonrisa en su cara agraciada, mientras Menk se le acercaba para no perderse el final de la broma. Puamra, jugueteando con la comida que tenía en el plato, con una expresión meditabunda en su rostro hermético. Inepi, el justo. En animada conversación con el virrey del Bajo Egipto, las cabezas de ambos juntas y sus pensamientos inmersos en algún asunto diplomático, ajenos por completo al barullo que lo rodeaba. Duá en Ené, ocupando su lugar en la grada inferior de la tarima, con el rostro encendido, comiendo y contemplando las bailarinas desnudas, su bastón de heraldo apoyado en el suelo junto a él. El pobre y cortés y Puyenre, su segundo profeta, incapaz de expresarse pero consagrado por completo a sus funciones. El formal Amun Jotbe, Semen el Poderoso, Amunofis su mayordomo. Nombres, caras, rostros que ya eran historia viviente, voces que pronto se acallarían, inteligencias brillantes ahora agotadas, cuyos días de gloria llegaron y se perdían en la distancia como trozos de una hoja seca arrastrada por las aguas del río. Estos pensamientos poblaban la mente de Hapsepsud mientras recorría esos rostros con la mirada. Su copa volvía a ser llenada y ella apuraba el vino. Los jefes de Punt comían en silencio, observándola con curiosidad. Extrañaba a Yamunefru con su hablar pausado y parsimonioso y sus gestos lánguidos. Y también echaba de menos a Yehuti y a Sennefer, pues siempre le habían proporcionado una sensación de intemporalidad, tal vez por el hecho de que el origen de sus familias y el de ella se perdían en la bruma de las épocas más remotas de Egipto, como un hilo que enhebraba el pasado, el presente y el futuro. Takaete estaba sentada entre las princesas y las esposas de los nobles con su inseparable gato gris dormido, hecho un ovillo sobre sus faldas, el cabello castaño rojizo destacándose entre ese mar de testas negras adornadas con pequeñas coronas. Había terminado de comer y no le quitaba los ojos de encima a Semud. Él había acudido a su lado al atardecer antes de vestirse para la fiesta, y ella se le colgó del cuello llorando. Semud no la había olvidado y le entregó los regalos que le traía de esas tierras lejanas. Luego se sentaron un rato en el tranquilo estudio de Semud, tomaron cerveza y conversaron. Pero Takaete sabía que también esa noche dormiría sola, como lo hacía desde hacía tanto tiempo. Como de costumbre no se quejó ni siquiera interiormente. Semud había vuelto, estaba de nuevo en casa, y volverían a jugar a las damas en las interminables tardes junto a su estanque, a la sombra de los psicomoros. Hubo música y vino y el relato del viaje contado por el hijo de Ipuki, y más vino y bailes y más vino. La algarabía y el clamor fueron creciendo mientras la luna menguaba. Los salones, los jardines e incluso el templo se encontraban llenos de gente que celebraba el evento, y los gritos, vítores y risas se propagaron hasta la otra orilla del río. También Hapsepsud bebió y rió hasta sentir que los años se transformaban en meses, luego en semanas, y luego en días. Los días se volvieron minutos y los minutos segundos, segundos preciosos e invalorables, más vitales, más hermosos, más duraderos que todo el oro de sus arcas. Por último intercambió una mirada con Semud y ambos abandonaron el alboroto del salón, y se abrieron paso dificultosamente por entre los grupos que atestaban el jardín, caminando deprisa por las avenidas y dejando atrás los sonidos hasta toparse con la luz de la luna que se derramaba sobre la alcoba de Hapsepsud. Ella suspiró, se quitó la doble corona y la depositó con reverencia en su cofre. Semud avanzó para encender la lámpara de la mesa de luz, pero ella lo detuvo, tomándole del brazo y colocándoselo alrededor del cuello. Se besaron, y los años de separación se disolvieron como si nunca hubieran existido. Y la penumbra y el silencio se tantearon lentamente, redescubriendo las delicias ocultas del cuerpo del otro, tratando de volcar en ese momento todos los sentimientos inexpresables que habían acumulado y atesorado desde el día en que se conocieron, tratando de derribar cuanta barrera invisible pudiera quedar aún en pie. No fue preciso que recurrieran a las palabras. Con las manos, los labios y sus cuerpos ungidos con aceite, hablaron de amor y muerte, de reinos conquistados y perdidos, de los rayos del sol, de su mutua adoración, de hijos y del mero placer de estar vivos. Cuando todo terminó, permanecieron tendidos muy juntos, sabiendo que esa maravillosa experiencia jamás se repetiría, que lo único que se abría frente a ellos eran las tinieblas. Dormitaron durante una media hora oyendo a lo lejos la partida de los invitados y los nobles. Habsepsut se incorporó, se apoyó sobre un codo y acarició el pecho de Semut. Semut, ¿has logrado todo lo que deseabas aquel día que te cité junto al lago? No hay nada más que quieras conseguir antes de... antes de... no pudo concluir la frase y decir antes de que llegue el fin. Semut le apartó el pelo de los ojos y sonrió. Absolutamente nada, Habsepsut. He recibido mucho más de lo que me atrevía a soñar siquiera en aquella época. Si te pidiera que te casaras conmigo, ¿lo harías? Semut se incorporó de pronto y la miró. ¿En qué estás pensando? Habsepsut saltó de la cama y corrió hacia la mesita. En esto. Dijo alzando la doble corona. En esto, para ti. Durante un momento muy largo él se quedó mirándola y luego su vista se dirigió a la corona que ella acariciaba. En su interior, esa parte suya tan fría y serena y calculadora, se le acercó furtivamente y le susurró. Tómala. ¿Acaso no te la has ganado, hijo de la tierra? Pero luego su mente se pobló de otros pensamientos, pensamientos tristes y desagradables que le hicieron sacudir lentamente la cabeza, mientras lo embargaba la sensación de que su buena estrella lo abandonaba y se escabullía por la puerta. No, mi querida hermana. No. Dijo. Me conozco bien y creo conocerte un poco, aunque seas en realidad un pozo profundo e insondable. Si Tudmes no te estuviera acosando, ¿me ofrecerías igual la corona? Supongamos que acepto y la ciño sobre mi cabeza. Supongamos que me convierto en el faraón Semud primero. Tudmes presentará batalla y yo me veré obligado a defender a un Egipto que no está dispuesto a servirme. ¿Acaso esperas alargar la hora de tu triunfo a mis expensas? ¿Me usarás tú también, incluso ahora? Habsepsud arrojó la corona sobre la mesa y sepultó la cara entre las manos. Te amo. Te amo. Eso es lo único que sé. Sollozo. No quiero morir ni ahora ni nunca. No quiero dejarte a ti, ni a las hermosas tierras de Egipto, ni a todos los que convirtieron mi vida en una delicia y en una fragancia que me invade. Dame tu fuerza, oh amado mío. Semud la abrazó sin pronunciar palabra, anhelando dispersar con la fuerza de sus brazos las sombras negras y traicioneras de la eternidad. 27. Tudmes regresó un mes más tarde con su ejército, cargado con el botín prometido y un montón de rehenes en calidad de esclavos. Habsepsud, con su mirada sensible y dolorida, lo encontró más crecido y dueño de sí, y lo recibió con los labios apretados y un saludo frío, que él no pareció advertir. Permaneció de pie junto a ella mientras los tesoros de Gaza eran apilados a sus pies, relatando con voz grave los eventos más importantes de la campaña y del asedio. Ella lo acompañó al templo donde Tudmes presentó sus respetos y su agradecimiento a Amon. Ya planeaba realizar importantes agregados al templo, y tanto Menke Perransom, su arquitecto, como Minmose, su ingeniero, lo acompañaron mientras inspeccionaba cada rincón de los atrios. Habsepsud lo dejó absorto en su tarea y fue a unirse con Semud, pues deseaba saber cuál había sido la reacción del pueblo. —Lo encontró con Japuseneb. —¿Cómo ha recibido Tebas al príncipe heredero? —les preguntó. —Desde el Delta hasta Tebas —le respondió Semud—, el ejército fue seguido por una verdadera multitud de ciudadanos y labriegos que los aclamaban. No hacían más que gritar su nombre, y cuando Tudmes abandonó su carro y se paseó entre ellos, lo llamaron Faraón y le besaron los pies. —¡Os aman, majestad, y siempre os amarán! Pero han olvidado vuestra paz y prosperidad. En este momento lo único que anhelan son conquistas. —El pueblo suele ser voluble —murmuró—, y es común que la gente desee lo que es beneficioso para ella. Si lo que anhelan es guerra, no me cabe duda de que Tudmes les dará el gusto. —¡Cómo me enfurece eso! —exclamó—, que todos mis esfuerzos por llenar de oro las arcas del templo y del palacio, y brindar a mis súbbitos un poco de paz, en la que puedan prosperar y desarrollarse, se frustren porque las trompetas de guerra encuentran eco en sus corazones simples. Habsepsud se mordió los labios y se alejó bruscamente, y a Semud le pareció más prudente no seguirla. La aceptación final, el doloroso momento de hacerse a un lado, era algo que debía enfrentar sola. Dos meses más tarde, en mitad de la noche, un acólito aterrorizado despertó a Japuseneb, balbuceándole al oído, que el príncipe heredero se dirigía a verlo. Japuseneb luchó contra el sueño y se obligó a abandonar el lecho, agradeciéndole al muchacho y pidiéndole que inmediatamente llamara a Nesi y a los integrantes del ejército de su majestad. Hizo salir al acólito por una pequeña puerta que conducía directamente al santuario de Amón, después de lo cual la cerró con llave. Se echó sobre los hombros un manto grueso y se lavó la cara. Deseó haber ido a dormir a su casa, río abajo, en lugar de haberse quedado en los departamentos del templo, pero no perdió tiempo en lamentaciones inútiles. Cuando sus puertas fueron abiertas de par en par, Japuseneb se encontraba instalado en su silla, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Sus ojos fríos y grises lo recibieron por entre la penumbra. Tudmes entró solo, pero dos de sus soldados se quedaron montando guardia al final del corredor. Japuseneb se preguntó qué habría sido de los guardias del templo, pero no le fue difícil adivinarlo. El oro era un imán irresistible. No se puso de pie ni le hizo una reverencia al recién llegado, sino que se limitó a saludarlo con una leve inclinación de cabeza. Tudmes avanzó hasta quedar pegado al sumo sacerdote, bajó la vista y lo miró. Solo entonces se levantó Japuseneb y los dos hombres quedaron cara a cara. Como lo exigía el ceremonial, Japuseneb permaneció en silencio hasta que el príncipe hablara. Era obvio que Tudmes había bebido, pero no estaba borracho. —No perderé tiempo —dijo Tudmes—, pues tengo tantos deseos de irme a dormir como tú. Quiero hacerte una proposición. Esperó que Japuseneb le contestara algo, pero sus ojos grises siguieron contemplándolo con una sonrisa casi imperceptible, así que Tudmes prosiguió. Los días de mi tía madre como faraón han terminado. Ella lo sabe, y yo lo sé. Pero a pesar de eso no se quita de en medio. —Ya he esperado bastante. Habrá cambios en el palacio y no necesito decirte cuáles serán. —Pues descuento que lo sabes. —Sí, lo sé —dijo Japuseneb con el pulso acelerado. —Todos lo sabemos. —Me lo imagino. De pronto Tudmes se alejó y comenzó a caminar por la habitación. Rezumaba un aire de impaciencia, una fuerza bruta casi palpable y desasosegada. Japuseneb tuvo un escalofrío y colocó las manos bajo el manto de lana, pues en el resplandor amarillento de la lámpara de noche le pareció que era Tudmes I, el poderoso toro de Maat, quien recorría majestuosamente su alcoba. —Tú la has servido durante mucho tiempo y con gran lealtad, sumo sacerdote. Tu padre, el visir, sirvió a mi abuelo con la misma loable devoción, y por eso he venido a verte personalmente en lugar de convocarte a una audiencia pública. Tudmes giró bruscamente y lo encaró. —¿A quién sirves tú, a Egipto o a Habsepsut? Japuseneb le contestó sin inmutarse, a pesar de que tenía la boca seca. —Sabéis bien cuál será mi respuesta, príncipe. Sirvo a Egipto personificado por el faraón. —Puesto que me contestas con evasivas y estoy cansado, te lo preguntaré lisa y llanamente. —¿Estás dispuesto a servirme a mí como sumo sacerdote, o seguirás respaldando a un faraón que jamás fue realmente el faraón? —Sirvo al faraón —dijo Japuseneb con empecinamiento—, y el faraón es Habsepsut. Por consiguiente, seguiré sirviéndola mientras viva. —Lo que te ofrezco es más que tu libertad. Te doy la oportunidad de continuar ejerciendo tu autoridad en el templo, como lo has hecho durante tantos años, y de seguir siendo el confidente y consejero del faraón. Te necesito, Japuseneb. Japuseneb esbozó una leve sonrisa. —No puedo abandonarla mientras siga gobernando Egipto. —¿Y después de eso? Los ojos de los dos hombres se encontraron, y Japuseneb debió luchar contra la abrumadora magnitud de la voluntad de Tutmes. —Yo le pertenezco. No puedo ser más claro al respecto. Tutmes se le acercó, frunciendo el ceño. —Vamos, vamos, Japuseneb. Tú no eres un plebeyo advenedizo como Semud. Perteneces a una familia de rancia aristocracia. Ponte de mi lado, y vive una buena vida. Japuseneb sacudió la cabeza enfáticamente, y debajo del manto las manos le temblaron. —No traicionaré a la que no ha hecho otra cosa que colmarme de afecto y de recompensas desde que ambos éramos muy jóvenes, aunque eso me signifique la muerte. Ella es el faraón. Lo ha sido desde que su padre se remontó a Sierra. En todo caso, los traidores son aquellos que apoyan vuestras pretensiones al trono. Tutmes parpadeó y dio un paso atrás, y la cólera le hizo apretar las mandíbulas. —Eres un idiota. Te lo preguntaré una sola vez más, y te aseguro que será la última. Si no estás dispuesto a ponerte a mi servicio, ¿aceptarás por lo menos el exilio y me prometerás no volver a poner los pies sobre el suelo egipcio durante el resto de tu vida? —No huiré. No la dejaré desamparada e indefensa. Antes prefiero morir. Los ojos grises vacilaron un instante y miraron hacia otro lado. Japuseneb tuvo que sentarse pues sus piernas se negaban a seguir sosteniéndolo. Tutmes hizo un gesto despectivo y caminó deprisa hacia la puerta. Al oírlo aproximarse, uno de sus soldados le abrió y se cuadró. —Tal vez tus deseos se cumplan —dijo Tutmes en voz bien alta. —Sí, es posible. Reflexiona sobre tus palabras, y si llegas a cambiar de idea antes de la mañana, házmelo saber. Tutmes tenía apoyada la mano sobre la puerta. Japuseneb lo miró mansamente. —Lo lamento, príncipe, pero mis convicciones no se tuercen frente a cada ráfaga de viento que se levanta, sea bueno o maligno. Jamás cambiaré de modo de pensar. Muere entonces. Estalló Tutmes y estrayó la puerta tras de sí. Japuseneb se puso de pie ceremoniosamente y fue a atizar el brasero. Temblaba violentamente y tenía mucho frío. Cuando apenas había tenido tiempo de arrojar un poco más de carbón sobre las brasas, la puerta volvió a abrirse de golpe, y apareció Nehesi, cuchillo en mano. Cuatro integrantes del ejército de su majestad corrían detrás de él y se abrieron en abanico, registrando visualmente cada rincón de la habitación. Japuseneb sonrió trémulamente y acercó las manos a la nueva llama. —Gracias por venir, Nehesi. No perdí tiempo —dijo Nehesi mientras volvía a envainar el cuchillo y se acercaba a Japuseneb. Los guardias abandonaron el cuarto ante una señal suya. —Creí que te encontraría herido o muerto. Vi a Tutmes y a sus secuaces cursar el atrio exterior, armados hasta los dientes. Solo vino a hablar conmigo. Lo hicimos y partió. —Estás pálido. De hecho, Japuseneb transpiraba profusamente. Seguía temblando, pero ya comenzaba a recuperar su habitual aplomo. Condujo a Nehesi a la mesa, sirvió vino para ambos, y luego bebió con avidez. —Sí, supongo que sí. Tutmes prepara un golpe, posiblemente para dentro de uno o dos días. Vino a ofrecerme protección. Nehesi rió sombríamente. —¿De veras? Me imagino cuál habrá sido el precio y tu respuesta. ¿Dónde están tus guardias? Supongo que fueron sobornados y dudo mucho que volvamos a verlos. Debemos ir inmediatamente a ver a Semud para advertirle. Lo más probable es que se encuentre en los aposentos reales. Se encogió de hombros con gesto impotente. —¿Qué podemos hacer nosotros? —Nada más que morir como hombres —dijo Nehesi con indiferencia. Al menos podemos afirmar que hemos vivido como hombres. Estaremos justificados delante de los dioses. Nuestro fin será rápido, pero ¿qué ocurrirá con el faraón? Se miraron desesperanzadamente con las copas de vino todavía en las manos, furiosos por verse, justo en el momento decisivo, tan impotentes como criaturas recién nacidas. Abandonaron los aposentos de Jabuseneb juntos, con los cuchillos nuevamente desenvainados, deslizándose sigilosamente en la noche, forzando los ojos para horadar la oscuridad, seguidos por los guardias del ejército de su majestad. Semud y Hapsepsu dormían cuando Nehesi habló con Duguae Nene, y solicitó ser recibido por el faraón. Pero antes de que el heraldo llamara suavemente a la puerta, ya ambos se encontraban despiertos, escuchando los apremiantes susurros del corredor. Duguae Nene los encontró de pie, arrebujados en sus batas. «El sumo sacerdote y el cancillero solicitan audiencia», dijo el heraldo con una inclinación. Al ver la expresión de su rostro, Hapsepsut tuvo una oleada de pánico. Había ocurrido, y tan, tan pronto. Asintió, y sus ojos se toparon con la sonrisa de aliento de Semud. «Hazlos pasar, y quédate con nosotros, Duguae Nene. Creo que lo que vienen a decirnos te concierne también a ti». Abrió las puertas y Japusene e Pinesi entraron deprisa. Cerró las puertas silenciosamente detrás de ellos, después de haberse asegurado de que los guardias del ejército de su majestad hubieran retomado sus puestos junto a la puerta y en ambos extremos del oscuro corredor. «Hablad», dijo Hapsepsut. «Y no temáis enfrentarme a los hechos. Ha llegado la hora. ¿No es verdad?» Nese fue a sentarse junto a la mesa, debajo de la pequeña ventana, mientras Japuseneb se acercaba a Hapsepsut y le relataba con el mayor tacto posible la proposición de Tutmes. Ella lo escuchó sin hacer comentarios. Cuando el sumo sacerdote terminó su exposición, ella se le acercó y le apoyó la mano sobre el hombro. «Por tu propio bien, amigo mío muy querido, debes abandonar Tebas esta misma noche y huir hacia el norte. No quiero tener tu sangre sobre mi conciencia. No me iré. Mi lugar está aquí, y aquí me quedaré. Nesi, Semut y vuestros otros ministros os dirán lo mismo. Te he despojado de todo, Japuseneb, hasta de tu corazón. Acabaré quitándote también la vida». Se lo dijo en un murmullo apenas audible, así que los otros hombres presentes sólo escucharon el tono de súplica de sus palabras. «Te daré oro y soldados. No te costará demasiado encontrar paz en Retenú o en Urria. Te lo ruego, Japuseneb, hazlo por mí». El sumo sacerdote se tanteó las insignias de su cargo, sacudió la cabeza lentamente y le dedicó una sonrisa. «No, no y no», dijo. «¿Cómo podré vivir sabiendo que os he dejado liberada vuestra suerte?» «Tonto, pedazo de tonto», exclamó ella con furia. «¿Qué ganarás tú o cualquiera de vosotros quedándose? La corriente se ha vuelto en contra mía, y nada de lo que hagáis logrará evitar la inundación». «Podemos morir». La voz de Nesi flotó hasta ellos desde el otro extremo de la habitación. «Podemos morir por vos». «Podemos demostrarle a Tudmes lo que significa la verdadera lealtad, y podemos ofreceros el sacrificio postrero de vuestra devoción». «Ningún soldado podría pedir más que eso», agregó con el mismo tono con que solía comentar los despachos diarios que se recibían de los mismos. Habsepsud se mordió los labios mientras pensaba a toda prisa. «¿Cuánto tiempo nos queda?» le preguntó. Nesi abandonó la silla y se acercó al círculo iluminado por la lámpara. «Ninguno. Ninguno en absoluto». Afirmó. «Ahora que Tudmes nos ha mostrado su juego, actuará sin tardanza. Tú serás su primer blanco, Semud, por ser el príncipe más poderoso de Egipto. Luego eliminará a Japuseneb por ser el funcionario más alto del templo, y luego a mí por ser la escolta personal del faraón. Opino que caerá sobre nosotros en forma simultánea», dijo Semud. La conversación había adquirido para él cierta cualidad onírica de pesadilla. La luz mortecina y amarillenda, las figuras inmóviles, el viento de la noche lanzando tenues gemidos por las aberturas del techo, y sobre sus cabezas un telón de tinieblas que descendía con rapidez para ocultar definitivamente las luces del día. «Asestará un golpe veloz y definitivo entre un día y el siguiente, temiendo que si os da suficiente tiempo, majestad, tal vez logréis reunir fuerzas y terminéis por derrotarlo. Opino que caerá sobre nosotros en forma simultánea», dijo Semud. La conversación había adquirido para él cierta cualidad onírica de pesadilla. La luz mortecina y amarillenta, las figuras inmóviles, el viento de la noche lanzando tenues gemidos por las aberturas del techo, y sobre sus cabezas un telón de tinieblas que descendía con rapidez para ocultar definitivamente las luces del día. «Asestará un golpe veloz y definitivo entre un día y el siguiente, temiendo que si os da suficiente tiempo, majestad, tal vez logréis reunir fuerzas y terminéis por derrotarlo». «¡Qué poco me conoce!», respondió Habsepsut. «Si Tudmese encontrara en mi lugar, estoy segura de que no vacilaría en derramar la sangre del ejército, nada más que para aventurar un intento. Pero yo no. No permitiré que esto se convierta en una matanza». Sobre ello se abatía un silencio ominoso, una sensación casi apática de derrota. Habsepsut envió a Dua e Nene a buscar a Nofred y a sus esclavas. «Comeremos y beberemos juntos mientras Ra se eleva en los cielos», dijo. «Y no hablaremos más de estas cosas. Sabéis bien lo que siento por cada uno de vosotros. Si no puedo hacer otra cosa que interceder por vosotros ante los dioses, entonces os prometo que por lo menos eso haré. Más adelante, cuando caminemos juntos por los verdes parados del paraíso, con la eternidad frente a nosotros, sonrairemos al recordar esto, y nos parecerá que sólo fue un juego». Los tres hombres no se movieron ni la miraron, pues cada uno luchaba por controlar sentimientos que eran demasiado profundos para ser expresados con palabras. Nofred apareció, y Habsepsut la envió a buscar alimentos y vino. Cuando regresó portándolos, se sentaron sobre almohadones diseminados en el suelo, y comieron y bebieron, conversando acerca de todo lo que habían hecho juntos desde aquellos días lejanos en que asumieron sus primeros cargos, evocando momentos triunfales de terror o humorísticos, mientras se sonreían mutuamente, con los ojos llenos de afecto y de resignación. Hasta que de pronto despuntó el alba, y mientras Habsepsut se arrodillaba, ellos entonaron abrazados el himno de alabanzas, y sus voces finalmente se quebraron, y las lágrimas asomaron a sus ojos cuando Ra los contempló a través de la ventana superior y los bañó con su límpido resplandor. Habsepsut se incorporó y los abrazó, apretando a cada uno con intensidad contra su cuerpo antes de soltarlo, y lloró con ellos en el silencio del amanecer. Uno por uno se postraron, le besaron los pies descalzos y se escabullieron hacia el olvido, llevándose con ellos los días de poderío y de felicidad que le habían brindado, y desvaneciéndose como las ondas que el viento formaba sobre la superficie plácida de las aguas. Habsepsut se volvió a Semud con el rostro blanco, consumido y, sin embargo, más joven en esa luz que comenzaba a propagarse. «Subamos al techo», le dijo, tomándolo de la mano. Abandonaron la alcoba, ascendieron por la escalera adosada a las paredes del palacio y salieron finalmente al techo plano que coronaba la sala de audiencias. Allí se sentaron, tomados de la mano, y Semud supo que esa era la última vez que su mirada se posaba sobre los majestuosos pilones y obeliscos de Tebas. Muy lejos, hacia el oeste, todavía flotaba una faja dominada por la noche, y una nube gris se aferraba a las cimas de los acantilados y oscurecía el sol. Las amplias márgenes del Nilo resplandecían con el nuevo día, con sus aguas remolineantes y reverberantes, y los cañaverales y las altas palmeras formaban un oasis de un verde refrescante. Más cerca surgían los jardines, parques, estatuas, amplias avenidas y serpenteantes senderos por los que había caminado, soñado, reído y llorado. En ese momento se encontraban vacíos en el silencio que precedía al clamor del día. El césped estaba cubierto de gotas de rocío. Las banderas imperiales flameaban con la brisa de la mañana. A lo lejos vio los reflejos intermitentes del sol en la proa dorada de la barca real, amarrada junto al desembarcadero. Semud hizo una inspiración profunda para llenarse de todos los perfumes de Egipto, de las aguas de Nagosas y los lotos dulzones, la frescura de las plantas y un leve soplo de mirra. «Gracias, hermosísimo Dios», le dijo en voz baja. «Gracias, divina encarnación, que vivirá por siempre». «No me olvidaré». La tomó suavemente, la abrazó y la besó, mientras las brumas invernales se desvanecían y los dedos ardientes de Ra acariciaban sus rostros cansados. 28. Semud regresó a su palacio y pasó la mañana poniendo en orden sus asuntos. Antes del mediodía, embarcó a Takaeri y a la mayor parte de los criados, en su barco, ordenándole al capitán que los llevara al norte, a la granja de sus padres. Ella protestó airadamente intuyendo algún peligro, pero él la besó en la mejilla. «No discutas», le dijo con firmeza. «Ve a la casa de mi padre y quédate allí hasta que te mande llamar. No será una espera muy larga. Mira, si hasta he ordenado a mis músicos que te acompañen». «Te lo ruego, Takaet, no armes más alboroto, pues de lo contrario llamaré a mi mayordomo y le ordenaré que te dé unos buenos azotes». Ella lo miró con ternura y dejó de gritar. «Muy bien, Semud. Me iré. Pero si no me mandas a buscar antes de que finalice el invierno, volveré por mis propios medios. ¿Y tú, qué harás aquí?» «Algo muy difícil», respondió. La besó nuevamente y se quedó de pie en su pequeño embarcadero, mientras el alegre esquí ferrojo y blanco comenzaba a alejarse y los remos salían a relucir. Takaet lo saludó con el brazo y se introdujo en la cabina, todavía enfadada, pero Semud permaneció allí hasta que la popa de la nave desapareció en un recodo del río, y el reflujo del agua cesó. Subió lentamente las gradas y recorrió las avenidas desiertas. El sol ya calentaba bastante, pero no con la intensidad abrumadora del verano. Se acercó al estanque y se sentó con las piernas cruzadas sobre el césped, contemplando los movimientos de los peces y los desplazamientos de las libélulas, con la mente en blanco. Por más que lo intentara, no podía cerrar sus oídos a su respiración acelerada ni el galope desenfrenado de su corazón. Aunque trató de sofocarlo, sintió nacer en él un inmenso amor por la vida. Gimió y se cubrió la cara con las manos. Su segundo mayordomo le tocó el hombro. —Señor, ¿cuántos invitados cenarán con vos esta noche? Semud lo miró sorprendido y luego rompió a reír. —Pues ninguno, amigo mío. Esta noche no recibiré a nadie, así que puedes retirarte a tus habitaciones tan pronto como lo desees. Despide a la servidumbre antes de que anochezca y asegúrate de que los esclavos se encuentren bien lejos de mis aposentos. No necesitaré a nadie, creo, hasta mañana. El hombre, perplejo, le hizo una reverencia y partió. Semud siguió contemplando los movedizos peces azules, verdes y violetas, pero de pronto se sintió aliviado, liviano y libre, y sólo cuando las sombras de los árboles le rozaron la espalda, se levantó y caminó apresuradamente hacia su hermoso claustro rodeado de columnas. Llegaron en plena oscuridad, segundos después de que las trompetas del templo sonaron para marcar la medianoche. Semud los estaba aguardando, sentado junto a su despecho, leyendo a la luz la lámpara. Oyó sus pasos furtivos en el vestíbulo de entrada, y luego avanzaron con mayor lentitud. Semud sonrió frente a la vacilación de los visitantes, hizo a un lado el papiro y se puso de pie. Sin duda habían esperado toparse con una horda de guardias y un palacio lleno de lámparas encendidas y de soldados alertas. Alguien probó la puerta suavemente, a lo cual siguió una pregunta susurrada y una orden brusca. Semud permaneció inmóvil luchando por controlarse mientras las garras candentes del pánico se apoderaban de él. Las altas puertas de cedro con incrustaciones de oro comenzaron a moverse. Semud no se movió. En el altar ubicado a sus espaldas, el penacho de incienso osciló repentinamente con la corriente del aire, y el rollo de papiro crujió secamente sobre el lecho. Pero los ojos de Semud estaban fijos en ese agujero negro que crecía en la pared. Dentro de él sus sentidos comenzaron a gritarle «Huye, corre, vive». Una mano oscura apareció tanteando cautelosamente el canto de la puerta. Semud cerró los ojos por una fracción de segundo y tragó, mientras el sudor le empapaba el faldellín y le corría por la espalda desnuda. Con un golpe estrepitoso la puerta se abrió y se incrustó en la pared. Dos hombres se lanzaron contra él con los cuchillos en alto. Alcanzó a distinguir la expresión salvaje de sus caras debajo de los cascos azules, la ferocidad de sus ojos, sus dientes apretados. Durante un momento, un instante interminable y congelado, en que parecieron avanzar hacia él con intolerable lentitud, y el tiempo pareció fusionarse con la eternidad, Semud contempló las paredes y vio el rostro de Hapsepsut, majestuoso e incólume, debajo de la doble corona, sus ojos dorados fijos en él con una mirada de mansa autoridad. Semud le sonrió, y de pronto sintió a los hombres sobre él, y en la agonía de su muerte gritó y cayó, y el sonido de su propio miedo le tapó los oídos y borbotones de su propia sangre le llenaron la boca. Encima de él, el techo azul tachonado de estrellas plateadas se sacudió y se disolvió en una oscuridad más profunda y más amplia, como enormes fauces de hielo que se matían sobre él para devorarlo. Cayeron sobre Japuseneb mientras caminaba por entre el silencio de su jardín, iluminado por la luna. Murió diez minutos después, sobre el césped, mojado, herido en el estómago y en el pecho. Se lanzaron contra Nessi mientras éste recorría el trayecto entre el palacio y sus propios aposentos, reduciendo primero a sus dos guardias y clavándole luego un cuchillo en el cuello, mientras él luchaba ferozmente por sacárselos de encima y correr de regreso al palacio. Se tambaleó, alcanzó a dar tres pasos y luego se desplomó de bruces sobre el frío sendero de piedra. Faltaban cuatro horas para el amanecer. Hapsepsu todavía se encontraba levantada cuando Peare entró en sus aposentos como una exhalación. Nofret dormía profundamente sobre la estera, junto a la puerta. Pero Hapsepsu había comenzado a recorrer la habitación con la cabeza gacha y los brazos cruzados debajo del pecho, demasiado nerviosa para dormir o acostarse. El pequeño criado apareció corriendo por la entrada privada, seguido por un guardia del ejército de su majestad. Hapsepsu giró sobre sus talones y corrió hacia él, que temblaba, lloraba y balbuceaba algo ininteligible. Tanto sus manos como su mejilla y el frente de su faldellín estaban manchados de sangre. Trataba desesperadamente de hablar, pero no lograba expresarse. A una seña de Hapsepsu, el soldado levantó la vasija de agua que había en un rincón del cuarto y la vació sobre la cabeza de Peare. El chiquillo se estremeció, jadeó, sin dejar de llorar, y finalmente se desplomó en la silla de Hapsepsu y comenzó a cruzar mientras sus manos ensangrentadas seguían aferrando un objeto. «Lo han matado, lo han asesinado», exclamó con un grito desgarrador. Ella se le acercó sintiendo los pies sensibles y le arrancó el objeto de las manos. Era un rollo de papiro pegajoso por la sangre. Llevaba el sello de Hapsepsu y había sido abierto muchos años antes. Cuando comenzó a despegarlo, lenta, serenamente, su otra puerta se abrió de golpe y Duguae Nene entró corriendo. «Majestad, Japuseneb, Nesi, ambos han sido muertos. Tan pronto». «¿Qué debo?» Pero ella no le prestó atención y se quedó contemplando a Paere con expresión de absoluto terror y congoja. El papiro pertenecía en realidad a Semud. Era el primer boceto del Templo del Valle. Cruzando sus líneas armoniosas y prolijas, ella había escrito «Autorizado y aprobado por mí misma para el arquitecto Semud. Vida, prosperidad y felicidad». Por la mañana después de una noche de insomnio y horror en que había intentado consolar a Paere y hablar sensatamente con Duguae Nene, cuando lo que en realidad deseaba era subir al techo del templo y arrojarse al vacío, hizo que Nofred la vistiera de blanco y plata y le colocara la doble corona sobre la cabeza. Fue imposible borrar los estragos de las últimas horas, pero la pobre mujer se esmeró lo más posible, desparramándole coloretes sobre las mejillas y rodeándole los ojos hinchados con el col más negro que encontró. Luego Hapsepsud se llevó a Duguae Nene y juntos se encaminaron a la sala de audiencias. Hapsepsud avanzó hacia el trono, ascendió las gradas y se sentó sobre la superficie fría del oro, sin que su furia y su pesar se traslucieran en su rostro arrogante. Los cuerpos de Hapsepsud habían sido llevados apresuradamente a la casa de los muertos, pero nadie sabía el paradero del cadáver de Semut. Su habitación fue sellada por orden de Hapsepsud hasta que la policía tuviera tiempo de iniciar una investigación. Pero cuando las horas transcurrieron y un sirviente tras otro acudió a ella con informes negativos, Hapsepsud comenzó a temer que jamás sería encontrado. Conociendo a Tudmes estaba segura de que no le bastaría con quitarle la vida. Despedazaría y separaría su cuerpo y enterraría sus despojos bien hondo, para que los dioses no pudieran encontrarlo ni darle la bienvenida al paraíso. Sabía de los celos enloquecidos de Tudmes, del odio que le tenía a Semut por ser su mano derecha. Pero esa insensata hazaña demoníaca superaba su capacidad de comprensión. De pronto, la imagen de Tudmes comenzó a despertarle un auténtico miedo. Hapusenep, Neshi, Semut. Ya no quedaba nadie para que hablara y actuara en su nombre. Estaba sola. Esperó su llegada pacientemente, apoyada contra el respaldo del trono. Duwaenene permanecía inmóvil a su lado, sosteniendo su estandarte, y el palacio comenzó a despertar ante un nuevo día. Tudmes llegó por fin recorriendo a grandes trancos el largo vestíbulo, mientras sus sandalias marcaban un ritmo sonoro y dominante. Hapsepsud permaneció en silencio y lo observó avanzar, pero lo único que veía eran sus manos teñidas con la sangre de sus fieles colaboradores. Elló en los ojos de Tudmes un desafío culpable y un despertar al poder. Lo odiaba y lo temía. Vio a Yamanefru, Yehuti y Sannefer detrás de él. Hapsepsud se puso de pie consternada y lacerada por el peso insoportable de esa nueva herida que se sumaba a las que ella sufría. Se tragó su dolor y los tres militares finalmente se detuvieron frente a ella y la saludaron. Tudmes levantó la vista y la miró, y así permanecieron durante largo rato en silencio hasta que Hapsepsud se sentó en el trono. Tú los mataste. Por supuesto que los maté. ¿Qué otra cosa esperabas? ¿Creías que dejaría que transcurrieran los meses y los años sin hacer nada? No. No me quedaba otra alternativa. Estoy seguro de que hasta tú lo comprendes. Siempre existe otra alternativa. Lo que hiciste fue apelar al recurso empleado por los cobardes. Era lo único sensato. Gritó Tudmes. Ella lo contempló impasible y miró a los tres hombres que permanecían de pie detrás de Tudmes. Adelantaos. Yamunefru, Yehuti, Sannefer. Pronunció sus nombres lenta y pausadamente. Ellos se apartaron de Tudmes y le hicieron una reverencia al pie del trono. Sus rostros eran imperturbables, carentes de expresión, y precisamente esa indiferencia le provocó un sufrimiento intolerable. ¿Estáis implicados de alguna manera en esos viles asesinatos? Yamunefru extendió una mano exaltada. No, majestad. Lo juro por vuestro nombre. Solo esta mañana nos enteramos de la muerte de Semud y de los otros. Habsepsud buceó en sus ojos y asintió satisfecha. Podéis agradecer a los dioses por eso. Tudmes, o no Tudmes, os habría castigado con mis propias manos. ¿Hay alguna otra cosa que deseéis decirme? Habsepsud no podía creer que se hubieran cambiado de bando sin una palabra ni una explicación. Los tres se intercambiaron miradas y fue finalmente Yamunefru quien volvió a tomar la palabra. Os hemos venerado flor de Egipto y os hemos servido con nuestra propia sangre. Hemos combatido a vuestro lado y cumplido nuestras funciones con honestidad bajo vuestra mirada y la del Dios. Pero ahora el príncipe heredero reclama sus derechos al trono, y legalmente no podemos desestimarlos. No es el miedo lo que nos mueve. Eso lo sé bien. Nuestra decisión se funda en la creencia de que Tudmes es realmente el halcón en el nido, el auténtico heredero de la doble corona. En virtud de Kelei, la que estipula que el faraón debe ser varón. Habsepsud se pasó una mano por los ojos con gesto cansado y los despidió con el brazo. —Está bien, está bien. Comprendo vuestro razonamiento y la extraña y artera honestidad que os anima. Yo también os he tenido mucho afecto. Ahora podéis iros. O preferís quedaros y contemplar cómo el faraón pierde su corona. Tudmes les hizo una señal y los tres giraron y abandonaron el recinto. Cuando sus pisadas se desvanecieron, Tudmes dijo. Lo único que quisieron fue evitar una matanza. Eso es todo. También yo ignoro por completo lo que en realidad piensan. —En cambio, a ti no te aflige demasiado la posibilidad de que se derrame sangre egipcia. Tudmes se acercó y Duwaenene se puso tenso. —No he venido a remover antiguas cenizas. El ayer ya no existe y el mañana me pertenece. Bájate del trono. —No. Bájate, Hapsepsud, o llamaré a mis soldados y haré que te derriben por la fuerza. Hapsepsud habría querido gritarle. —Hazlo, entonces. Hazlo. Pero era un desafío sin sentido, apenas un pequeño gesto tonto. Después de encogerse de hombros, descendió las gradas con furia helada en la mirada. —Allí lo tienes. Es tuyo. —Quítate la corona. Por un momento Hapsepsud vaciló y palideció. Al mirar dentro de esos enormes ojos negros, Tudmes vio una súplica, una terrible sensación de derrota que sorprendentemente lo desgarró y lo llenó de compasión. También vio en ellos algo parecido a la muerte, un violento y pavoroso desmoronamiento. Estuvo a punto de extender los brazos, pero un relámpago de obstinación se abatió sobre él y disolvió ese atisbo de conmiseración. —Quítatela. Tendrás que venir y sacármela tú mismo. —Duguae nene, guarda ese cuchillo. Ya ha habido demasiadas muertes. El jefe de heraldo se envainó resignadamente su arma y apartó la vista. Tudmes se acercó a Hapsepsud y con un movimiento rápido le arrancó la pesada corona de la cabeza. El cabello de Hapsepsud cayó libremente y le embarcó la cara. De pronto era nuevamente Hapsepsud, una mujer, una reina. —Bueno, bueno, tenemos un nuevo faraón —exclamó ella con un tono burlón que lo enfureció. —¿Cuándo legitimarás tus derechos, Tudmes? Merjet no ve la hora de conducirte al templo y convertirse en reina. —Merjet no me interesa —dijo él ásperamente. —Te quiero a ti. —¿A mí? —preguntó azorada Hapsepsud. —¿Quieres que yo sea tu reina? —Por supuesto. Merjet no tiene las actitudes de una consorte, pero en cambio tú podrías gobernar activamente junto a mí. Juntos formaríamos una pareja invencible. ¿Me quieres decir que a pesar de tener las manos empapadas en la sangre, todavía tibia de las personas más queridas para mí, tienes el descaro de ofrecerme matrimonio? —Eso ya era demasiado, y Hapsepsud se desplomó sobre las gradas. —Supongo que cuando haya muerto podrás casarte con Merjet y continuar gobernando Egipto, sin ningún riesgo para ti. —Eres temerario, Tudmes, temerario y sin escrúpulos. —No es verdad —le respondió él con rudeza. —No te necesito, pues, como acabas de decir, tengo a Merjet, pero te quiero a ti. —¿Por qué? ¿Por qué, Tudmes? Yo ya tengo casi cuarenta años y tú apenas llegas a la mayoría de edad. Vaya pareja. —Muy bien. ¿Qué haré contigo, entonces? Saltó Tudmes irritado. —No puedo permitir que te pases de un lado a otro creándome problemas. —Eso, faraón, que vivirá por siempre —dijo ella con una tenue sonrisa— es problema tuyo. Sacudió la cabeza en dirección a Duae Nene y abandonó la sala de audiencias, dirección a sus aposentos silenciosos y vacíos, dejando a Tudmes de pie y enfurruñado, con la corona entre las manos. Tudmes decretó los habituales setenta días de duelo por Hapusene Pinesi. Sus cuerpos habían sido confiados a los sacerdotes Sem, quienes los envolverían con vendas y los prepararían para su último viaje. Pero Tudmes omitió deliberadamente referirse a Semud. —No merece que se haga duelo por él —le dijo a Hapsepsud—, ni tampoco ser sepultado. Fue un traidor. Así que ella tuvo que llorarlo a solas, postrada frente a la imagen de Amón, en su alcoba solitaria, elevando plegarias por él, sin sacerdotes ni acólitos, que sostuvieran los incensarios y rezaran los responsos. El dolor que sentía no le daba tregua y seguía creciendo en su interior hasta que toda ella terminó por convertirse en un interminable, atroz e intolerable sufrimiento. Rehusó a asistir a las procesiones fúnebres, demostrando con su ausencia la repugnancia que esa farsa le provocaba, pero contempló las ceremonias de pie sobre el techo. Murmuró algunas oraciones cuando las barcas fueron empujadas con pértigas hasta la otra orilla del río, pero no lloró. Ya no le quedaban lágrimas para hacerlo. Lo único que le quedaba era un enorme y abrumador cansancio y una soledad imposible de soportar que llenaba los vastos salones de su palacio con ecos del pasado. Días más tarde, Tudmes y Merjet fueron al templo y la corona fue oficialmente colocada sobre la cabeza de Tudmes. Merjet recibió la pequeña corona con la cobra, exultante y sonriendo, con aire triunfal. Esa noche la fiesta se prolongó hasta la madrugada, y las oleadas del jolgorio flotaron hasta los aposentos de Hapsepsud, donde ella se encontraba tendida sobre su lecho. No podía dormir. Se había negado a acudir al templo. Tudmes la había amenazado presionado e increpado, pero ella se limitó a mirarlo en silencio y a sacudir la cabeza enfáticamente. —Por lo menos me ayudarás con los problemas de gobierno —le había suplicado. —¿Si lo deseas? —la respondió con indiferencia después de encogerse de hombros. —Por cierto que Merjet no te servirá de nada en ese sentido, y por lo menos me dará algo que hacer. Necesitaba llenar sus días con alguna tarea, pero al cabo de dos meses, Tudmes le anunció que podía arreglársela sin ella, y Hapsepsud se retiró a sus aposentos con la misma calma glacial. Le dolió tener que cederle a Tudmes el mando de los valientes del rey, pero el nuevo faraón había exigido los brazaletes de plata con las insignias de comandante, y había enviado al propio subcomandante de Hapsepsud a pedírselas. La perversidad implícita en ese detalle mezquino, que tenía como finalidad infligirle una nueva humillación, la enfureció y contribuyó a que le resultara menos doloroso entregarle las insignias al pobre soldado, en cuyo rostro adusto se traslucía la turbación que lo embargaba. Lo abrazó y le agradeció sus servicios, y lo despidió. Tudmes nombró a Menkeperransom, su arquitecto, sumo sacerdote de Amon. Hapsepsud no se acostumbró jamás a verlo con la piel de leopardo, cumpliendo sus oficios en el santuario del dios, cuando ella se dirigía allí a orar. Más de una vez, al encaminarse al templo abstraída en sus pensamientos, esperó encontrarse con el rostro de Hapusenep, y dio un respingo al toparse en cambio con Menkeperransom. Era sólo uno de los innumerables cambios. Cierto día Hapsepsud mandó llamar a Duae Nene, pues quería enviarle un mensaje a su nuevo mayordomo, pero el que entró en su habitación, y lo hizo con una reverencia, fue Yamunetje. —Mandé llamar a mi jefe de heraldos, no a ti —le dijo ásperamente—. ¿Dónde está Duae Nene? Yamunetje no sonrió. —El noble Duae Nene ha sido llamado a sus heraldades del sur —dijo con mucha calma—. El faraó me ha nombrado jefe de heraldos en su lugar. Hapsepsud observó con tristeza a ese joven alto de cejas tupidas y rectas y hombros cuadrados. No pudo contestarle nada. Era inútil luchar, gritar, exigir que Duae Nene fuese reintegrado inmediatamente a su cargo. Sabía que jamás regresaría. Despidió a Yamunetje e hizo que Nofred llevara el mensaje. A medida que las semanas fueron transcurriendo y cada nuevo día le proporcionaba pruebas nuevas y concluyentes de que su autoridad había caducado, Hapsepsud canalizó sus oleadas de energía en un frenético y furioso ejercicio físico. Cazaba a diario con una crueldad nueva para ella. Mataba desaprensivamente las tierras situadas al otro lado de los muros del palacio y volvía con carros repletos de aves y animales muertos, piezas cobradas que luego no volvía a mirar siquiera. Pasaba horas tirando al blanco con el arco y las flechas. Tensar y soltar, tensar y soltar, horadando un blanco tras otro. A pesar de levantarse por la mañana con los músculos rígidos y el hombro dolorido, la frustración y la furia no la abandonaron, como había tenido la vaga esperanza de que sucediera. Menk la acompañaba en sus correrías con el carro, contrarrestaba sus temores, corría junto a sus perros para recuperar las presas abatidas. Parecía no haber cambiado. Parloteaba sin cesar, reía y brincaba frente a ella, como lo había hecho toda la vida. No prestaba atención a los omnipresentes soldados que Tudmes apostaba para vigilarlos y que los seguían dondequiera que fuera. Pero cuando Hapsepsud miraba a Menk a los ojos, veía sangrar una herida tan profunda como la suya, un torrente de dolor que le resultaba imposible restañar. En todas esas palabras, insustanciales, que salían de sus labios, no había referencia alguna al pasado ni al futuro, como si quisiera mantenerse a distancia, no sólo de ella, sino también de lo vivido anteriormente. Se escuchaba tras los brillantes comentarios de ingenio cortesano sumados a su propio encanto, una defensa que fatalmente terminaría por derrumbarse y dar paso al duro resplandor de la realidad. Tudmes estaba al tanto de las actividades que ambos compartían, como estaba al tanto de todo lo que ocurría a su alrededor. Sopesó las cosas, reflexionó, y finalmente decidió disolver con brutal celeridad la relación de camaradería que los unía. Menk la esperó junto a los cuarteles, debajo de los árboles, pero no vestido para ir de caza, sino de viaje. A sus pies estaba su fardo y sobre el brazo su capa. Cuando ella se le acercó, él la saludó con una inclinación, pero al incorporarse, Hapsepsud percibía una expresión atribulada en su rostro. De la noche a la mañana, las líneas de risa que le rodeaban los ojos se habían transformado en implacables señales del paso de los años. Veía a los soldados detrás de él y volvió a mirarlo a los ojos. Menk no esperó a que ella lo saludara. «Mis más humildes excusas, divina dama, pero no podré acompañaros hoy en vuestra partida de caza, ni tampoco mañana. Debo partir». «¿Tú?» Preguntó ella apabullada. En el rostro de Menk afloraron por un instante la aflicción, la furia y algo más. Algo extraño y alarmante que pugnaba por apoderarse de él. «El faraón necesita un guerrero de carro para incrementar el número de integrantes de un nuevo escuadrón que ha formado. Está constituyendo una nueva fortaleza en la frontera con Nubia y me ha destinado allí». Por último sonrió, pero esta vez con amargura. «Es un lugar que queda lejos, muy lejos de aquí». ¿A qué distancia? Hapsepsud estaba anonadada. ¿Cómo era posible que Tudmes, por inconmensurables que fueran sus recelos y sus sombrías especulaciones, pudiera imaginar siquiera que Menk sería capaz de tramar algún complot con ella? Menk, con ese temperamento alegre, abierto y transparente para todos. A una distancia tan abrumadora que no creo que jamás regrese. Esta guarición se encuentra en pleno desierto, rodeada por los hombres de Kush. Pero los años son más largos que las distancias. En una palabra, Majestad, concluyó bruscamente. «He sido desterrado». La mente de Hapsepsud se negó a funcionar, «Tú no, Menk. Mi último amigo, mi último recuerdo viviente. Si tú te vas, ¿quién me hablará de mi infancia en estos días en que no me queda otra cosa?» Y Tudmes lo sabe. «¡Qué actitud tan implacable y rencorosa, y tan típica de él! ¿No le basta con tener mi trono? ¿Y qué me dices de Ineni?» Dijo en cambio. «Sin duda Tudmes lo escuchará». Menk se encogió de hombros. Mi padre acudió al faraón. Tudmes lo trató con gran deferencia y respeto, pero no sirvió para nada. Mi padre ya es anciano y le tiemblan las manos. Su lengua ya no posee la persuasión de antes. Si le dijo que su hijo elegía asociarse con un traidor, es natural que pagara las consecuencias. «¿Y si yo intercediera por ti?» «¿De qué serviría?» «Perdonadme, majestad, pero lo único que lograríais sería incrementar su odio». «¿Y tú sufrirías las consecuencias?» Lo conozco bien. «¿Pero qué sufrimiento podría ser peor que este, querido amigo de mi juventud?» Menk contempló todo lo que le rodeaba, saboreando la gloria del día, con los ojos entornados por el fuerte resol. Los árboles curgían sobre sus cabezas, y el estridente gorgojeo de los pájaros era como una música disonante. «He vivido toda mi vida en el paraíso», dijo y lanzó una carcajada. «Ahora debo transitar por los infiernos. Será una marcha calurosa y desesperanzada. Sin embargo, majestad, no pierdo las esperanzas». Lo dijo con tono jovial, tratando de levantarle el ánimo, pero Hapsepsut no se dejó engañar. «¡Oh, Amón, Amón!» exclamó. «¿Acaso no he sido siempre obediente? ¿No he sido tu hija leal? ¿Por qué tan bien esto?» El eco de su voz reverberó hasta ella desde el otro extremo del campo de adiestramiento, devolviéndole palabras que no eran las que ella había pronunciado. «¿Y yo? ¿No te he dado acaso lo que tu corazón anhelaba? ¿No supiste que el precio sería muy alto?» Hapsepsut se mordió los labios. «Conserva las esperanzas si quieres, querido amigo, pero mucho me temo que morirán contigo. Yo, por mi parte, ya he perdido toda esperanza y toda alegría». Meng se le acercó. «Adiós, Hapsepsut, faraón, que vivirá por siempre. Es mucho lo que hemos llevado a cabo juntos. ¿Cuánto más habríamos podido hacer si no hubiese intervenido la mano del destino?» No lo dijo como un criado a su amo, sino como un amigo a otro amigo. Por más que lo miró a los ojos, Hapsepsut no pudo encontrar ni rastro del joven que había bailado en sus fiestas, que solía hacer estallar el lático alegremente sobre las cabezas de sus gallardos caballos, que se había burlado de ella en el campo de batalla por el sudor y la mugre que la cubrían y la furia que la embargaba. Silenciosamente, Hapsepsut se despidió de las risas y de la despreocupada alegría que habían coloreado su relación a lo largo de los años. Tuvo la premonición de que los dioses abatirían a Menk mucho antes de que los hombres de Cus tuvieran ocasión de tensar sus arcos. Se inclinó apenas hacia delante y lo besó en la boca. «No hables más del destino», le dijo con despereza. «Recuérdame, Menk, en las largas noches del desierto, como yo te recordaré a ti». Él le hizo una reverencia y levantó su fardo. «Sea», dijo. «Tal vez encontréis otro conductor para vuestro carro, majestad, pero juro que ninguno tendrá mi gracia». Su sonrisa era una mueca repulsiva, una parodia de su risa fácil. Ella no respondió sino que permaneció inmóvil y siguió observándolo hasta que él y los guardias desaparecieron entre los gruesos árboles que bordeaban el agua. Jamás volvió a salir de caza. La implacable reorganización de Tudmes siguió adelante. Tauti fue perdonado gracias a sus conocimientos, pero se le relegó al cargo de subtesorero, mientras el salvaje Min Mosé, con sus ruidosas carcajadas y sus modales toscos, fue nombrado tesorero. Mai se convirtió en portador del abanico real de la mano derecha del rey. Los portadores de abanico de Habsepsud fueron despedidos y ella lamentó profundamente la pérdida de esos dos hombres que siempre caminaron junto a ella, metiendo las plumas color escarlata sobre su cabeza coronada. Encomendó esa tarea a sus criadas, pero siguió caminando con arrogante destén, a pesar de tener que exhibir ese nuevo emblema de humillación pública, pues era un cargo que siempre se asignaba a varones. Nakt, el conductor de carros que jamás había perdido una carrera, se convirtió en mensajero real de Tudmes, y las ruedas de bronce de su vehículo recorrieron a toda velocidad del país, sirviendo a ese faraón cuya inflexible mirada se dirigía siempre al norte, hacia Retennú, y más allá todavía. De pronto, los salones de los ministerios comenzaron a llenarse de hombres de aspecto agarrido, los secuaces de la época en que Tudmes militaba en las filas del ejército, y en Tebas comenzaron a correr rumores de guerra. Habsepsud empezó a huir de ese palacio que se había vuelto tan inhóspito para ella. Solía cruzar el río a primera hora de la mañana y transitar sola por la avenida que conducía a su templo, entre la mirada serena e indiferente de esas esfinges que no reconocían en ella la imagen de su creadora. Luego ascendía por las rampas y deambulaba por las capillas seguida por los sacerdotes que aún la veneraban, dejando que la paz y la belleza inmutables de los atrios rodeados de pilares la consolaran. Nunca se detuvo a leer su propia biografía ni la de Semut. Las palabras se encontraban talladas para siempre en su alma en ardientes jeroglíficos. No necesitaba que ninguna pintura le recordara quién era ni de dónde procedía. Tudmes o no Tudmes, ella seguía siendo Dios, y siempre lo sería. Mientras caminaba bajo la sombra verde de sus árboles de mirra, y hundía sus dedos en los estanques sagrados, le pareció que Semut avanzaba a su lado, y que sus fuertes brazos aguardaban con impaciencia el momento de abrazarla. —¡Qué rápido ha pasado el tiempo! —pensó Habsepsud, contemplando desde las terrazas la cinta plateada y candente del río. —Si parece que fue apenas ayer que me abrí paso entre los cañaverales, y lo vi allí, parado, con su lienzo de tela ordinaria, la cabeza rapada, y mi lanza en la mano. Mi pequeño sacerdote Webb. Mañana lo veré de nuevo, caminando y conversando con Ineni, mientras tratan de resolver juntos algún problema inesperado. Pasado mañana, vendrá a mí y celebraremos juntos. Y me servirá vino, y me rodeará el rostro con las dulces y azules flores de loto. Gran Erpajá, príncipe de Egipto, para toda la eternidad. Recuerdo haber pensado en una oportunidad que sólo dos cosas me importaban, el pueblo y el poder. Pero estaba en un error, pues detrás del pueblo y el poder se ocultan dos misterios mucho más grandiosos, el dios. Y el amor de Semut. Epílogo Después de veinte años de luchar para llegar al poder, de luchar para gobernar, de luchar para conservar lo que era suyo, ya ni siquiera hacía falta que pensara, y las tinieblas de la inutilidad amenazaban con devorarla. —Habría sido mucho mejor —pensó Hapsepsut al escuchar el silencio—, que mis días hubiesen terminado junto a Semut, bajo el cuchillo asesino, en un estallido de sangre y de miedo súbito. El atenue luz de la lámpara, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe. Su hijastro irrumpió en la habitación mientras, a sus espaldas, el guardia farfullaba corteses protestas. Pero Tutmes le cerró la puerta en las narices y se adelantó. Su cuerpo resplandecía con los aceites perfumados de la fiesta, y sus ojos estaban rodeados de coal. La cruz egipcia que colgaba sobre su pecho lanzaba destellos dorados, en la penumbra, sobre su cabeza se alzaban los símbolos de la realeza. La cobra y el buitre. Se detuvo junto al lecho, las manos apoyadas sobre sus angostas caderas, y ella aguardó. —Hace frío aquí —dijo Tutmes—. ¿Dónde están tus criadas? —Como bien sabes, sólo me queda una para la noche y dos para el día. Me has despojado hasta de mis escribas y de mi fiel nofret. —¿Qué quieres? —Hablar de Kadesh. —¿Estabas dormida? —Casi. Últimamente me cuesta mucho conciliar el sueño. —¿Qué pasa con Kadesh? —¿Acaso vienes a pedirme consejo? Su tono era cáustico, pues hacía mucho que Tutmes no se lo pedía. —No. Pero el representante diplomático y su séquito han decidido partir mañana muy ofendidos y con los ánimos sumamente caldeados. Así que pronto deberé ir tras ellos. —¿Habrá guerra? —Habrá guerra. —Entonces eres un rematado idiota. ¿No te basta que nuestras fronteras hayan sido consolidadas y la paz reine en nuestras tierras? ¿Por qué no puedes quedar satisfecho con incursiones ocasionales de saqueo para conseguir esclavos y con un par de expediciones de castigo? —No. Ha llegado el momento de demostrar a nuestros enemigos que Egipto es el centro del mundo. Me propongo construir un imperio del que todos los hombres hablen hasta el fin de los tiempos. A fin de cuentas, soy soldado. Tú misma te ocupaste de que lo fuera. —Sí, es verdad. Pero para comandar a las fuerzas siguiendo mis órdenes, para que cumplieras con mis deseos. No importa lo que hagas, arrogante Tudmes, no puedes ocultar el hecho de que me arrebataste el trono. De pronto él se inclinó sobre Hapsepsut con sus ojos negros echando chispas. —No me hables tú de traición, usurpadora. Durante veinte largos años conservaste mi corona sobre tu hermosa cabeza. Pero ahora, finalmente, yo soy el más fuerte y he tomado lo que me pertenece desde que murió mi padre. He capitaneado a tu ejército en Retnú y en Nubia. Cumpliendo tus órdenes, caí sobre Gaza con toda la fuerza de mis tropas y me apodré de ella. Ahora conduzco mi propio ejército para mis propios fines, pues yo soy el faraón. Yo. Se fulminaron mutuamente con la mirada, temblando y a punto de seguir lanzándose palabras ofensivas. Pero Hapsepsut se incorporó y le colocó una mano en la mejilla. Tudmes sonrió y se sentó junto a ella en la cama. —Hemos tocado este punto infinidad de veces —comentó ella—, y siempre terminamos de nuevo en el principio. Me estoy volviendo vieja para proseguir con semejante lucha sin cuartel. Esta noche abandoné la fiesta porque mi hija, tu frívola y tonta esposa, rehusó dirigirme la palabra. —A mí, la diosa de las dos tierras. Ojalá Neferura viviera todavía. —Bueno, pero lo cierto es que está muerta —la replicó con dureza y ambos quedaron en silencio. —Con respecto a Kadesh —comenzó a decir nuevamente—, pienso montar muy pronto una campaña de gran envergadura. Estaré lejos de Egipto durante algunos meses. Como Tudmes vaciló, Hapsepsud aprovechó para mediar. —¿Y quién tomará las riendas del gobierno mientras dure tu ausencia? ¿Tu casquibana esposa? —Debas es una ciudad llena de consejeros y administradores capaces y leales —dijo pausadamente. —Pero una cosa te aseguro, querida tía madre. Tú no meterás ni un solo dedo en las cuestiones de estado. ¿Me has entendido? Por supuesto que te he entendido. Pero dime, querido sobrino hijo, ¿quién podría manejar el país mejor que yo? Me estás dificultando mucho las cosas. No puedo llevarte conmigo y tampoco puedo dejarte aquí. Pues sé bien que, tan ciertamente como Ra se eleva triunfante cada mañana, a mi regreso encontraría que mis visires han sido despedidos y tú te has instalado nuevamente en mi trono. Basta, Hapsepsud. Termina de una vez. Has vivido como ninguna reina lo ha hecho antes que tú. Has exprimido a fondo los frutos del poder. Has paladeado la gloria de los dioses. Pero sigues llena de codicia. —Lo he visto en tus ojos. Lo veo en este preciso instante. Un brillo que me habla de la esperanza de que yo desaparezca y las cosas vuelvan a ser como lo deseas. Pero eso ya no podrá ser. El traidor se muta muerto. No queda nadie que te encadene las muñecas a un reino que jamás fue tuyo. —Basta de tretas, tía madre. Basta de secretos y de intrigas. Hapsepsud lo golpeó en la boca. —Debería haber puesto fin a tu vida cuando tuve oportunidad de hacerlo. Dijo con furia. Pero me opuse a ello. Habría sido tan sencillo cuando eras solo una criatura que dependía de mi buena voluntad. Tanto los sacerdotes como mis ministros habrían vuelto la espalda y fingido no ver nada. Pero no. Te perdoné la vida. El buen Semud te perdonó la vida. Ten mucho cuidado, Tudmes. Mira que la vieja abeja reina todavía puede clavarte su aguijón. El señor de toda vida se incorporó. —No me amenaces, gruñó. No estás en posición de hacerlo, y una actitud tan temeraria solo te acarreará la muerte. Te lo diré sin rodeos. Estás en mis manos, y la gloria de Egipto es más importante para mí que todo lo demás, incluyéndote a ti. Si es preciso que mueras para bien de esta tierra, entonces no te quepa la menor duda de que morirás. Insisto en que haces que las cosas me resulten más difíciles, Hapsepsut. No puedo llegar a una decisión, y eso no es propio de mí. Hace ya cuatro años que estás a un tris de la muerte, y yo freno mi mano. ¿Por qué motivos? No lo sé. —Yo sí —dijo ella—. Es una deuda que crees tener conmigo. En una época me amaste como un jovencito ama por primera vez, ciegamente, apasionadamente, con tenacidad. Y como siempre sucede con el primer amor de un adolescente, el fuego tardó poco en extinguirse. Pero el recuerdo todavía perdura. Hapsepsut se encogió de hombros. —Olvídalo, Tutmes. Haz lo que debes hacer. Yo estoy lista. En lo alto de las paredes una tenue luz grisácea comenzó a filtrarse por las ventanas, y ella pudo verlo con mayor claridad. Tampoco él había dormido esa noche, y tenía un aspecto cansado. La luz de la lámpara se convirtió en un resplandor amarillento mortecino, y el frío silencio de las primeras horas de la mañana los envolvió mientras aguardaban y contemplaban el nacimiento de otro día, que comenzaba a invadir la habitación. —La mañana ha llegado —dijo Hapsepsut con voz monótona. —Pronto acudirá el sumo sacerdote. Tal vez ya se encuentre en camino, acompañado por el segundo sumo sacerdote, los portadores de incienso y los acólitos. Se congregarán junto a tu puerta, donde también estarán el portador del abanico real, el custodio del sello real, el portador de las sandalias del rey, el jefe de heraldos. ¿Y cuántos son? ¿No es verdad? Comenzarán a entonar el alabanzas. Salve, encarnación inmortal, que te elevas como ra en el este. Salve, dador de la vida, que vivirá por siempre. ¿Qué sientes, orgulloso Tudmes, al saber que no eres merecedor de esas alabanzas? ¿Qué sientes al saber que no eres tú, sino yo la verdadera encarnación del Dios, elegida por él, antes de mi nacimiento, cuyo nombre también escogió, antes de mi venida al mundo, la que recibió la corona de manos de mi padre terrenal, mucho antes de que abrieras los ojos en el pabellón de las mujeres, para ver a la bailarina ordinaria que es tu madre? Porque es lo único que cuenta, ¿no es así? Asesinaste cruelmente a Semut, y puedes envenenarme a mí en secreto. Pero jamás podrás cambiar ese hecho. Jamás. Puedes destruir mi nombre, puedes hacer derribar los testimonios de mis actos, pero jamás podrás borrar a fuerza de golpes de pico y de maza tu propia indignidad. Ahora vete. Vete y recibe la adoración de los sacerdotes. Vete y emprende tus guerras. Yo me siento mortalmente cansada. Vete de aquí. Tutmes la escuchó en silencio mientras la furia se arremolinaba dentro de él, y el rostro se le endurecía. Cuando Hapsepsut terminó de hablar, avanzó a grandes trancos hacia las puertas y las abrió con tal ímpetu que rebotaron contra la pared. Eres una mujer extraordinaria, realmente extraordinaria. Le gritó. Y hermosa todavía. Y cruel. Todavía tan cruel. Ya ves cómo me repito. Te aseguro que has logrado enfurecerme. Se quedó parado en el vano de la puerta. ¿Es que no le temes a nada? Giró sobre sus talones y desapareció. ¿Y tú eres el poderoso toro de Maat? Le gritó Hapsepsut. Bah. Y rompió a reír. Hapsepsut permaneció en la cama, sin ganas de levantarse, sonriendo para sus adentros, mientras la luz que entraba en la habitación se volvía dorada, y posaba su caricia tibia sobre sus mejillas. Merire llamó a la puerta, y ella le respondió que entrara, pero no se movió de la cama. Cuando Merire avanzó y se inclinó delante de ella, Hapsepsut contempló su rostro redondo y sus ojos pequeños, con la misma oleada de repulsión que experimentaba cada mañana, cuando la rolliza espía se presentaba para aguardar sus órdenes. ¿Cuánto hace? Se preguntó con un súbito rechazo por las horas vacías e inútiles que se desplegaban frente a ella. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que Nofred me saludó con una sonrisa y respondió a mis preguntas mientras apagaba la lámpara y me preparaba el baño? ¿Cuántos años estériles han pasado? Hoy desayunaré en la cama. Le dijo con irritación. Envíame esclavas con fruta y leche, pero nada de pan. Vuelve dentro de una hora para llenarme el baño. La silenciosa mujer hizo otra reverencia y partió. Hapsepsut lanzó una exclamación de repugnancia y cerró los ojos. Tener que morir con esa cara cerca. Dormitó un poco hasta que el segundo mayordomo de Tutmes llamó a la puerta. Hapsepsut se incorporó en la cama para recibir su homenaje y en ese momento llegaron las esclavas con el desayuno. Se lo colocaron en la mesa y partieron. ¿Cómo se encuentra el faraón esta mañana? Le preguntó. El segundo mayordomo permaneció estólidamente al pie del lecho y habló sin sonreír siquiera. El faraón está muy bien. Respondió. Se encuentra contestando a los despachos del día. ¿Por qué no me sonríe? Se preguntó Hapsepsut mientras bebía la leche y comenzaba a pelar una naranja. Todas las mañanas me sonríe, pero no esta vez. Hoy no. ¿Por qué? ¿Es un lindo día? Así es. ¿Cómo está mi nieto? El príncipe Amenofis también se encuentra muy bien. Ayer fue a la escuela por primera vez. ¿De veras? El tono animado de Hapsepsut no revelaba el pesar y el placer que las palabras del segundo mayordomo le habían provocado. No había vuelto a tener al niño en sus brazos desde el día en que nació, pues Tutmes se había encargado de mantenerlo alejado para que no se encareñara con ella. En los cuatro años transcurridos desde el nacimiento de su nieto, Hapsepsut apenas había visto al pequeño príncipe tres veces. Entonces le irá muy bien en sus estudios. Agregó. Pues cuando se comienza de muy joven se aprende con más facilidad. El mayordomo permanecía desmañadamente de pie, con los ojos bajos y las manos entrelazadas detrás de la espalda. Hapsepsut lanzó un suspiro y lo despidió. ¿Hoy no me pregunta si necesito algo? Le gritó cuando él ya había franqueado la puerta. El mayordomo regresó, sonrojándose por la vergüenza y por algo más, algo que ella no pudo alcanzar a comprender. Perdonadme, majestad, me estoy volviendo muy olvidadizo. ¡Qué mal presagio para mi día! Dijo ella. El hombre se puso tenso y la miró con expresión consternada. Aceptad mis sinceras excusas por arruinaros el día, majestad. Tú no me arruinarás el día, amigo mío, pero el faraón sí lo hará. ¿No es verdad? Y le lanzó una mirada sombría y penetrante. El mayordomo perdió todo control. Le hizo una reverencia torpe, se desplomó junto a la cama para besarle la mano y se precipitó corriendo hacia la puerta. De pronto Hapsepsut quedó paralizada. De modo que será ahora, hoy, sin ningún aviso previo. Aunque noche tras noche había tratado de reunir coraje para el fin que podría sobrevenirle antes de que otro atardecer se volcara sobre los muros, en ese momento supo que no estaba lista, que jamás lo estaría. Saltó de la cama y fue a la anticámara en busca de su estuche de marfil. Lo llevó a la alcoba, se instaló en su silla y levantó la tapa, revolviendo su contenido con delicadeza. Ahí estaba el pequeño abanico de plumas de avestruz que Neferura le había regalado hacía mucho tiempo, en vísperas de la fiesta de Año Nuevo. Acarició lentamente las espigadas plumas. Allí, una carta de Semut, la que le había enviado por mensajero cuando sus barcos abandonaron el delta y viraron hacia el canal Camino Apunt. Comenzó a desplegarla, pero el coraje la abandonó, así que la dejó caer con un leve suspiro. Y allá, en el fondo, debajo de las brillantes joyas de ayer, los papiros y las flores secas, las tintas y dijes que la inundaron con dulces recuerdos de épocas pasadas, estaba el grueso anillo de oro que Guatmose llevaba puesto el día de su muerte. Todavía se veía negro por obra del fuego, que había reducido su cuerpo a cenizas. Lo tomó y lo hizo girar un buen rato en la mano, viendo el rostro de Neesi cuando lo depositó en su palma temblorosa. Se lo deslizó en el pulgar. Guatmose, el hermano que jamás había conocido. ¡Cuántos rostros ignorados, cuántos lugares cuyos placeres ocultos ya no tendría oportunidad de descubrir! Con gesto solemne, se quitó el anillo y lo puso de nuevo en la caja. Cerró la tapa con llave, pues Merire llamaba a la puerta, y era hora de vestirse. Hacía mucho tiempo que no usaba faldellines. Merire la miró azorada cuando Hapsepsut hizo a un lado la túnica que le había preparado y le ordenó que buscara una de esas prendas de antaño. Los faldellines estaban apilados en un armario detrás de la puerta, prolijamente doblados, tal como Nofred los había dejado. Mientras Merire seguía contemplándola con la boca abierta, Hapsepsut escogió uno y se envolvió en él. Le quedaba tan bien como si se lo hubiese quitado el día anterior. Se lo sujetó con un cinturón enjollado y se colocó un casco amarillo. Merire le sujetó al cuello el collar de oro argentífero con flores de amatista y jaspe. Mientras Hapsepsut se calzaba las botas blancas de cuero, le ordenó que fuera en busca de Per Hor y le dijera que tuviera su carro preparado. Merire abandonó la habitación, pero antes de dirigirse a los establos, fue a hablar con el mayordomo principal de Tutmes. Habsepsut nunca conducía su carro por la mañana y, sin duda, el faraón querría enterarse de ello. El hombre la despidió e hizo que su escriba redactara un mensaje para Tutmes. El faraón estaba sentado en su tienda de campaña en las afueras de Tebas, rodeado por sus generales y con sus tropas desplegadas en la planicie. Al leer el mensaje, permaneció extrañamente inmóvil. «Lo sabe», murmuró. «¿Decíais, majestad?», preguntó Nakt. Pero Tutmes sacudió la cabeza y ordenó más vino. Ya no faltaba mucho, y debía esperar. Por la mañana podría emprender la marcha. Por la mañana. La pista de carrera reverberaba al sol, convertida en una franja enceguecedora de tierra incandescente. Per Hor la aguardaba de pie en el carro dorado, mientras los caballos hacían cabriolas impacientes. Cuando la vio acercarse, saltó a tierra y le entregó las riendas. Habsepsut sonreió y lo saludó mientras trepaba al carro y se calzaba los guantes. «¡Súbete y quédate de pie detrás de mí, Per Hor!», le dijo, y él la obedeció con presteza. «Hoy no daremos más vueltas y más vueltas por la pista», dijo tensando las riendas. «Hoy nos internaremos un poco en el desierto». Los caballos resoplaron y rompieron al trote. Per Hor mantuvo el equilibrio sin ninguna dificultad, y la brisa le refrescó la cara. «Al faraón no le gustará esto, majestad». Le gritó al oído. Ella giró la cabeza por un instante y le sonrió, chasqueando levemente el látigo sobre los caballos. «¡Que el faraón se pudra!», gritó, y sus palabras fueron llevadas por el viento. Recorrieron a galope tendido el camino que bordeaba el río, y luego giraron hacia el este, tambaleándose al pasar entre los acantilados, hasta aparecer en la planicie, que se extendía del otro lado. Toda la mañana hizo restallar el látigo sobre los caballos, recorriendo al galope kilómetros y kilómetros de arena, que les picoteaba la cara y les tapaba las ventanillas de la nariz. Alrededor de mediodía el viento comenzó a soplar con violencia, haciendo evaporar el sudor que los cubría y secándoles la piel. Per Hor se prendió de los costados del carro maravillado ante ese súbito estallido de fuerza de Hapsepsud, pues en los tres años que la conocía siempre se había mostrado sumamente calma, casi fría. Una mujer de andar despacioso y enigmático. Volaron en una y otra dirección dejando el desierto surcado por sus huellas, llegando incluso a sofocarse con la arena y el polvo que ellos mismos levantaban. Cuando Per Hor se preguntó si no debería arrancarle las riendas y poner fin a esa descabellada carrera, ella hizo un viraje brusco y enfiló hacia la hendidura entre la roca y nuevamente el río. Per Hor cerró los ojos y elevó en su interior una plegaria de agradecimiento. Los caballos avanzaron rumbo a los cuarteles y allí se detuvieron sudados y jadeando. Per Hor se apeó ceremoniosamente y extendió una mano para ayudarla a bajar. Pero Hapsepsud permaneció un momento inmóvil, recorriendo lentamente con la mirada los edificios bajos de piedra, el bosquecillo de árboles junto al campo de adiestramiento, hasta llegar al borde del río. Cuando finalmente apoyó la mano sobre la suya y saltó a tierra, Per Hor observó que había estado llorando y que las lágrimas aún surcaban sus mejillas, como arroyos que atravesaban el desierto de arena que le cubría el rostro. «Lávate y cámbiate la ropa, Per Hor», le ordenó. «Y después preséntate inmediatamente en mis aposentos». Él le hizo una reverencia y ella partió. Traspuso los portones y echó a andar, con paso cansado, por la avenida hasta llegar a su puerta. Per Hor se preguntó qué tendría en mente, pues era raro que solicitara su presencia antes del atardecer. Sus aposentos estaban vacíos, silenciosos y frescos, a pesar del calor abrasador de media tarde que azoraba sus gruesos muros. Sin llamar a Merire se quitó el casco, el faldellín y las enarenadas joyas, arrojando todo descuidadamente sobre el lecho. Fue al cuarto de baño, se lavó con agua fría y regresó a su alcoba, con el agua goteándole de su cuerpo bronceado. Abrió todos los armarios y con gran concentración eligió la ropa que se pondría. El faldellín azul entretejido con oro que se había mandado hacer en ocasión de la purificación de Neferura. Un cinturón de eslabones de oro y plata, pulseras sencillas de oro, sandalias doradas, una pequeña corona de oro con las plumas de amón asomando por la parte posterior, y un amplio collar de oro tachonado de turquesas. Se acercó al altar y rezó sus oraciones en voz baja, con los ojos apretados, esforzándose por no pensar en otra cosa que no fuera la presencia de su padre. Se puso de pie, llamó a Merire y se sentó frente al espejo de cobre mientras la muchacha juntaba sus potes y cosméticos. «Maquíllame con gran esmero», le dijo. «Use el azul y espolvorealo con un poco de polvo de oro, y procura esfumarme el gol hacia las sienes. Si tan solo mi cuerpo hubiese cambiado, si tuviera la cara floja y llena de arrugas, si la sangre ya no me cantara en las venas, como agua que sonríe y burbujea sobre las piedras. Si tan solo... ¡Oh, sí, si tan solo!» Cuando Merire tomó el peine y lo deslizó por su abundante cabellera negra, Hapsepsud se colocó la pequeña corona y echó una última ojeada al reflejo opaco de su rostro sin par. Depositó el espejo sobre la mesa con gesto brusco. «Ya está bien», dijo. «Ve y dile al mayordomo principal que estoy lista». Merire vaciló. «Majestad, no comprendo». «Me lo imagino, pero él sí entenderá». «Vete deprisa, pues estoy impaciente». La criada se inclinó y partió. Hapsepsud abandonó su mesa y sus cosméticos y atravesó la habitación para salir al balcón, bañado por el sol. Oyó que Perjor entraba silenciosamente a la alcoba y le dijo «Alcánzame una silla». Cuando él lo hizo, Hapsepsud se sentó a disfrutar de esa tarde luminosa y se puso a contemplar los jardines, los árboles, el río y las colinas cobrizas que había al otro lado. Ra se dirige hacia el oeste. Perjor, asomado sobre la balaustrada, no le respondió. Su rostro joven y terso carecía por completo de expresión. Permanecieron un rato así, compartiendo un silencio profundo y afable. Él, preguntándose cuándo le diría Hapsepsud por qué lo había convocado. Ella, absorbiendo la gloria gozosa y veteada por el sol del panorama que se abría a sus pies, soltando una por una las cuerdas de la vida y sintiendo que el puño con que las hacía se iba aflojando a medida que escapaban de su mano y retrocedían sinuosamente hacia el pasado. Cuando el mayordomo principal llamó a la puerta de la habitación, allá lejos, a sus espaldas, y luego avanzó hasta el balcón con una bandeja de plata en las manos. Ella lo miró aterrada, como si jamás lo hubiese visto antes. «Vuestra copa de vino de la tarde», dijo con una reverencia, colocando la bandeja junto a la silla, sobre la piedra gris. Perjor volvió súbitamente a la vida y cruzó el balcón como una exhalación. «Pero si vos jamás bebéis vino antes de la cena, majestad, me consta», dijo con alarma, mientras su mirada se desplazaba de la copa de plata al rostro inexpresivo del mayordomo principal. Y al observar los ojos sonrientes de Hapsepsud comprendió. «Pero hoy sí lo haré, Perjor», dijo con voz calma. «Mayordomo, puedes retirarte». «Lo siento, majestad», dijo con un gran embarazo. «Pero he recibido órdenes del mismo faraón de no apartarme de vuestro lado». Perjor se incorporó con furia y se lanzó hacia el hombre, pero Hapsepsud asintió con la cabeza, como si esperase esa respuesta. «Tudmes todavía teme que yo me las ingenie para escapar, y de alguna manera sea su perdición», dijo riendo. «Pobre Tudmes, pobre e inseguro Tudmes». «Pero te ruego, mayordomo, que te retires y esperes fuera en el corredor. Te prometo que no saltaré por el balcón para luego huir. Si quieres, puedes enviar a un guardia del ejército de su majestad para que se siente a mi lado, pues prefiero hacer esto en compañía de un soldado íntegro y no junto a un esbirro de mi sobrino». El mayordomo palideció. «Eso no será necesario, majestad», dijo rígidamente. Se dio media vuelta y echó a andar hacia la puerta, que aseguró con cerrojo, después de haberla franqueado. Perhor se puso de rodillas ante ella y Hapsepsut le tomó las manos. «No lo bebáis, majestad», le suplicó. «Aguardad, todavía es posible que las corrientes de la suerte cambien». Ella sacudió la cabeza con pesar y se agachó para besar la testa oscura del muchacho. «Avanzan con demasiada rapidez para que se produzca un nuevo cambio», dijo. «Muchas, muchas veces han tirado para mi lado, elevándose en oleadas de triunfo. Pero eso no volverá a suceder. Ahora se inclinan hacia Tudmes y ya no están dispuestas a llevarme en su seno. Vamos, levántate y tráeme el aut». Perhor así lo hizo. Volvió sosteniendo el instrumento entre sus brazos y se lo entregó con gran delicadeza. Ella pulsó las cuerdas con aire pensativo. «¿Recuerdas la canción que él solía cantarme cuando nos sentábamos juntos sobre el césped y nos quedábamos contemplando las ondas que se formaban en la superficie de las aguas, cuando los pájaros se lanzaban en picado sobre nuestras cabezas y lo acompañaban con sus gorgojeos?». El muchacho sacudió la cabeza en silencio y Hapsepsut sonrió. «Desde luego que no. ¿Cómo podría recordarlo?». Sus dedos se posaron sobre las cuerdas y comenzó a cantar en voz muy baja, la mirada perdida a lo lejos en dirección al sol que se hundía lentamente. «Siete días ayer que no veo a mi amada, y ya el mal se ha batido sobre mí. Me duelen los brazos y las piernas, y hasta me olvido de mi propio cuerpo. Si los médicos más reputados acuden a verme, mi corazón no encuentra consuelo en sus remedios, y tampoco los magos logran curarme. La dolencia que me aqueja no figura en sus textos. Mi bienamada me cura más que cualquier remedio. Es más importante para mí que toda la ciencia médica. Mi salud regresa a mí en cuanto ella aparece. Cuando la veo, entonces me siento sano. Apenas me mira, mi cuerpo rejuvenece. Ella me habla, y vuelvo a sentirme fuerte. Y cuando la abrazo. Cuando la abrazo. Su voz vaciló y se quebró. No pudo terminar la canción. Dejó el laúd y tomó la copa, los ojos fijos en sus rojizas profundidades. Perjord se quedó inmóvil, sentado a los pies de Hapsepsud, rodeándose las rodillas con los brazos, la cara vuelta hacia otro lado. Hapsepsud apuró el contenido de la copa, saboreando la dulce frescura del vino, y un dejo de algo más. Algo amargo. Volvió a colocar el copón en la bandeja de plata, con un pequeño suspiro. —Tómame de la mano, Perjord. Le pidió. —Y no me la sueltes. El muchacho inmediatamente extendió el brazo, y le aferró la mano, apretando sus dedos con fuerza. Hapsepsud se recostó en la silla. —Que mi bendición se derrame sobre ti, hijo de Egipto. Susurró. —Semut. Semut. ¿Estás allí? ¿Me estás esperando? Perjord sintió que esa mano delgada se sacudía con un estremecimiento, pero siguió sosteniendo la con firmeza. La oyó murmurar una vez más, con voz cansada. Permaneció sentado en el balcón un largo rato, mientras Ra se ocultaba lentamente detrás de la silueta oscura de los acantilados, y la luz que iluminaba el balcón se volvía rojiza, y se extendía detrás de él para abarcar la alcoba. Cuando comenzó a soplar el viento del anochecer, levantándole el cabello de la frente y agitando la orla dorada del faldellín de Hapsepsud, hasta hacer que la rozara un brazo, Perjord trató de levantarse, pero sus músculos se negaron a obedecerlo. Siguió sentado allí, aferrando la mano fría de Hapsepsud, mientras los últimos jirones de las brillantes vestiduras del padre de Hapsepsud encendían las joyas de sus pies. Fin.